Tendría que ser alguien que me tomara en serio, lo cual era difícil, y, sobre todo, que fuera discreto. Eso descartaba a enigma y a burbuja. También rechacé a Mark. Solo por antipatía, lo reconozco. Los gustos personales de Tesla me hacían pensar que se tomaría mi historia demasiado, en serio, y yo necesitaba una segunda opinión que fuera juiciosa y objetiva. Eso me dejaba una sola posibilidad. Dandy. La busqué por todo el sótano. A veces era difícil encontrarla porque ella no tenía un despacho o algo similar. Solía deambular por ahí, a su aire. Le pregunté a enigma si sabía dónde estaba. Prueba en la pecera, cariño. Juraría que la he visto ahí hace un momento. Había que estar familiarizado con la nomenclatura personal de enigma para entender sus indicaciones. Para ella, el despacho de burbuja era el submarino, la sala de reuniones el congreso, nuestro cubículo la guardería. Y a menudo cambiaba los nombres a su capricho. La pecera, era como enigma llamaba a la habitación donde estaban los archivos. No sé muy bien por qué, pero creo que tenía que ver con el hecho de que una de sus paredes era un gran panel de cristal. Gran parte de los expedientes del CNB estaban informatizados, pero aún había una enorme cantidad de datos en papel que se guardaban en obsoletos armarios archivadores de metal. Todos estaban en la pecera. Y fue allí donde encontré a Dani. Estaba buscando algo sobre una tabla del pintor renacentista Juan Inglés, en manos de un coleccionista polaco, y que los buscadores tenían un cierto interés en recuperar. Pensaba que podría ser una misión rutinaria, lo suficientemente simple como para hacer olvidar el fiasco de Lisboa, y quería proponérsela a Narváez. No obstante, no estaba muy entusiasmada por ello, de modo que no le importó que la interrumpiera. Me gustaría hablarte de algo. En privado. ¿En privado? Menudo suspense. Está bien, habla. Aquí no nos molestarán. Nadie entra jamás en este cementerio de papeles. Saqué la lista de Bailey de mi bolsillo y le expliqué de la forma más clara posible lo que creía haber descubierto. Ella me escuchó sin interrumpirme, aunque por su expresión era difícil saber si me estaba tomando en serio o no. Así que... Una mesa mágica, dijo cuando terminé mi exposición. No es exactamente una mesa mágica, respondí algo incómodo. Es más bien un artefacto que oculta un secreto. El secreto del Shem Shem Aforash. Shem Shem Aforash, repitió ella, haciendo deslizar las palabras con delicadeza entre sus labios. El nombre de los nombres. Entonces, ya sabes a lo que me refiero. En realidad no. Solo estaba traduciendo el término a la manera literal. Es hebreo antiguo, ¿verdad? No me mires así. No hablo hebreo antiguo, pero estudié algo hace años y recuerdo cosas. ¿En qué consiste exactamente ese Shem Shem Aforash? Es el verdadero nombre de Dios. En los escritos rabínicos se dice que el nombre de Dios era un secreto que nadie podía conocer, ya que el intelecto humano no es capaz de asimilarlo. El nombre de Dios es el Logos, la palabra de creación y el motor del universo. ¿Conoces el comienzo del Evangelio de San Juan? Me temo que mi catequesis está algo oxidada. Yo estudié en un colegio público. En principio era el Verbo, recité yo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba en Dios. Ese es el Logos. El Verbo. El Shem Shem Aforash. Aquel que lo conozca dominará las claves de todo conocimiento. Lilith, la reina de Saba, reveló a Salomón la fórmula jeroglífica del Shem Shem Aforash y la talló sobre la superficie de una mesa. Que es la misma mesa que buscaba Warren Bailey en España. Yo asentí. Dani permaneció en silencio. Yo contaba los segundos antes de que ella se echase a reír. No hizo tal cosa. En vez de eso, me miró a los ojos y me preguntó. ¿Tú lo crees? ¿Crees en la existencia de una mesa que otorga a su dueño el poder de la creación? No, respondí con rotundidad. Por supuesto que no. Nadie en su sano juicio creería algo así. Me alegra oírte decir eso, de verdad. Sin embargo, hay una cosa que sí creo. Los reyes de Toledo custodiaban un tesoro que ellos creían que era la mesa de Salomón. Estaban tan convencidos de ello que la ocultaron durante siglos para que nadie pudiera arrebatársela. También los musulmanes conocían la existencia de ese tesoro, y cuando conquistaron la península se esforzaron por encontrarlo. Te diré lo que creo. La mesa es real. Puede que sus poderes sean un simple mito, pero no la mesa. No sé si me convence mucho tu razonamiento. ¿Por qué? Es muy lógico. Piensa un poco. Todo el mundo creía que la tumba de Tutankamón estaba maldita, hay gente que piensa que en el fresco de la última cena de Leonardo hay un secreto cabalístico, y otros dicen que la sábana santa de Turín es una radiografía del cuerpo de Cristo. Todas ellas son ideas discutibles, pero eso no impide que la tumba de Tutankamón, la última cena de Leonardo y la sábana de Turín sean reales. ¿Por qué no iba a hacerlo esta mesa? Danny se mantuvo en silencio. Sabes ser muy persuasivo cuando quieres, novato. Me dijo por fin, sonriendo a medias. Empiezo a creer que tienes razón, que Bailey estaba buscando esa reliquia para lección. Dime una cosa, ¿cómo es que sabes tanto de la mesa de Salomón? Le hablé a Danny de mi padre. Me costó menos de lo que había temido. Jamás hablamos de nada que no fueran leyendas como esta. Creo que era de lo único de lo que mi padre era capaz de hablar conmigo. Conocía muchas. La voz se me apagó y sentí algo extraño, nostalgia, resentimiento, orgullo. Era un buen narrador. Sin duda tuvo un buen oyente. Si la mesa existe, es probable que aún esté en alguna parte. Y aquí tenemos todas las pistas que nos ayudarán a encontrarla, tal y como Leción pensaba. Sí, es un buen razonamiento, lo reconozco, pero si lo que pretendes insinuar es que nos embarquemos en una épica búsqueda del tesoro, me temo que estás yendo demasiado lejos. ¿Por qué dices eso? No somos cazatesoros, Kirso. Buscamos arte expoliado, no leyendas. Recuperamos lo que nos pertenece, dije yo, repitiendo las palabras que en su día le dije a Narváez. Creí que eso era lo que daba sentido a nuestro trabajo. Sea lo que sea. Esté donde esté. No existe nada que un buscador no pueda recuperar. Y esa mesa nos pertenece. Fue una herencia de reyes, quienes la protegieron para que jamás fuese robada. Si alguien trata de hacerlo, ¿acaso no es nuestra misión impedirlo? Si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará. Narváez lloraría de orgullo si te escuchase ahora mismo. Por desgracia, yo no tengo una visión tan romántica de nuestro trabajo. Ya veo, dije yo sin poder ocultar mi decepción. En fin. Dejaré que sigas mareando los archivos. Supongo que he dejado volar mi imaginación. Por un momento pensé que éramos un cuerpo de élite. Al parecer, solo somos rateros de antigüedades. Disculpa, en realidad somos rateros asalariados por el gobierno, así que supongo que eso nos convierte en algo aún más prosaico. Somos funcionarios. Le di la espalda y me dispuse a salir de la pecera. Entonces ella me agarró del brazo. Espera un momento. ¿A dónde vas? A mi cubículo, a rellenar un par de formularios antes de la hora del café. Y quizá envíe alguna solicitud para tomarme un día libre por asuntos propios. Ya sabes, la rutina de un caballero buscador. De pronto Dani se rió. Fue una carcajada sorprendentemente franca. Ella no reía de esa forma a menudo. Dios, Tirso, no seas tan... Me miró ladeando un poco la cabeza. Está bien, te ayudaré a encontrar alguna pista sobre esa dichosa mesa. Madre mía, debo de estar igual de loca que tú. Tres. Olimpia. Dani usó sus propias condiciones para ayudarme. La primera de ellas era que debíamos mantenerlo de la mesa en secreto. Temía que el resto de los buscadores se burlaran de nosotros por dar pábulo a semejante leyenda. Solo si éramos capaces de encontrar una prueba que demostrase que la mesa era real, Dani estaría dispuesta a poner al corriente a nuestros compañeros sobre el asunto. Yo puse una objeción, pues creía que debíamos intentar convencer a Tesla para que colaborase con nosotros. ¿Tesla? Preguntó ella. ¿Por qué él precisamente? Porque es el único que sabe manejar Hércules para rastrear la web y internet. Quizá en la red exista información sobre la mesa que nos pueda ayudar. Necesitamos a alguien con su experiencia. No, me niego a contar con él, al menos por el momento. Me gusta Tesla, pero tiene una imaginación desbordante. No quiero alimentarla. Entendí lo que quería decir. Visualicé a Tesla dejándose llevar por un exceso de entusiasmo y buscando en eBay un látigo y un sombrero Fedora a buen precio. Yo me estaba tomando aquel asunto en serio, y había logrado convencer a Dani para que también lo hiciera. A ninguno nos seducía la idea de que todo aquello degenerase en un pasatiempo adolescente. No obstante, Dani estuvo de acuerdo en que alguien con maña para manejar Hércules nos serviría de ayuda. Por desgracia, su propuesta me pareció inaceptable. ¿Mark? ¿Por qué Mark? Porque es el único que sabe utilizar Hércules aparte de Tesla. Creí que era eso lo que querías. Sí, pero... ¿Mark? Dado que mi objeción era puramente visceral, me fue imposible defenderla. Al final claudiqué y acepté compartir con él lo que había descubierto en la lista de Bailey. Aún así, mantuve la mezquina esperanza de que creyese que aquel asunto era una pérdida de tiempo y se negase a participar en él. Me equivoqué por completo. A Mark le fascinó la historia de la mesa de Salomón. A diferencia de Dani, él creyó desde el primer momento que Bailey estaba detrás de aquel artefacto y que era nuestra misión ineludible el encontrarlo antes de que lo hicieran otros. Así fue como los tres, Dani, Mark y yo, empezamos a dar los primeros pasos para encontrar pruebas de aquella reliquia. Realizamos nuestra labor con discreción, intentando que nadie supiera nada de nuestra particular búsqueda. Llevábamos ya más de una semana entretenidos con nuestras pesquisas cuando, un sábado por la mañana, nos reunimos en una agradable cafetería, cerca del arqueológico. Ocupamos una mesa en el interior de un elegante pabellón de estilo Art Nouveau con vistas al paseo de recoletos, en compañía de turistas adinerados y silenciosos camareros con chaquetilla blanca y pajarita. Ayer descubrí algo interesante gracias a Hércules, nos dijo Mark. Miró a Dani y le preguntó. ¿Te suena de algo el nombre de Olimpia Goldman? Estoy segura de que no, recordaría un nombre tan teatral. ¿Por qué me lo preguntas? Es pariente tuya. Una pariente lejana. ¿No sabías que aún quedaba una nieta de Ben y Leción con vida? No tengo demasiada información sobre esa rana de la familia. Leción tuvo tres hijos, explicó Mark. El mayor, Abner, murió en la Segunda Guerra Mundial, sin descendencia. Quedaron dos chicas, Edith y Rebecca. Edith era la mayor, lo sé, dijo Dani. Ella fue la que se casó con un hijo de Warren Bailey. Edith era mi bisabuela. Exacto, dijo Mark. Su hermana Rebecca se casó con uno de los administradores de lección, un tal Jonathan Goldman. Tuvieron dos hijas, Prudente y Olimpia. Prudente murió debido a él siendo adolescente, pero Olimpia aún vive. Debe de tener. ¿Cuántos? ¿Miles de años? Dije yo. Más de noventa. Se casó dos veces pero no tuvo hijos. En los años cincuenta vino a vivir a España y ahora está en una residencia de ancianos. Dani es su única pariente con vida. Pero lo más importante de todo es que ella conoció a Ben y Leción. Cuando era niña, pasaba largas temporadas en Chicago, en la mansión de su abuelo. ¿Todo eso lo has averiguado gracias a Hércules? Pregunté. Te sorprendería saber de lo que es capaz esa maravilla si se utiliza bien. Hoy en día, todo está en la red. Absolutamente todo. Incluso puedo deciros en qué residencia está Olimpia Goldman. Y se encuentra justo aquí, en Madrid. De acuerdo, dije yo. Sabemos dónde encontrar a Olimpia Goldman. Lo que no acabo de ver es en qué nos puede ayudar a hablar con ella. Es evidente, respondió Dani. Si Olimpia pasaba largas temporadas con Leción, es probable que recuerde si su abuelo llegó a encontrar la mesa. Se trata de una posibilidad que no nos habíamos planteado, pero que no podemos descartar. No sé si deberíamos fiarnos de la memoria de una nonagenaria. Merece la pena intentarlo. A veces es sorprendente la memoria a largo plazo de las personas de esa edad. Son incapaces de recordar qué han tomado en el desayuno, pero podrían recitarte los nombres de todos sus compañeros del jardín de infancia. Además, es la pista más sólida que tenemos por el momento, añadió Mark. Convinimos en visitar a Olimpia Goldman en su residencia aquella misma tarde y hacerle unas preguntas. Con esta decisión dimos el encuentro por terminado. La residencia Juan de Austria estaba en la calle del mismo nombre, en el centro de Madrid. Habíamos quedado en encontrarnos allí a las 5. Cuando llegué, Dani me esperaba en la puerta. Mark no estaba allí. No va a venir, me informó Dani. Le ha surgido un imprevisto. ¿Qué clase de imprevisto? No me lo ha dicho. Me mandó un mensaje a la hora de comer. Eso es todo lo que sé. ¿Qué es eso que llevas ahí? Preguntó ella señalando un paquete que yo sujetaba en la mano. Una caja de bombones de menta. Me pareció un bonito detalle traerle algo a la pobre mujer. Dani sonrió de medio lado. Adorable. Sin añadir nada más, atravesó la puerta del edificio. Yo fui tras ella. La residencia Juan de Austria no encajaba con el arquetipo de asilo de ancianos que yo tenía en mente, a pesar de que nunca había estado en ninguno. El lugar estaba en un moderno edificio de varias plantas que ocupaba toda una manzana de la calle. Al entrar, después de cruzar una puerta automática de cristal, nos encontramos con un amplio recibidor con suelos de mármol y paredes de madera cubiertas con enredaderas naturales. Grandes macetones con bambúes y pinturas de estilo vanguardista completaban la decoración. En un rincón había una pequeña fuente ornamental que llenaba el ambiente con un relajante borboteo acuático. Aquel lugar tenía el aspecto de un hotel de gama alta para viajeros en edad crepuscular. Algunos ancianos estaban sentados en cómodos sillones de cuero blanco, leyendo periódicos. Otros tomaban la merienda o jugaban a las cartas en una cafetería que había al fondo del recibidor. Todo tenía un aspecto pulcro y apacible. No parecía un mal sitio para disfrutar de una plácida jubilación. Nos acercamos hacia un mostrador en el que dos mujeres jóvenes vestidas de blanco actuaban como recepcionistas. Dani se dirigió a una de ellas. Sobre el pecho llevaba prendida una tarjeta con su nombre, Elena. Venimos a visitar a Olimpia Goldman. Yo soy su sobrina. Claro. Llamó usted esta mañana, ¿verdad? Olimpia está en el jardín en este momento. Yo les llevaré. Síganme, por favor. La mujer llamada Elena salió de detrás del mostrador y nos guió hasta un ascensor. Según nos explicó, la residencia contaba con un pequeño jardín cubierto en la azotea. A Olimpia le gustaba pasar allí las tardes. Se pondrá muy contenta de verles, nos anunció. La pobre no recibe visitas muy a menudo. ¿Dice usted que es su sobrina? En realidad, pariente lejana. Mi abuela era prima suya. ¡Qué bien! ¿Hace mucho desde la última vez que habló con ella? Bastante. He estado viviendo en el extranjero, improvisó Daddy. Entonces me temo que la encontrará un poco. Elena titubeó, apagada. Es natural. Después de todo, son muchos años los que tiene. ¿No se encuentra bien de salud? Oh, no, su salud es muy buena, al menos todo lo buena que puede esperarse en una mujer de su edad. El problema es que su cabeza, digamos que ha sufrido un deterioro importante en los últimos años. ¿Cómo de importante? Pregunte yo, temeroso de que aquella visita no sirviera para nada por culpa del estado mental de Olimpia. No se angustien. No ha perdido la cabeza ni nada parecido, y, en general, es capaz de mantener conversaciones coherentes la mayor parte del tiempo. Ocurre que a menudo confunde cosas, se evade, se muestra olvidadiza. No deben preocuparse si al principio no les reconoce. Nos hacemos cargo, por supuesto. Pobre tía Olimpia, dijo Daddy, no sin cierto cinismo. Llegamos al último piso de la residencia. Seguimos a Elena a través de un tramo de escaleras y luego salimos a la azotea. Allí había un amplio invernadero atestado de flores y plantas colocadas de forma un tanto caótica. Desde los cristales se disfrutaba de una pintoresca vista de los tejados del centro de Madrid. A pesar de que la tarde era oscura y nublada, allí hacía un calor sufocante. Encontramos a Olimpia en el centro del invernadero. Estaba sentada en un banco de hierro, contemplando una pequeña fuente adornada con una estatua en forma de ninfa. Un débil chorro de agua caía por una caracuela que la ninfa sostenía gracilmente entre sus brazos. Doña Olimpia, saludó Elena con un exagerado tono de afabilidad. Mire qué sorpresa. Ha venido a visitarla su sobrina. Estará usted contenta. La anciana nos dedicó una mirada ausente. Olimpia Goldman era una pequeña mujer consumida por la edad. Tenía los ojos decolorados, muy grandes. La piel de su rostro era cerúlea y llena de manchas, al menos la parte que no estaba grotescamente cubierta de maquillaje. Olimpia tenía los labios sepultados en carmín y los ojos rodeados de una sombra verdosa. El maquillaje estaba descuadrado, como si se lo hubiese aplicado a ciegas. Sobre su cabeza apenas conservaba unos mechones de cabello lacio y mustio, teñidos de un color rubio encendido. Le daban el aspecto de una vieja muñeca a la que hubieran arrancado el pelo a puñados. Llevaba puesto un vestido de flores que parecía sostenerse sobre un armazón de ramas y, encima de sus hombros, tenía una pashmina que me dio calor sólo de verla. La anciana despedía un olor muy intenso, una mezcla entre perfume barato y armario cerrado. No mostró ninguna emoción al vernos, ni nos dedicó saludo alguno. Dani me quitó la caja de bombones y se acercó a la anciana. Hola, tía Olimpia, soy Daniela, Daniela Bailey. Te he traído unos bombones. —¿Qué detalle? —dijo Elena. —¿Ha visto, doña Olimpia? —¿Bombones? —con lo que a usted le gustan. La anciana siguió sin decir nada. Tomó la caja de bombones con gesto lánguido y la depositó sobre su regazo. Elena nos miró con una expresión de disculpa. —No se preocupen, es normal que actúe así. En fin, aquí les dejo con ella, yo tengo que atender la recepción. Se marchó. Nos quedamos solos con Olimpia en aquel invernadero. La anciana miraba hacia sus bombones y canturreaba algo para sí misma. —¿Quieres que te abra los bombones, tía Olimpia? La anciana asintió. Dani retiró el precinto de la caja, la abrió y se la ofreció a su pariente. Ella cogió uno con dos dedos retorcidos como ramas y se lo llevó a la boca con avidez. Se lo comió casi de un bocado y luego se chupó las yemas de los dedos. Durante varios segundos se dedicó a masticar el dulce con fruición, haciendo ruidos salivales. Luego tragó y cogió otro. Antes de metérselo en la boca, miró a Dani. En sus ojos había inquietud. —¿Puedo comer otro, pru? Preguntó con un tono infantil. Me llamó la atención que hablas en inglés. —¿Pru? Dije yo a media voz. —Prudenk. Murmuró Dani. Su hermana se llamaba Prudenk. La que murió de viruela cuando era joven. Creo que piensa que yo soy su hermana. ¿Puedo coger otro, por favor? Insistió de nuevo la anciana. Solo uno más, por favor, no se lo digas al abuelo. Ya sabes que no quiere que tomemos dulces antes de cenar. Olimpia, no soy pru, soy Daniela. Soy bisnieta de tu tía Edith. Edith. No. Tía Edith no está aquí. Está en España, lo has olvidado, pru. Se quedó callada un rato, pensando. Me gusta tía Edith, ella sí nos deja comer dulces. Oh, por favor, pru. Solo uno más, prometo no decírselo al abuelo Ben. Vaya por Dios, me dijo Dani. Se cree que está en Chicago, con lección. Esto no nos va a llevar a ninguna parte. Ya veremos. Dani se sentó en el banco de hierro junto a la anciana y le acercó la caja de bombones. Toma, Olimpia, cógelos que quieras. No se lo diremos al abuelo. ¿Qué estás haciendo? Bisbisé. Dani me hizo callar con una mirada. No tuve más remedio que dejarla hacer, por muy siniestro y poco ético que me pareciese su comportamiento. Olimpia cogió otro bombón con sus dedos de pájaro y se lo comió. Mientras masticaba, miró a Dani y le sonrió. ¿Has visto al abuelo Ben, Olimpia? O, no, está en su despacho, siempre está en su despacho, y no debemos ir a molestarlo. Se enfadará y gritará. No me gusta que grite. Me da miedo. ¿Qué hace en el despacho? Preguntó Dani. Busca. ¿Cosas? Busca cosas, sí. Cosas bonitas. Las trae de España. Cogió otro bombón. ¿Recuerdas cuando nos enseñaba esas cosas bonitas, Prue? Las estatuas, los cuadros, y esas copas de oro, como de princesa. ¿Qué bonitas eran aquellas copas de oro, las recuerdas, Prue? Me pregunto si podríamos verlas ahora. ¿Qué más cosas nos enseñaba, Olimpia? Quizá. ¿Una mesa? ¿Una mesa grande y... Dani se cayó, no sabía cómo describir la mesa de Salomón, llena de joyas, como las copas de princesa. El rostro de Olimpia se ensombreció. No, la mesa no, dijo malhumorada. No quiero ver la mesa. No me gusta la mesa. La odio. El abuelo Ben siempre grita desde que empezó a buscar la mesa, y nunca sale de su despacho, ni nos enseña cosas bonitas. ¿Has visto la mesa, Olimpia? ¿La tiene el abuelo? La anciana se encogió igual que una niña enfurruñada. No quiero ver la mesa. Ya te lo he dicho. No te daré más bombones si no me dices dónde está la mesa, amenazó Dani. Me pareció cruel, pero surtió efecto. Pero si ya sabes que el abuelo no la tiene, lloriqueó Olimpia. Por eso siempre está enfadado, porque no la encuentra. No me gusta que esté enfadado. No me gusta que siempre grite. Ojalá nunca le hubieran hablado de la mesa. ¿Quién lo hizo, Olimpia? ¿Quién le habló al abuelo de la mesa? La anciana posó los ojos en la fuente. Al mirar la estatua de la ninfa, la deó la cabeza igual que un pajarillo. Las hadas. Dijo lentamente. Las hadas y los demonios. Vinieron a casa y le contaron al abuelo lo de la mesa. Las hadas y los demonios. ¿Hadas? ¿Qué hadas? Preguntó Dani. La anciana se llevó un dedo tembloroso a sus labios pintarrajeados. ¡Chis! Es un secreto. De pronto oímos un ruido, como si alguien hubiera descorchado una botella a lo lejos. Olimpia se estremeció y la caja de bombones se cayó al suelo. En medio de la frente de la anciana apareció un pequeño agujero redondo, y de él comenzó a brotar una línea de sangre que goteó al llegar a la punta de su nariz. ¡Olimpia! Gritó Dani. Se acercó a la anciana y empezó a llamarla a voces por su nombre, como si se hubiera dormido. Me miró con los ojos velados por la angustia. Tardé unos segundos en reaccionar. En cuanto me di cuenta de lo que había ocurrido eché a correr en dirección hacia el lugar de donde había venido el disparo. Llegué a la puerta del invernadero. Estaba abierta y se oían pasos de alguien que corría por la escalera hacia el piso de abajo. Tirso. Busca ayuda, deprisa. Gritó Dani a mi espalda. Me asomé a la escalera. No vi a nadie. Alguien había cogido el ascensor justo unos segundos antes de que yo llegase. Apreté todos los botones de forma histérica sabiendo que no serviría para nada y, finalmente, golpeé la puerta del ascensor con los puños. Regresé a la carrera al invernadero. Dani sujetaba con los brazos el cuerpo trémulo de la anciana. La sangre del agujero de la bala cubría su rostro igual que un viscoso sudario. En el suelo, un montón de hormigas se congregaban alrededor de los restos pisoteados de la caja de bombones de menta. Se formó un gran escándalo. Vino una ambulancia que lo único que pudo hacer fue llevarse el cadáver de la infeliz anciana metido en una bolsa de plástico. También acudió la policía. Nos hicieron muchas preguntas a Dani y a mí. Comprobaron nuestra identidad. Repetimos una y otra vez lo que había ocurrido. La policía nos dijo que la bala había sido disparada desde la puerta del invernadero y que no habían encontrado el arma. El asesino entró y salió de la residencia sin ser molestado. Tenía muy claro cuál era su objetivo. La policía desconfiaba de nosotros, pero dado que no tenían ninguna forma de inculparnos, nos dejaron marchar. Se abriría una investigación y nos mantendrían al corriente. Nos pidieron que no abandonáramos el país, y aquello me dio muy mala espina. Salimos de la comisaría y fuimos a mi casa. A los dos nos venía bien beber algo de alcohol, así que abrí un par de cervezas de la nevera. Narvaez tendrá que saber esto. Creo que se acabó nuestro pequeño secreto, se lamentó Dani. Luego sacudió la cabeza con aire abatido. Pobre mujer. Me siento tan culpable. No tienes por qué. Era imposible que pudiéramos prever algo así. ¿Quién podría hacer una cosa semejante? ¿Y por qué? Yo tenía una respuesta para eso. Gelderogde. Estaba seguro de que, de alguna forma, había seguido nuestros pasos y había matado a la anciana para que no pudiera hablarnos de la mesa. Era la prueba que necesitaba para convencerme de que Gelderogde iba detrás de la religia de Salomón. No compartí mis sospechas con Dani. No quise hacerlo sin antes hablar con Narvaez. Por otro lado, había algo que me inquietaba. ¿Cómo sabía Gelderogde que íbamos a reunirnos con Olimpia? Era algo que sólo habíamos hablado Dani, Mark y yo. Pero Mark no estuvo con nosotros en la residencia. La última hora había decidido no presentarse. Como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Analizados con detalle, todos los comportamientos de Mark empezaron a padecerme sospechosos. En Lisboa dijo que no había visto a su atacante, y salió muy bien parado de su encuentro con Gelderogde, mientras que a mí casi me mata a golpes. Cuando le hablamos de la mesa, nunca dudó de su existencia, mientras que lo normal hubiera sido mostrar cierto recelo ante una historia tan inverosímil. Y, por último, no se presentó al encuentro con Olimpia, sin dar ninguna explicación por ello. ¿Podía ser Mark el filtrador que no saboteaba o sólo me estaba dejando llevar por mi animadversión? Tenía que estar bien seguro de ello antes de lanzar una acusación seria. Por el momento no quería poner a Dani al tanto de mis sospechas. Es probable que la persona que disparó a Olimpia sea la misma que nos atacó a Burbuja y a mí en Lisboa. ¿Por qué crees que puede haber una relación? En realidad sólo tenía una vaga idea. Acosta había citado el verso del Cantar de los Cantares, Gelderogde había mencionado a Lilith. Demasiado retorcido para ser una simple casualidad. No lo sé, respondía Dani. Intento buscarle un sentido, pero no es fácil. Ojalá hubiera atrapado al tirador cuando salí tras él en la residencia. Salir corriendo tras esa persona fue algo muy... ¿Heroico? Ella sonrió. No, estúpido. Fuera quien fuese, estaba armado y tú no. ¿Qué pretendías hacer si lo atrapabas? Ya sabes. Ese tipo de cosas no se planean, sólo te dejas llevar por la inspiración. Como cuando fui tras de ti en Canterbury. Ella entendió que bromeaba y volvió a sonreír. Le dio un trago a su cerveza, pero hizo un gesto de desagrado y dejó de lado la botella. ¿No tienes algo más fuerte? Me preguntó. Me dirigí a la cocina y saqué una botella de whisky de un armario. Se trataba de un pequeño recuerdo de mi estancia en Canterbury. Dani la miró con recelo. ¿Irlandés? Le quitó el tapón a la botella y le dio un trago largo. Luego me la pasó. ¿Qué tiene de malo el whisky irlandés? Si Dios hubiera querido que bebiéramos whisky irlandés, habría impedido que los escoceses aprendieran a destilarlo. Dijo la mujer que aseguraba tener su catequesis algo oxidada. Dani se rió. Como en ese momento le estaba dando otro trago a la botella, se le cayó un poco de whisky por la barbilla. Ella se lo limpió con el dorso de la mano. No eres como yo me había imaginado, me dijo de pronto, como si hubiera expresado un pensamiento en voz alta sin darse cuenta. ¿Eso qué significa? Pensaba en Canterbury, cuando te di el anuncio de las pruebas de admisión. Tú tenías razón, Tirso. Lo hice por lástima. Me sentía responsable por tu despido y tenía mala conciencia. Pero estaba segura de que no volvería a verte. Me senté a su lado y bebi otro trago de whisky. ¿Y eso por qué? Pensé que ni siquiera responderías al anuncio. Y que, en el caso improbable de que lo hicieras, ni siquiera pasarías las pruebas. En eso no te equivocaste. No la superé. Lo sé. Por eso, cuando te vi en el sótano estaba convencida de que no durarías ni una semana. Pero luego hiciste aquellas cosas en Lisboa. Sacar a burbuja de casa de Acosta, perseguir al hombre que se llevó la máscara. Y, por si eso no fuera suficiente, no solo encuentras la relación entre los objetos de la lista de Bailey sino que, además, me convences para que te ayude en la búsqueda de una especie de artilugio legendario. A mí. Danny me miró y sonrió. ¿Fue apenas una sombra entre sus labios? ¿Tienes algo de luz, Tirso Alfaro, lo sabías? Está dentro de ti. Me haces pensar en los primeros buscadores, aquellos que empezaron todo esto en tiempos del general Narváez. Aventureros e idealistas. Creo que tú podías haber sido uno de ellos. ¿Porque soy un aventurero idealista? No. Es por lo que hiciste en Canterdugi, por lo que acabas de hacer en la residencia. Cuando no sabes cómo actuar, optas por perseguir lo inalcanzable. Ni siquiera tú mismo sabes por qué. Solo lo haces. Me agradó lo que dijo. Era la primera vez que alguien encontraba un sentido en mis actos. Me habría gustado saber cómo interpretaba lo que hice a continuación, porque fue algo verdaderamente estúpido. Me incliné hacia ella y la besé. Más bien, solo pose mis labios sobre los suyos, porque ella no me devolvió el beso. Noté un leve sabor a whisky irlandés. Fue como apurar la última gota de una botella vacía. Apenas duró unos segundos. Me separé de ella y dejé caer la vista al suelo, avergonzado. Ninguno de los dos dijo nada por un instante. El silencio empezó a asfixiarme, así que lo rompí para poder respirar. Lo siento. Intenté sonreír. Ha sido como echar a correr detrás de un hombre armado, ¿verdad? No. Ha sido. Sorprendente. La miré de reojo, con timidez. ¿Te ha molestado? ¿Por qué habría de hacerlo? A nadie le sienta mal un beso después de una mala tarde. Ella me miró con afecto y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Ha sido tentador, pero es mejor no ir más allá. ¿Por qué? Ella se levantó del sillón y se puso su chaqueta. Eres una buena persona, Tirso. Dani me sonrió. ¿Fue una sonrisa triste? Lo malo es que yo no lo soy. Después hizo un leve gesto de despedida con la mano y se marchó. Se almó un pequeño revuelo en el sótano cuando trascendió nuestra aventura en la residencia de Olimpia Goldman. Narvaez nos convocó a Dani, a Mark y a mí en la sala de reuniones para conocer toda la historia. Mientras nos escuchaba, sus ojos despedían un frío tan intenso que casi quemaban. Las pocas veces que habló, lo hizo de forma pausada y directa, lo cual resultaba aterrador, pues daba la sensación de que en el momento más inesperado se desataría la tormenta de hielo y conoceríamos de primera mano la ira de Narvaez. La legendaria, ira de Narvaez, que todos en el cuerpo temían igual que a una hecatombe. Cuando terminamos de contar nuestra versión de los hechos, Narvaez nos dijo. Habéis comprometido seriamente al Cuerpo Nacional de Buscadores al involucrados en un asesinato. Vuestra falta de discreción es imperdonable. Podía esperar algo así de un par de novatos, pero de ti. Fulminó a Dani con la mirada. Tendré que hacer verdaderos milagros para mantener el nombre del cuerpo lejos de este asunto. Tendré que pedir favores, sus labios se tensaron alrededor de sus dientes, favores, repitió en un siseo. Yo estaba a punto de echarme a temblar. ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Sois conscientes de la cantidad de personas que desean tener una excusa para cerrar este lugar y acabar con nuestra organización? A diario tengo que luchar por nuestra supervivencia ante políticas trocí funcionarios cortos de miras, y vosotros no me lo ponéis nada fácil. Descargó su puño sobre la superficie de la mesa. Marquillo nos sobresaltamos. Narváez respiró hondo y se acarició los párpados con las yemas de los dedos. Luego nos apuntó con el índice. Nunca más volváis a hacer algo así a mis espaldas. Nunca más. Esta es la última vez que responderé por vosotros. ¿Ha quedado claro? Yo solo pude asentir con la cabeza. Mark estaba tan pálido que casi brillaba. Dani, en cambio, no parecía estar amedrentada en absoluto. Narváez suspiró. Se sentó en la silla que había en la cabecera de la mesa, apoyando los codos en los reposabrazos y juntó las yemas de los dedos. Bien, dijo con una actitud mucho más calmada. Parecía que la tormenta de hielo se había alejado de pronto sin llegar a descargar toda su furia. Ahora vamos a decidir qué hacemos con la lista de Bailey. Pulsó el botón de un intercomunicador y le pidió a Enigma que convocara al resto de los buscadores en la sala. El giro fue tan brusco que tardé tiempo en darme cuenta de que, al menos de momento, nos habíamos librado de la legendaria ira del viejo. Solo habíamos paladeado una pequeña muestra de ella. Enigma trajo a Burbuja y a Tesla y los tres se unieron a nosotros. Tuve que contar de nuevo lo que había averiguado sobre la lista de Bailey y la mesa de Salomón. Los tres buscadores reaccionaron tal y como yo había supuesto. Tesla entusiasmado, Burbuja escéptico y Enigma solo demostró un vago interés, como si la búsqueda de reliquias bíblicas fuera para ella una rutina sin muchos alicientes. En un momento dado, Burbuja preguntó. ¿Hemos de dar crédito a esta historia? Porque, francamente, me parece bastante descabellada. Tesla interrumpió a su compañero y defendió mi teoría con ardor. Burbuja hizo un hiriente comentario sobre la edad mental de Tesla. Antes de que la discusión se hiciera más bronca, Narvaez tomó la palabra. Ambos estáis en un error, dijo fríamente. No me interesa vuestra opinión sobre la existencia de un artefacto legendario. Lo que debemos preguntarnos es si Benileción buscaba o no la mesa de Salomón. En lo que a mí respecta, estoy convencido de ello. Las últimas palabras de Olympia Goldman así lo demuestran. Por supuesto, las hadas se lo dijeron, comentó Burbuja con sarcasmo. Dejémonos guiar por el testimonio de una vieja que ha perdido la cabeza. Me parece muy inteligente. Ella murió por culpa de ese testimonio, dije yo. Esa es tu opinión, respondió Burbuja. A pesar de todo lo ocurrido en Lisboa, aún me trataba con cierta condescendencia. Al menos ya no me llamaba novato, como si fuese un insulto. Las hadas y los demonios. Dijo Enigma. Todos la miramos, algo sorprendidos. Por lo general ella no solía intervenir en aquellas reuniones albo que Narvaez se lo pidiera expresamente. ¿Qué idea tan simpática? ¿Cómo supo lección de la existencia de la mesa? ¿Por qué se lo dijeron las hadas y los demonios? ¿Enigma dejó escapar una risita? Me pregunto qué opinaría de ello Luis Salvador Carmona. Ya sabéis a lo que me refiero. Enigma dejó de hablar, considerando que todo estaba muy claro. La miré como si hubiera perdido la cabeza. Creo que todos me imitaron. Luis Salvador Carmona. Repitió Burbuja. Enigma asintió. Burbuja empezó a impacientarse. ¿Sabes? A veces crees que te explicas muy bien, pero... Ella emitió un suspiro de paciencia. Oh, sí, claro, nadie me entiende nunca a la primera. Deberíais plantearos si el problema es mío o es vuestro, dijo. Dos palacios. Palacio Real de Madrid y Palacio de la Granja de San Ildefonso. Ambos preciosos. Algunos de sus salones están decorados con unas encantadoras esculturas que fueron hechas por Luis Salvador Carmona. No quiero decir con esto que sea el tipo de decoración que yo pondría en mi casa, pero tienen un cierto aire naiz que nunca pasa de moda. Supongo que eso fue lo que vio en Carmona el rey Fernando VI, ya que lo contrató como escultor de cámara. Es una lástima que muchas de esas esculturas fueran a parar a manos de coleccionistas privados. Los marqueses de Miraflores tenían una preciosa. Era un conjunto que representaba una bacanal, con ninfas y sátiros. Ahí estaban esas ninfas vestidas con sus telas vaporosas, y los sátiros con sus simpáticos cuernecitos y sus patas de cabra. Demonios y hadas. Es decir, demonios y hadas es lo que le parecerían a una niña si viera esa escultura adornando la casa de su abuelo, en Chicago. Porque, a todo esto, Warren Bailey le compró aquella escultura a los marqueses de Miraflores en 1928 y se la mandó a lección. Estoy segura de que lo recordáis, porque la recuperamos hace cuatro años durante una misión en el Art Institute de Chicago. Bacanal con ninfas y sátiros, de Luis Salvador Carmona, fecha de datación 1741. Hadas y demonios. Tras aquel torrente de palabras, Enigma se encogió de hombros y nos mostró las palmas de las manos. Y así el círculo se cierra. Estuve tentado a aplaudir. A menudo me he preguntado si Enigma realmente improvisaba aquellos razonamientos o un sexto sentido le hacía prepararlos de antemano. La primera en darse cuenta del alcance de las palabras de Enigma fue Danny. Ahora entiendo lo que Olimpia Goldman quería decir. Lección empezó a interesarse por la mesa de Salomón en la misma época en que la escultura de Carmona llegó a sus manos. Claro. Exclamó Tesla con entusiasmo. Esa escultura. Quizá hay algún secreto en ella. Puede que un mensaje oculto. Danny negó con la cabeza. Es, por favor, intenta tomarte esto en serio. El asunto ya es de por sí muy novelesco. No añadamos detalles de nuestra cosecha o se nos irá de las manos, rogó ella. Luego nos ofreció su teoría, bastante más racional. Bailey envió aquella estatua a Lección junto con otra serie de antigüedades que compró a los marqueses de Miraflores. En esa remesa pudo haber algo. Una reliquia, o un libro. Algo, en definitiva, que hiciera pensar a Ben y Lección que la mesa existía de verdad y que tenía posibilidades de encontrarla. Sí, eso es. Volvió a exclamar Tesla. Eso tiene mucho sentido. Burbuja suspiró. Quizá. No lo sé. Todo esto es tan... Volvió la mirada hacia Narváez, como si buscara ayuda. ¿Tú qué piensas? Pienso que Danny debería comprobarlo, ya que la idea es suya. Aún conservas todos los archivos que heredaste de Ben y Lección, ¿no es así, Danny? Te sugiero que rastrees la correspondencia que intercambió con Bailey en las fechas en que se hizo la compra del lote de antigüedades de los marqueses de Miraflores. Debo entender que a partir de ahora nos encargaremos de buscar esa mesa con poderes divinos, dijo Burbuja, dejando traslucir lo poco que le gustaba esa idea. No recuerdo haber dicho nada parecido, aseveró Narváez. Lo que quiero es que, de ahora en adelante, cualquier movimiento que se haga con respecto a la mesa sea bajo mi supervisión. No dejaré que ocurra otra desgracia como la muerte de Olimpia Goldman y que yo sea el último en enterarme. Se acabaron las iniciativas personales. Y eso va por todos. El viejo se puso en pie. Era su gesto habitual para señalar que la reunión había terminado. 4. Marcosías. Tenía muchas cosas de las que hablar con Narváez en privado, pero el viejo se metió en su despacho antes de que pudiera alcanzarlo. Me dirigí hacia el cubículo. Mar ya estaba allí, trabajando con su ordenador. Tenía abierto el buscador de Voynich. Parece que por esta vez nos hemos librado, me dijo al verme. Pensaba que el viejo se enfadaría tanto que nos pondría de patitas en la calle. Se me ocurrieron varios calificativos para decirle a la cara. Las palabras hipócrita, hip cobarde, se repetían varias veces. Me contuve. No quería que Mark supiera que estaba el primero en mi lista de sospechosos. Me senté a mi mesa y, tratando de no parecer suspicaz, le pregunté. ¿Por qué no acudiste ayer a la cita? Se suponía que íbamos a ir los tres a hablar con esa anciana. Oh, eso. Lo siento de veras. Mis padres vinieron a verme desde Barcelona, sin avisar. Tuve que ir a recogerlos al aeropuerto. Me sonrió con complicidad. ¿No es enervante cuando los padres hacen esas cosas? Ni idea. Mi padre estaba muerto y mi madre llevaba semanas con la cabeza metida en algún agujero de la provincia de Toledo sin dar señales de vida. Para mí los padres tienen vicios mucho más enervantes que una visita de cortesía. No me era posible comprobar si me estaba mintiendo o no. Opté por dejarlo correr, de momento. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté para cambiar de tema. Busco datos sobre esos marqueses de Miraflores. Señaló la pantalla de su ordenador. Fíjate, aquí hay algo curioso. Según esta página, Alfonso Quirós y Patiño, último marqués de Miraflores, fue un erudito en temas esotéricos. ¿Por qué debería interesarnos lo que hiciera ese hombre? Alfonso Quirós y Patiño heredó el título de su padre en 1915 y lo ostentó hasta su muerte, en 1943. Según las fechas, éste debió de ser el marqués de Miraflores con el que Warren Bailey hizo tratos. Le pedí que me indicara la página web que estaba consultando para poder echarle un vistazo, por fin había logrado hacerme con el control del dichoso buscador de Voynich. Descubrí que el marqués de Miraflores era un personaje bastante pintoresco. Don Alfonso Quirós y Patiño fue el único heredero de un antiguo marquesado en decadencia. Sus particulares aficiones contribuyeron a agostar la fortuna familiar hasta que, tras su muerte, de su patrimonio sólo quedaban migajas. Eso a él ya no podía importarle, ya que nunca se casó y, por lo tanto, murió sin nadie a quien dejar sus bienes. O, en su caso, sus deudas. Imaginé que alguien como el marqués de Miraflores sería una jugosa presa para las piraterías de Warren Bailey, quien seguramente adquirió muchas de sus antigüedades a precio irrisorio, aprovechándose de la falta de dinero del infeliz marqués. Según la página web que estaba consultando, un blog llamado Periodismo de lo Oculto, donde avistamientos extraterrestres compartían exclusiva con artículos sobre la presencia de vampiros entre nosotros, Miraflores fue seguidor de Mario Rosso de Luna, el llamado mago de Logrosán. Un extravagante filósofo y ateneísta de la España alfonsina, que compartía tertulias con personajes como Miguel de Unamuno o Vallenclán. Rosso de Luna fue un ferviente seguidor de la teosofía. De hecho, realizó una completa traducción al español de las obras de Maram Blavatsky, fundadora de aquella extraña religión basada en el espiritismo y las doctrinas orientales. En la primera década del siglo XIX, el marqués de Miraflores conoció en persona a Rosso de Luna y se convirtió en uno de sus discípulos aventajados. Miraflores empleó gran parte de su vida en buscar por todo el mundo pruebas de la existencia de un conocimiento arcano y secreto el cual, según sus teorías, fue transmitido al hombre por entidades superiores. Un conocimiento que las civilizaciones antiguas dominaban pero que se perdió en las brumas de los siglos. En general, todo era jerga típica de ciertos programas de entretenimiento propios de la flanja de medianoche. Nada, en fin, que me resultara digno de interés. Según el blog Periodismo de lo Oculto, Miraflores murió en 1943. Como detalle curioso se mencionaba el hecho de que el marqués sufría de catalepsia, un mal que provoca en quienes lo sufren pérdidas de conciencia tan profundas que pueden llegar a ser confundidas con la muerte. El marqués tenía un miedo terrible a ser enterrado vivo, por lo que dispuso en su testamento que no se le sepultara bajo tierra y que su tumba pudiera ser abierta desde el interior. Hombre precavido dobla su valor. Empecé a aburrirme de los hechos del marqués y de pelearme con el boinich yendo de una página web a otra. No era el tipo de investigación que me gustaba realizar, así que decidí llevar a cabo la mía propia. Apagué el ordenador y me levanté de la silla. ¿A dónde vas? Me preguntó Mark. Fuera. Quiero comprobar algo. Recuerda lo que ha dicho Narvaez. Nada de iniciativas personales. No es una iniciativa personal. Al contrario, se trata de algo que me encargó hace tiempo. Descolgué mi abrigo del pechero y salí del cubículo. Supongo que dejé a Mark sumido en un montón de dudas. Lo cual me provocaba una enorme satisfacción. Primero me acerqué a mi casa. Allí recogí el cilindro con forma de pez que le arrebatamos a Acosta en Lisboa. Después me presenté en la platería de los gemelos, en la calle de Postas. Era media mañana, así que la tienda estaba abierta. Al entrar encontré a uno de los gemelos atendiendo a una mujer que estaba comprando una pulsera. El gemelo llevaba un traje de chaqueta color azul claro y corbata amarilla. Ignoraba si se trataba de Alfa o de Omega. El joyero me miró fugazmente de reojo, sin delatar si me reconocía o no. Terminó de atender a la clienta y, cuando ésta se marchó se acercó a la puerta de la tienda para colocar el cartel de cerrado. Sólo cuando hubo hecho eso, me dirigió la palabra. —Cirso, ¿verdad? Me dijo sin ningún saludo previo. Hoy no esperábamos a ningún buscador. —¿Hay algún problema? —No. Vengo por una pequeña consulta profesional. Alfa, u Omega, me miró, inexpresivo. —¿A título personal? —Para el cuerpo, por supuesto, respondí diciendo la verdad a medias. —Bien, supongo que podremos dedicarte unos minutos. —¿De qué se trata? —Me pareció descortés preguntar con cuál de los dos hermanos estaba hablando, así que probé suerte dando un sutil rodeo. —¿Tu hermano no está en la tienda? —Abajo, en el taller, me miró y esbozó una pícara sonrisa bajo su bigote. —Soy Omega, por cierto. —Oh, bien. —Eso es. —Bueno saberlo. —Las corbatas. —¿Cómo? —Las corbatas. —Yo prefiero los tonos claros, mi hermano se inclina más por los oscuros. —Cuando te sientas confundido, fíjate en las corbatas. —Gracias. —Lo tendré en cuenta. —Vosotras, musas de ojos salvajes, cantad a los gemelos de Júpiter. —Perdicelli. —En fin, ¿qué podemos hacer por ti? —Le entregué a Omega el cilindro en forma de pez que traía envuelto en una tela. —¿Sabes lo que es esto? —Omega tomó el cilindro con cuidado. —Lo acercó a una luz y lo examinó, haciéndolo girar lentamente entre sus dedos. —Mientras lo hacía, murmuraba a media voz. —Vaya, vaya. —¿Qué tenemos aquí? —¿Se trata de un pez dorado, como el del relato de Pushkin? —Bien, podríamos echarlo al mar y quizá nos conceda un deseo, ¿no crees? —Eso estaría bien. —Sí. —Muy bien. Omega dio un par golpecitos con el cilindro sobre sus dientes frontales. —Luego sacó un instrumento con forma de garfío del bolsillo de su chaqueta y, rascó sobre la superficie del cilindro, con mucho cuidado. —Por último, cogió una lupa de relojero que había sobre el mostrador de la mesa y se la encajó sobre el ojo derecho. —Es valioso. —Muy valioso. —Oro, sin duda. —Los ojos son dos piezas de zafiro verde. —En campos de zafiro pace estrellas, tu palabra que culta se remonta. —Luis de Góngora. —¿Puedo preguntar de dónde ha salido esta chuchería? —Le conté cómo la habíamos recuperado en Lisboa. —El hombre al que se la quitamos dijo que había comprado una serie de piezas que venían del yacimiento de Plunía, dije yo. —¿Podría ser algo romano? —¿Romano? —No, es improbable. Estos detalles que adornan la cabeza del pez son más bien de factura oriental. Nos recuerda a algo. —Persa. —Quizás a Sánida. —Te has dado cuenta de que el cilindro está hueco, ¿verdad? —Sí. Suena como si tuviera algo dentro. Había un pequeño orificio en uno de los extremos del cilindro y que hacía de boca para el pez. Omega utilizó una linterna del tamaño de un bolígrafo para tratar de ver el interior. —Se aprecian dos filamentos de metal. —Y algo más. —No puedo verlo bien. Me temo que esta pieza requiere un análisis más exhaustivo. —¿Podrías dejárnosla un tiempo? —Claro. —Si descubres algo, házmelo saber. Narváez está interesado en saber qué es. —Patientía Inregula Nostra, Prima Virtus Est. —Dile a Narváez que siga el Consejo de San Benito y espere hasta que tengamos resultados. —Esto puede llevarnos tiempo, nunca habíamos visto nada semejante. —¿Omega envolvió otra vez el cilindro en su tela? —¿Podemos ayudarte en alguna otra cosa? —Lo cierto es que sí. Me gustaría saber si has oído hablar de una pieza conocida como llave relicario de San Andrés. —Los relicarios no son mi fuerte, eso es cosa de Alfa. —Bajaremos a preguntarle, si no tienes prisa. Seguía Omega al taller de la joyería. Allí estaba Alfa, vestido con un traje negro y luciendo una corbata color vino. Oscura, por supuesto. En aquel momento, el gemelo oscuro inspeccionaba unas gemas que iba sacando de un maletín dividido en compartimentos. Omega le explicó el motivo de mi visita. —¡Ah, relicarios! —exclamó Alfa. Su bigote se ensanchó en una amplia sonrisa. —Mi pequeño placer culpable. —¿Te interesa el tema, Tirso? —Puedo recomendarte unos cuantos libros. —En realidad solo estoy interesado en uno en concreto. Algo llamado Llave Relicario de San Andrés. —Oh, sí. Es probable que sepa a qué te refieres. —Veamos. —Creo que tengo por aquí. Salió un momento del taller y regresó con un pesado libro de tapas duras, parecido a esos volúmenes con los que mucha gente decora las mesas de sus cuartos de estar. El título estaba en alemán. Alfa colocó el libro sobre una mesa y empezó a pasar páginas repletas de ilustraciones y fotografías, todas de gran calidad. Daba la impresión de ser un libro muy técnico. Un colega de Berlín nos regaló este libro hace años. —Es un precioso ejemplar que forma parte de una edición limitada hecha por la Universidad Humboldt. —Ajá, aquí está. Llave Relicario de San Andrés. —¿Esta es la pieza de la que hablas? —giró el libro para que pudiera ver una enorme fotografía a doble página. En ella se veía una cruz hecha de algún metal plateado y decorada con esmaltés. En el centro había un hueco cuadrado cubierto por un cristal, tras el cual se atisbaba algo que parecía un pedacito de piedra colocado sobre una superficie de tela roja. No estoy seguro, es la primera vez que la veo. Pero esto no parece una llave. —Así es, pero, como dijo Cedro, non sem pere asuncua evidentur. Las cosas no siempre son como las percibimos. —En apariencia se trata de una cruz estauroteca, es decir, un relicario con forma de cruz que, a su vez, sirve para albergar una reliquia del himnum crucis. —La vera cruz, añadió Omega. —¿Aquí dentro hay un trozo de la vera cruz? —Venne curris, sed extravium. —Perdón. —Lo que quiero decir es. —Sí, lo he entendido, dije yo. Empezaba a irritarme un poco la tendencia de los joyeros a escupir latinajos. —Me parecía pedante. —Discurres bien, pero por el camino equivocado. —Ah, entiendes el latín. —Dijo Alfa, un poco molesto. —Sólo un poco. —Ya sabes. Kit-kit latine doctun sic, altun bidetur. Vi como Alfa se ruborizaba ligeramente. —Sí, claro. —Muy cierto, muy cierto. —Esto. —¿Qué estábamos diciendo? —Ah, sí. La cruz. —Veamos. Según este libro, la pieza pertenecía a la colección particular del rey Felipe II, el cual la donó al cabildo de la Catedral de Oviedo en 1582. El joyero señaló con el meñique el centro de la fotografía del relicario. Esto de aquí que parece una piedra es en realidad un pedazo de madera fosilizado. Pertenece a una cruz, pero no a la que sirvió para justiciar a Cristo, sino a la cruz en forma de aspa en la que martirizaron a San Andrés. San Andrés era el santo patrón de la casa de Borgoña, a la que pertenecían los ancestros de Felipe II, por eso el rey tenía tanta devoción por esta reliquia. —Entiendo, dije. —¿Por casualidad, no habrá algún tipo de relación entre este relicario y el rey Salomón? —Es curioso que hagas esa pregunta. Hay una leyenda sobre esta pieza, tal y como se narra aquí. Fíjate en esta otra fotografía. Le dio la vuelta a la página y me mostró una imagen del reverso de la cruz. Era totalmente liso, sin esmaltes, pero estaba decorado con una serie de símbolos geométricos grabados a buril. La mayoría de los expertos piensan que estos símbolos son meros adornos. Sin embargo, la leyenda dice que son fórmulas cabalísticas extraídas de un grimorio llamado Lemegetón Clavícula Salomonís. —Alfa me miró suspicaz. —Supongo que sabes lo que significa. —La llave menor de Salomón. —Eso es. Se trata de un libro de demonología que alcanzó una gran popularidad a finales del siglo XVI y principios del XVII. Un manual para convocar demonios. Siniestra idea, no es así. La llave menor de Salomón. Repetí. —¿Es por eso que a esta pieza la llaman llave relicario? —No. —Escucha, aún hay más. Según parece, estos símbolos cabalísticos sirven como invocación a uno de los más poderosos demonios del infierno, el gran duque Marcosías. —¿Gran duque? —Oh, claro, Sicutín Caeloetín Terra, así en el cielo como en la tierra. Al igual que en el reino de los cielos existen jerarquías angélicas, también en el infierno hay jerarquías demoníacas. Al menos eso es lo que dice el Grimorio. ¿Qué más dice sobre ese gran duque Marcosías? Comanda treinta legiones de demonios. La leyenda dice que, en realidad, él no fue un ángel caído sino que los ángeles malignos lo engañaron y lo arrastraron con ellos al infierno. En vez de regresar al cielo, Marcosías permaneció en el inframundo como una especie de espía divino. Las brujas y los hechiceros invocaban a Marcosías para protegerse de demonios más malvados. Podía presentarse, o bien con la forma de un lobo alado, o bien como un gigante de piedra, capaz de aplastar a cualquier enemigo. Por este motivo también hacía las veces de demonio protector. ¿Estos símbolos se supone que sirven para invocar a Marcosías? —Así es. Siempre según la leyenda, claro. ¿Y qué hacen en una cruz? Creía que a los demonios no les gustan las cruces. Como ya te he dicho, Marcosías no es un demonio común, se encuentra más bien a caballo entre el cielo y el infierno. Si el que lo invoca es malvado, Marcosías hará cosas malvadas. Si no, sus actos serán virtuosos. Se cree que fue el demonio al que invocó Salomón para tallar y acarrear las piedras que sirvieron para la construcción del Templo de Jerusalén. En la llave menor de Salomón a veces se refieren a él con el nombre de Lapidemungibus. —Garras de piedra. Traduje, de forma automática. —Terror de terrores. —Sí, eso es. Terror de terrores. Así también lo denomina a veces. Veo que ya conocías la leyenda. Más o menos. ¿Por qué terror de terrores? Porque Marcosías es implacable. Si el mago es capaz de invocarlo, quedará vinculado a él como su guardián y protector, matando a todo aquel que se atreva a desafiarlo. La leyenda dice que este relicario es la llave que ata la cadena mágica entre el demonio y el hechicero. Una llave relicario. Y así el círculo se cierra. Música parafraseando a Enigma. ¿De qué época data este relicario? Es muy antiguo. Fíjate en el estilo de los esmaltes, la forma de la cruz. Algunos expertos dicen que puede tratarse de una pieza ostrogoda o bizantina. Hay quien cree que puede ser incluso visigoda. Es difícil de decir. No se sabe de dónde lo sacó exactamente el rey Felipe II. Lo más probable es que fuese una antigua cruz profesional. ¿Tú qué opinas? Preguntó dirigiéndose a Omega. Eso parece, desde luego, dijo el joyero. Se colocó en la punta de la nariz unas gafas de montura azul celeste que guardaba en su bolsillo. Con ese tamaño. Pero hay una cosa que me llama la atención. ¿Te has fijado en el diseño de los bordes? Son como relieves dentados. Nunca había visto nada parecido en una pieza ostrogoda o bizantina. Ni mucho menos visigoda. Omega tenía razón. Los relieves dentados eran bien visibles en un dibujo esquemático que acompañaba a la fotografía. Sería interesante poder ver la pieza original, comenté. ¿Recordé lo que la lista de Bailey decía sobre ella? Se guarda en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, ¿verdad? Se guardaba, querrás decir. Por desgracia, la pieza ya no existe, respondió Alza. ¿Cómo? En 1977 la Cámara Santa fue asaltada por ladrones. Se llevaron la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles y la Llave Relicario. Una tragedia. Oh, sí. Lo recuerdo, dijo Omega. Un triste capítulo en la historia del cuerpo de buscadores. Intentamos recuperar las piezas, pero los ladrones las desmontaron y vendieron las joyas por separado. La Cruz de los Ángeles y la de la Victoria pudieron ser reconstruidas, añadió Alza. Pero la Llave Relicario no corrió tanta suerte. Se perdió para siempre. La fotografía que ves en este libro se tomó antes del robo. Aquella revelación fue un duro golpe. Significaba que una de las pistas mencionadas por Bailey para llegar a la mesa de Salomón ya no podía utilizarse. Empecé a temer que aquello hubiera colocado nuestra búsqueda en un callejón sin salida. Se me ocurrió una posible solución. ¿Podríais reproducirla? Me refiero a la llave. ¿Podríais reproducirla siguiendo estas fotos y estos dibujos como patrón, igual que hicisteis con la máscara de Muza? Claro que podríamos, respondió Alza. Pero nos llevaría tiempo, y no sería barato. No tiene por qué ser una réplica exacta de la pieza original. No hace falta que tenga los mismos materiales, solo que sea idéntica en la forma y los detalles. Los dos joyeros se atariciaron el bigote con gesto de recelo. Su sincronización fue tan perfecta que me habría resultado gracioso de no haber tenido otras preocupaciones en la cabeza. Sería muy sencillo elaborar una réplica idéntica pero de menor calidad, dijo Omega. La pregunta es, ¿para qué la necesita el Cuerpo Nacional de Buscadores? Siempre es Narváez quien nos encarga este tipo de trabajos. Hacedla para mí, como un encargo particular. Os pagaré por ello. Omega resopló, haciendo temblar los pelos de su bigote. Jovencito, nuestros servicios no están en alquiler. Esa petición es improcedente, añadió Alza. No entiendo por qué, repuse yo. Regentáis un negocio. Si un cliente cualquiera os pidiera algo similar, lo haríais, siempre y cuando se os pagase por ello. Sí, pero es algo irregular. Dijo Alza. Era el que parecía menos escandalizado de los dos, así que volqué mis esfuerzos en convencerlo a él primero. Me costó varios ruegos y el tener que escuchar toda una reta y la de proverbios latinos pero, finalmente, Alza dio su brazo a torcer. Supe aprovechar su afición por los relicarios para que se tomase mi encargo como un entretenimiento personal. Una vez que Alza cedió, su hermano se vino abajo por causa de un genético efecto dominó. El precio que pusieron los joyeros por su trabajo era disparatadamente alto. Iba a suponer un ataque en toda regla a mis escasos ahorros. Solo esperaba que el gasto mereciera la pena. De lo contrario mi aventura terminaría con una cuenta corriente en números rojos y un feo pisapapeles con forma de cruz relicario. 5. Santuario. Un par de días después de mi visita a los joyeros, Danny encontró información importante sobre el Marqués de Miraflores entre los papeles de Warren Bailey. Se trataba de una carta fechada en marzo de 1928, escrita por el propio Bailey y dirigida a Ben Leción. Era una carta prolija en detalles. Bailey contaba cómo había descubierto que el Marqués poseía una notable colección de antigüedades y que su precaria situación económica le obligaba a tener que venderlas a bajo coste. Era justo lo que yo sospechaba. Más adelante, Bailey hablaba sobre las inquietudes esotéricas del Marqués. Según él, Miraflores se hallaba inmerso en una investigación sobre el paradero de la mesa de Salomón. Bailey relataba a Leción la historia de aquella reliquia y añadía que, aunque en principio el interés de Miraflores por ella le pareció quimérico, empezó a creer que podía haber algo de cierto en la historia de la mesa. En los párrafos finales de su carta, Bailey mencionaba una serie de detalles muy interesantes. Escribía. El Marqués no sabe a ciencia cierta dónde se oculta el objeto en cuestión, pero cree haber encontrado la clave para localizar su paradero. Se trata de un antiguo libro escrito por San Isidoro de Sevilla que se guarda en la biblioteca del Monasterio de Oces, en la provincia de Guadalajara. El Marqués no posee el libro, pero sí ha sido capaz de transcribir las partes referidas a la mesa en un diario que siempre lleva consigo. Dado que yo he podido ganarme su confianza, el Marqués me mostró algunas páginas de ese diario. Reconozco que me sentí impactado por la naturaleza y la precisión de los datos que allí encontré. No me cabe duda, señor Leción. La mesa existe, y el Marqués sabe cómo encontrarla. Imagine por un momento, querido amigo, lo que supondría para usted, para nosotros, el poder hacernos con ese artefacto. No sólo uno de los mayores tesoros del patrimonio hispano, sino también de toda la historia de la humanidad. Su nombre y el mío serían célebres. Pues bien, esa posibilidad se encuentra al alcance de nuestra mano. He intentado consultar el libro de San Isidoro en el Monasterio de Oces, pero los monjes no me lo han permitido. Al parecer, la biblioteca del monasterio ha sufrido algunos robos en los últimos meses y los monjes han restringido por completo el acceso a extraños. El Marqués de Miraflores es una de las últimas personas que han tenido el privilegio de consultar la crónica Episibotorum de San Isidoro de Sevilla. Así es como se llama el Códice. La única manera de saber qué dice ese libro sobre la mesa de Salomón es leyendo las anotaciones que Miraflores hizo en su diario. Por desgracia, el Marqués jamás se separa de él. Ha desarrollado incluso una cierta paranoia y piensa que múltiples enemigos andan tras sus hallazgos con la intención de robarlos. Tal es la obsesión que demuestra por no separarse nunca de su diario que en numerosas ocasiones me ha reconocido que está dispuesto a llevárselo a la tumba. Cuando no lo lleva encima, el Marqués guarda su diario en un compartimento secreto de su escritorio. Como ya le he dicho, el Marqués confía ciegamente en mí, hasta el punto de llegar a revelarme cómo abrir dicho compartimento. Creo que con la excusa de negociar la compra de otras piezas de su colección de arte, podría dilatar mi estancia en su palacio el tiempo suficiente como para copiar los pasajes del diario más relevantes sin que él se dé cuenta. Está tan necesitado de nuestro dinero que recibirá con los brazos abiertos la posibilidad de vender más piezas de su propiedad. Cuanto más pago por ellas, más deposita en mí su confianza. El Marqués acostumbra a salir temprano por las mañanas a recorrer sus tierras, y me consta que en esos momentos no lleva el diario consigo, pues teme extraviarlo. Podría aprovechar sus ausencias para colarme en sus aposentos y transcribir las páginas de su diario. Me llevaría tiempo, y quizá me vea obligado a comprar algunas de sus baratijas a un precio superior al que valen, pero creo sinceramente que merece la pena. Si autoriza usted a que lleve a cabo mi plan, le agradecería que me respondiese lo antes posible. Le insisto una vez más, mi querido amigo, en que creo que estamos ante una oportunidad única que no debemos desaprovechar. Aquella carta demostraba sin lugar a dudas que Bailey y su patrón andaban tras la mesa. Danny no había encontrado la respuesta de lección entre sus papeles, pero era evidente que el magnate había dado su aprobación a las pesquisas hechas por su socio. Danny tampoco pudo encontrar los extractos del diario del Marqués de Miraflores que, supuestamente, Bailey había remitido a lección. Muchos de los papeles personales de lección se perdieron décadas antes de que Danny se hiciera con ellos. Eso nos colocaba en un punto muerto. Sin el diario o las transcripciones de Bailey, nos sería casi imposible interpretar cómo los objetos de la lista podrían conducir hasta la mesa. Tampoco podíamos consultar la fuente original del Marqués, la crónica Evisibotorum de San Isidoro. El monasterio de Oces fue incendiado durante la guerra civil y los volúmenes de su biblioteca desaparecieron pasto de las llamas. El códice escrito por San Isidoro ya no existía. Fue un desengaño descubrir que aquella valiosa información estaba fuera de nuestro alcance. Estuvimos discutiendo estos detalles en una reunión informal que mantuvimos en nuestro cubículo. Estábamos presentes Danny, Mark, Tesla y yo. En definitiva, los buscadores que más interés habíamos mostrado en encontrar la mesa. En opinión de Danny, la investigación ya no daba mucho más de sí. Es triste, lo sé, dijo ella. Pero sin ese diario o las transcripciones que hizo Bailey, nos encontramos en un punto muerto. En realidad, sabemos dónde está el diario, comentó Tesla. Lo pone en la carta. El Marqués se lo llevó a la tumba. Rubricó sus palabras con un suspiro de decepción. Ninguno estábamos dispuestos a llevar nuestra búsqueda tan lejos como para cavar en fosas viejas. Un momento, advertí, recordando lo que había leído en el blog Periodismo de lo Oculto, el Marqués dispuso en su testamento que no quería ser enterrado en una fosa, sino en una cripta. Una cripta que, además, pudiera ser abierta con facilidad, ya que el Marqués tenía miedo a ser enterrado vivo. Si pudiéramos averiguar dónde está esa cripta, cabe una pequeña posibilidad de hacernos con el diario. —¿Vamos a saquear una tumba? —preguntó Mark. —¿Por qué tanto remilgo? —dijo Tesla. —Arqueólogos de todo el mundo lo hacen a menudo y a nadie le parece mal. Tomémoslo como si fuese una especie de excavación. Pero si queremos hurgar en la cripta del Marqués, para ello necesitaríamos permisos, consentimiento de los herederos. —Un arqueólogo quizá, pero no un buscador, atajó Danny. —Además, lo primero que necesitamos no es permiso para abrir la cripta, sino saber dónde está. Nos pusimos a ello, cada uno con nuestros medios. Yo no pude encontrar nada que nos fuese de utilidad. Ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar, como ya he mencionado antes, no tengo madera de investigador. Sin embargo, mis compañeros fueron más diligentes. Las pesquisas de los otros buscadores redujeron a dos el número de posibles lugares de eterno descanso del Marqués. En primer lugar, su propio palacio. Los marqueses de Miraflores tenían su solar en tierras extremeñas. Allí uno de los antepasados de don Alfonso Quirós y Patiño había levantado un palacio a finales del siglo XVIII provisto de una capilla, en la cual cabía la posibilidad de que el último marqués hubiera sido enterrado. Por otro lado, existía una costumbre secular entre los antepasados de don Alfonso que consistía en enterrar sus cuerpos en la cripta del convento de San Ildefonso, en Plasencia. Al parecer, los Miraflores fueron importantes benefactores de la comunidad de monjas concepcionistas que lo habitaba y, desde el siglo XVII, todos los marqueses recibían sepultura en su iglesia. Don Alfonso de Quirós habría de encontrarse, o bien en el palacio, o bien en el convento. Tan solo bastaba con ir allí y comprobarlo. Puede que sea difícil investigar en el convento, ya que pertenece a una orden de clausura, dijo Mark. Sin embargo, entrar en el palacio no nos supondrá ningún problema. ¿A quién pertenece ahora? Pregunté. No era una cuestión fácil de responder. Según nos dijo Mark, don Alfonso Quirós dispuso en su testamento que el palacio fuera recibido en donación por las monjas de la orden de las hermanas hospitalarias con el encargo de que lo habilitaran como asilo para pobres. Las monjas así lo hicieron hasta que, en la guerra civil, el edificio fue saqueado por milicianos y las monjas, expulsadas. Tras la contienda el edificio quedó convertido en un cascarón vacío y ruinoso. Tal era su estado que las monjas hospitalarias no quisieron volver a hacerse cargo de él. Ya les resultaba caro mantener el edificio cuando lo administraban como hospital, así que las religiosas traspasaron la propiedad al gobierno civil de la provincia. Este tampoco tenía claro qué uso darle. Cualquier rehabilitación costaría una fortuna, de modo que lo dejaron languerecer. Según Mark, en la actualidad existía un conflicto administrativo entre la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ministerio de Cultura, porque ninguno de estos organismos se ponía de acuerdo sobre a quién pertenece el palacio. ¿Se pelean por él? Preguntó Dadi. Todo lo contrario. Ninguno lo quiere. Se pasan la pelota unos a otros. El edificio requiere una restauración total para poder ser utilizado y nadie quiere asumir el gasto que eso supondría. El viejo palacio está cerrado y abandonado. Cualquiera puede campar por él a sus anchas. Decidimos que lo mejor sería ir a Plasencia e inspeccionar tanto el palacio como el convento. Si encontrábamos la tumba en cualquiera de esos dos lugares, decidiríamos qué hacer. En caso contrario, daríamos nuestra búsqueda de la mesa por finalizada. El siguiente paso fue informar a Narváez de nuestros movimientos. El viejo ya había dejado bien claro que no quería más sorpresas como la de Olimpia Goldman. En principio no puso ninguna objeción a que nos acercáramos a Plasencia a buscar indicios, sobre todo después de que le dijéramos que si no encontrábamos nada nos olvidaríamos del tema para siempre. Sospeché que, en el fondo, Narváez esperaba que regresásemos de Plasencia con las manos vacías para que aquel asunto de la mesa dejara de ser una distracción. El viejo nos impuso sus condiciones. Solo quiero a dos de vosotros trabajando en esto, nos dijo. No voy a permitir que todos mis buscadores empleen su tiempo en perseguir muertos. Tenemos trabajos mucho más importantes en los que centrarnos. No permitió que los dos novatos nos encargásemos de ir a Plasencia sin la supervisión de un buscador veterano. Tesla se presentó voluntario para acompañarnos a Marco a mí, pero Narváez lo descartó. A su modo de ver, Dani sería una opción más juiciosa. En eso yo le daba la razón. Dani irá a Plasencia y uno de vosotros dos, Tirso o Mark, la acompañará como sombra, ordenó el viejo. Os concedo solo un par de días, y creo que estoy siendo más que generoso con el plazo. Narváez no quiso decidir quién iría con Dani. Se desentendió del tema y lo dejó a nuestra elección. Mark insistió, demasiado, a mi juicio, en ser la sombra. Según nos dijo, nos lo debía por no haberse presentado a la cita el día que fuimos a ver a Olimpia Goldman. Dani aceptó que la acompañara. A mí me parecía un enorme riesgo, pero si vetaba a Mark habría tenido que explicar mis motivos, y Narváez me había obligado a prometer que guardaría el secreto sobre la existencia de un posible traidor en el cuerpo. No podía evitar que Mark fuese la sombra de Dani. Tan solo podía esperar que ella se mantuviese alerta y que no ocurriera nada malo esta vez. Mark y Dani fueron a Clasencia al día siguiente. Yo me quedé en Madrid, bregando a solas con una incómoda sensación de fatalismo. Enigma, siempre intuitiva, se dio cuenta de que algo me bullía en la cabeza. Tienes muchas sombras en la cara, me dijo moviendo su mano alrededor de mi rostro, como si espantase moscas. ¿Te afecta la soledad el despacho, cariño? Creo que hoy me he levantado con el pie izquierdo, dije yo, evasivo. Pues no sé si esto te animará. Narváez quiere hablar contigo. Ella hizo una pausa dramática y luego añadió. En el santuario. ¿Te refieres a su despacho? ¿Acaso tenemos otro santuario? ¡Ay, Dios! ¿Musique? ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé. Aunque seguro que es importante, de modo que yo no le haría esperar. Era un buen consejo. Salí de inmediato de mi cubículo y me encaminé hacia la puerta del santuario. Después de todo lo que había oído sobre aquel lugar, no podía evitar sentirme como alguien que está a punto de tirarse de cabeza a un agujero negro. Llamé a la puerta. La voz firme del viejo me ordenó pasar. Por primera vez desde que era un buscador, pude al fin contemplar con mis propios ojos los misterios del santuario. No había dragones, ataudes ni instrumentos de tortura. Había, eso sí, una enorme bandera azul con una aspa blanca. La enseña escocesa. Estaba enmarcada tras un cristal y clavada a la pared, justo detrás del escritorio de Narváez. No era el único símbolo escocés que adornaba aquella estancia. En otra pared, ocupando también un espacio destacado, había múltiples grabados y dibujos que representaban paisajes de las tierras altas. El castillo de Urkuar, el de Edimburgo, el Firt of Forth. Y otros muchos lugares que no reconocí. En otra pared había una divisa escrita en un tablón de madera, con letras góticas. Nemo me impune la césit, se leía. Nadie me ofende impunemente. Junto a la divisa había una gran cantidad de fotografías, y en muchas de ellas se veían grupos de hombres vestidos de uniforme militar. También vi un pedazo de tela, igualmente enmarcado, tejido a base de cuadros verdes y azules. Era un diseño idéntico al que Narváez solía lucir en sus pajaritas y sus chalegos. Narváez estaba sentado tras su escritorio. Una gran mesa de madera oscura con el emblema del Cuerpo Nacional de Buscadores grabado en la parte frontal. El viejo me saludó y me pidió que me sentara, frente a él. Mis ojos se escapaban continuamente hacia las fotografías, intentando reconocer a Narváez entre las personas que aparecían en ellas. Él se dio cuenta, pero pensó que el motivo de mi interés era la tela enmarcada. —Te resulta familiar el diseño, ¿verdad? Me dijo señalándose la pajarita que llevaba puesta. —La Guardia Negra. —¿Guardia Negra? —Blackwatch. Tercer batallón del regimiento real escocés. Es la división más antigua de los Highlanders. Su misión era y es la de defender las tierras altas, primero contra los ingleses, y luego para los ingleses. La boca de Narváez se torció ligeramente, en una expresión amarga. —Nadie me ofende impunemente. Es su lema. —Nunca antes habías estado en este despacho, ¿verdad, Tirso? —No, es la primera vez. No pienses que tengo una malsana obsesión con lo escocés. El viejo emitió un leve suspiro. —La nostalgia es un vicio que se atentúa con la edad, me temo. —Nostalgia. —¿De qué? Me atreví a preguntar. Él ignoró mi pregunta. —Te he pedido que vengas a mi despacho, porque quiero que me expliques si hay algún roce entre tú y Dani, me soltó. Aquello me cogió por sorpresa. —No. Ninguno, respondí de inmediato. —Todo va bien. —Entiendo. En ese caso no me explico por qué no eres tú el que está con ella ahora mismo siendo su sombra en Plasencia. Nueva sorpresa. Le recordé que él mismo había ordenado que sólo dos buscadores fueran a investigar sobre la tumba de Miraflores, y que Mark insistió en acompañar a Dani, lo que me obligó a mí a permanecer en el sótano. Él me escuchó con su rostro frío e inexpresivo. —Ya veo. —Un error de cálculo, dijo después, más bien para sí mismo. Estaba tan seguro de que tú irías con ella que no me pareció necesario indicarlo. Es una lástima. Lo siento, pero me temo que no entiendo. —Dani no encontrará nada con Mark, me interrumpió él. —Nunca. El proyecto es tuyo. Y si ella, que por lo general suele ser bastante independiente, ha decidido embarcarse en él es porque de alguna forma has sido capaz de despertar su interés. Te digo esto porque quizá no te has parado a pensarlo. —También me gustaría dejar claro que, si alguien de nosotros va a encontrar la mesa de Salomón, ese llevará el apellido al faro. Narváez cayó y se quedó mirándome fijamente con sus ojos de hielo, esperando mi reacción. —Yo. Pensaba que no estabas interesado en buscar la mesa. Daba la impresión de que no creías en su existencia. —Creer, no creer. ¿Importa eso en realidad? Narváez se encogió de hombros. —La lírica no es una de mis aficiones, Tirso, pero una vez, en mi juventud, leí una frase de García Lorca que desde entonces no he sido capaz de olvidar. —Sólo el misterio nos hace vivir, sólo el misterio. —¿Qué te parece eso? —Pienso que encierra una hermosa filosofía vital. Narváez asintió, como si hubiera dado la respuesta correcta. —Todo es misterio, dijo sin transmitir ninguna emoción en concreto, como si enunciara una verdad científica. —La búsqueda es lo único que da sentido a la vida, encontrar la respuesta al misterio. —Ya veo. La mesa es un misterio que hay que buscar. Narváez hizo un gesto de negación con la cabeza. —No. No lo entiendes. —Todo es misterio, repitió. —El objetivo no es importante, sólo la búsqueda lo es. El afán de llegar al misterio es siempre más satisfactorio que cualquier cosa que se oculte tras él. Busca y hallarás. Esa es la única verdad. —Debió de ver mi expresión de desconcierto, porque añadió. —No importa. Ya lo entenderás. Entonces te convertirás en un buscador de pleno derecho, y podremos darte un nombre. —¿Un nombre? —Eso es, igual que el resto de tus compañeros. —Creo que tengo un buen nombre para ti, pero aún es pronto para que lo recibas. Antes me gustaría ver cómo acaba todo este asunto de la mesa de Salomón. Aprovechando que Narváez, por alguna insólita razón, se mostraba más comunicativo que de costumbre, quise hacerle una pregunta personal. —¿Tú crees que podría existir algo así? Lo que más me preocupa de esa mesa no es si existe o no, sino que un personaje como Gelderog te quiera hacerse con ella. —Tengo el desagradable presentimiento de que tras Gelderog te hay alguien cuyas intenciones no son claras. Alguien que, además, ha corrompido a uno de mis buscadores. Eso convierte este problema en algo personal. —Nemo me impune la Fesit, dije yo sin poder evitarlo. —Veo que lo vas entendiendo. —Quise aprovechar para hablarle a Narváez sobre mis sospechas a propósito de Mark, y también decirle que había descubierto que el plan de Lisboa fue una idea de los joyeros. Sobre lo del filtrador, hay un par de cosas que me gustaría contarte. Eso ya no tiene interés. —¿Cómo dices? —Puedes dejar de preocuparte por eso. —Ya sé quién es el filtrador. Lo dijo sin mostrar ninguna emoción, y sin que pareciera importarle el impacto que causaban en mí esas palabras. Llegué a pensar que no había interpretado bien lo que acababa de decir. —¿Tú sabes quién de nosotros está colaborando con Gelderog te? Narváez asintió lentamente. Yo me quedé callado, esperando que él me revelase la identidad del traidor, pero se mantuvo en silencio. —Si sabes quién es, deberías decirnoslo. —Te equivocas. —Es un asunto de mi responsabilidad. —Se trata de algo que debemos solucionar entre esa persona y yo. —¿Solucionar? —¿Qué clase de solución puede haber para esto? —Se trata de un traidor. —Se trata de un fallo en nuestro sistema, me corrigió, un fallo que debe solucionarse antes de que se convierta en un problema de magnitud superior. —Como ya os he mencionado, hay muchas personas que están deseando que el cuerpo de buscadores cometa un error. —Hablo de políticos. —Gentes que desconfían de aquellos organismos que no pueden controlar. —Cada vez me cuesta más mantener intacta nuestra independencia. —¿Crees que si trasciende que tenemos un filtrador lo utilizarán en nuestra contra? —Estoy seguro de ello. —Los funcionarios de primer nivel buscan carnaza y yo no estoy dispuesto a dársela. —De momento, el único que conoce la identidad del filtrador soy yo, y dentro de poco esa persona estará al corriente de ello. —¿Y después de eso, qué ocurrirá? —Extirparé el apéndice dañado y seguiremos con nuestra labor. —Espera un momento. —¿Tú quieres darle la oportunidad de escapar? —¿Él evitó mirarme a los ojos? —¿Se trata de eso, verdad? —¿Quieres que huya sin tener que castigarlo? —Que sean los jueces quienes castiguen. —Yo no lo soy. —Lo único que me importa es mantener a salvo el cuerpo. —Esa persona nos puso en peligro. —¿Por qué se merece la oportunidad de escapar? Narváez me fusiló con una de sus miradas de hielo. Entendí que él ya había tomado una decisión, y que yo no era quien para cuestionarla. No obstante, me sentía enfadado con él. Creía que estaba cometiendo un terrible error. —Yo tengo claro qué es lo que debo hacer ahora, Tirso. —Me dijo. —Espero que tú también lo tengas, así que ocúpate de tus propias responsabilidades. Sonó tajante, a final de discusión. Frustrado e iracundo, aparté mis ojos de los suyos y me levanté para marcharme. —De acuerdo. Volveré a mi cubículo a seguir con mi trabajo. —No me has entendido. Quiero que vayas a Plasencia y te unas a Dani y a Maroc. Esto es una orden directa. Sal de aquí y cúmplela. Aquella extraña conversación con Narváez me dejó en un estado de absoluta confusión. Sin embargo, no tenía tiempo para reflexiones. Debía ir a Plasencia de inmediato. Yo no tenía vehículo propio en Madrid, pero Enigma me ofreció una solución. El cuerpo de buscadores poseía dos coches en propiedad, en un aparcamiento del arqueológico. Yo podía utilizar uno de ellos. Enigma quería saber qué era lo que el viejo me había dicho en el santuario, pero fui discreto. Aún estaba molesta conmigo por no haber querido darle detalles de la entrevista cuando me fui del sótano. Encontré los coches en el lugar indicado. Me decidí por utilizar el más sencillo, un Volkswagen Polo de tres puertas. Lo único que yo sabía de los planes de Mark y Danny es que empezarían sus pesquisas en Plasencia. Opté por ir allí directamente y ponerme en contacto con ellos cuando llegara a la ciudad. Después de un viaje sin más escalas que la imprescindible para repostar, llegué a Plasencia hacia la una de la tarde. Dejé el coche cerca de la catedral y llamé a Danny por teléfono. Una grabación me informó de que el número al que llamaba estaba apagado o fuera de cobertura. Probé suerte con Mark. Al segundo intento, respondió a mi llamada. Le dije que estaba en Plasencia por orden de Narváez. Si la noticia le contrarió, supo disimularlo muy bien. Le pregunté si estaba con Danny. Ahora mismo no, me respondió él. Creo que lo mejor es que nos veamos. ¿Puedes estar en la puerta de la catedral en quince minutos? ¿Te refieres a la catedral antigua o a la nueva? En la nueva. Junto a la fachada principal verás una fuente. Espérame ahí. Me dirigí al lugar de la cita. Encontré la fuente mencionada por Mark en una pequeña plaza, frente a la hermosa portada plateresca de la catedral, y al abrigo de un grupo de naranijos. Mark tardó en aparecer justo el tiempo que necesité para fumar un cigarrillo. Parecía tranquilo y relajado. Me saludó casi con efusividad. Como hacía frío nos metimos en un bar cercano. Yo le pregunté por Daddy. ¿Nos separamos, me contó? Ella pensó que así ahorraríamos tiempo. Yo fui a investigar en el convento de San Ildefonso y ella fue al palacio. Quedamos en que el primero que terminase se pondría en contacto con el otro. ¿Has hablado con ella desde entonces? Lo he intentado, pero su teléfono no tiene señal. Debe de estar en un sitio con mala cobertura. Estaba esperando a que ella se pusiera en contacto conmigo cuando tú has aparecido. ¿Por qué no has tratado de ir a su encuentro? ¿Cómo iba a hacerlo? El único coche que tenemos se lo ha llevado ella. Además, sus instrucciones fueron precisas. Esperar aquí sin molerme. Yo solo soy su sombra, ¿recuerdas? Tengo que acatar lo que ella disponga. Mark le dio un trago a la cerveza que se había pedido y luego me preguntó. ¿Estás preocupado por algo? Lo estaba, sí, pero por nada que fuera capaz de explicar racionalmente. Eludí responder a su pregunta. ¿Encontraste algo en el convento? Nada. Alfonso Quirós no está enterrado allí. Por lo visto el marqués mantenía una cordial enemistad con las monjas y con el clero en general. Se negó a ser enterrado en un monasterio. Eso quiere decir que su tumba estará en el palacio. Yo apostaría por ello. Esperemos a ver qué nos dice Dani cuando regrese. ¿Qué remedio? Los dos teníamos hambre, así que nos fuimos a comer. El tiempo pasaba y Dani seguía sin dar señales de vida. La llamamos un par de veces, pero siempre nos respondía aquel irritante aviso pregrabado. Después de comer ya no sabíamos qué hacer para seguir matando las horas. Yo estaba cada vez más taciturno y pensativo. Por suerte, Mark era de aquellas personas a quienes incomodan los silencios, así que hablaba sin cesar por los dos. Me llevó al convento de San Ildefonso para que pudiera ver por mí mismo que la tumba no estaba allí. Dani seguía sin ponerse en contacto con nosotros. Fuimos a visitar la catedral para entretener el tiempo, y después el museo diocesano en la catedral vieja. Aún sin noticias de Daddy. Atardeció. Se fue el sol y dio paso a un crepúsculo sombrío y neblinoso. Nada sobre Daddy. Yo ya estaba francamente inquieto. Ha tenido que pasar algo, dije. Lleva muchas horas sin dar señales de vida. Tienes razón. Es raro. Mark me miró angustiado. ¿Qué hacemos? ¿Avisamos a la policía o algo así? No. Nada de policía, no podemos arriesgarnos a que se organice otro follón como el de la última vez. Quizá no haya ocurrido nada grave. ¿Entonces? Era evidente que Mark no estaba dispuesto a tomar ninguna iniciativa, así que tuve que hacerlo yo. Iré al palacio, en mi coche. Si ha tenido un accidente o... o algo, puede que aún siga allí. Yo voy contigo. No. Tú quédate. Si no tienes noticias mías en un par de horas, intenta llamarme por teléfono, y si no doy señal, llama a Enigma o a Burbuja y cuéntales lo que ocurre. Alquilaremos una habitación en algún hostal para que puedas esperarnos. Si no vuelves en un par de horas, preguntó él, asustado. Madre mía. ¿Qué diablos crees que puede haberle ocurrido a Dali? No lo sé, pero si tienes algún plan mejor, estaré encantado de escucharlo. No lo tenía, así que dimos con un hostal decente y alquilamos una habitación. Dejé allí a Mark y fui a buscar mi coche para dirigirme al palacio. Eran sólo las seis de la tarde, pero todo estaba oscuro como una medianoche. Ni Mark ni yo sabíamos cómo llegar al palacio de Miraflores. En la recepción del hostal tampoco pudieron ayudarme, así que pregunté por algunos bares y restaurantes cercanos. Finalmente, en el mismo lugar donde habíamos comido pudieron darme información. Mire, es muy fácil, me dijo el camarero que atendía la barra. Tiene usted que salir de Plasencia en dirección a Cáceres. Luego, en cuanto se lo señalen, tome la carretera que va a Navalmoral de la Mata. La sigue hasta llegar a una desviación que pone Malpartida. Tiene que cogerla. Fíjese bien, no se confunda. Porque hay una que va a Malpartida de Plasencia, pero esa no es, es la siguiente. Malpartida a Secas. Tenga cuidado, que son dos pueblos distintos. ¿Está muy lejos? Una media hora larga. Ahora, la carretera de Malpartida es un poco mala, eso sí, y a estas horas estará toda oscura, así que vaya con ojo. Aquí la llaman Malpartida, no le digo más. Gracias, tendré cuidado. ¿El sitio que busco, está en Malpartida? No, ¿qué va? Está por ahí metido, en medio del monte, hacia el embalse de Valdelinares. Yo no le sabría indicar dónde exactamente. Lo mejor es que cuando llegue a Malpartida pregunte por ahí. Hay un bar nada más entrar en el pueblo que digo yo que estará abierto. Dígale al dueño que le indique, porque es un pueblo pequeño y no creo que encuentre a mucha gente a quien preguntar. Me fui hacia el coche. Siguiendo las indicaciones del camarero, pude encontrar la carretera de Malpartida sin dificultad. Entendí por qué la gente de Plasencia la llamaba Malpárida. La carretera era espantosa, apenas un camino de tierra aplastada, lleno de baches y pedruscos. El pequeño Volkswagen Polo que conducía se balanceaba de un lado a otro igual que una bañera en medio de un tifón. Al mal estado de la carretera había que unir la silenciosa negrura que me rodeaba. Puse la radio para tener un poco de sonido de ambiente. Solo capté crujidos de estática y voces inconexas, así que la apagué. Tras un puñado de agónicos kilómetros pude ver, más bien percibir, un deslavazado conjunto de casas tras un cartel que me indicaba que había llegado a Malpartida. En una explanada lucía un triste farol de luz enfermiza, junto a una puerta sobre la que había un mugriento cartel que anunciaba una marca de refrescos. Supuse que debía de ser el bar del que me hablaron. Aparqué el coche y me dirigí a la puerta del bar. Pasé a través de una cortina de tiras de plástico y me encontré en el interior de un lugar que olía a serrín y madera vieja. Había una barra, algunas mesas de formica y sidas de mimbre. En las paredes vi pegados carteles tan descoloridos que resultaban ilegibles, así como algunas fotografías de alineaciones de equipos de fútbol locales. En una esquina había una polvorienta máquina traga perras, apagada, y un dispensador de frutos secos que estaba vacío. Me acerqué a la barra. Tras ella se encontraba un hombre de edad indefinida, con un par de gruesas patillas que seguramente nadie había lucido por aquellos parajes desde la época de los bandoleros. A pesar de que yo era el único cliente del local, el hombre me dirigió una mirada no más amable que la que dedicaría a un perro callejero que se hubiera colado por la puerta. Sonreí de la forma más amistosa que fui capaz. Buenas noches, saludé. Pensé que lo adecuado sería pedir alguna consumición, para ganarme el afecto de los nativos. ¿Me pone una cerveza, por favor? Sin mediar palabra, el hombre sacó un botellín de un frigorífico, lo abrió y lo dejó caer frente a mí. Le di un trago. No era una cerveza buena. En absoluto. Estoy buscando un sitio. Quizá lo conozca como sanatorio de las hospitalarias. ¿Sabe a qué lugar me refiero? El hombre asintió. Sí. El antiguo palacio de Miraflores. El hombre se colgó un cigarrillo sin filtro de la comisura de los labios y preguntó, ¿entre dientes? ¿Hay una fiesta ahí, o algo parecido? Es la segunda persona que entra preguntando por ese basurero. La primera fue una mujer que vino esta mañana. Una mujer. Tenía que tratarse de Dani, sin duda. ¿Ha vuelto a pasar por aquí a lo largo del día? No por el bar. ¿Podría indicarme cómo llegar al palacio? Podría, pero no le recomiendo que vaya. A estas horas no se ve un carajo por el camino que conduce al lugar. Si no va con cuidado se le puede encajar el coche en un agujero, y la cobertura es muy mala por esta zona. Empecé a sentirme intranquilo. Tuve que hacer esfuerzos para expulsar de mi cabeza melodramáticas imágenes de Dani atrapada en el camino, quizá herida, sin poder comunicarse con nadie con su teléfono móvil. ¿Está muy lejos el palacio? En coche, a un tiro de piedra. Detrás del bar hay un camino. Sígalo todo recto. No tiene pérdida. Aunque no sé qué espera ver allí. No es un sitio bonito. Es sólo un edificio en ruinas. Y a estas horas. ¿Qué ocurre a estas horas? Nada. Pero no es la clase de sitio al que yo iría de noche, eso es todo. ¿Por qué? ¿Hay fantasmas? El hombre dejó escapar una sonrisa burlona. No lo sé. Lo que sí hay son podencos y mastines que se escapan de las realas de las fincas de caza. Esos bichejos se encuentran en un estado semisalvaje y se tiran al cuello de cualquier cosa que se les ponga delante. Le prometo que tendré cuidado. A mí no me prometa nada. Es su pellejo, no el mío. Pero luego no diga que nadie le avisó. Hice un gesto con la cabeza, paré la cerveza y di media vuelta. Ya estaba saliendo por la cortina de tiras de plástico cuando el hombre de la barra me llamó. Espere. Si de verdad piensa ir a ese lugar, llévese esto. Le hará falta. Sacó una linterna de petaca de debajo del mostrador de la barra y me la dio. Ya me la devolverá cuando regrese. Le agradecí el gesto y salí del bar tan deprisa como pude para meterme en el coche. Enfilé hacia el camino que el tipo me había indicado. Era un camino infernal que serpenteaba a lo largo de una empinada valera. Si aceleraba corría el riesgo de quedarme varado en una curva o incluso despeñarme por una loma. Tras un tenso recorrido en el que hube de manejar el volante como si llevara una carga de dinamita, pude al fin distinguir la oscura y maciza silueta de un edificio. Detuve el coche y me bajé. El palacio estaba en medio de una arboleda de aspecto salvaje. No había vallas, ni verjas, ni nada que mantuviese alejados a los visitantes. Sólo una ruina arquitectónica con aspecto de mausoleo. Se recortaba frente a un cielo negro y acribillado de estrellas, con aspecto de una vetusta mole que hubiera caído del espacio. A mi alrededor se escuchaban los cantos de los grillos y el susurro de las ramas de los árboles al moverse. Deseé que fuera por efecto del viento. Me acerqué al palacio. Montones de árboles negros lo rodeaban como encapuchados asistentes a una ceremonia, contemplando el edificio como si fuera un antiguo altar. Agradecí de corazón al hombre del bar el haberme prestado su linterna. Sin embargo, al encenderla su famélica luz, lejos de tranquilizarme, me puso aún más nervioso. El contraste entre luz y oscuridad hacía que esta última resultase aún más agobiante. Hice enormes esfuerzos por mantener apagada mi imaginación, de lo contrario, corría el riesgo de ver fantasmas por todas partes. El edificio no tenía buen aspecto. Quizá, muchas décadas atrás y bajo un sol amable, fue una bonita arquitectura de sobrías líneas neoclásicas. Ahora, comido por la vegetación y las sombras, parecía algo deformado y grotesco que hubiera acabado una salida desde las profundidades de la tierra. La puerta de entrada de doble hoja, colocada sobre una escalera abalaustrada y recubierta de hiedras exangüés, se abría como la boca de un ser que toma su primer aliento tras emerger de un agujero. La tentación de marcharme era demasiado grande, pero entonces vi un coche aparcado junto a la puerta. No sabía si era el de Dani o no, pero, si lo era, eso significaba que ella aún estaba dentro del palacio. Aquello no era una buena señal. Avancé hacia la entrada del palacio. A cada paso que daba tenía la sensación de que el edificio se inclinaba vorazmente sobre mí. Subí la escalinata de acceso y me planté frente a la puerta, una oquedad sombría de la que emanaba un intenso olor a humedad y hojas muertas. Entré con mucho cuidado. Me encontré en un gran recibidor. Oí un aleteo sobre mi cabeza que me hizo encoger. Una ave nocturna salió volando por un ventanal sin cristales. Alumbré a mi alrededor y la linterna me mostró los jirones de un panorama desolador. Las paredes estaban enegrecidas y la suciedad se montonaba en cada rincón. Había una enorme escalinata de madera que subía hacia el piso superior, pero estaba tronchada a la mitad, de modo que aquel acceso resultaba impracticable. Di unos pasos al frente, apuntando con la luz hacia los impresionantes artesonados del techo. En ese momento, el suelo desapareció bajo mis pies. Caer desde una cierta altura no es una buena experiencia, pero resulta aún peor si se le añade el desagradable suspense de no saber cuándo llegará el suelo. Por fortuna, la caída duró poco. El golpe fue doloroso pero no traumático. Algo se me encajó en mitad de la espalda provocándome un latigazo de dolor, pero comprobé aliviado que podía mover los brazos y las piernas. Me puse en pie mientras tosía nupes de polvo y mi asmas. Había aterrizado sobre una pila de cascotes y argamasa que supuse fueron alguna vez parte de la solada del piso superior. Localicé la linterna a mi lado. Se le había salido la pila pero, una vez que volví a colocarla en su sitio, el aparato se encendió sin problema. Suspiré aliviado. Enfoqué a mi alrededor. Estaba en un cuarto de paredes desconchadas, igual de sucio y miserable que el lugar del que venía. Podía haber sido un dormitorio, una cocina o una sala de calderas. No vi nada que me ayudase a averiguarlo. Miré hacia el agujero por el que acababa de caer. Debía de estar a unos tres o cuatro metros de altura. Vi una cuerda que colgaba desde el agujero en el techo. Era de colores chillones, como las que se utilizan en escalada, y daba la impresión de llevar poco tiempo en aquel sitio. Lo tomé como una señal de que Dani había pasado por allí. Tiré de la cuerda. Estaba firmemente atada. Frente a mí había una puerta que colgaba descoyuntada de una de sus jambas. La puerta daba a un pasillo ahogado en sombras. Salí de allí midiendo cada uno de mis pasos con objeto de evitar nuevas caídas inesperadas. Al llegar al pasillo alumbré a ambos lados. A mi izquierda había una pared, a mi derecha el pasillo continuaba avanzando y giraba tras una esquina. Me dirigí hacia ese lado. Por mi camino seguí encontrando montones de tierra y escombros. También había restos de mobiliario, sillas rotas, tablas de mesas, algunos viejos somieres de hierro. Pasé junto a una inquietante silla provista de correas podridas cuya función preferí no preguntarme. Al doblar la esquina me encontré frente a lo que parecía ser un distribuidor. En el suelo, bajo capas de polvo y suciedad, se veían unas baldosas de granito rosa, y en las paredes había restos de artesonados de escayola con forma de guirnalda vegetal. Había varios marcos vacíos, muy altos, en algunos de los cuales aún quedaban pedazos afilados de espejo que me dieron un buen susto al reflejar mi imagen en movimiento. Alumbré hacia el suelo. Vi huellas en el polvo que no eran mías y parecían recientes. Las seguí con el corazón acelerado. Las huellas llegaron hasta el comienzo de una escalera de madera. La escalera partía de una puerta que había en el distribuidor, descendiendo a lo largo de un corredor de sillares cubiertos de musgo. Los dos o tres primeros escalones estaban intactos, pero el resto habían desaparecido dejando en su lugar una oquedad cuyo fondo no era apreciable a simple vista y de la cual emergía un olor a pozo. Di unos pasos hacia atrás para inspeccionar la puerta desde la que partía la escalera. El dintel y las jambas estaban hechos de piedra, y en uno de los lados había dos goznes cubiertos de herrumbre. Me di cuenta de que había unas letras grabadas en el dintel. Mi alma aguarda al señor como un centinela a la aurora. Junto al texto, un complicado escudo nobiliario. Empecé a pensar que me encontraba en el acceso a una cripta. Volví a enfocar con la linterna a mi alrededor y aprecié algunos detalles que había pasado por alto, como las pequeñas benditeras de metal con forma de concha que había en las paredes, el montón de maderas desvencijadas que en realidad eran una pila de reclinatorios, las cruces con números romanos que había dibujadas en algunas partes del muro. No estaba en un simple distribuidor. Aquel lugar era una capida. O, al menos, lo que quedaba de ella. Volví a la puerta con la escalera rota. Allá abajo, en algún lugar de aquella cima, podía estar la tumba del último marqués de Miraflores. Y de pronto, de entre los muertos, me llegó una voz. ¿Quién está ahí? Confieso que mi primera reacción fue echar a correr todo lo lejos que el susto pudiera llevarme. Es probable que lo hubiera hecho, de no ser porque en un momento de lucidez reconocí aquella voz. ¡Dandy! ¿Eres tú? Sí. Soy Dandy. ¿Quién diablos? Espera un momento, Tirso. Sonreí de puro alivio. Gracias a Dios. ¿Suspiré? Me alegro de haberte encontrado. ¿Qué haces aquí? No. Primero responde tú a esa pregunta. Entré a investigar. Encontré la cripta y cuando bajé, la escalera se derrumbó. Llevo desde entonces atrapada aquí abajo. Por su voz daba la impresión de que no había perdido la calma, aunque noté un cierto deje de angustia. ¿Estás herida? No. La caída no fue muy alta, pero mi linterna se rompió, y mi móvil no tiene señal en este agujero. ¿Tú puedes hacer llamadas? Miré mi teléfono. No había cobertura. Tampoco. Pero tranquila, creo que sé cómo ayudarte a salir. No te muevas de ahí, volveré en un segundo. Descuida, no pensaba ir a ninguna parte. Volví hacia atrás sobre mis pasos hasta encontrar una escalera que llevaba al piso superior. Una vez allí, me dirigí hacia el agujero por el que había caído al entrar en el palacio y localicé la cuerda que Dani había dejado allí atada. La recogí y volví sobre mis pasos hasta la capilla. Dani, he traído una cuerda. ¿Anuncié? Voy a atarla en alguna parque y... En aquel momento, algo gruñó a mis espaldas. Me giré lentamente. A pocos metros de mira había un mastín sanoso de color negro, grande como un jabalí. Con la cabeza gacha, el hocico arrugado y sus dientes, de los que resumaban gruesos hilos de baba, me decía claramente que yo no era bienvenido en aquel lugar. Emitía un gruñido espeluznante que sonaba como un montón de rocas agitándose en el fondo de un saco, y tenía el pelo grasiento y erizado. En medio de la cabeza tenía una costra repugnante. Tragué saliva y me quedé quieto como una estatua. De pronto el perro dio un salto hacia mí. Me cubrí la cara y el cuello con los brazos y me encogí como un ovillo. Sentí sus dientes engancharse a mi antebrazo igual que un cepo. El animal empezó a mover la cabeza de un lado a otro desgarrándome la carne. Yo grité y me agité intentando soltarme. Pateé en el aire a ciegas y mis pies golpearon contra el costado del animal. Su boca se abrió para emitir un añido de dolor, el tiempo suficiente como para que pudiera soltar mi brazo de su mandíbula. De inmediato, el perro volvió a morder, pero esta vez sólo enganchó la tela de mi abrigo. Me quité la prenda y salí corriendo. Mal movimiento. El perro perdió el interés por mi abrigo y se lanzó tras de mí. De pronto sentí varios dientes clavándose en mi pantorrilla. La pernera del pantalón se empapó con mi propia sangre. Volví a gritar al tiempo que caía al suelo de bruces. Con la pierna libre golpeé al animal en el hocico. Tuve que hacerlo varias veces hasta que logré que aflojara la presión de su mordedura. Me arrastré a ciegas buscando una vía de escape, dejando a mi paso un rastro rojo y viscoso. El perro volvió a lanzarse contra mí. Pude bloquearlo agarrando un pedazo de madera suelto de uno de los reclinatorios y encajándoselo al mastín entre los dientes. Destrozó la madera a morriscos, moviendo violentamente la cabeza de un lado a otro. Tuve la certeza de que aquel animal iba a despedazarme. Palpé la pared intentando ponerme de pie y sentí un corte en la palma de la mano. El perro ya se había aburrido de la madera y volvió a centrar su atención en mí. Me miró con ojos brillantes, rugió como un infierno abierto y se abalanzó hacia mi cuello. Una luz de colmillos imparable. Mi mano se agarró a algo que estaba suelto en la pared. El instinto me hizo utilizar aquella cosa como protección. Cerré los ojos, adelanté los brazos y sentí como la mole peluda y maloliente del perro se desplomaba sobre mí. Escuché un gemido roto, sonó como si alguien frotara dos planchas de goma una contra otra. Mi mano se hundió en algo blando y sentí que las patas del animal se agitaban en un espasmo. Un chorro de algo caliente y apestoso me cayó por la cara y el pecho. De pronto el mastín se había convertido en un peso muerto. Abrí los ojos. En una mano tenía agarrado el extremo de un trozo de espejo de varios centímetros de largo. El otro extremo se hundía en la garganta del mastín, de la cual no dejaba de brotar sangre. El animal me miraba con los ojos en blanco, emitiendo un repulsivo gorgoteo. La lengua le colgaba de entre los dientes. Tembló, se agitó y, finalmente, dejó de respirar y se quedó inmóvil. Mi cara se deformó en una expresión de infinito asco. Empujé al animal lejos de mí y me puse en pie. Tenía todo el cuerpo cubierto por la sangre tibia y pegajosa de aquel perro. Hasta mi boca tenía su sabor encajado en el paladar. También me sangraba la pierna y el brazo, en el lugar donde aquel odioso animal me había clavado los dientes. Noté que el estómago se me revolvía y mi cuerpo se dobló en dos, en un acceso de arcadas. Recuperé mi abrigo, convertido en harapo por el mastín, y me limpié como pude la sangre de la cara. En ese momento distinguí la voz de Danny desde el fondo de la cripta. Tirso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Estás bien? No lo estaba en absoluto, pero le aseguré lo contrario. No quería preocuparla. Recuperé la cuerda que había encontrado y la até a un lugar firme. Luego la descolgué por la entrada de la cripta. A cada rato, lanzaba inquietas miradas a mi espalda, temiendo que apareciese otro perro con ganas de terminar los restos que había dejado su compañero. Con mucho cuidado, procedí a descender por la cuerda. Tuve que luchar contra el dolor de mis heridas y no fue nada fácil. Al fin mis pies tocaron suelo firme. Me temblaban los brazos y la pierna me palpitaba igual que una cosa viva. ¿Danny? Llamé. Ella brotó de la oscuridad. ¿Qué te ha pasado? Estás cubierto de algo. Baboso, y hueles fatal. Creo que acabo de cortarle el cuello al sabueso de los Baskerville. Su cara mostró una expresión de preocupación. Por eso escuché gritos y ruidos de pelea. ¿Esto es sangre? Sí, pero solo una parte es mía. El resto es de ese chucho bastardo. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Un par de mordiscos aquí y allá. Juraría que esa bestia no tenía la rabia, pero no te imaginas las ganas que tengo de ir a un hospital a ponerme la vacuna. ¿Tú estás bien? Sonrió débilmente. Mucho mejor que tú, desde luego. Con su mano, me limpió la sangre de la mejilla. Eres bueno haciendo entradas, tirso al faro. Eres muy bueno. El contacto de su mano sobre mi piel me resultó balsámico. Admito que lo del perro no estaba preparado. Ella me sonrió. Gracias, dijo. Luego me dio un beso en la mejilla, cerca de la comisura de los labios. Luego hizo un gesto de repugnancia y escupió. Aunque, si no te ofende, te diré que ahora mismo sabes fatal. Me limpié la cara con el dorso de la mano. No me ofende. Es el sabor de los héroes. Ella se rió. Era tan difícil hacerla reír de aquella forma que, por un segundo, fui capaz de olvidar lo penoso de la situación mientras escuchaba aquel sonido. Le expliqué qué hacía en Plasencia y dónde había dejado a Mark. Después, ella me preguntó si había traído una linterna. Le di la que llevaba y ella iluminó el espacio a nuestro alrededor. Pude observar por primera vez el interior de la cripta en detalle. Consistía en una amplia estancia de suelos y paredes de piedra pulida. La planta tenía forma octogonal y en cada pared había diferentes nichos. Sobre nuestras cabezas se alzaba una bóveda de ojivas de estilo neogótico, unida al suelo mediante columnillas adosadas al muro. El fuste de las columnillas estaba profusamente decorado con relieves. Pude distinguir elementos vegetales y representaciones antropomorfas. Al menos toda esta aventura no ha sido inútil, me dijo Dani. La tumba del marqués está aquí, mira. Alumbró una parte del muro. Había un nicho tapado por una losa con letras talladas y policromadas en dorado. Pude leer el nombre del marqués. Alfonso Quirós y Patiño, la fecha de su nacimiento y de su muerte y, por último, un texto escrito en verso. Ven, de los danaos honor, gloriosísimo Ulises, de tu marcha refrena el ardor para oír nuestro canto porque nadie pasa en su negro bajel sin escuchar nuestra voz que fluye como la dulce miel por nuestros labios. Aquel que la escucha se va contento, conociendo mil secretos. Qué extraño epitafio, comenté. No parece un texto sagrado. Es un fragmento de la odisea. El canto doce. El encuentro de Ulises con las sirenas. Roce la losa con los dedos. Ojalá hubiera alguna forma de quitar de aquí esta piedra. No es piedra, es metal. Mira, apuntó con la linterna al borde de la losa. La lápida no está soldada al nicho, y si te fijas bien, se aprecia un pequeño espacio, como si estuviera montada sobre un riel. Creo que es posible abrirla como si fuera un panel corredizo. Le recordé a Dani que a causa de su miedo a ser enterrado vivo el marqués había estipulado que su tumba pudiera abrirse desde el interior. En ese caso, puede que haya un mecanismo dentro del nicho para abrir la losa, dijo ella. Y si puede hacerse desde el interior, supongo que también habrá otra manera de hacerlo desde el exterior. ¿Sugieres que empecemos a palpar las paredes buscando un ladrillo falso o algo parecido? Eso nos llevaría horas, y yo acabo de ser atacado por un perro que aún ignoro si tenía la rabia. Dani no se conmovió por mi preocupación. Siguió contemplando la inscripción del nicho, pensativa. Apliquemos un poco de imaginación. Dijo. ¿No te parece raro que, a modo de evitacio, el marqués utilice un texto de la odisea? Fíjate en el último verso. Aquel que la escucha se va contento, conociendo mil secretos. Se refiere a las sirenas, claro, y esos mil secretos. Podría referirse a los mil secretos, del diario que se llevó a la tumba. Sí. Eso tiene lógica. La tendría si esto fuera un relato de Edgar Allan Poe, pero en la vida real nadie oculta mecanismos secretos tras un acertijo. ¿Quieres lógica? Muy bien, yo te daré un pensamiento lógico. Hablamos de un hombre que pasó su vida investigando el paradero de un artefacto legendario y que estaba dispuesto a ser enterrado con sus descubrimientos. Si aplico la lógica en este caso, obtengo que el marqués de Miraflores parece la clase de persona que indicaría cómo abrir su tumba mediante un acertijo basado en un texto de Homero. No tuve más remedio que darle la razón. De acuerdo. Las sirenas nos revelarán mil secretos. Bien. ¿Qué significa eso? No lo sé, dijo Daddy. Luego apuntó con la linterna hacia una de las columnillas de la pared, iluminando un relieve en el que se veía una mujer con dos colas de pez en vez de piernas. Allí hay una sirena. Eso no es una sirena. Cuerpo de mujer, cola de pez. Yo diría que se le parece bastante. Negué con la cabeza. No. Esa es la sirena del cuento de Christian Andersen. Las sirenas de las que habla Homero en la odisea tienen cabeza de mujer y cuerpo de pájaro. Alumbré una figura que había en la base de una de las columnas y que tenía el aspecto que yo acababa de describir. Esto es una sirena. Danny me miró. Qué astuto. Gracias. Lo siento, pero me refería al marqués. Seguramente supuso que la mayoría de la gente pensaría en el tipo de sirena equivocada. Puede, pero yo no he caído en la trampa, me dije, con mi orgullo herido. Danny se acercó hacia el relieve de la columnilla y lo presionó con un gesto de determinación. La sirena se hundió unos centímetros. Sonó un chasquido que hizo eco por toda la cripta y, a nuestra espalda, oímos el sonido de algo metálico que se deslizaba. Nos volvimos casi al unísono, a tiempo para ver cómo la losa del nicho del marqués se abría poco a poco. Un espantoso olor a corrupción inundó la cripta, pero a nosotros nos pareció el aroma del triunfo. Danny dejó escapar una exclamación de entusiasmo. Se acercó al nicho y alumbró el interior. Tení que tuviéramos que sacar los restos podridos del marqués para arrebatarle su diario de entre los dedos. No estaba seguro de estar preparado para algo así. Por suerte, el diario estaba dentro de una caja de plata que el marqués había hecho colocar a sus pies. Lo único que contemplé de sus restos fue la visión espeluznante y fugaz de las suelas de sus zapatos, patéticamente inclinados formando una y... Danny cogió la caja de plata. Estaba cerrada con llave. «Tendremos que esperar a estar fuera para abrirla», dijo ella, decepcionada. «Deja que intente impresionarte una vez más». Metí la mano en mi bolsillo y saqué la Bumping Key, que Burbuja me había dado en Lisboa. La llevaba siempre encima desde aquel día. Afortunadamente, la caja no era muy antigua y su cerradura era un simple modelo de tambor. Ya dominaba el manejo de la Bumping Key, así que me resultó sencillo abrir la caja. Dentro había un pequeño libro con las tapas combadas, hinchado como un codice antiguo y adornado con cantos de metal ennegrecido. Danny sonreía como si hubiera encontrado al amor de su vida. «Tenemos el diario», exclamó, y me abrazó con fuerza. Yo me sentí como Ulises recién llegado a Ítaca, cubierto con la sangre de sus enemigos. Salimos del palacio llevando con nosotros la recompensa a nuestras desventuras. Ahora mi principal objetivo era ir a un hospital a ponerme una vacuna contra la rabia y darme una buena ducha. No necesariamente en ese orden. Subimos cada uno en nuestros coches y tomamos el camino de regreso a Plasencia. Nos detuvimos en el primer dispensario que encontramos y pude satisfacer al menos una de mis necesidades. Mientras yo era debidamente vacunado y tratado de mis heridas, Danny aprovechó para telefonear a Mark y darle novedades. Cuando salí de la consulta, Danny me dijo que Mark no respondía al teléfono. El de ella se había quedado sin batería, así que probé a llamarlo yo. Nada. Daba señal hasta que saltaba el buzón de voz. Me resultó muy extraño, pues había esperado que Mark estuviera ansioso por tener noticias nuestras. Salimos del dispensario y nos dirigimos hacia el hostal donde habíamos alquilado la habitación. Mark no estaba allí. Lo llamamos otra vez y, de nuevo, no respondió al teléfono. Empecé a inquietarme. Pregunté al hombre que atendía la recepción del hostal si había dejado algún mensaje o, al menos, si lo había visto salir. Ah, sí, el otro chico que venía con usted, me dijo. Se fue hace un buen rato. Dejó aquí la llave de la habitación. ¿No dijo dónde iban y dejó algún mensaje? No. Solo me dio la llave y se marchó. Aquello me enfureció. Le había dado a Mark instrucciones muy simples, y entre ellas no figuraba la de desaparecer de pronto sin dejar rastro. Iba a desfogar mi enfado con Danny cuando mi teléfono móvil empezó a sonar. ¿Es Mark? Preguntó ella. No, dije yo mirando la pantalla. Es el número del sótano. Descolgué. Era Enigma quien llamaba. No recuerdo cuáles fueron sus palabras exactas. Solo la sensación de frío en mi interior cuando escuché la noticia. Eso no he podido olvidarlo nunca, por más que lo he intentado. Rux Evangelis, tercero. Gordon Cochrane miraba el atardecer. En su casa, a las afueras de Madrid, Cochrane tenía una habitación desde cuya ventana se obtenía un hermoso panorama de la sierra. Aquel cuarto tenía una función incierta, salvo, quizá, la de ser un buen lugar desde el que mirar el atardecer. Por su mobiliario podía aparecer un despacho, aunque Cochrane jamás lo usaba como tal. Él ya tenía una oficina en la cual, por cierto, pasaba mucho más tiempo que en su propio hogar. Pero desde su oficina no se podía ver el atardecer. Ni siquiera entraba en ella la luz del sol. No era Gordon Cochrane un hombre dado a las melancolías del crepúsculo. En la mayoría de las ocasiones, la puesta de sol no era para él más que un fenómeno atmosférico. Se aburrió pronto de aquel crepúsculo meloso y le dio la espalda a la ventana. Sobre su mesa había una botella de cristal llena de whisky, y junto a ella, un vaso chato. Cochrane derramó parte del contenido de la botella sobre el vaso, deleitándose en la pequeña cascada ambarina que unía cristal con cristal. Aquella visión le pareció más interesante que cualquier atardecer del mundo. Cochrane bebió un pequeño sorbo del whisky. En su paladar recibió un latigazo escocés. Pensó en atardeceres. Sobre la sierra madrileña el crepúsculo era delicado como la miel. En las tierras altas, en cambio, los atardeceres eran rudos y primitivos, en los cuales la sombra de la noche caía sobre las montañas igual que el filo de un cuchillo mellado. A veces lo echaba de menos. Tanto, que ni todo el whisky del mundo podía ahogar la añoranza. Pero nacer en las Haidlangs te obligaba a llevar su tierra siempre bajo la piel. No es un recuerdo, es parte de tu cuerpo. Cochrane intentó hacer un cálculo mental. ¿Cuánto tiempo hacía que había abandonado Escocia? Cuarenta años. Tal vez más. Se asustó al darse cuenta de la cantidad de tiempo pasado. A menudo le costaba verse a sí mismo como un hombre mayor. No se sentía demasiado lejano de aquel muchacho que desfilaba con su uniforme de camuflaje, luciendo con orgullo la boina verde con el penacho rojo de la guardia negra. Prendido a la boina, llevaba un pedazo de tela de cuadros azules y verdes y una delgada línea roja. La delgada línea roja. La misma que sus predecesores defendieron en Balaclava, en 1854, 500 Highlanders contra una carga rusa de 2.500 enemigos. La delgada línea roja que culmina con una banda de acero. El nonagésimo tercero regimiento. La guardia negra. Gorgon Cochrane habría dado media vida por volver a formar parte de ello. Se sentía tan orgulloso desfilando con aquel pedazo de tela, siguiendo las notas de The Garbo of Old Gaul. El orgullo acabó por cegarlo. Tanto amor por la tierra que llevaba incrustada bajo la piel tuvo nefastas consecuencias. Cochrane, como muchos de su generación, soñaba con una Escocia independiente. Pero él, a diferencia de otros, se involucró demasiado por hacer ese sueño realidad. Amargos recuerdos. Malas compañías. Un juicio militar demasiado contaminado por el ardor político. Cochrane estaba seguro de no haber hecho nada malo, pero en una época en la que el ira defendía con sangre sus objetivos, la justicia militar británica no perdonaba fácilmente las veleidades independentistas. Cochrane fue expulsado. Ya no defendería más la delgada línea roja. Tuvo que dejar su uniforme, su boina verde y su penacho rojo, pero no fue capaz de dejar el pedazo de tela de cuadros verdes y azules. Lo llevaba siempre sobre el pecho y cubriendo su cuello. Corazón y aliento. Las dos cosas que habría dado por su tierra de Escocia. Abandonar la guardia negra supuso un trauma para él. Tanto fue así, que decidió alejarse de todo cuanto le recordase lo que había perdido. Gordon Cochrane tenía familia en España. Valera era su apellido materno, su madre decía estar lejanamente emparentada con el célebre Eamon de Valera, artífice de la independencia de Irlanda, lo cual demostraba una vez más la fuerza irresistible de la herencia genética. Cochrane salió de Escocia y, aún joven, se trasladó a España, a empezar de cero. La historia de cómo un antiguo guardia negra terminó por ser la cabeza del Cuerpo Nacional de Buscadores podía resultar inverosímil, pero a Cochrane le parecía un paso lógico. Después de todo, la misión de un buscador es recuperar aquello que ha sido robado por extranjeros. Por eso mismo Cochrane perdió su carrera en la guardia negra. Por querer recuperar lo que, a su juicio, un extranjero le había robado. La patria, una obra de arte. ¿Qué importaba? Un expolio es un expolio, sea cual sea la magnitud de lo arrebatado. Ya que Cochrane no había podido recuperar su nación, al menos ayudaría a otros a recuperar su patrimonio. Se entregó a ello con ardor. Empezando desde abajo, como un buscador de campo. Llegó a sentir tal pasión por lo que hacía que casi le hizo olvidar el resentimiento causado por su abrupta salida de la guardia negra. La búsqueda se convirtió en lo único importante. Buscaría la Reiss. En la búsqueda, Cochrane perdió su nombre, siempre se pierde algo durante la verdadera búsqueda. Dejó de ser Gordon Cochrane para ser conocido con una simple palabra, sin apellidos, sin raíces, sin un pasado propio. Narváez. Era el nombre del fundador del Cuerpo Nacional de Buscadores. Al antiguo guardia negra le gustaba llevar aquel nombre, pues simbolizaba que ahora su historia era la historia del cuerpo. Su vida era la de un buscador. Conoció a buenos hombres en aquella nueva vida. Algunos mejores que otros, pero todos igual de apasionados por lo que hacían. Inolvidables camaradas, como sus antiguos compañeros de la Guardia Negra. El Cuerpo Nacional de Buscadores también era un regimiento de batalla, a su manera, y también estaba repleto de idealistas. De entre todos ellos había uno por el que Cochrane llegó a sentir un verdadero afecto. Era mucho más joven que él, tanto, que podía haber sido su hijo. Cochrane no tenía hijos propios, pero, si los hubiese tenido, le habría gustado que se parecieran a aquel buscador. Trueno, era su nombre. Trueno. El propio Cochrane lo había bautizado así. Aquel buscador era fuerte, impredecible, a veces caótico. Era un nombre muy apropiado. Cochrane bebió otro trago de whisky. Por un momento fue capaz de visualizar el rostro de Trueno con tanta nitidez como si se le hubiese aparecido un fantasma. Alto, atractivo, con su pelo rubio oscuro y sus ojos marrones, siempre juveniles. La genética a veces tiene raros caprichos, pensó Cochrane. No dejaba de ser llamativo que Trueno tuviera un hijo el cual apenas se le parecía físicamente. Solo en algún gesto ocasional, como la forma de alisarse el pelo cuando estaba nervioso, o en cómo se pellizcaba el labio inferior cuando escuchaba a alguien con atención. En aquellos breves momentos, Tirso al faro delataba ser hijo de Trueno. Tirso tenía la misma edad que tenía su padre cuando Cochrane lo conoció. El destino a veces repite los mismos patrones, quizá por falta de originalidad. No obstante, Cochrane recordaba a Trueno como un hombre mucho más espontáneo y más seguro de sí mismo. Cochrane imaginaba que Tirso habría sacado más cosas de su madre que de su padre. Cochrane no la conocía, y Trueno no hablaba de ella a menudo. No hubo amor en aquella unión, solo un accidente llamado Tirso. Cochrane aún recordaba cómo Trueno le contó que había conocido a una joven profesora adjunta de universidad que le entró por los ojos. Los dos eran demasiado independientes como para querer otra cosa que sexo ocasional. Ambos adoraban su trabajo por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, uno de los dos, puede que ambos, cometió un desliz y ella se quedó embarazada. Cochrane recordaba la historia en forma de fragmentos de conversaciones mantenidas con Trueno. En aquellas conversaciones Trueno solía llamarle viejo. Secretamente, a Cochrane le gustaba que, en privado, las personas por las cuales sentía aprecio le llamasen viejo. A menudo los hijos solían dirigirse así a sus padres. ¿Quieres saber algo gracioso, viejo? Le había dicho Trueno en cierta ocasión. Voy a tener un hijo. A Cochrane la noticia lo cogió desprevenido. Trueno en cambio no parecía preocupado ni angustiado. Para él, la paternidad era una especie de broma del destino, y Trueno siempre supo encajar una buena broma. Serenamente, como si la cosa no tuviera importancia, Trueno le contó a Cochrane lo ocurrido. La profesora adjunta de Brillante Futuro estaba embarazada. No había ninguna duda sobre quién era el padre. Ella quería tener el niño y Trueno respetaba su decisión. —¿Vas a dejar el cuerpo? Preguntó Cochrane. Le habría parecido lo más lógico. Incluso existía un protocolo habitual para casos semejantes. Si un buscador dejaba el cuerpo por voluntad propia, se le destinaba a un cómodo puesto funcionarial en alguno de los múltiples organismos estatales. Trueno le había mirado como si estuviese loco. —¿Dejar el cuerpo? —¿Por qué? —Esta es mi vida. —No es vida para ningún padre. —Lo sé, pero yo no voy a ser padre, solo voy a tener un hijo. —¿Comprendes la diferencia? Cochrane la comprendía bien. No juzgó a Trueno. Era su decisión y Cochrane no se consideraba digno de valorarla. —¿La madre sabe a qué te dedicas? —No. Ella piensa que soy piloto civil. Es mejor que siga siendo así. —Pero tendrás que hacerte cargo de tus responsabilidades. Supongo que es lo mínimo que ella te exigirá. —Se ve que no la conoces, viejo. Esa mujer no quiere nada de nadie, ni siquiera del padre de su hijo. Trueno suspiró, y por un momento Cochrane creyó que se sentía decepcionado, aunque no estaba seguro de ello. —Le daré mi apellido, eso sí. Me da igual que ella no quiera. No dormiría tranquilo pensando que a mi hijo pudieran llamarle bastardo, en el patio del colegio, o algo así. Aparte de eso. En fin, ella ya me lo ha dejado claro. El niño es suyo. Cochrane lo conocía demasiado bien como para saber que, a pesar de que intentaba disimularlo, algo le preocupaba. No fue hasta mucho después de aquella conversación cuando Cochrane supo lo que era. Trueno no pudo evitar querer mantener un contacto con su hijo, aunque fuera mínimo. Y, con el tiempo, empezó a encariñarse del chiquillo. —Creo que cometimos un error, viejo, le dijo un día en que Cochrane lo notó extrañamente triste. Era muy raro ver a Trueno bajo de ánimos, parecía que no existiera nada en esta vida capaz de superarlo. —Ese niño. Está demasiado solo. No es justo para él. No es justo que tenga que pagar la torpeza de sus padres. ¿Te preocupa que su madre no lo esté cuidando como es debido? —No lo trata mal ni nada de eso, si es lo que me preguntas. Pero ella no. Es decir, ella no es una madre. Es solo una mujer que cuida de un niño. A Trueno le faltaron las palabras. ¿Siempre fue un hombre más de acción que de pensamiento? No sabría cómo explicártelo. Pero ese pobre chiquillo ha tenido mala suerte. Luego empezaba a hablar de su hijo, y la mirada se le iluminaba. —¿Es listo el condenado, sabes, viejo? Te observa con esos ojos enormes y... Te juro que ese chaval es muy inteligente. Y tiene esa cara redonda de niño, ¿sabes de lo que te hablo? Con esos mofletes, y esa nariz de botón. Hace una cosa graciosísima cuando se ríe. Tendrías que verlo, en serio. Te encantaría. Ese crío es fantástico. Tiene algo. Cochrane imaginaba que lo único que tenía el crío solo Trueno podía apreciarlo. Era aquello que hace que todo padre se derrita como un bloque de mantequilla al sol cuando habla de su hijo. Cochrane empezaba a darse cuenta de lo mucho que Trueno acusaba la ausencia de su hijo. Se sentía culpable, cada vez menos centrado en su trabajo. Tenía terror por encontrarse cara a cara con el muchacho y, al mismo tiempo, no podía dejar de hablar de él. Era un hombre dividido. Cochrane estaba convencido de que no podría soportar mucho más tiempo aquella situación. No se equivocó. Voy a dejarlo, le dijo, al fin, un día. El cuerpo. Todo esto. Voy a dejarlo y a hacerme cargo de Tirso. A su madre no le importará, puede que incluso me lo agradezca. No puedo seguir así, viejo. No puedo dejar de pensar en él. Si no doy este paso, me acabaré volviendo loco. Contrariando sus propias costumbres, Cochrane le dio su opinión. Creo que es lo mejor. Te ayudaré en todo lo que pueda, y siempre tendrás una puerta abierta si algún día deseas regresar. Gracias. Es muy importante para mí. Bueno sonrió y, mirando a Cochrane con picardía, le hizo una confesión. ¿Sabes qué, viejo? Le he contado al chico lo de la mesa. Le encanta esa historia. Como todo soñador, y Trueno lo era, el padre de Tirso tenía su propia quimera. Había oído hablar una vez sobre la leyenda de la mesa de Salomón y creía firmemente en la existencia de esa reliquia. Cochrane no le ridiculizaba por ello. Pero, después de todo, él también había perseguido un imposible, y lo había hecho con tanto convencimiento que le acabó costando su vida en Escocia. Cochrane sonrió cuando Trueno le hizo aquella confidencia. ¿Quién sabe? Esa reliquia puede convertirse en el hallazgo de un padre y su hijo. Bromeó. Lamentaría mucho perder a un buscador tan bueno como Trueno, pero, tal y como le había dicho, estaba convencido de que tomaba el camino correcto. Ojalá todo hubiera salido según lo planeado. Antes de dejar el cuerpo, Trueno llevó a cabo una última misión. Era una misión peligrosa, sólo digna de los mejores hombres. Cochrane envió a Trueno junto con otro compañero a Sudamérica, a interceptar la venta de antigüedades expoliadas al líder de un cártel con ínfulas de coleccionista. Trueno nunca volvió. Hubo una delación. El buscador que lo acompañaba pudo escapar y regresar a España sano y salvo, pero de Trueno no se volvió a tener noticias. El cártel lo ejecutó. Cochrane perdió un buen amigo y tirso, su última oportunidad para tener un padre. Y lo peor de todo es que jamás supo lo cerca que había estado de tener una vida diferente. Maldita y sucia mala suerte. Cochrane le prometió a Trueno que siempre tendría la puerta abierta si algún día quería regresar. Ya no estaba en condiciones de cumplir su promesa, no al menos con él, pero sí con su hijo, con Tirso. Violando su propia disciplina, Cochrane aceptó al hijo de su camarada como buscador. Lo hizo porque se sintió gratamente impresionado por él, pero sería una mentira asegurar que Cochrane le habría dado la misma oportunidad a otro que no llevase el apellido de Trueno. Ignoraba si su viejo amigo lo habría aprobado, pero estaba seguro de que, como mínimo, Trueno se habría reído de lo lindo con aquella inesperada carambola del destino. Así era él, siempre dispuesto a encajar una buena broma. Cochrane sabía que tarde o temprano Tirso tendría que saber la verdad sobre su padre. Por desgracia, ningún momento parecía ser adecuado para revelarle algo así. Era una labor que requería mayor delicadeza de la que Cochrane creía poseer. Era un error seguir manteniéndolo en secreto. Cochrane decidió que no lo dilataría más. Hablaría con Tirso en cuanto regresara de Plasencia. Era la ocasión de zanjar el trabajo pendiente, por incómodo que éste resultara. Ese mismo día ya había mantenido una difícil conversación con uno de sus buscadores. Decirle a Tirso la verdad sobre su padre no tenía por qué ser peor. Cochrane se sintió muy cansado. Muy cansado y muy viejo. Por primera vez en su vida dudó si tendría fuerzas suficientes para soportar todo el peso que caía sobre sus hombros. Pensó, con cierta amargura, que a su edad la mayoría de los hombres disfrutan de una plácida y bien ganada jubilación. En su caso era una aspiración utópica. Un buscador no se jubila nunca. La búsqueda no tiene fin. Te persigue hasta después de muerto, cuando, tras el último suspiro, te preparas para perseguir el verdadero misterio. Ah, sí, suspiró. Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio. El crepúsculo había terminado y Cochrane se vio a sí mismo súbitamente envuelto en sombras. No recordaba cuánto hacía que la última luz se había desvanecido. Su bien entrenado oído percibió un ruido furtivo en algún lugar de la casa. Sus músculos se pusieron en tensión. Cochrane había estado esperando que sucediera algo, no sabía exactamente qué, pero su instinto le decía que el momento se aproximaba. Identificó el ruido. Eran pasos. Alguien se movía sigilosamente por el interior de la casa. Cochrane abrió el cajón del escritorio tras el que estaba sentado. De su interior sacó una pistola. Una Bruning P35, semiautomática de 9 milímetros. La misma que utilizaba la guardia negra en su equipamiento. Las viejas costumbres son poderosas. En silencio, Cochrane colocó la pistola sobre su regazo y quitó el seguro. Esperó. La puerta del despacho se abrió y el intruso apareció ante él. Cochrane encendió una pequeña lámpara de mesa y se reveló ante el intruso. Bajo la luz enfermiza del flexo pudo contemplar los rasgos de aquella visita no imitada. Reconoció de inmediato su rostro lampiño y pálido. Esa cabeza carnosa y blanda era difícil de olvidar. Era como un gusano. «Joos Gel de Ochte», dijo Cochrane. «No estoy en un error, ¿verdad?» El recién llegado sonrió mostrando los dientes. Su parecido a una criatura subterránea se acentuó hasta límites siniestros. «También puede llamarme Joos el balón, si lo prefiere. En cambio yo no estoy seguro de cómo debo dirigirme a usted. Cochrane le parece bien? ¿O prefiere Narvaez? Eso no tiene importancia ya que no vamos a mantener ninguna conversación. Lástima. Nunca digo que no a una buena charla. De acuerdo. Que sea rápido, entonces». Gel de Ochte dio un paso hacia adelante. «No se mueva». «¿Por qué? ¿Estoy detenido? No soy policía. No voy a detenerlo, pero yo que usted no me movería de donde está». Cochrane sacó la pistola de su regazo y apuntó a Gel de Ochte. «Ya veo. Un poco desproporcionado, ¿no le parece? Me temo que estoy en desventaja». Gel de Ochte extrajo un cuchillo de cazador que llevaba envainado en su cinturón y lo mostró. «¿Y ahora qué? Nos lanzamos el uno sobre el otro y comprobamos quién de los dos es más rápido? Lo más juicioso por su parte sería dar media vuelta y salir de mi casa». Gel de Ochte negó con la cabeza, con gesto abatido. «Eso no será posible. Cuando tengo un objetivo me gusta cumplirlo. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Vengarse? ¿De quién? ¿De usted? Oh, no. Ante todo, soy un hombre práctico. No suelo entretenerme en cuestiones personales cuando cumplo un encargo. No, señor Cochrane, Narvaez o como demonios quiera que se llame. Esto no es por lo de Signe. Se ha convertido usted en un obstáculo para un proyecto que tratamos de llevar adelante entre mi asociado y yo, eso es todo. Si por asociado, se refiere a uno de mis buscadores, creo que debe olvidarse de esa sociedad. Su topo ha sido descubierto. Acabo de hablar con dicha persona hace un rato y le he comunicado que estoy al tanto de su doble juego. Lo sé. Ya me lo ha dicho. Por eso estoy aquí. Pero no, no me refiero a ninguno de sus chiquillos. No tiene usted la menor idea de a quién se está enfrentando, ¿verdad? Mi socio tiene ojos y oídos en todas partes del mundo. Maneja un arma poderosa que lo hace prácticamente invencible. El dinero. Su ridículo cuerpo de buscadores es un David Sinonda frente a un Goliath que los supera en medios e inteligencia. Debieron haber seguido con sus robos de poca monta y no interponerse en nuestro camino. Quizá sus buscadores aún estén a tiempo de apartarse. Por desgracia, para usted ya es demasiado tarde. Lilith lo quiere fuera de juego. ¿Quién es Lilith? Gelderogd sonrió, burlón. La mujer con néctar y leche bajo su bota. ¿No conoce la historia? La bruja que construyó la mesa para el rey Salomón. ¿Todo esto es por una reliquia mitológica? No, amigo. Es por el poder. El nombre de los nombres. Gelderogd dio un par de pasos hacia Cochrane enarbolando su cuchillo. Le he dicho que no se mueva. No cometa el error de creer que no voy a matarlo. Sé que no lo hará. No me cree capaz. Al contrario, pero me temo que su onda está rota, mi pequeño y viejo David. Gelderogd se acercó otro paso. Cochrane disparó. El cuerpo de Gelderogd convulsionó al tiempo que un agujero se abría en su pecho. Cayó hacia atrás y quedó tendido en el suelo, de espaldas. Cochrane cerró los ojos y respiró hondo. Lentamente, dejó la pistola sobre la mesa. Aún salía humo del cañón. El cuerpo de Gelderogd yacía desmadejado en un rincón de sombras. Cochrane se puso en pie y se acercó hacia el cadáver. El rostro líbido lucía la misma palidez muerto que vivo. Cochrane se inclinó sobre él. Apoyó los dedos sobre el cuello de Gelderogd, buscando el pulso. De pronto, los ojos de Gelderogd se abrieron. Su mano se cerró alrededor del mango del cuchillo y antes de que Cochrane pudiera darse cuenta, Gelderogd levantó el brazo y le hundió la hoja en el cuello, justo debajo del ángulo de la mandíbula. Cochrane escupió un esputo de sangre y emitió un gorjeo. Gelderogd lo empujó con los pies y el viejo trastabilló y cayó de espaldas. Con una mano se sujetaba la garganta. De entre sus dedos no cesaba de manar un torrente de sangre espesa. Gelderogd le agarró la muñeca de Cochrane y le obligó a colocar la palma de su mano sobre su pecho, encima del agujero abierto por la bala. Acercó su cara a la de Cochrane. Viejo idiota. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes tocarlo? Un simple chaleco de Kevlar bajo el jersey. ¿Crees que soy tan estúpido como para ir a la batalla sin un escudo? Cochrane tosió un vómito de sangre. Gelderogd soltó su mano y el viejo se derrumbó sobre el suelo. Gelderogd permaneció en pie, junto a él, contemplando en silencio cómo la vida se le escapaba a chorros por la herida del cuello. En los ojos de Gelderogd se percibía un goce morboso, como si contemplara arder a un insecto al cual ha prendido fuego con una lupa. Con ojos brillantes asistió a los últimos extertores de Cochrane hasta que el cuerpo del viejo dejó de agitarse, y sus ojos azules se convirtieron en dos cuentas muertas de cristal. El viejo era duro. Tardó varios minutos en morir, sin embargo a Gelderogd el tiempo se le hizo corto. Una vez que se aseguró de que Cochrane era un cadáver sin sangre, Gelderogd se acercó al escritorio y recogió la pistola con la que le había disparado. La sopesó durante unos segundos. Era un arma de calidad. Sería una pena dejarla abandonada. Se guardó la pistola en la parte trasera del pantalón. Después, sin molestarse en dedicar una última mirada al cuerpo de Narváez, se marchó de allí. Tenía ganas de comer algo. La visión de la sangre siempre había tenido el curioso efecto de abrirle el apetito. Cuarta parte. La mesa de Salomón. 1. Coartadas. La muerte siempre es algo inoportuno. La de Narváez ocurrió en el peor momento posible. Siendo sincero, no llegué a conocer tanto al viejo como para sentir una gran tristeza por su pérdida. Pero sí experimenté un enorme desamparo. Desde el momento en que lo conocí, Narváez se mostró como el sólido pilar de hielo que mantenía firmes los cimientos del cuerpo. Daba la sensación de ser un hombre atemporal. El hombre atemporal había sido encontrado muerto de una puñalada en el suelo de su casa. Yo ignoraba si había tenido tiempo de desenmascarar al infiltrado en el cuerpo y, por si fuera poco, Mark seguía sin dar señales de vida. Danny y yo regresamos a Madrid tan deprisa como pudimos. Quisimos ir directamente al sótano, pero Enigma nos disuadió de ello. Todo era aún bastante confuso y lo mejor que podíamos hacer era intentar descansar aquella noche. Al día siguiente, en la sala de reuniones del sótano, el ambiente más que fúnebre era tenso, como si el aire estuviera surcado por cuerdas de piano. Había entre los buscadores una muda sensación de incertidumbre. Urquijo, el abogado que me ayudó en Lisboa, ocupaba el puesto en la cabecera de la gran mesa obarada que solía estar reservado para Narváez. Recuerdo que me pareció casi ofensivo. Danny estaba a mi lado, mirando al abogado con expresión dura e imperturbable. Frente a nosotros, Tesla, pálido y tembloroso, jugueteaba con su llavero de Star Wars, haciéndolo girar entre sus dedos de forma tan espasmódica que por un momento temí que fuera a dislocárselos. Junto a él estaba Enigma, silenciosa y sombría. De todos los buscadores, el que peor aspecto lucía era burbuja. Tenía el semblante de una sombra pálida de ojos rojos, y sus hombros estaban hundidos, como si alguien hubiera colocado sobre ellos un peso intolerable. Mark no estaba entre nosotros. Urquijo nos miraba. Tenía los ojos saltones y secos, y daba la impresión de que nunca parpadeaba. Preguntó por Mark, pero dado que ninguno supimos qué responder, decidió empezar la reunión sin él. Comenzó por transmitirnos un pésame carente de toda emoción. Luego, con voz átona, como si leyese un informe escrito, nos detalló las circunstancias de la muerte de Narváez. Mientras Urquijo terminaba su exposición, Mark apareció de pronto en la sala de reuniones. Al encontrarnos allí a todos pareció muy sorprendido. Se hizo el silencio. Mark se acercó hacia el grupo. ¿Qué ocurre? Preguntó. ¿Dónde está Narváez? Urquijo respondió. Narváez ha muerto. Asesinado. ¿Cómo? El color abandonó por completo el rostro de Mark. Narváez. ¿Muerto? No es posible. ¿Dónde has estado todo este tiempo, Mark? Pregunté con la voz grave. En Plasencia te dije que no te movieras del hostal hasta tener noticias de daño de mí, pero te largaste sin dejar rastro. Dime. Mark. ¿Dónde diablos fuiste? Urquijo impidió que Mark respondiera la pregunta, tomando la palabra. Antes de que empecemos a hacer preguntas, quiero que todos seáis conscientes de la situación. La muerte de Narváez ha sido un asesinato. Se ha abierto una investigación policial para esclarecer lo ocurrido. Se formó un pequeño revuelo. Las palabras de Urquijo habían causado una gran inquietud. No podemos ser investigados, dijo Danny. La policía. La policía no tiene potestad para ello. Ni siquiera deberían saber que existimos, dijo Danny. Y no lo sabrán, pero, por desgracia, hay un problema. Un problema importante. Ayer por la tarde, uno de vosotros acudió a casa de Narváez y habló con él en privado. Es imprescindible que me digáis quién fue. Nadie dijo nada. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Preguntó Danny poco después. Porque él me lo dijo. Se puso en contacto conmigo por la mañana. Urquijo suspiró y se masajeó los párpados con las yemas de los dedos. Esto no es fácil, muchachos, pero tenéis que saberlo. Narváez me consultó sobre cuestiones legales que aceptan a la expulsión de un miembro del cuerpo. ¿Quería echar a alguien? ¿A quién? No lo sé, Danny. Él no me lo dijo. Tampoco conozco el motivo. Solo pude averiguar de él que había concertado una cita esa misma tarde con el afectado para comunicárselo en persona. De inmediato supe que se trataba del buscador infiltrado. No podía ser otra cosa. Al menos especificaría si era un buscador. O una buscadora, me atreví a decir. No. Fue muy vago al respecto. Me costó un enorme esfuerzo que compartiera conmigo los detalles más básicos. Urquijo apoyó las manos sobre la superficie de la mesa y nos miró. Necesito saber quién de vosotros fue ayer a casa de Narváez. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que esa persona fue quien lo mató? Preguntó Danny, agresiva. No he dicho tal cosa. Eso espero, abogado, saltó burbuja. Porque si esa es tu idea, o la de la policía, más vale que busques en otra dirección. Habló casi entre dientes. Llegué a pensar que se arrojaría sobre Urquijo en un arranque de ira. Quizá el letrado tuvo el mismo temor, porque levantó las palmas de las manos en actitud conciliadora. No tenéis por qué ser tan hostiles. Soy vuestro abogado, no vuestro enemigo. Siempre me he esforzado por ayudaros, y esta vez no será diferente. Pero si alguno de vosotros vio ayer a Narváez, es mejor que me lo diga ahora. La única respuesta que recibió Urquijo fue un silencio de plomo. Dejó pasar el tiempo hasta que, finalmente, suspiró con aire derrotado. Está bien. Como queráis. Al menos espero saber dónde estuvisteis cada uno de vosotros ayer por la tarde. ¿Por qué no empezamos por Mark? Dije yo de inmediato. Estoy deseando saber por qué salió huyendo de Plasencia cuando tenía instrucciones precisas de no moverse de donde estaba. No salí huyendo, balbució él. Obedecía el mensaje que Burbuja me envió. El aludido reaccionó al escuchar su nombre. ¿De qué mensaje estás hablando? El que recibí ayer a media tarde. Mira. Nos enseñó su teléfono móvil. Había un mensaje de texto enviado desde el número de teléfono de Burbuja. Hay problemas, decía. Ven de inmediato al sótano. Estés donde estés. No respondas llamadas de nadie. Ve. Maldita sea. Yo nunca te envié eso. Exclamó Burbuja. ¿Y después mirándonos a todos? Es la verdad. Es tu número el que figura en el remitente, dijo Tesla. ¿Estás insinuando que miento? Tesla se echó hacia atrás en actitud defensiva. No, no. Solo digo que... Es tu número. Eso es todo. Se hizo un breve silencio. Tuve la impresión de que las miradas concentradas sobre Burbuja se habían tornado recelosas. El abogado tomó la palabra. Aclararemos más tarde lo de ese mensaje. ¿Qué hiciste después de leerlo, Mark? Seguir sus instrucciones, por supuesto. ¿Cómo regresaste a Madrid? No tenías coche, dije yo. Pude alquilar uno. Me pareció importante obedecer una orden directa de Burbuja. Yo no envié ese mensaje, insistió el buscador. No me importa qué número aparezca ahí. Yo no lo mandé. Urquijo le hizo un gesto y siguió preguntando a Mark. ¿En ningún momento se te ocurrió llamar a Burbuja para hablar con él? No. Era el protocolo que seguíamos en Lisboa. Si cualquiera de nosotros recibía un mensaje con órdenes directas, se limitaba a obedecerlas, nada de llamadas. Pensé que este caso sería idéntico. Así que traté de llamar a Tirso y a Dami, pero sus teléfonos estaban fuera de cobertura. De acuerdo, entonces regresaste a Madrid. ¿Qué hiciste luego? Vine aquí directamente. Era ya muy tarde y no había nadie. Entonces decidí llamar a Burbuja, pero no respondió. ¿Tenías una llamada de Mark en tu teléfono? Preguntó Urquijo dirigiéndose a Burbuja. Por el amor de Dios, tenía llamadas de todo el mundo, respondió él, irritado. Todo el que se había enterado de la muerte de Narváez me llamó docenas de veces a lo largo de la noche. Dejé de responder al teléfono cuando creí que la cabeza me iba a estallar si recibía un solo PSM más. Mark, ¿cómo es que tú no sabías que Narváez había muerto? Preguntó Dami. Yo tampoco respondía ninguna llamada. Era lo que ordenaba el mensaje que recibí. Cuando vi que no había nadie en el sótano, decidí apagar el móvil e irme a casa. Supuse que si había ocurrido algo importante me enteraría al día siguiente. Yo escrutaba la cara de Mark asimilando su versión de los hechos, pero sin creer ni una sola palabra de aquella sarta de inconsistencias. Estaba convencido de que mentía. Tuve ganas de ponerme en pie y gritarse algo a la cara, delante de todo el mundo. No se me ocurrió pensar que fuera Burbuja quien estuviera faltando a la verdad. Creí desde el primer momento que aquel mensaje no había sido enviado desde su número de teléfono. Un grave error por mi parte. No he dejado de preguntarme desde entonces si las cosas hubieran ocurrido de forma diferente de haberme cuestionado aquella certeza a tiempo. De acuerdo, dijo Urquijo. Tenemos un mensaje que nadie envió, pero que, al parecer, salió de un número de teléfono en concreto. El tuyo, Burbuja. ¿Podrías decirme dónde estuviste ayer por la tarde? Burbuja apretó los labios. Parecía que iba a negarse a responder, pero al fin dijo. Aquí, en el sótano. Estuve practicando tiro en la galería. ¿Tú solo? No. Tess estaba conmigo. ¿Es eso cierto? Tess se encogió en su asiento. Hacía girar su llavero histéricamente entre sus dedos. Nos miró a todos, como acorralado. Luego miró a Burbuja. Sí. Sí. Estuve con él. Todo el rato. ¿Hasta qué hora, más o menos? Yo. No lo recuerdo. Maldita sea. ¿Cómo que no lo recuerdas? Exclamó Burbuja. Te pregunté la hora al menos decenas de veces porque yo no llevaba reloj. Eran casi las nueve cuando salimos de aquí. Claro. Sí. Las nueve. Exacto. Lo había olvidado. ¿Había alguien más en el sótano? Preguntó Urquijo. Nadie, respondió Burbuja. Yo vine a media tarde. Como era viernes, Enigma se había ido a su casa después de comer. El viejo. Narvaez tampoco estaba. Me encontré a Tesla trabajando en el desguace y, le pregunté si quería practicar algo de tiro conmigo. Gastamos unas diez o doce dianas, todavía deben de estar en la galería. Enigma añadió que, aunque ella no los hubiera visto, aparecerían en la grabación de la cámara de seguridad de la galería. Allí incluso quedaría reflejado el tiempo que estuvieron los dos entrenando puntería. Me ayudaría mucho poder ver esas grabaciones, dijo Urquijo. Yo tengo el acceso a las cámaras de seguridad, respondió Tesla. Te sacaré una copia de inmediato. ¿Por qué tengo la sensación de que estamos siendo interrogados como si fuéramos sospechosos de algo? Quiso saber Burbuja. ¿Por qué es así? Estoy siendo sincero. Esto es un interrogatorio. Lo hago yo para impedir que tenga que hacerlo la policía. La diferencia está en que mi objetivo no es atrapados. Si descubro alguna incoherencia en vuestras declaraciones, no la usaré contra vosotros, sino que buscaré la manera de justificarla. Os recuerdo que soy vuestro abogado. Nos miró uno a uno con sus ojos saltones. ¿Queréis que os mantenga lejos de la tormenta? Entonces tendréis que confiar en mí. Al menos hacedlo por el viejo. Él se dejó la piel por vosotros y yo pienso hacer lo mismo. Uriquijo quiso hablar con cada uno de nosotros en privado. Yo fui uno de los últimos en entrevistarse con él. La charla tuvo lugar en la sala de reuniones. Nos sentamos frente a frente. El abogado me preguntó, sin rodeos, dónde había pasado la tarde del día anterior. Yo le resumí mis movimientos. Dani me ha contado que tú no deberías haber ido a Plasencia con Mark y con ella, me dijo. En Lisboa aún no me tuteaba y, en cambio, en esta ocasión sí. No sabía si eso era una buena o una mala señal. ¿Cómo es que decidiste presentarte allí de pronto? No fue decisión mía. Narváez me lo ordenó. ¿Hablaste con él en privado ayer por la mañana? Yo no lo negué. Te comentó algo en aquella conversación que creas que pueda ser. ¿Importante? Me miró con aquellos ojos secos y huesos. Era como ser interrogado por un pez muerto. Nada que yo pueda recordar. No quise hablarle del traidor. No me atreví. Mi confianza en aquel abogado, del que yo apenas sabía nada más que su nombre, habría tenido que ser mucho mayor para ser totalmente sincero con él. Por un segundo incluso llegué a dudar si todo aquel interrogatorio no sería un mero despiste. ¿Quién podía asegurarme que Urquijo no era el topo infiltrado? El propio Narváez no había querido compartir con él todo lo que sabía, y yo no quería ser más imprudente que el viejo. Puede que fuera una mala decisión. En cualquier caso, no tuve mucho tiempo para sopesar mis opciones. De acuerdo, dijo el abogado. Entonces, cuando llegaste a Plasencia, fuiste al encuentro de Mark. ¿No viste a Danny? Le conté cómo habían transcurrido las cosas de forma somera. El abogado tomaba alguna nota de vez en cuando sin mirarme. ¿A qué hora llegaste a Plasencia? Alrededor de la una. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar? Algo más de dos horas. Solo me detuve una vez para echar gasolina. Entiendo. De modo que unas dos horas. ¿Urquijo escribió algo en una libreta? Así que a la una te encontraste con Mark. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Bastante. Unas cinco o seis horas. Luego, pasadas las seis, fui a malpartida en busca de Daddy. ¿A qué hora te encontraste con ella? No lo sé con exactitud, dije algo irritado. No tuve tiempo de mirar el reloj mientras me atacaba un perro salvaje. Debí de llegar al palacio entre las siete y las ocho. Cuando Daddy y yo regresamos a Plasencia eran más de las once de la noche. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo estuvo Daddy atrapada en el palacio hasta que tú llegaste? No lo sé. Horas. Supongo que esa pregunta podrá responderla ella mejor que yo. Sí, pero es a ti a quien se la estoy haciendo. Muy bien, está claro que quiera llegar a alguna parte. Si me dijera a dónde en concreto, tal vez podríamos ahorrarnos mucho tiempo. Lo único que pretendo es buscar la manera de cubriros las espaldas a todos. Tesla y Burbuja están cubiertos toda la tarde. Tú también. Primero por Mark y luego por Daddy. Con Enigma no he tenido tanta suerte. Según ella, estuvo sola en casa desde las tres. Mark estuvo desaparecido desde las seis de la tarde de ayer hasta esta mañana. ¿Y Daddy? Daddy estuvo en un agujero desde que dejó a Mark por la mañana hasta que yo la encontré. Eso parece. Por desgracia, el agujero no puede confirmarlo. Ella dice que entró en el palacio a las once de la mañana y que estuvo atrapada allí hasta que tú llegaste. El camarero de un bar de malpartida la vio llegar por la mañana. Exacto. Al bar, pero no al palacio. Ukiho entrelazó los dedos por encima de la mesa y me miró a los ojos. Quizá ella se acercó a malpartida, entró en el bar y luego, en vez de seguir hacia el palacio, fue a otro sitio. Habría tardado dos horas en llegar a Madrid. Pudo haber estado aquí sobre las dos y haberse marchado hacia las cinco, quizá incluso a las seis. Habría llegado al palacio a tiempo para que tú la encontrarás. La hipótesis me pareció tan ridícula que no supes y enfadarme o reírme de ella. ¿Por qué diablos iba ella a hacer algo tan absurdo? Tres horas en Madrid. Tiempo suficiente para encontrarse con Narváez en su casa. Eso es una estupidez. Escupillo con desprecio. El abogado no alteró su expresión. Al igual que tus compañeros, piensas que quiero tenderos algún tipo de trampa. No es así, Tirso. Mi obligación es saber lo que tengo entre manos. Si nadie puede decirme lo que hizo Dani aquellas horas que estuvo sola, mi labor ahora es encontrar desesperadamente la forma de demostrar que le fue imposible regresar a Madrid durante ese tiempo. Guarde sus esfuerzos para Mark. Los necesitará mucho más que con ella, ¿o acaso creyó esa estúpida historia del mensaje de texto? La historia de Mark es tan creíble, o no, como la de Dani, una buscadora ampliamente entrenada en hacer frente a situaciones difíciles, que se pasa más de seis horas en una cripta sin encontrar ninguna forma de salir de ella. No se me ocurrió nada que objetar, y aquello me irritó mucho. ¿Hemos terminado ya o hay más preguntas? Uriquijo me miró en silencio unos instantes antes de responder. No. Puedes marcharte. Por favor, dile a Tesla de mi parte que necesito las grabaciones de la cámara de seguridad lo antes posible. Saliré allí sin decirle una palabra. Mi alegría de perder de vista los ojos inexpresivos del abogado fue inmensa. Aquel maquiavélico picaplitos había logrado aguijonearme la cabeza con sus sospechas. Por más que insistiera una y otra vez que actuaba de esa forma por el bien del cuerpo, yo no estaba tan seguro. Yo tenía muy claro que el único que ocultaba algo era Mark. Me aferraba a esa idea con todas mis fuerzas. En el fondo yo sabía que el motivo por el que sólo sospechaba de Mark era visceral. Por otro lado, tampoco quería desarrollar una insana paranoia hacia cuantos me rodeaban. Mark era la opción más sencilla. La más cómoda. No quería plantearme ninguna otra posibilidad. Fui a buscar a Tesla para darle el recado de Urquijo. Lo encontré en el desguace. Estaba sentado frente a los monitores que controlaban las cámaras de seguridad del sótano. Por la expresión de su cara, parecía que algo no marchaba bien. Sus dedos danzaban sobre el teclado de un ordenador que había junto a él. Miraba la pantalla y maldecía entre dientes. ¿Ocurre algo malo? Pregunté. No. O sí. No lo sé. Oh, mierda. Su mano recorría el teclado como una araña nerviosa, y en la pantalla no dejaban de aparecer mensajes de error. Mierda, mierda, mierda. Esto no es bueno. No es bueno en absoluto. ¿Sabes que estás empezando a preocuparme? Si vas a preocuparte, déjame que te dé un buen motivo. La grabación de ayer de las cámaras de seguridad no está. ¿Cómo que no está? Ha desaparecido. Mi rastro. Borrada. Saltó otro mensaje de error en la pantalla. Tesla le dio un golpe al teclado y se echó hacia atrás, sobre el respaldo de su silla. Con la otra mano apretaba convulsivamente su llavero de la estrella de la muerte. Maldita sea. No entiendo cómo ha podido ocurrir. Urquijo me ha dicho que necesita esa grabación. Pues no la va a tener, alguien la ha borrado. ¿No puedes recuperarla de alguna manera? Eso es lo que estoy intentando, pero es imposible. La grabación no está. ¿Cómo puede desaparecer de repente? No tiene sentido. Ya sé que no lo tiene. Se supone que estos archivos se mantienen en la memoria de forma automática. Para que desaparezcan, alguien tiene que haberlos borrado. Eso se puede hacer. Es tan fácil como eliminar un simple archivo de un ordenador. Ni siquiera se necesita una contraseña. Tesla se cubrió la cara con las manos, en un gesto de agotamiento. Joder. ¿Por qué no le pondría una contraseña? El viejo me lo pidió hace meses. Está bien, no te angusties ahora por eso. Urquijo tendrá que fastidiarse, ¿y qué? Tesla suspiró. Tengo que decirte algo importante. Me resultó extraño el tono con el que pronunció aquellas palabras. ¿De qué se trata? Tesla se puso muy nervioso de pronto. Se levantó de la silla y cerró la puerta del desguace. Le he mentido. ¿A quién? A Urquijo, le he mentido. Le he dicho que pasé la tarde en la galería de tiro con burbuja y no es verdad. Estaba muy pálido. Parecía tan asustado como un niño. Por un momento me dio incluso lástima. Tesla, ¿por qué lo has hecho? Si estuviste en otro lugar, tenías que haberselo dicho. Esto puede causarte problemas. No, no lo entiendes. Sí que estuve en la galería de tiro, pero estuve yo solo. Burbuja no apareció en ningún momento. Pero, ¿por qué has dicho lo contrario? Él me lo pidió, respondió Tesla, hablando casi en susurros. Esta mañana, antes de que llegara Urquijo, habló conmigo a solas y me dijo que, si alguien me lo preguntaba, debía responder que estuve con él toda la tarde practicando tiro. ¿Por qué aceptaste mentir por él? Prácticamente me amenazó, Tirso. Yo. Odio enfrentarme a él. A veces me asusta. Se le va la cabeza, ¿sabes? No te imaginas de lo que es capaz cuando se enfada. Pensé en Lisboa. En cómo burbuja le había partido la nariz a Acosta sin mostrar ningún reparo. Acosta, con el pecho cubierto de sangre y ovillado en el sofá de su apartamento, había mirado a Burbuja con el mismo temor que Tesla lucía ahora en sus propios ojos. Si Burbuja mintió, debes decírselo a Urquijo. Tesla negó nerviosamente con la cabeza. No me atrevo. Él sabrá que se lo he dicho yo. Pero, en cambio, si tú... La insinuación me horrorizó. De ningún modo. No voy a hacer de delator. Esto es algo entre Burbuja y tú. Está bien. Pensaba que podría contar con tu ayuda, pero como quieras. Yo no te he dicho nada. Estaba visiblemente molesto. ¿Volvió a sentarse delante de los monitores? Pero deja que te dé un consejo. Mantente alejado de ese bastardo. Narváez confiaba en él ciegamente y fíjate cómo ha acabado. La sangre ve ir y es una sangre podrida. ¿Qué quieres decir? Solo lo que digo, nada más. Adoptó una actitud uraña, dándome la espalda y actuando como si yo no estuviera. Pensé que lo mejor era dejarlo solo. Al salir del desguace, mis firmes sospechas hacia Marque estaban empezando a tambalearse. 2. Crisopas. Narváez fue enterrado en la intimidad, casi en secreto. Urquijo nos comunicó que el cuerpo sería inhumado en algún lugar de Escocia, siguiendo instrucciones del propio Narváez. Me pareció muy sorprendente. Después del día en que el abogado nos interrogó, no volvimos a verlo aparecer por el sótano. Los demás sí que ocupábamos nuestro puesto, como de costumbre, aunque el ambiente era de inactividad. Alguien había dado un fuerte golpe en la cabeza del cuerpo de buscadores y aún nos encontrábamos aturdidos. Mantuvimos una reunión para elaborar un plan básico de trabajo, aunque no tuvo mucho éxito. La ausencia de alguien que llevase las riendas y tomase las decisiones nos lastraba demasiado. Desaparecido Narváez, no existía ninguna jerarquía en el cuerpo, y nadie se atrevía a dar un paso adelante para ocupar el vacío del viejo. La única decisión que se tomó fue la de entregarme a mí el diario del Marqués de Miraflores para que lo investigase. El principal motivo era que nadie quería hacerlo, y parecía haber un tácito acuerdo en considerar que cualquier asunto relacionado con la mesa de Salomón era de mi incumbencia. Yo acepté el encargo con más resignación que entusiasmo. Concluimos aquella reunión bastante alicaídos. Luego, cada uno se retiró a un rincón del sótano, no tanto a trabajar como a esperar cualquier acontecimiento que pudiera sacarnos del coma. A finales de aquella misma semana, Uriquijo volvió al sótano y nos convocó a una reunión. Por lo inesperado de su llegada, todos supusimos que iba a comunicarnos alguna novedad sobre la muerte de Narváez. No obstante, nos equivocábamos. Por el momento, todo sigue igual, nos dijo el abogado. La razón por la que quiero hablar con vosotros es otra. He recibido algunas llamadas. Personas importantes. Hay una cierta inquietud por saber qué va a ser de vosotros. Los que pagan vuestros sueldos necesitan que alguien se haga cargo de la labor de enlace. Quieren un interlocutor. Pensábamos que eras tú quien se encargaba de eso, dijo Burbuja. Yo soy una solución provisional. Soy vuestro abogado, no un buscador. No tengo potestad para encargarme de esto y, si me permitís añadirlo, tampoco tengo la intención de hacerlo. Me parece lógico, dijo Danny. Es evidente que necesitamos un nuevo director para seguir operando. Así es, corroboró el abogado. Por suerte, a medida que los documentos personales de Narváez van saliendo a la luz, estamos descubriendo que él ya había previsto esta contingencia. Dejó por escrito una recomendación sobre quién debía sucederle. ¿De quién se trata? Narváez quería que fueses tú, Burbuja. El rostro del buscador se quedó blanco. Parecía que acabaran de comunicarle su sentencia de muerte. Sus labios temblaron. No. Yo no quiero hacerlo. Debe de haber alguien más. No hay nadie más. Narváez te quería a ti. Burbuja nos miró, desesperado, como un náufrago esperando que alguien le arroje un salvavidas desde la cubierta del barco. Vosotros no queréis que sea yo, ¿verdad? Sabéis que no es una buena idea. No tengas miedo, cariño, dijo Enigma, cogiéndole la mano. Lo harás muy bien. El viejo confiaba en ti. Él se soltó de la mano de Enigma como si le quemara al contacto con su piel. Es una locura. Exclamó. El viejo se equivocaba. No lo haré. Me niego. Tendréis que buscar a otro. Urquijo puso un gesto grave. Nadie puede obligarte a aceptar el puesto, pero te aconsejo vivamente que al menos te tomes tu tiempo para pensarlo. Vuestra situación no es fácil. Las personas que ahora mismo tienen la capacidad de decidir sobre vuestro futuro no entienden por qué deben seguir gastando dinero en un organismo cuya función no tienen nada clara. En este caso específico, el secretismo que os rodea no os favorece en absoluto. No obstante, debe de haber un protocolo a seguir para sustituir a Narváez, dijo Danny. Si el viejo no hubiese dejado ninguna recomendación, ¿qué habría sucedido? En ese caso, se os habría impuesto a alguien desde arriba. Enigma tomó la palabra. Puede que me equivoque, pero si el viejo nombró personalmente a un sucesor, sospecho que lo hizo para evitar que otros tomasen esa decisión. Siempre le preocupó mucho que manos ajenas hurgasen en nuestros asuntos. Tienes razón. Narváez temía a los políticos y lo que ellos pudieran hacer con el cuerpo, corroboró Danny. Y luego, dirigiéndose a Burbuja. Tienes que aceptar. Le miraba fijamente con una expresión de insólita dulzura. La expresión de Burbuja era como la de un muchacho asustado. Los ojos de todos nosotros le apuntaban como los cañones de un pelotón de fusilamiento. Los labios del buscador volvieron a temblar. Yo nunca pensé que pudiera llegar a verlo tan aterrorizado. De pronto se puso en pie. Con pulso inseguro se abrochó el botón de la chaqueta. Miró a Danny a los ojos. Lo siento, pequeñita. No puedo hacerlo. Simplemente. No puedo. Como huyendo de algo, Burbuja dio media vuelta y abandonó la sala. Todos nos quedamos callados durante un buen rato. Urquijo suspiró y movió lentamente la cabeza de un lado a otro. Danny se puso en pie. Hablaré con él. Aceptará, os lo aseguro. Dicho esto, se marchó detrás de Burbuja. Se hizo un nuevo silencio. Urquijo suspiró y comenzó a recoger sus papeles. Espero que así sea. La situación se complicará mucho si Burbuja no quiere tomar las riendas. Esto puede paralizar por completo vuestro trabajo. O algo peor. ¿No hay ninguna alternativa? Preguntó Tesla. Lo averiguaré. Hasta entonces, os aconsejo que tratéis de convencerlo. Me pondré en contacto con vosotros si hay alguna novedad. El abogado se marchó. Ninguno de los que quedábamos en la sala parecíamos tener muy claro qué hacer o qué decir a continuación. No aceptará, dijo Tesla de pronto. Es un cobarde, siempre lo he sabido. No es nada sin el viejo. Nos dejará tirados. ¿Y sabéis qué? Me alegro. Antes prefiero largarme de aquí que ponerme a sus órdenes. No seas mezquino, Tess, le recriminó enigma con dureza. Está asustado, y me parece normal. A ninguno de nosotros nos gustaría encontrarnos ahora mismo en su piel. Tesla actuó como si no la hubiera escuchado. Mierda de situación. Masculló entre dientes. Golpeó el borde de la mesa con las manos y se marchó. Mark nos miró, confuso. Pareció que iba a decir algo, pero, en vez de eso, se levantó de su asiento discretamente y salió de la sala, con la cabeza gacha. Enigma y yo nos quedamos solos. Ensimismada, jugueteaba con un mechón de su pelo. No parecía tener intención de irse a ninguna parte. ¿En qué piensas? Le pregunté. En el amor. En la vida. En la muerte. Hay tantas cosas en las que pensar. Suspiró con aire filosófico. Pero, sobre todo, pienso en que si Danny no le convence, vamos a tener un problema. ¿Crees que será capaz? Oh, sí, él la adora. Hay pocas cosas que le negaría. Dado que la propia existencia del cuerpo estaba en peligro, asumo que puede parecer muy egoísta por mi parte el que, en aquel momento, me sintiese celoso. Danny aún me atraía, a pesar de lo poco que yo parecía interesarle a ella. Sin embargo, siempre pensé que al menos había una pequeña esperanza para nosotros. Las palabras de Enigma la habían hecho desaparecer. Danny y burbuja. Tenía que haberlo supuesto, sobre todo después de escucharlos en Lisboa. Enigma me habló. ¿Qué te ocurre, cielo? ¿Por qué estás tan serio de pronto? Nada. Estoy preocupado, como todos. No, nosotros estamos preocupados. Tú estás triste. Son dos sentimientos diferentes. Dime qué te pasa. Podría haberme marchado en ese momento. Habría sido lo mejor. La situación era demasiado seria como para darle importancia a mi pequeño orgullo herido. Pero era difícil eludir a Enigma. Sus ojos de Elfo veían demasiado. Danny. Ella me gustaba. Lo sé. Esas cosas se notan. O, al menos, yo las noto. Aún así, sigo sin ver dónde está el problema. Que no soy yo el que la llama pequeñita, ni detrás del que corre cuando está asustado. Enigma arqueó las cejas. Claro que no. Tú no eres su hermano. ¿Su qué? Su hermano. Ellos son hermanos, ¿no lo sabías? Burbuja es el mayor, y Danny la pequeña. Una historia triste. Su madre los abandonó, y su padre se suicidó poco después. Desde entonces sólo se han tenido el uno al otro. Están muy unidos. Olvidé mi orgullo, mis celos y hasta olvidé la difícil situación del cuerpo de buscadores. De pronto lo olvidé todo en el momento en que una idea estalló en mi cerebro cuando Enigma me reveló que Burbuja era hermano de Danny. La misma sangre. Sangre Bailey. Sangre podrida. Me puse en pie, sorprendiendo a Enigma. ¿Dónde está la patena de Canterbury? ¿Qué? Espera un momento, ¿no hablábamos de tus profundos sentimientos? Tenía muy buenos consejos para darte. Soy muy inteligente en temas emocionales. Seguro que sí, pero más tarde, dije apresuradamente. Tengo que ver la patena. Necesito comprobar algo. Ella suspiró. Y luego soy yo la incomprensible. ¿Para qué quieres ver ahora esa reliquia? Creo que acabo de darme cuenta de que no es una pista falsa, y lo más importante, sé cómo leerla. ¿De veras? Eso me encantaría verlo. Por desgracia, la patena no está aquí. La tienen los gemelos. Fantástico. Me marcho. Si alguien te pregunta, vi que estoy en la tienda de los joyeros. Espera. No seas iluso. Ellos no te van a enseñar una pieza en depósito solo porque tú se la pidas. Hace falta una orden expresa de Narvaez para eso. ¿A cuál te refieres? ¿Al que fue asesinado o al que está en su despacho suplicando para que elijan a otro? De acuerdo, puede que estemos ante un vacío legal. Pero, aún así, a ti jamás te darán acceso a una pieza en depósito. Tendrás que ir con algún veterano para intentar convencerlos. Yo la miré. Tú podrías. Ella agitó su mano con un gesto brusco. Cállate de una vez y vámonos. Creí que no me lo ibas a pedir nunca. Salimos del sótano sin dar explicaciones a nadie, las ventajas de la temporal ausencia de autoridad, y, poco después, llegamos al local de los joyeros. Encontramos a uno de ellos colocando una serie de anillos en un mostrador, sobre un lienzo de raso negro. Lo primero que hice fue fijarme en su corbata. Era azul celeste, de modo que se trataba de Omega. Su frente se abugó al verme aparecer por la puerta, pero en cuanto sus ojos se posaron sobre Enigma, una luz pareció inundar toda su expresión. Salió de detrás del mostrador y se dirigió hacia ella, sonriendo con todo el bigote. Enigma. Qué grata visita, delicada novia inviolada del tiempo y el sociogo. ¿No es increíble? Seguro que es la única joyería de Madrid en la que me reciben con versos de kits. Me alegro de verte, Omega. La alegría es mutua. Últimamente parece que solo hablamos por teléfono. Nos gustaría verte más a menudo por nuestra pequeña la ceremonia... Nota al pie. Ciudad del Peloponeso en la que, según la mitología clásica, nacieron y vivieron los gemelos Castor y Pollux. Fin de nota. Ya me conoces. Soy más contemplativa que activa. ¿Cómo va todo por aquí? Aún seguimos anonadados por la muerte de Narváez. Omega bajó la mirada y puso cara circunspecta. Qué terrible tragedia. Acta est fabula, la historia ha terminado, como dijo César Augusto. ¿Habéis tenido alguna novedad sobre las pesquisas? Nadie nos informa de nada. Tenemos la desagradable sensación de que Uriquijo nos deja de lado. Abogados. Ya sabes. Sí. Carne del octavo círculo. No nos hagas hablar. Yo emití una leve tosecilla para llamar la atención de Enigma. Quería recordarle el motivo por el que estábamos en la tienda antes de que Omega se perdiera en un laberinto de citas y proverbios. Ella captó la señal, y preguntó a Omega si sería posible inspeccionar la patena de Canterbury. El joyero se mostró reticente pero aceptó consultarlo con su hermano en consideración a Enigma. Nos dirigimos hacia el taller. Alfa, luciendo una corbata negra, estaba elaborando algún tipo de pieza sobre un banco de trabajo. Tenía puestas unas graciosas gafas cuyas lentes parecían dos pequeños telescopios. Se las quitó al vernos y, al igual que había hecho su hermano, dio la bienvenida a Enigma con exagerada ceremonia. Parecía que los dos pequeños joyeros estaban platónicamente enamorados de mi acompañante. Luego me saludó a mí con mucho menos ardor. Si venís por lo del cilindro en forma de pez, me temo que aún no hemos hecho ningún avance con eso, nos informó. Últimamente hemos estado ocupados con algunos encargos particulares. Tuve la sensación de que me dirigía a una mirada de reproche. Enigma volvió a mencionar la patena. Alfa, como ante su hermano, se resistió a mostrárnosla al principio. Me di cuenta entonces de que si hubiera ido con otro buscador, o yo solo, los gemelos jamás habrían aceptado sacar la pieza. Sin embargo, los dos hermanos se dejaron convencer por Enigma de forma casi impúdica. Alfa nos pidió que esperásemos en el taller mientras él iba a por la patena. Yo pregunté si era algo habitual que los gemelos custodiasen las piezas recuperadas por el cuerpo. Narvaez lo prefería así, respondió Omega. Cuando el cuerpo de buscadores recupera una pieza, comienza un delicado proceso que consiste en preparar al público y al mundo académico para que a nadie extrañe que la pieza original estuviera en nuestro poder. Esto puede llevar su tiempo, a veces incluso años. Es mejor que las guardemos aquí y no en el arqueológico para evitar que algún trabajador del museo las encuentre por accidente. Eso malograría toda la operación. ¿Aquí están seguras? Por supuesto. Tenemos una cámara acorazada. No olvides que esto es una joyería. Todos los meses recibimos pedidos de gemas que vienen de todas partes del mundo. Diamantes de Holanda y Sudáfrica, esmeraldas de Brasil, rubies y zafiros de China y Sri Lanka. Como los grifos de Apolo, estamos acostumbrados a custodiar tesoros en nuestra pequeña tienda. Alfa apareció de nuevo con la patena. La depositó con mucha delicadeza sobre una mesa que, previamente, Omega había cubierto con un paño de color negro. Con cuidado. Con cuidado. Exclamó Alfa mientras le echábamos una mano. No debe sufrir el más mínimo desperfecto. De nuevo podía ver la patena de Canterbury con mis propios ojos. Tuve una sensación extraña, como de ciclo que se cierra. El brillo verde intenso de la pieza, fogueado por destellos rojizos, seguía llamándome la atención por su exquisita técnica. Muy bien, Enigma, aquí la tienes, dijo Alfa. ¿Ahora qué? No lo sé, pero sospecho que, como dijo Howard Carter ante la tumba de Tutankamón, vamos a ver cosas maravillosas. Ella me guiñó el ojo con aire divertido. Tirso nos tiene algo preparado. Los joyeros observaron de forma inquisitiva. Es preciosa. Comenté yo, reflexivo. Parece un simple plato grande con un color bonito, pero hay mucho más en esta pieza de lo que se muestra a la vista. Quienes la hicieron fueron verdaderos maestros en su oficio. Espero que no hayamos sacado este trasto solo para que nos digas lo bonito que es, me advirtió Omega. No, se trata de algo más sorprendente. ¿Recordáis las palabras que estaban grabadas sobre la máscara de Muza? Aquella cita del Corán, la que alteraba el texto original. Yo te revelaré signos claros que solo los perversos podrán negarte. Ahora ya sé por qué alteraron el texto. ¿Por qué? Preguntó Omega. Os lo mostraré, pero para eso necesito dos esmeraldas. A ser posible, de buen tamaño. Alfa frunció el ceño. Nadie dijo nada de esmeraldas. Es necesario. O, al menos, dos gemas que sean similares a las que estaban encajadas en el hueco de los ojos de la máscara de Muza. No comprendemos nada. ¿Qué tiene que ver la máscara de Muza con todo esto? Mucho, respondí yo. Yo te revelaré signos claros que solo los perversos podrán negarte. Eso es lo que hace la máscara. Mostrar lo que está oculto. En realidad, la pieza en sí no sirve de nada, lo importante son las esmeraldas. Es como dijo uno de vosotros cuando reconoció que se había probado la máscara. Todo se ve de color verde. De eso se trata, de verlo todo de color verde. Enigma me echó una mano. Vamos, muchachos, no me digáis que no sentís un poquito de curiosidad. Alfa suspiró y se encogió de hombros. Miró a su hermano y este asintió con la cabeza. Después salió del taller y, al rato, apareció con un delgado maletín de color negro. Lo abrió. El interior del maletín estaba compartimentado en pequeños espacios cuadrados y dentro de cada uno de ellos había gemas suficientes para pagar el rescate de un príncipe. Ahora mismo no disponemos de esmeraldas tan grandes como las que había en la máscara, dijo Alfa. Sin embargo, es probable que esto te sirva para tus propósitos. Escogió dos piedras del tamaño de una moneda, talladas en forma de cabujón. Eran verdes y transparentes, con un brillo muy vistoso. ¿Qué clase de piedra es esta? Preguntó Enigma. Crisopas. Una calcedonia con pequeñas cantidades de níquel que le dan esta tintura verde. Según el capítulo 20 del Apocalipsis, es una de las doce piedras que componen los cimientos de la Jerusalén Celestial. Alejandro Magno llevaba siempre una crisopa antes de ir a la batalla. Audaces fortuna y ubat. ¿Completó Omega? No es una esmeralda, pero resultan muy parecidas. De hecho, son más difíciles de encontrar. ¿Me entregó las dos gemas? ¿Crees que te servirán? Compruébalo tú mismo. Póntelas en los ojos. ¿Qué? Hazme caso, póntelas delante de los ojos y mira hacia la patena a través de ellas. Luego dime lo que ves. Omega se acercó hacia la patena, receloso. Yo asentí con la cabeza. El joyero, con evidente gesto de duda, se colocó las gemas como si fueran las lentes de unas gafas y contempló la patena, tal y como le había indicado. De pronto lanzó una exclamación de sorpresa. Cielo santo. Lo veo. Se quitó las crisopas de los ojos y, con cara de asombro, añadió. Aquí, en la patena. ¿Qué dices? Preguntó Alfa. No hay nada. Claro que sí. Pero solo se ve a través de las piedras. Observa. Omega le dio las gemas a su hermano y, este inspeccionó la patena con ellas. De inmediato empezó a emitir expresiones de entusiasmo. Es verdad. Es verdad. Mirad todos. Puedo. Pregunté tímidamente. Por supuesto que sí, querido Tirso. Toma. Fíjate. Apenas puedo creerlo. Por fin tuve la ocasión de comprobar personalmente que mi intuición había sido correcta. Observé la superficie de la patena utilizando las crisopas como filtro y, pude contemplar aquello que había sorprendido tanto a los joyeros. La capa verde de esmalte desapareció ante mis ojos, neutralizada por el color de las gemas. En su lugar, y con toda claridad, podían leerse unas palabras escritas en caligrafía árabe con tono rojo encendido. Debajo de las palabras se apreciaba el dibujo de la planta de un edificio. Aparté las piedras de los ojos y los símbolos desaparecieron. Un truco asombrosamente sencillo y, al mismo tiempo, muy ingenioso. Enigma, que estaba impaciente por tener su turno, prácticamente me arrancó las gemas de las manos y las utilizó para echar un vistazo a la patena. Ver para creer. Exclamó. Es como un juguete que tenía yo de pequeña. Se colocaba un pedazo de celofán rojo sobre un papel pintado con el mismo color y se veían dibujos. En realidad se trata de un truco muy antiguo. Ya aparece en los tratados de óptica de Ptolomeo, por eso los musulmanes también lo conocían, indiqué. Resulta extraordinario que los que hicieron esta pieza fueran capaces de aplicarlo de una forma tan ingeniosa. Por eso la patena emite destellos de color rojo. Increíble. Pensaba que estas cosas solo ocurrían en las novelas, dijo Enigma. No me explico cómo es posible que Warren Bailey no se diera cuenta, él pensaba que la patena era una pista falsa. Ahí está lo más paradójico del caso. Gracias a que Bailey pensaba que la pista era falsa, pude yo llegar a la conclusión de que no lo era. No lo entiendo. ¿Conoces un test llamado Cartas de Isiara? Es una prueba muy curiosa. Consiste en una serie de tarjetas donde aparecen círculos y puntos rojos y verdes, los cuales a su vez se combinan formando diseños. Sirve para diagnosticar el daltonismo. Un daltonico puede ver los puntos, pero no los diseños. El truco de la patena me recuerda a ese test, porque demuestra que alguien que sufra de daltonismo no puede ver el secreto que oculta la pieza. Bailey seguramente utilizó la máscara de forma correcta, o puede que un método similar, como hemos hecho nosotros, pero no vio nada. Me temo que le fue imposible. Bailey era daltonico. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Enigma. No estaba seguro, pero era una suposición lógica. Burbuja es daltonico, no distingue el color rojo. El daltonismo es hereditario, y se transmite sobre todo a través del cromosoma masculino. Cuando me enteré de que Burbuja es hermano de Danny y, por lo tanto, descendiente de Warren Bailey, pensé que había muchas posibilidades de que hubiera heredado de él su defecto de visión. Y así el círculo se cierra, añadió Enigma. Cariño, eso ha sido muy impresionante. Es tan raro ver a un hombre haciendo un alarde de ingenio. Sonrió y me acarició la mejilla con la punta de su dedo índice. El contacto recorrió mi cabeza como una descarga eléctrica e hizo temblar mi espina dorsal. Alfa se había vuelto a colocar las crisopas en los ojos e inspeccionaba el dibujo oculto de la patena. Hay un mensaje escrito en árabe alrededor del plano que aparece dibujado. ¿Puedes leerlo? Preguntó su hermano. Sí. Solo son dos sencillas frases. Bajo el monasterio se guarda el nombre de los nombres. Y luego, alrededor de Tulaítula. El corazón empezó a palpitarme con fuerza en el pecho. Si eso significaba lo que yo creía, mi hallazgo era mucho más trascendente de lo que había imaginado en un principio. ¿Qué es Tulaítula? Pregunté. Así es como los musulmanes llamaron a la ciudad de Toledo, respondió Alfa. Lo que no entiendo es a qué se refiere con el nombre de los nombres. También estoy intrigado por este plano. Es una especie de edificio. Puede que el monasterio al que hace referencia el texto. Enigma iba a decir algo, pero yo me apresuré a hablar antes de que ella lo hiciese. Muy extraño, en efecto. Haremos una copia del plano y del texto y nos la llevaremos al sótano. Pero... quizá a alguno de los otros buscadores les sugiera algo. Enigma me miró con extrañeza. Por suerte, no dijo nada. Copiamos a mano de la manera más fiel posible los caracteres de la patena, ya que resultaba imposible fotografiarlos. Después dimos las gracias a los joyeros por su ayuda y salimos de la tienda. Ya en la calle, Enigma no pudo resistirse. ¿Por qué no les has contado a los joyeros nada sobre la mesa de Salomón? ¿Tú sabes también como yo qué significa eso del nombre de los nombres? Buena pregunta. Quizá porque aquel nefasto asunto del filtrador, unido a la muerte de Narváez, me había vuelto exageradamente desconfiado. Hasta que no tuviera claro quién vendía nuestros secretos, me parecía prudente no airearlos demasiado. Solo intento hacer lo que a Narváez le habría parecido correcto, respondí escueto. ¿También tendrás secretos para mí, después de todo lo que hemos pasado juntos? No podría ni aunque quisiera. Sabias palabras. Se ve que empiezas a conocerme. Ahora que estamos lejos de oídos indiscretos, dime. ¿Qué es exactamente lo que hemos encontrado en esa patena? No estoy seguro. Solo tengo una teoría algo descabellada. Esas son mis favoritas. Habla. Según la crónica de la Kuarmat Jumua, Muza averiguó el lugar en el que los reyes visigodos escondieron la mesa. Pretendió quedársela, pero cuando los rumores sobre el hallazgo llegaron a oídos del califa, Muza fue obligado a regresar a Damasco a dar explicaciones. La crónica dice que Muza se negó a contarle al califa lo que sabía y que por eso fue condenado a no regresar a España y, posteriormente, asesinado. Lo que yo pienso es que quizá, antes de morir, Muza fue capaz de ocultar el paradero de la mesa a los hombres del califa y hacérselo llegar a su hijo, Abdelaziz, a quien dejó al cargo del gobierno de Al-Andalus. Es probable que Muza utilizara la máscara y la patena como instrumentos para transmitirle a su hijo el lugar donde se ocultaba la mesa de Salomón. Como una X en un mapa. ¡Qué fascinante! Según la patena, la mesa se encuentra debajo de un monasterio de Toledo. Sin duda el mismo monasterio cuya planta aparece dibujada sobre la pieza. ¿No te parece demasiado fácil? ¿Por qué no habría de serlo? Si Muza quería transmitir a su hijo la localización de la mesa, intentaría hacerlo de la forma más clara posible. Lo importante era ocultar el mensaje, no el mensaje en sí. Bien. Suponemos que la mesa está debajo de un monasterio cerca de Toledo, pero no nos dice en cuál. No, la mesa no, repuse yo. Las cuevas de Hércules. Recuerda la leyenda. Los reyes visigodos escondieron la mesa en las cuevas de Hércules. Sospecho que lo que señala la patena es el acceso a dicho lugar. En Toledo hay unas cuevas de Hércules, pero no tienen nada de legendarias, se trata de un simple depósito de abastecimiento hidráulico de época romana. Además, se encuentran justo debajo de Toledo, a la altura del callejón de San Ginés. La patena dice que la entrada de las cuevas está en algún lugar de los alrededores de la ciudad. Bajo un monasterio, sí, completé yo. Si pudiera saber cuál es. ¿Todo esto no debería estar mencionado en aquel diario que Dani y tú encontrasteis? Respondí que no. Apenas había tenido tiempo ni ganas de analizar el diario más que de forma somera, pero estaba seguro de que el marqués ni siquiera había llegado a descubrir que, combinando la máscara de muza y la patena de Canterbury, podía hallarse una pista importante. No obstante, aún tenía pendiente estudiar su diario en profundidad. A causa de todo lo que había ocurrido después de mi regreso de Plasencia, había ido dejando esa tarea de lado. Estaba claro que era el momento de retomarla. Enigma coincidió conmigo. No deberías demorarlo más tiempo. Aún tienes el diario, ¿verdad? Lo guardo en mi casa. Entonces ve allí ahora mismo y ponte a trabajar. Yo iré al sótano y me encargaré de explicarles a los demás lo que hemos descubierto. De pronto me sentí desanimado. ¿Qué sentido tiene, en realidad? Narvaez no está, Burbuja no quiere ocupar su puesto. No hay nadie que nos diga qué debemos hacer o cómo debemos actuar. Ahora mismo yo te estoy diciendo lo que debes hacer, cariño, y te sugiero que me obedezcas. No sé cómo de desagradable puedo ser cuando me enfado, pero estoy segura de que no quieres descubrirlo. Enigma apretó los labios en una expresión decidida. Estoy cansada de llorar a los muertos. Harta de esta sensación de derrota que parece habernos anulado. No es productivo. No es divertido. Sea cual sea la situación, es hora de que empecemos a comportarnos como buscadores. Así que no me repliques y ponte a buscar. Imposible llevarle la contraria. ¿Sabes? Quizá Narvaez se equivocó de buscador a nombrar a su sustituto, dije sin tener muy claro si hablaba en serio o no. Ella se rió. Oh, no, cielo, te aseguro que no se equivocó. El cuerpo de buscadores se hundiría en el caos si yo tuviera que dirigirlo. Mi estilo no es estar al frente de las cosas. De pronto dejó de caminar y se quedó unos instantes pensativa. ¿Conoces esa expresión que dice que detrás de alguien siempre hay una gran mujer? Bien, yo soy esa gran mujer. Dicho esto, elevó su barbilla al sol y levantó la mano con gesto majestuoso para llamar a un taxi. 3. Bruno. Fui directamente a casa para estudiar en profundidad el diario del Marqués de Miraflores. Me vino bien poder alejarme de la atmósfera promiza y enrarecida del sótano. Hasta el momento, solo había ojeado algunas páginas. Sumergirse en la lectura del diario no era una tarea fácil y requería una gran concentración. Aquel libro había estado décadas metido en una húmeda cripta junto a un cuerpo en descomposición. Muchas de sus páginas habían sido devoradas por gusanos o bien convertidas en borrones. Tampoco fue sencillo descifrar algo en las páginas que estaban menos dañadas. El Marqués de Miraflores tenía una endiablada caligrafía. En más de una ocasión tuve que ayudarme de una lupa para poder distinguir palabras en aquel enzarzado conjunto de letras. Pasé muchas horas escudriñando, deduciendo y tomando notas. Acabé con un molesto dolor en la cabeza y en las pupilas, pero el esfuerzo no había sido del todo en vano. Por lo que pude ver, el Marqués no se había limitado a transcribir pasajes de la crónica Evisivotorum de San Isidoro, también había volcado en las páginas de aquel diario toda una vida de investigaciones sobre el paraje de la mesa de Salomón. Aquel pobre hombre había estado obsesionado con la idea de encontrarla. Viajó por muchos lugares y visitó numerosas bibliotecas siguiendo pistas, a menudo falsas. Fue curioso observar que, al principio, Miraflores descartó la posibilidad de que la mesa estuviera en Toledo. Él pensaba que los visigodos nunca llegaron a traerla a España porque sus enemigos, los merovingios, se la arrebataron en la batalla de Bulli en el año 507. Una antigua leyenda occitana decía que el rey visigodo Larico II había llevado la mesa a la batalla para que sus poderes dieran la victoria a sus ejércitos. Según los occitanos, el estúpido monarca perdió la batalla, el reino y la reliquia. Un fracaso absoluto. Miraflores pensaba que el rey merovingio Clodoeo se llevó la mesa y la ocultó en la fortaleza de Rasez, en Carpasona. El marqués llegó a viajar al lugar, y dijo haber investigado un pozo en el cual los nativos pensaban que había un fabuloso tesoro de época goda. Miraflores sólo encontró polvo y tierra mojada. El fracaso le hizo seguir otras hipótesis. Una de ellas le llevó a los caballeros templarios. No pude evitar una moca al leer aquello, me parecía extraño que los templarios no estuvieran involucrados en un misterio esotérico y milenario como aquel. Los pobres caballeros de Cristo eran como el perejil de lo oculto. Estaban en todas las salsas. Por lo visto, Miraflores acabó abandonando la tesis templaria. En una de las páginas de su diario, tachó varios párrafos referidos a la orden y luego, en mayúscula, añadió, con letra furiosa, mentira. Jamás tuvieron la menor idea de la existencia de la mesa. Mentira. ¿Qué ocurrió para que el marqués descartase la hipótesis templaria de manera tan tajante? Muy sencillo. El hallazgo de la pista definitiva. La crónica Evisibotorum de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro nació en Cartegana hacia el año 560. Las actas del VIII Concilio de Toledo del año 688 lo describen como extraordinario doctor, último ornamento de la Iglesia católica, el hombre más erudito de su época. Quizá aquellas palabras eran un tanto exageradas, pero de lo que no cabe duda es de que Isidoro fue, probablemente, el diletante más concienzudo de su tiempo. Como pensador no valía mucho, sus escritos teóricos son más bien copias y readaptaciones de obras anteriores a las suyas, pero como compilador no tenía rival. Atesoró y reunió gran parte del saber de la antigüedad clásica en decenas de volúmenes para que éste no se perdiera. Su contemporáneo Braulio, obispo de Zaragoza, llegó a decir de él que era el hombre escogido por Dios para salvar a Hispania de la marea bárbara que amenazaba con ahogar sus raíces romanas. Sus etimologías, una vasta compilación de todos los saberes de su época, son sin duda una de las obras más importantes escritas tras la caída del imperio romano. Además, son la causa de que en 1999 el Papa Juan Pablo II nombrase a Isidoro santo patrón de Internet, ya que se le considera el creador de la primera base de datos de la historia. Todo un visionario. Según el diario de Miraflores, San Isidoro era un profundo conocedor de los misterios que rodeaban a la mesa de Salomón, por eso los reyes de Toledo pensaron que él era la persona idónea para ocultarla y mantenerla a salvo. Contaba el marqués que durante una visita al monasterio cisterciense de Oces, en Guadalajara, encontró un vetusto libro arrinconado en la biblioteca monástica. Los monjes pensaban que el manuscrito era un códice de época mozárabe, de un autor desconocido que había firmado con el nombre de Isidoro de Sevilla. El título del libro era Crónicae Visigotorum, Crónica de los Visigodos. Miraflores estaba convencido de que el manuscrito pudo haber sido escrito por el propio santo hispalense. Se sabía de la existencia de una historia de los godos, vándalos y suevos escrita por el santo en torno al siglo VI, pero el marqués creía haber encontrado un libro diferente. Según él, la Crónicae Visigotorum era un apéndice a la historia de los godos, vándalos y suevos del cual nadie había sabido hasta entonces. Los monjes de Oces no dejaron que Miraflores se llevara el libro, de modo que el marqués pasó largas temporadas en el monasterio estudiando y transcribiendo el códice que había encontrado. Me resultó emocionante darme cuenta de que la historia recogida en el códice de San Isidoro coincidía en varios puntos con la leyenda que mi padre me había contado de niño. A principios del siglo VII, el rey Visigodosuintila encargó a San Isidoro que ocultara la mesa. El obispo decidió guardarla en una cámara bajo tierra a la que se accedía después de haber atravesado tres estancias. Llamó a este lugar Cuevas de Hércules, pero Miraflores, en su diario, añadió con enorme frustración que el libro de San Isidoro no especificaba en qué lugar exactamente se encontraban dichas cuevas. Es creencia extendida en varias leyendas, escribió Miraflores, que el santo obispo Isidoro, uno de los hombres más sabios y piadosos de su época, fue capaz de valerse de la magia de la mesa para mantener alejados a quienes sólo la deseaban para satisfacer sus oscuras ambiciones. El poder de Dios es lo que custodia el tesoro de Salomón. Arqueé las cejas, incrédulo. El asunto empezaba a tornarse extravagante. San Isidoro dejó escrito que, quien os hará adentrarse en las cuevas en pos de la mesa, sólo agarraría la ruina de Hispania. Yo conocía la leyenda del rey don Rodrigo y lo que, según mi padre, el monarca encontró en aquellos pasadizos. El imaginativo marqués de Miraflores estaba convencido de que la leyenda era real, y que don Rodrigo fue víctima de la era divina. Me preguntaba cómo iba a explicarle todo aquello a los otros buscadores sin que pensaran que estaba borracho. Según el códice, para llegar a la mesa había que atravesar tres cámaras subterráneas a las que San Isidoro denominaba como sala de oración, sala de ceremonias, y sala del cofre. La mesa se encontraba en una cuarta cámara denominada sala de los guardianes. Sobre las tres primeras cámaras, el códice no proporcionaba información de ningún tipo. Había más referencias a la llamada sala de los guardianes, pero lo que San Isidoro había escrito sobre ella era bastante turbador. He aquí el corazón del Sheol Sheol, es el nombre que se le da al infierno en el Antiguo Testamento. Cerrado por Marcosías, el terror de terrores, garras de piedra. Invocado por la llave, cautivo por la llave. Solo la llave abre el camino al nombre de los nombres. Y es la llave lo que despierta al constructor. Que la sangre y la ruina caigan sobre el portador de la llave del protocletos, pues no habrá paz en este mundo ni el otro para quien invoque al constructor. No conocía el significado de la palabra protocletos, pero me pareció griego. Tras consultarlo descubrí que su traducción literal es el primer llamado. También averigüe que es el apelativo con el que la iglesia se refiere a San Andrés ya que, según la tradición, fue el primer discípulo llamado por Cristo. La llave del protocletos es la llave de San Andrés. En la lista de Bailey figuraba un objeto llamado de forma casi idéntica. Al parecer, según San Isidoro, esa llave es imprescindible para abrir el camino al nombre de los nombres, es decir, para llegar hasta la mesa. Por desgracia, y siempre según el texto, utilizar la llave también acarreaba trágicas consecuencias para su portador. Las cosas se ponían interesantes. La última parte del diario resultaba casi ilegible y, además, faltaban páginas. Esperaba que no se hubiera perdido ninguna información valiosa. El último extracto de la crónica Evisibotorum que pude descifrar decía así. Al final del camino no hay riqueza. No hay sabiduría. Dolor y locura nada más. Guárdese el hombre inquieto de anhelar un poder que no le corresponde. Para él solo la desgracia, el terror de terrores. Que a Dios regrese lo que a Dios pertenece. Cerré el diario y me quedé varios minutos en silencio, mirando hacia la oscuridad. Me preguntaba por qué de pronto estaba inquieto, si aquello no era más que una leyenda inverosímil. Hablé con Dani en el sótano para explicarle lo que había encontrado en el diario del Marqués de Miraflores. Cuando terminé, aproveché para deslizar discretamente la pregunta cuya respuesta estábamos todos esperando. ¿Sabemos ya qué es lo que va a hacer tu hermano? Todavía no. Dani me miró de reojo, mientras pasaba las páginas del diario. Mi hermano. De modo que alguien te lo ha contado al fin. No sabía que fuera un secreto. Y no lo es, pero me resulta gracioso que no lo supieras. La mayoría de la gente se da cuenta enseguida. Dicen que nos parecemos. En efecto, había un cierto aire de familia entre los dos. Sobre todo en la forma de disparar medias sonrisas tan plagadas de matices. Si no era un secreto, ¿por qué no me lo dijiste? Nunca me lo preguntaste. Tampoco veo que tú vayas informando a todo el mundo de que tu madre es Alicia Jordán, la mujer que escribió la mitad de los manuales que aparecían en nuestras bibliografías de la Asignatura de Historia Medieval. Eso es diferente. No es un parentesco del que me sienta orgulloso. Además, no me gusta demasiado hablar sobre mí mismo. En eso nos parecemos. Sin embargo, insistí, alguno de los dos podía habermelo dicho. Llegué a pensar que... Me callé. No me pareció buena idea terminar esa frase, de mí que me hiciera quedar como un idiota. ¿Qué llegaste a pensar? Nada. Olvídalo. Ahora me parece ridículo. Ella sonrió con Sorna. ¿Habías elaborado en tu mente algún tipo de sórdido relato incestuoso? Yo no sabía que era tu hermano. ¿Y si no lo hubiera sido? ¿Te habría importado? No entiendo a qué viene esa pregunta. Simple curiosidad. El otro día, en tu casa, cuando me besaste, no parecía que ese detalle te preocupara demasiado. Me sorprendió que sacara aquello a relucir. No habíamos hablado de ello desde entonces. No se me ocurrió pensarlo. Me encogí de hombros. Me apetecía besarte y lo hice. Quedó claro que tú y yo no pensábamos de la misma manera. Creía que eso ya era agua pasada. Danny dejó escapar una risita. Le pregunté qué era lo que encontraba tan gracioso. Me resulta llamativo que un hombre capaz de llegar tan lejos por una reliquia de leyenda, se rinda con tanta facilidad a la hora de perseguir objetivos más tangibles. ¿Qué quieres decir con eso? Nada en concreto. Me miró a los ojos y me devolvió el diario. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. ¿Cómo es eso de trabajar con tu hermano? Horrible. ¿Tan mal os lleváis? Al contrario, ese es el problema. La noche en que os dispararon en Lisboa. A veces tengo pesadillas en las que Burbuja no tiene tanta suerte y la bala le atraviesa la cabeza. En este trabajo el peligro es algo real. Preocuparte por tu propia seguridad es duro, pero sabes que en cierto modo eso puedes controlarlo. Sin embargo, cuando alguien a quien aprecias está sometido al mismo riesgo y lo único que puedes hacer por él es desear que no le pase nada malo. ¿Danny inclinó la cabeza? Es difícil convivir con eso día a día. Sí. Creo que lo entiendo. Lo siento, Tirso, pero me temo que no. Entonces Danny me miró a los ojos. Querer a un buscador es difícil. Sentir cariño por dos me resultaría imposible de soportar. Con Bruno no he podido escoger, pero no caeré en el mismo error con otra persona si puedo evitarlo. Ella me sonrió con tristeza. ¿Lo entiendes ahora? Yo asentí en silencio. Me alegro. No quiero que pienses que no te aprecio, porque no es así. Pero solo eso. Nada más. Solo otra pregunta. ¿Danny se mostró recelosa? El verdadero nombre de burbuja es... ¿Bruno? Sí. ¿Por qué te llama tanto la atención? Por nada en especial, pero... Bruno Bailey, burbuja el buscador, señor Burgos cuando va de incógnito, ¿qué le pasa a tu hermano con la letra B? ¿Es algún tipo de obsesión? Danny dejó escapar una risa y se marchó de mi lado sin responder. No había mucho que hacer en el sótano aquella mañana. Aunque todos los buscadores estuvieran satisfechos por el hallazgo de la patena, nadie se atrevía a tomar ninguna iniciativa al respecto. Todos seguían esperando a que burbuja desvelase el color de su fumata. Él, por su parte, ni siquiera se había dignado a aparecer por el sótano. Y ni su propia hermana sabía dónde podía estar en esos momentos. Así pues, nos encontrábamos sumidos en un incómodo compás de espera, sin nada que hacer salvo ocupar espacio. Como no quería matar las horas en el cubículo en compañía de Mark, decidí subir al museo y darme una vuelta por las salas. Las obras de remodelación estaban casi terminadas y gran parte de la colección ya estaba colocada en sus expositores. Me pareció un buen momento para curiosear a mis anchas, antes de que se llenara de visitantes. La fecha de reapertura no se había establecido aún, pero no parecía muy lejana. Reconozco que experimentaba un cierto placer, dejándome ver entre los trabajadores del arqueológico con mi flamante pase azul prendido del pecho. Era divertido sentir sus curiosas miradas sobre la espalda y observar cómo desaparecían a tu paso de forma discreta. Te hacía sentir importante. El museo había quedado muy bien. Todavía se percibía el olor a madera pulida y a pintura. Por fin daba la sensación de ser un lugar moderno e importante. Disfruté mucho de mi paseo, contemplando casi a solas los tesoros que albergaban las relucientes vitrinas. Sentí un gran orgullo al pensar que muchas de aquellas piezas estaban allí gracias al Cuerpo Nacional de Buscadores. Al llegar a la sala dedicada al arte íbero, me encontré con alguien más. No se trataba de uno de los habituales operarios que salían corriendo ante la visión de un pase azul. Era burbuja. El buscador estaba frente al gran expositor que albergaba la dama de Elche. Contemplaba a su dama en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si mantuviera con ella una muda conversación. Ni siquiera me miró cuando escuchó mis pasos. Estuve a punto de irme y dejarlo a solas pero, en vez de eso, me acerqué a su lado y me puse a contemplar a la dama en su compañía, tratando de escuchar lo que fuera que ella le estaba diciendo con sus ojos milenarios. Pensé que burbuja me recibiría a disgusto. No fue así. Se limitó a quedarse en silencio, mirando a su amor imposible. ¿Qué haces aquí? Me preguntó, al cabo de un rato, sin apartar la vista de la dama. Solo soy un visitante más. ¿Y tú? Se quedó en silencio. Creí que no iba a responderme. Pensar, dijo al fin. A menudo vengo aquí a hacerlo. Me gusta pensar mirándola a los ojos. Da la sensación de que conoce todas las respuestas. Entiendo. Una lástima que las piedras no puedan hablar, ¿verdad? Puede. De todas formas, no estoy seguro de que me gustara lo que fuera a decirme. Si yo fuese ella, lo tendría muy claro. Ah, ¿sí? Solo una palabra. Acepta. Burbuja hizo una mueca. Luego volvimos a quedarnos inmersos en un silencio contemplativo. Al cabo de un breve tiempo, escuché a Burbuja respirar hondo. ¿Recuerdas lo que te conté sobre cómo cuatro buscadores rescataron a la dama? La hazaña más importante del cuerpo. Lo recuerdo. Y también recuerdo que dijiste que habrías dado cualquier cosa por ser uno de ellos. Él asintió. Así es. Volvió la cabeza hacia donde yo estaba. Enigma me contó cómo averiguaste que la patena de Canterbury ocultaba un mensaje en clave. ¿De verdad lo supiste gracias a que yo soy daltónico? Eso ayudó bastante, sí. En fin. Me alegro que por una vez esa mierda haya servido para algo, murmuró. El viejo acertó. Tienes instinto. Respóndeme a una pregunta. ¿Crees en serio que en algún lugar hay oculta una reliquia que perteneció al rey Salomón? Creo que, al menos, vale la pena intentar encontrarla. Rocé con una mano el pedestal sobre el que descansaba la dama. Piensa en aquellos cuatro buscadores. Ellos no dudaron. No se preguntaron si sería posible recuperar un tesoro custodiado por decenas de enemigos, en medio de un país ocupado, sin ayuda, sin medios. Lo hicieron. Quizá, si lo hubieran pensado con algo de cabeza, se habrían quedado en casa. Burbuja adoptó una expresión interrogante. Lo que hacemos es tan inverosímil. No es práctico. No es lógico. Tú mismo me lo dijiste, aquí, en este lugar. Nadie nos lo agradecerá, nadie nos ayudará, ni siquiera nos creerán si tratamos de contarlo. Pero, aún así, lo hacemos. ¿Por qué? Es un misterio. Sólo el misterio nos hace vivir. Dijo Burbuja, como si pensara en voz alta. Sólo el misterio. La piel se me erizó al recordar a Narvaez diciendo aquellas mismas palabras. Fue como sentir fantasmas a mi espalda. ¿Sabes una cosa? Pregunté. Creo que ningún buen buscador debe pensar demasiado. Si lo hiciera, no buscaría jamás. Es más cómodo quedarse quieto. Pensando. Burbuja se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Luego se refugió en los ojos de la dama. Aquellos cuatro buscadores encontraron algo grande. Musito. Pero tú no eras uno de ellos. Puede que ahora tengas esa oportunidad. O puede que no. Si lo piensas demasiado, no lo sabrás nunca. Miré a Burbuja. Él seguía con los ojos fijos en la dama. Suspiró. Cerró los ojos y agachó la cabeza. Después dio media vuelta y empezó a caminar fuera de la sala, con decisión. ¿A dónde vas? Al sótano, respondió él sin detenerse. Voy a ponerme al mando. Mis labios se relajaron en una amplia sonrisa. Antes de ir tras los pasos de nuestro nuevo Narváez, dediqué un vistazo fugaz a la dama. Gracias. Susurré. Si había alguna expresión en sus ojos de piedra, yo fui incapaz de interpretarla. Cuatro. Pesadilla. No quiero que me felicite nadie, nos dijo Burbuja, mirándonos desde la cabecera de la mesa de la sala de reuniones. Ni quiero que me deseéis suerte, ni palmaditas en la espalda ni nada de esa mierda. Para mí esto no es una buena noticia. De modo que hagamos como que esto es algo normal, y pongámonos a trabajar. A pesar de sus reticencias, Burbuja parecía adaptarse bien a su papel de suprema autoridad. Su envidiable forma física ayudaba bastante a infundir respeto. Quizá él creyera que carecía de actitudes para el mando, pero al menos presencia sí que tenía. Burbuja nos comunicó su intención de ponernos a buscar la mesa de Salomón. Si a alguien le pareció una decisión sorprendente, no lo demostró. Tampoco se escuchó ninguna objeción. Enigma, ¿tienes la copia del mensaje que aparecía en la patena de Canterbury? Ella sacó un folio en el que estaban dibujados los caracteres en árabe, su traducción y el plano del edificio. Todos los buscadores ya habían tenido oportunidad de verlo pero, aún así, volvieron a pasarlo de mano en mano para echarle otro vistazo. ¿Se supone que esto es una indicación para llegar hasta la mesa? Preguntó Mark. Hasta el momento, la única que tenemos, respondí. Después, a indicación de burbuja, hice un resumen de lo que había descubierto leyendo el diario de Miraflores. La conclusión es, dijo Dami, dirigiéndose a mí, que si existe algo que nos pueda ayudar a encontrar la entrada de las cuevas de Hércules, y, por lo tanto, a tu mesa, es el mensaje de la patena, no es así. No sé en qué momento me convertí en el único y absoluto experto sobre la mesa de Salomón, pero por la actitud de mis compañeros parecía que ya me habían otorgado aquel título sin consultarme. Ya nadie hablaba de la mesa de Salomón. Era mi, mesa. No del todo. Si recordáis, en la lista de Bailey se citaba un libro llamado Corografía Toledana escrito por Pedro Juan de la Stanosa. Según su diario, Miraflores pensaba que la Stanosa había logrado cartografiar el interior de las cuevas, con todas sus entradas y salidas. ¿Podemos consultar ese libro en alguna parte? Preguntó Burbuja. Por desgracia, no, respondió Tesla. Lo he investigado. El libro estuvo en una colección privada hasta 1950, cuando se quemó en un incendio. Entonces, no nos queda nada más que la pista de la patena. Es una buena pista, dijo Danny. Tan solo tenemos que averiguar a qué edificio pertenece esta planta. Sabemos dos cosas. Es un monasterio y está cerca de Toledo. Mark contempló el dibujo de la patena. Si aceptamos que esto fue hecho en tiempos de muza, este dibujo tiene unos 1300 años de antigüedad. Puede que el monasterio al que se refiere ni siquiera exista ya. ¿Tenéis idea de la cantidad de iglesias y monasterios que se han construido y derribado o cambiado de nombre en los últimos mil años cerca de Toledo? ¿Mar negó con la cabeza? No podemos buscar a ciegas. Debemos identificar a qué sitio pertenece esta planta. ¿Alguna sugerencia? Preguntó Bubuja. Así no vamos a llegar a ninguna parte, saltó Tesla. ¿Cogió el dibujo de encima de la mesa? Trae eso acá. Voy a intentar salvaros el día. Se levantó de su asiento y salió de la sala. ¡Eh! ¿A dónde vas? Preguntó Danny. A mi taller, respondió él, asomando la cabeza por la puerta. A hacer algo de magia informática. Venid si queréis, puede que aprendáis algo. Seguimos a Tesla hasta el desguace. Aunque el espacio era amplio, había tal cantidad de clastos y cables que apenas cabíamos sin rozar pilas y pilas de cosas que mantenían un precario equilibrio. No toquéis nada, por favor, nos dijo Tesla. Acabo de hacer limpieza y está todo ordenado. ¿En serio? Preguntó Danny, apartando con la punta del pie una bolsa vacía de doritos. Tesla se había sentado frente a uno de los ordenadores de sobremesa, el que era más grande y tenía mayor cantidad de elementos conectados a él. Parecía la clase de máquina desde la que se podría controlar un transbordador espacial. El buscador escaneó el dibujo de la patena. Cuando apareció en la pantalla del ordenador, abrió un acceso directo del escritorio. Tenía un icono con la forma del logotipo de Voynich, la estrella roja y azul, rodeado por un marco, como si fuera un cuadro. Mark lo reconoció. ¿Para qué necesitas icon? Preguntó. Solo como base. Al programa original le he añadido un algoritmo de búsqueda de imágenes por comparación. Funciona como Hércules, pero con archivos. JPG, y. PNG. Tengo previsto modificarlo para añadir más formatos. ¿Y para qué diablos nos puede servir eso? Preguntó Burbuja. Tesla apretó los labios. Quizás se debatía entre sus ganas de responder algo grosero y el respeto debido a su nuevo jefe. Habría sido interesante descubrir el resultado de aquella lucha interior, pero Mark respondió a la pregunta de Burbuja. Si he comprendido bien, comenzó a explicar, Tesla va a utilizar Icon, el programa de tratamiento de imagen de Voynich, como medio para comparar el plano que aparecía en la patena con otras imágenes de la red. Gracias, chico, dijo Tesla malhumorado. Es un alivio ver que al menos uno de nosotros vive en el siglo XXI. En efecto, voy a buscar en la red imágenes que se parezcan a este plano. Si tenemos suerte, quizá averigüemos a qué edificio pertenece apenas unos segundos después de que le dé a este botón. Unió acción a la palabra. La pantalla del ordenador se dividió en dos. A la izquierda se veía la imagen escaneada del plano, y a la derecha empezaron a sucederse a gran velocidad multitud de fotografías. Cada cierto tiempo, una de aquellas imágenes se iluminaba y una versión en miniatura de ella se volcaba en una carpeta del escritorio. Ya ha terminado, anunció Tesla, apenas un minuto después. Aquí tengo el resultado. 83 coincidencias. ¿Tantas? Pregunté. Tranquilo. Voy a perfilar un poco los parámetros de búsqueda. Alteró unas cifras en una ventana de la pantalla y luego volvió a activar el programa. Bien. Lo hemos reducido a unas 20. Si eliminamos aquellas imágenes que no pertenecen a una planta arquitectónica, las que corresponden a edificios que no se encuentran en Toledo. El resultado final es el siguiente. Tesla aumentó el tamaño de uno de los archivos de imagen. Esto es lo más parecido. La iglesia de Santa María de Melque, en la localidad de San Martín de Montalbán. Esa es la puerta de las cuevas de Hércules. De vuelta a la sala de reuniones, Burbuja comparaba el plano de la patena con la copia de la planta de Santa María de Melque que Tesla había imprimido de su ordenador. No son exactamente iguales. Comento. Estaba en lo cierto. La iglesia de Santa María de Melque tenía planta de cruz griega, con dos pequeños espacios a ambos lados del presbiterio. El plano de la patena era, en esencia, muy similar, pero había muchos más elementos alrededor de perfil en forma de cruz, como si perteneciera a un edificio más grande. Aún así, no cabe duda de que son en el mismo lugar, dijo Dany, que contemplaba las imágenes por encima del hombro de su hermano. Fíjate en el ácido, con forma de herradura al interior y cuadrado al exterior, y tiene el mismo número de vanos, y colocados en los mismos sitios. En ese caso, ¿por qué la planta de la patena parece tener más elementos? Porque la iglesia de Melque era mucho más grande en el siglo VIII, cuando se dibujó el plano de la patena, respondí yo a desgana. De hecho, en origen no era una iglesia sino un monasterio. ¿Estás seguro? Preguntó Dany. Yo tenía entendido que la iglesia de Santa María de Melque era un templo mozárrabe. Estaba mucho más seguro de lo que me habría gustado. Pero, aquella dichosa iglesia había sido estudiada por mi madre desde los cimientos hasta el último sillar de sus muros. Fue el tema de su tesis doctoral, la cual hubo de leer a conciencia por orden suya, y la base de dos o tres de sus libros sobre arqueología visigoda. Sí, la conocía muy bien. Mi madre había pasado en esa iglesia más tiempo del que pasó conmigo en toda su vida. Yo incluso le tenía cierta inquina, como a un hermano mayor que se lleva todos los mismos. No es mozárrabe, dije yo. Y si la doctora Alicia Jordán te oyera decir eso, se lanzaría sobre ti igual que una leona enfurecida. Ha empleado años de su vida en defender la tesis de que el templo fue construido entre los siglos séptimo y octavo. Por cierto, ella jura que era un monasterio. De acuerdo. Terció burbuja. Un antiguo monasterio que, además, se encuentra a las afueras de Toledo. Parece que es justo lo que estábamos buscando. Tirso, tú pareces conocer bien este edificio. ¿Crees que existe la posibilidad de que el acceso a las cuevas de Hércules esté allí? Quizá. Algunos expertos afirman que pudieron existir pasadizos subterráneos bajo el templo. Empezamos a debatir si sería conveniente acercarse a la iglesia para investigar. Mark y Tesla querían ir cuanto antes. Danny y Burbuja, en cambio, duraban. Enigma, según su costumbre en aquellas reuniones, se mantenía en un discreto segundo plano. No pude dejar de pensar que cuando el viejo estaba al mando no era habitual aquel intercambio de puntos de vista. Narvaez siempre parecía tener claros nuestros planes. Por el contrario, Burbuja se resistía a tomar decisiones si no estaba seguro de contar con el apoyo de todos los buscadores. Era una forma muy lenta de actuar. Incluso algo enervante. Después de muchos titubeos, nuestro nuevo director se inclinó por ir a la iglesia de Melke. Preguntó varias veces si a todo el mundo le parecía una buena idea. Creo que todos aceptaron más por hartazgo que por convencimiento. Llevábamos demasiado tiempo dándole vueltas a lo mismo. Burbuja pidió voluntarios para ir a Melke. Creo que deberíamos tomarnos las cosas con un poco de calma, dije yo. No estoy seguro de que sea práctico que todos nos presentemos en Melke. Puede que no haya nada en la iglesia. ¿Qué es lo que propones, entonces? Preguntó Mark. Mi madre ha escrito varios libros sobre esa iglesia. Me gustaría repasarlos con detalle. No me gusta la idea de quedarme de brazos cruzados mientras tú te dedicas a leer libros. No, esperad, dijo Burbuja. Creo que la sugerencia de Tirso es buena. Podemos hacer dos grupos de trabajo. Uno de ellos irá a la iglesia a investigar sobre el terreno y el otro recopilará toda la información bibliográfica posible. De ese modo ampliaríamos nuestro campo de actuación. De acuerdo, ¿convino Dani? ¿Quién irá a Melke y quién se quedará en casa leyendo libros? A esas alturas conocía lo bastante a mis compañeros como para saber que ninguno querría perderse un buen trabajo de campo con fascinantes posibilidades. Todos quisieron formar parte del grupo que iría a Melke. Yo fui el único que se prestó voluntario a quedarse en el sótano leyendo libros. Enigma también permanecería en Madrid. Ella nunca hacía trabajos de campo si podía evitarlo. Se sentía más a gusto en la comodidad de su escritorio. Más tarde, en el cubículo, Mark me comentó que le parecía extraño que yo no hubiera insistido en formar parte del grupo que se desplazaría a Melke. Pensó que yo sería el más interesado de todos en ir a la iglesia cuanto antes. ¿Alguien tiene que quedarse? Respondí. Si no me hubiera prestado voluntario, seguramente aún estaríamos discutiendo. No te preocupes. No te perderás nada. En cuanto localicemos la entrada a las cuevas regresaremos a buscarte. Pareces muy seguro de que vais a tener éxito. Por supuesto, ¿acaso tú no? Dije que sí. Pero mentí. Yo sabía que no iban a encontrar nada. Por eso era tan importante que todos fuesen a Melke mientras yo me quedaba en el sótano. Creo que pocas personas conocen tan en profundidad los trabajos publicados por mi madre como yo, a excepción, quizá, de aquellos colegas de profesión que escudriñan cada uno de sus escritos tratando de hallar la forma de desacreditar sus hipótesis. Hasta el día de hoy, ninguno ha tenido esa suerte. La tesis doctoral que mi madre publicó sobre la iglesia de Santa María de Melke es, con toda seguridad, el estudio más detallado y sólido que se ha hecho sobre ese edificio. Si ella me conociese a mí la mitad de bien que a ese lugar, sería la mejor madre de todo el universo. Si la humanidad cayese en un estado de oscurantismo e ignorancia y comenzase a quemar pilas de libros en las calles, como en tiempos de la Inquisición, es muy probable que yo alimentara esas hogueras con todos los ejemplares que pudiera encontrar de la tesis doctoral de mi madre. Lo haría silbando una alegre canción. No sólo por el hecho de que, durante toda mi infancia, aquel libro me hizo sentirme menos querido que un montón de piedras perdidas en medio de la meseta tolerana. Además, mi madre me había obligado a leerla y a comentarla para, según ella, reforzar mi educación. Huelga señalar que en los detalles de esa educación que a ella le aburrían se mostraba por completo indiferente. Así pues, puedo decir sin ninguna modestia, muy a mi pesar, que, salvo la doctora Alicia Jordán, no creo que haya mucha gente que sepa tanto de la iglesia de Santa María de Melque como yo. Por esa misma razón estaba tan seguro de que era imposible entrar a las cuevas de Hércules desde aquel lugar. Según mi madre, la iglesia de Santa María de Melque fue construida en fechas muy tempranas. Las pruebas de radiocarbono realizadas sobre muestras de esparto halladas en el edificio inducían a mi madre a afinar la fecha de construcción entre el 668 y el 711. Mi Santa Madre repartía estopas sin misericordia entre todos aquellos que proponían fechas de construcción posteriores. Descartaba por completo la tesis mozárabe esgrimiendo que los conquistadores musulmanes prohibían la construcción de templos cristianos en todo su territorio y que, además, una orden del sultán Mohamed I fechada en el 855 ordenaba derribar todas las iglesias de construcción reciente, lo cual habría afectado a la de Santa María de Melque. Su tesis decía que el templo se levantó sobre una antigua quinta de época romana. La iglesia perteneció a un importante cenobio de eremitas, hoy en gran parte oculto bajo tierra. La comunidad debió de ser muy numerosa. Ella pensaba que incluso llegaron a contar con su propia presa de agua. Lo que quedaba de aquel conjunto monástico era un templo de recia construcción, levantado a base de grandes sillares y cubierto con bóvedas de herradura, algo inusual para la época en que fue construido y que demostraba que los arquitectos visigodos fueron, sin lugar a dudas, aventajados discípulos de sus abuelos romanos. Las piedras estaban magníficamente talladas, los simétricos arcos de herradura eran un alarde de virtuosismo, y su elegante planta con forma de cruz griega, encabezada por un ábside en forma de arco, ligaba el templo a las fabulosas arquitecturas que en oriente levantaban los artistas del imperio bizantino. Hoy en día, Santa María de Melque es una ruina, pero una ruina imponente. Testimonio de más de mil años de antigüedad sobre unos hombres, los visigodos, que si bien fueron incapaces de forjar un reino duradero, rubricaron con piedra el manifiesto que los declara como los constructores más osados que hubo en Occidente tras la caída del imperio romano. En sus escritos, mi madre defendía que bajo la planta de la iglesia existen pasillos y corredores, muchos de los cuales serían de época romana, y que los monjes los utilizaron como vías de escape ante la invasión árabe. Ese detalle refuerza, en apariencia, la idea de que la iglesia pudo haberse construido sobre la entrada de las cuevas de Hércules. Sin embargo, en su tesis doctoral, mi madre dice algo interesante. Nada más entrar en el templo, concretamente en el muro sur, puede observarse un orificio de buen tamaño y forma cuadrada. Se piensa que en aquel orificio pudo haber un tope o soporte, cuya función fue la de sostener un enorme bloque de piedra. Bajo ese muro se encontraría una de las galerías subterráneas ya mencionadas. Los monjes, ante cualquier amenaza, podrían retirar el tope del orificio, liberando el peso del bloque de piedra, el cual sellaría para siempre el acceso a los pasadizos subterráneos. Recientes pruebas han demostrado que esta tesis es más que probable. Mediante el uso de georradar se ha podido comprobar que, en efecto, bajo el muro sur del templo hay un gigantesco bloque de piedra tallada que cierra el acceso a un corredor. La satisfacción que produce este hallazgo contrasta con la enorme contrariedad que supone el saber que resultaría del todo imposible retirar ese bloque sin dañar la estructura del templo. Por lo tanto, el pasadizo subterráneo queda inaccesible para siempre. Los monjes de Santa María de Melque fueron muy hábiles a la hora de preservar sus secretos. Aquel pasadizo subterráneo bien pudo haber sido la entrada a las cuevas de Hércules mencionadas por San Isidoro. Por desgracia, lo que mi madre demostraba sin lugar a discusión era que el paso estaba cerrado, quien sabe desde hacía cuánto tiempo. Por lo tanto, no había forma de llegar hasta la mesa de Salomón. Al menos, no desde la iglesia de Melque. Yo lo sabía, pero el resto de los buscadores no. Iba a dejar que lo descubrieran por su cuenta. Mientras lo hacían, yo no tenía ninguna intención de quedarme en el sótano leyendo libros que ya conocía de memoria. Yo iba a entrar en las cuevas de Hércules. Solo. A pesar de que el acceso desde Melque estaba cerrado, la pista de la patena tenía para mí una importancia trascendental, porque me indicó la forma de poder llegar a los subterráneos de la iglesia sorteando el enorme bloque de piedra que los sellaba. En definitiva, yo conocía otro acceso a las cuevas, y mis compañeros no. Era una ventaja que pensaba utilizar. Odiaba tener que actuar a sus espaldas, pero me convencía a mí mismo de que era lo mejor que podía hacer. A veces resultaba fácil olvidar que uno de los buscadores era un traidor, pero la idea nunca dejó de estar presente en mi cabeza. Creí estar seguro de que era Mark, pero había llegado a dudarlo. No sabía de quién sospechar y, en el fondo, no quería hacerlo de nadie. Pero eso no me iba a impedir tomar unas precauciones básicas. Que el traidor acompañase al resto de los buscadores a Melque. Que pensase que habíamos encontrado el acceso a las cuevas y que vendiese aquella información al mejor postor, si esa era su repugnante intención. Él y sus socios, fueran quienes fuesen, iban a llevarse una sorpresa. Mientras tanto, yo tenía claro mi plan. Utilizaría por mi cuenta el acceso que sólo yo creía conocer para introducirme en las cuevas y encontrar la mesa. Después de todo, era mi, mesa. ¿Mi plan era descabellado? Sin duda. ¿Peligroso? Estoy seguro. Pero ni por un momento dudé en llevarlo a cabo. Sería mi venganza, y en mi nombre, la de todo el cuerpo de buscadores, por el fracaso de la operación de Lisboa. Encontrase o no una mesa milagrosa. Eso ya no me importaba demasiado. Lo único que guiaba mis actos era volver a poner en alto la dignidad de los buscadores. Me pareció un bonito motivo por el que correr un riesgo. Tuve pesadillas esa noche. Quizá por culpa de mi mala conciencia. Hacía mucho viento y las ráfagas golpeaban en los cristales de la ventana de mi dormitorio, como alguien llamando en medio de la noche. Fueron pesadillas extrañas formadas por imágenes incomexas. En una de ellas me encontraba en el sótano. Estaba oscuro, salvo por un resquicio de luz pálida que salía del despacho de Narváez. Yo entraba en él, aunque no deseaba hacerlo, pues sabía lo que iba a encontrar. Al director del CNB muerto, con la cabeza sobre su escritorio, en medio de un charco de sangre. Al abrir la puerta el cadáver no estaba allí. Encima de la mesa había un cofre verde que brillaba como si estuviese cubierto de esmeraldas. Algo me obligaba a abrir el cofre, aunque sabía que no era una buena idea. Me acercaba dando pasos lentos. Tocaba la superficie del cofre, que estaba fría bajo mis dedos. De pronto oía una voz. A veces me parecía la de Danny, otras la de Mark, otras la de Burbuja. En realidad sonaba parecida a la de cualquiera de mis compañeros buscadores. Que a Dios regrese lo que a Dios pertenece. Abres el cofre y mueres. Y así el círculo se cierra. Abría la tapa del cofre y, de pronto, un alfange saraceno brotaba de la oscuridad, empuñado por manos de fantasma, y se dirigía directo a mi cuello. Sentí el acero sobre mi piel con tanto realismo que grité. Me desperté empapado en sudor. Jadeaba igual que un perro. Pensé que aún soñaba, porque todavía sentía el filo de una espada sobre mi garganta. No se mueva, señor Alfaro. La voz, cargada de un gutural acento, llegó a mí de entre las sombras. Ante mis ojos se materializó una cara blanda y redonda como una bola de cera. Cerré los ojos y los volví a abrir, esperando despertarte una vez de mis pesadillas. Pero no fue posible. Aquello era real. La hoja del cuchillo se hundió un poco más en mi cuello y, sentí algo húmedo deslizarse sobre mi piel, demasiado denso como para tratarse de sudor. Volví la cabeza hacia la cara que me contemplaba con ojos saltones. No tengo intención de degollarlo, todavía, dijo la aparición. Levántese. En silencio. La hora del descanso ha terminado. Es tiempo de conversar. Salí de la cama temblando. ¿Tiene miedo? Tiemblo de frío, estoy empapado en sudor. La cara sonrió. Tenía una boca grotescamente ancha y sin labios, como un tajo en medio de una masa de carne fofa. Buena respuesta, pero plagiada. Es lo mismo que dijo el general Miramón a los soldados que lo fusilaron en Querétaro, junto al emperador Maximiliano. Aquella boca enorme amplió su sonrisa. Tengo la impresión de que voy a disfrutar mucho conversando con usted. Me puse de pie frente al intruso. ¿Quién es usted? Decepcionante. Muy decepcionante. Creía haberle dejado un fuerte recuerdo en Lisboa. Usted, desde luego, lo hizo. Se señaló el párpado, donde tenía una pequeña cicatriz. Era el lugar donde yo lo había golpeado con la falsa máscara de Musa. Gel de Rojde. Por fin. Ahora salgamos de su dormitorio. No es mi intención darle a esta entrevista un matiz tan íntimo. Usted delante, alstoblieft. Me empujó apoyando en mi espalda la punta del cuchillo de caza que tenía en la mano. Caminé despacio hacia el cuarto de Star. El miedo me impedía pensar con claridad. Recuerdo que miré hacia todas las ventanas y hacia la puerta de entrada, preguntándome cómo habría hecho aquel hombre para colarse en mi casa. No se moleste en intentar descubrir cómo he entrado, dijo Gel de Rojde, interpretando mis miradas. No lo sabrá nunca. Me gusta mantener a salvo mis pequeños secretos profesionales. Soy muy bueno en lo que hago, señor Alfaro. Si aún no lo sabe, pronto no le quedarán dudas al respecto. Ahora tome asiento, por favor. Encendió una pequeña lámpara de mesa que había sobre un escritorio. Con la cabeza, me señaló una silla. Me senté. Él se colocó frente a mí, manteniendo siempre a la vista su cuchillo. No podía apartar la vista de aquel cuchillo. Era como si su hoja brillante y ancha fuese lo único que había en la habitación. Parte de su filo tenía perfil de sierra, y era largo como la palma de una mano. Parecía ligero como una pluma. Capaz de cortarme el cuello como si mi carne fuese gelatina. ¿Le gusta mi cuchillo? Preguntó Gel de Rojde. Sí, le gusta. Veo que no puede dejar de mirarlo. Lo entiendo. Yo también encuentro algo hipnótico en el destello de un arma blanca. Las prefiero a las armas de fuego. No tengo buena puntería, lo admito, pero creo que usted ya lo sabe. ¿Por qué dice eso? Lisboa. ¿No lo recuerda? El piso de Acosta. Fue usted el que nos disparó. Ja. Estaba justo en la ventana del edificio de enfrente. Estúpido Acosta. Nunca me fío de un hispano. Gel de Rojde apoyó la punta del cuchillo sobre mi cuello, justo debajo de la mandíbula. No crea ni por un momento que no pude haberle matado en Lisboa, señor Alfaro. Ustedes dos eran como ratones en una caja de zapatos. Tuvieron la suerte de que mi primera intención era que salieran de aquel piso lo antes posible. ¿Y ahora? ¿También tendré suerte? Eso depende de usted. Pero volvamos a Lisboa. Alguien me informó de que pensaban hacerle una visita a Acosta. Pude parapetarme a tiempo en mi puesto de vigilancia. Yo disparé, ustedes salieron corriendo. ¿Sabe qué hice después? Fui tranquilamente al piso de Acosta a recuperar lo que aquel sucio latino tenía que haberme vendido, tal y como acordamos. Fue una desagradable sorpresa descubrir que la mercancía no estaba allí. Muy desagradable. Gel de Rojde pasó lentamente el filo del cuchillo por mi mentón, como si quisiera afeitarme. Mi primer pensamiento. El hispano me ha engañado. Lo busqué y mantuve una charla con él. No hacía más que chillar, y chillar, y chillar, jurando por todo lo sagrado que él no se había llevado nada de aquel piso. Gel de Rojde bordeó mis labios con la punta del cuchillo. Aún seguía chillando cuando la lengua se le cayó entre los pies. Hizo un ruido. Como un pez que salta sobre la cubierta de un barco. Pero el pez que yo buscaba. No, ese no estaba allí. Después me di cuenta de que podía haberme ahorrado mucho tiempo si se me hubiera ocurrido preguntarle a mi contacto infiltrado en el cuerpo de buscadores. Tonto de mí. A veces me dejo llevar. De modo que eso fue lo que hice. Mi contacto me dio un nombre. Tiso Alfaro, y ahora aquí estamos de nuevo. Cara a cara, usted y yo. Así que voy a preguntarle lo mismo que le pregunté a Acosta, antes de que se le comiera la lengua el gato. ¿Dónde está la pila de Kerbala? Un escalofrío de terror me recorrió el cuerpo, porque yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando y temí cómo de violenta podía ser su reacción si lo admitía en voz alta. Gel de Rojde estaba convencido de que, fuera lo que fuese lo que buscaba, yo lo tenía. Lo único que se me ocurrió fue intentar ganar tiempo, aunque ignoraba con qué propósito. La pila de Kerbala. Sí. Creo que eso es lo que he dicho. ¿Por qué está tan seguro de que la tengo yo? Los miembros del cuerpo no guardamos personalmente las piezas recuperadas. Sé que esta sí, mi contacto me lo ha confirmado. Sabe que usted se la quedó. Mi mente funcionaba a ritmo frenético, tratando de discernir a qué pieza se estaba refiriendo Gel de Rojde. Sí, según él, yo la tenía, pensé que debía de tratarse de algo relacionado con la mesa de Salomón. Puedo dársela, pero no le servirá de nada, improvisé. La pista para encontrar las cuevas de Hércules no está en esa pieza. Gel de Rojde me miró desconcertado. Las cuevas. Pobre tonto buscador. Armed Wasendom. Sobre eso, ya tengo todo lo que necesito. La mesa será mía en cuestión de horas, pero usted me hace perder el tiempo, y no imagina lo mucho que eso me irrita. Clavó la punta de su cuchillo en mi garganta, justo al lado del hueso de la nuez. Sentí un pinchazo y un hilo de sangre descender por mi cuello. Gel de Rojde hizo girar el cuchillo, como si quisiera atornillarlo. ¿Yo apreté los dientes? ¿Dónde está la pila de Kerbala? Es la última vez que se lo pregunto. Hundió más la hoja en mi garganta. Pensé que no iba a detenerse. En el baño. ¿Vokeé? Está en cuarto de baño. Gel de Rojde se detuvo. Me sonrió beatíficamente. Bien. Gel Goet. Celebro que haya decidido cooperar. Apartó la hoja del cuchillo de mi garganta y me apuntó al pecho. En pie. Hora de una pausa para ir al servicio. Obedecí. Al llegar al umbral de la puerta del cuarto de baño, Gel de Rojde me ordenó que me detuviera. ¿Dónde está? Dije el primer lugar que vieron mis ojos. Dentro de la cisterna del reprete. Una loca idea se me pasó por la cabeza. Si lograba utilizar la tapa de la cisterna para golpear con ella a Gel de Rojde, quizá tendría una posibilidad de desarmarlo. Pero eso requería que actuara con rapidez, y mis manos temblaban demasiado en aquel momento. Ah, muy astuto. Es un buen escondite, sí. Di un paso hacia el retrete, pero Gel de Rojde me detuvo. No, no, señor Alfaro, ¿me toma por tonto? La pila de Kerbala puede utilizarse como un arma si se sabe la manera. Si no le importa, yo mismo la cogeré. Usted quédese aquí, en la puerta, donde yo pueda verle. Hice tal y como él me pidió. Pasó a mi lado y, maniobrando con la mano que no sostenía el cuchillo, desplazó hacia un lado la cubierta de la cisterna. Tenía que hacer algo pronto si no quería sufrir la reacción de Gel de Rojde cuando en aquel escondite solo encontrará un montón de agua y un cubo azul de desinfectante. Actué de la única manera que me pareció posible. Agarré el picaporte de la puerta y la cerré. Lo último que vi fue su cara de gusano deformada por la sorpresa. Me quedé en el pasillo agarrando el picaporte con las dos manos, utilizando todas mis fuerzas. Gel de Rojde empezó a golpear la puerta al otro lado. ¡Dum, idiot! ¿Qué cree que está haciendo? Gritó. ¿Se cree muy inteligente? No puede mantenerme aquí encerrado. Puedo mientras siga sujetando la puerta. Gel de Rojde se puso a maldecir a gritos en un idioma que yo no entendí, al tiempo que hacía temblar la puerta a golpes. ¡Estúpido! Me basta con hacer más fuerza que ustedes de este lado. ¿No se da cuenta? Bramó. Cada vez estaba más furioso. Eso era bueno. Cuanto más furioso estuviese, más fuerza haría para intentar abrir la puerta. Giré el picaporte para liberar el pestillo, procurando en todo momento tenerlo bien sujeto. De inmediato, Gel de Rojde empezó a tirar desde el interior del baño. Empleé todas mis fuerzas en mantener la puerta en la janda, evitando que el picaporte se girase para que el pestillo siguiera descorrido. Gel de Rojde daba tirones desde el otro lado, sin dejar de insultarme a voces. Mis manos estaban húmedas por el sudor, y el picaporte se me resbalaba. Esperé el momento en que Gel de Rojde dio un tirón fuerte y lo solté. La puerta se abrió de golpe. Vi cómo Gel de Rojde tropezaba por la inercia de su propia fuerza. Los pies se le resbalaron y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el borde del lavabo. Dejó una repugnante mancha sanguinolenta con algún pedazo de cuero cabelludo pegado. Y lo más importante de todo, el cuchillo se le cayó de las manos. Salté sobre el arma y la cogí. Antes de que Gel de Rojde pudiera ponerse en pie, apreté la hoja afilada contra su cuello. Si se mueve, le abro la garganta, si se... No estaba seguro en absoluto de si sería capaz de hacerlo, pero traté de sonar convincente. Gel de Rojde se quedó quieto, jadeando. Desde el fondo de las cuencas de sus ojos, sus pupilas me agrijoneaban con odio. Dijo algo en su idioma que sonó como una maldición demoníaca. Bajo su nuca se estaba formando un charco de sangre espesa. El golpe que se había dado contra el lavabo había sido bastante fuerte. Lo último que yo deseaba en aquel momento era que se quedase inconsciente en mi cuarto de baño. Póngase en pie. Con gran trabajo por su parte, logró incorporarse. Se llevó la mano a la parte trasera de la cabeza, donde tenía una herida que no dejaba de sangrar. La pila no estaba, me dijo con inmenso odio. Me mintió. Claro que mentí. Ni siquiera sé de qué está hablando. Vuelve a mentir. Su mirada se quedó perdida por un segundo y las piernas le fallaron. Tuvo que agarrarse a la cortina de la ducha para no caer al suelo otra vez. Necesito un médico. Si me desmayo. Si se desmaya, cerraré la puerta del baño y lo dejaré dentro hasta que se desangre o hasta que venga la policía. Yo me quedaré al otro lado de la puerta sujetando este cuchillo. Y ahora no crea que miento. Gelderogde me miró, entornando los ojos. Hizo un desesperado intento por golpearme, pero pude retroceder a tiempo sin dejar de sostener el cuchillo apuntando a su estómago. Eso no es una buena idea, dije. En una pelea, la ventaja suele ser para el que tiene el arma en la mano. La boca de Gelderogde se culvó en una sonrisa rota. Los leones del viejo David. Si él hubiera sido la mitad de astuto que usted, aún estaría vivo. Perdónme Gelukig. ¿Apretó los dientes con furia? Esto no es el final, señor Alfaro. La próxima vez que nos encontremos no dejaré que me sorprenda. Sus ojos dirigieron una mirada fugaz hacia la puerta del baño. Antes de que yo imaginase lo que iba a hacer, Gelderogde salió corriendo a pasillo. Me pilló por sorpresa y reaccioné con demasiada lentitud para detenerlo. Salí tras él, pero fue más rápido que yo. Abrió la puerta de mi piso y huyó por las escaleras hasta la calle. No le seguí. De momento me consideraba muy afortunado por haber salido con vida de aquel encuentro, y no tenía ningún interés en embarcarme en una persecución en pijama, en mitad de la noche, por Madrid. Cerré la puerta y me quedé un rato con la espalda apoyada sobre ella. Dejé caer el cuchillo al suelo y, después, yo mismo empecé a deslizarme hacia abajo hasta quedar sentado. Todo el cuerpo me temblaba, y sentía como una bola de acero bloqueándome el estómago. Mis ojos se quedaron clavados, inexpresivos, en una pecera de cristal llena de plantas que había sobre una repisa. Una pecera de cristal. Unas palabras de Gelderogde sonaron como un eco en un rincón de mi cabeza. Hizo un ruido. Como un pez al saltar sobre la cubierta de un barco. Pero el pez que yo buscaba no estaba allí. El pez que yo buscaba. Caí en la cuenta de que era aquello que Gelderogde llamaba la pila de Kerbala, y sabía exactamente dónde encontrar aquel objeto. 5. Jerez. A primera hora de la mañana, acarreando bajo mis párpados el peso de unas profundas ojeras, me presenté en la joyería de la calle de Postas. Alfa y Omega estaban dentro, aún abriendo el establecimiento. Alfa con una corbata color vinotino y Omega con otra de tono marfileño. Los gemelos se sorprendieron mucho al verme. Tirso, dijo Omega. Vemos que sigues la máxima cervantina. El que no despierta con el sol, no goza del día. He venido por un asunto urgente. Tenemos que hablar. Bendita casualidad, entonces. Nosotros también teníamos intención de hablar contigo. ¿Qué ocurre? Aquel encargo que nos hiciste, ya lo hemos terminado. ¿Es por eso que querías vernos? No, pero me alegro de que esté listo. Lo que yo quería era hablaros sobre el cilindro que os traje hace días. Ah, sí, el cilindro, dijo Alfa. Muy interesante pieza, sin duda alguna. Hemos hecho unos cuantos descubrimientos de interés sobre ese objeto. ¿Aún lo tenéis? Sí, naturalmente. Contuve un suspiro de alivio. Alfa y Omega retrasaron la apertura al público de su establecimiento mientras me atendían. Los tres fuimos a su taller. En primer lugar, los gemelos me entregaron la réplica de la llave relicario de San Andrés. Era una copia bastante buena. Nos hemos tenido al presupuesto acordado, dijo Alfa. Como verás, los materiales no son de la mejor calidad, pero hemos puesto mucho cuidado en respetar todos los detalles de la pieza modelo. Incluso estas pestañas irregulares que hay a su alrededor. Lo achacamos a un defecto de fábrica, añadió Omega, pero si están en el original, la réplica también debe tenerlas. Esperamos que estés satisfecho con el resultado, aunque ignoramos para qué puedes necesitar algo así. Espero descubrirlo en breve, respondí mientras me guardaba la llave en la mochila que tenía colgada al hombro. ¿Queréis que os pague ahora mismo? Por favor, aquí somos todos caballeros, repuso Alfa con dignidad. Suponemos que no llevarás tanto dinero encima. Puedes abonarnos la cantidad más tarde. En metálico, si no te es mucha molestia. El obrero merece su salario. Citó Omega. San Lucas. Capítulo 10, completó su hermano. Amén, remate yo. Gracias. En cuanto al cilindro. ¿Alguien ha intentado hacerse con él desde que os lo entregué? No. Le habría sido imposible de todas formas. Está a buen recaudo en nuestra cámara acorazada, dijo Omega. ¿Hay algo que te preocupa, querido Tirso? Te notamos un tanto inquieto. Con el ánimo solícito y turbado, como se ve en el mar la inquieta boya, miraba al vano el campo que fue Troya. Corté de golpe aquel recitativo, antes de que se multiplicara como siete cabezas de cerviz más alta, temblando el eco al silbo temeroso. También Lope de Vega. El mal de los gemelos se contagiaba. He descubierto que ese cilindro podría ser más importante de lo que pensábamos en un principio. Omega se acarició el bigote. Eso no nos sorprende. Es una pieza muy curiosa, ¿sabes? Muy curiosa. ¿Sigues sin tener idea de cuándo o dónde pudo haber sido fabricada? No, pero quizá haya averiguado su nombre, respondí. La pila de Kerbala. Alfa chasqueó los dedos con entusiasmo. Kerbala. Exclamó con la expresión de un arquímedes saliendo en cueros de su bañera. Irak. Lo sabía. Te lo dije o no te lo dije, ceguezuelo hermano. Omega agitó el mostacho, fastidiado. Nunca dije que no pudiera provenir de Oriente Medio, solo que no me parecía probable. ¿Ese nombre os dice algo? El lugar, sí. Kerbala, respondió Alfa. Es una ciudad que se encuentra cerca del lago Razazá, en pleno centro de Irak. De modo que la pieza es árabe. Esa es mi teoría. El cilindro posee unos detalles en su factura que me traen a la mente ciertas técnicas propias de la orfebrería Sasanida. Tú lo has llamado pila, añadió Omega. Es en cierto modo providencial que hayas empleado ese término. ¿Por qué? Te lo enseñaremos. Creo que te resultará. Sorprendente. Alfa salió del taller y, al rato, regresó portando un estuche de metal. De su interior sacó el cilindro con forma de pez al que Helderogh le había llamado pila de Kerbala. Uno de los joyeros puso un soporte encima de la mesa, tenía la forma de un aro provisto de tres patas. Después, introdujo el cilindro en el aro para que se mantuviese firme en posición vertical. El pequeño agujero que había en un extremo del cilindro, y del cual brotaban los dos filamentos de metal, quedó apuntando hacia arriba. Omega señaló el agujero con la punta de un bolígrafo mientras su hermano buscaba algo por los armarios y cajones del taller. ¿Ves estos filamentos? Me preguntó. Son de cobre. Se encuentran en muy buen estado, por lo que sospechamos que no llevan colocados aquí mucho tiempo. Suponemos que sustituyen a otros dos que estaban en peores condiciones. ¿Por qué? Es una intuición. Ahora lo entenderás. Omega se sacó del bolsillo una linterna muy delgada y alumbró el agujero del cilindro. No creo que puedas verlo bien, pero hay algo en el interior de la pieza. Creemos que se trata de pequeños discos de metal apilados. Si agitas el cilindro con fuerza, se oye un leve tintineo. Aún no hemos tenido oportunidad de radiografiar la pieza, pero teníamos previsto hacerlo. Alfa puso sobre la mesa una botella de Jerez. Un poco temprano para tomar alcohol, ¿no os parece? Comenté. Guarda tus copas de cristal teñido en grana y los vasos divinos de Baltasar, dijo Alfa. Esto no es para beber. De hecho, el sabor del Jerez nos resulta aborrecible. Guardamos esta botella desde hace seis o siete navidades. ¿Entonces? Un experimento. Alfa descorchó la botella. Después encajó un pequeño embudo en el agujero del cilindro y vertió en su interior, con mucho cuidado, un chorro de Jerez. Para llevar a cabo esa operación, se había puesto unos guantes de látex. Terminó de verter el líquido y luego quitó el embudo del cilindro. Listo. Creo que será cantidad suficiente para que el experimento sea seguro. O eso esperamos. Añadió Omega. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, Tirso, toca los filamentos de cobre. Los dos a la vez. Me acerqué hacia la mesa. Vi como los gemelos retrocedían un paso al unísono. No me resultó tranquilizador. Con los dedos índice y pulgar, sujeté los filamentos que brotaban del cilindro. Sentí una descarga eléctrica. Dejé escapar un quejido, aparté las manos de los filamentos de cobre y me las llevé al pecho. Los gemelos me miraban como niños que acaban de hacer una travesura. ¿Qué diablos ha sido eso? Pregunté. ¿Lo sentiste, verdad? Dijo Omega. Y eso que sólo hemos vertido una pequeña cantidad de jerez en el interior. Imagínate qué habría ocurrido si el cilindro hubiera estado lleno hasta el borde. ¿Pero qué? Déjanos ilustrarte, intervino Alfa. En 1936, unos operarios del Departamento Estatal Iraquí del Ferrocarril descubrieron unas vasijas cerca de Bagdad. Se dataron en torno al siglo III a.C. Más tarde, en 1939, el arqueólogo Wilhelm Conig aseguró que, después de haberlas sometido a un profundo estudio, había podido comprobar que aquellas vasijas eran pilas eléctricas. Más bien baterías, tercio o mega, capaces de producir electricidad si se les añadía el electrólito adecuado. En 1940, Willard Gray, ingeniero de la General Electric Company, puso a prueba la hipótesis de Conig vertiendo en el interior de las vasijas una pequeña cantidad de sulfato de cobre. Las vasijas produjeron descargas de 1 a 2 voltios de potencia. Gray ya aseguró que podría haberse obtenido el mismo resultado utilizando vino corriente como electrólito. Alfa señaló el cilindro en forma de pez. Pensamos que este objeto puede tratarse de algo similar. Funciona con el mismo principio que una pila voltaica. Y, como has podido comprobar, es capaz de generar fuertes descargas. Lo que yo he sentido eran algo más que un par de voltios. ¿Cómo es posible? Aún no lo sabemos, pero las implicaciones son fascinantes. Respondió Alfa. ¿Qué hay en el interior de este cilindro? ¿Cómo es capaz de generar descargas más poderosas que las vasijas descubiertas en Bagdad? Quizá, quienes lo fabricaron conocían aquella tecnología antigua y fueron capaces de mejorarla. ¿Quién sabe? Me resulta muy difícil creer que hace más de dos mil años se utilizaran pilas eléctricas, repuse a pesar de haber comprobado por mí mismo la eficacia del artefacto. ¿Qué tipo de aparatos podían haber alimentado? Quizá ninguno, respondió Alfa. Una batería como esta puede tener otros usos aparte de los electrónicos. Pudo haber servido como simple trucaje para imitar experiencias místicas, o puede que como herramienta para galvanizar objetos de plata y darles una pátina dorada. En cualquiera de ambos casos, me inclino a pensar en un posible fin religioso. Recordé que Helderogh había dicho que la pila de Kerbala podía ser utilizada como arma. ¿Qué potencia creéis que puede alcanzar? Aún no lo hemos medido, dijo Omega, pero quizá mucha. Sin duda es un artefacto fascinante. Ojalá tuviésemos más información sobre quién la hizo y para qué. Podríamos estar ante un hallazgo único en el mundo. En eso estaba de acuerdo. Un hallazgo, además, por el que habían estado a punto de degollarme en mi propia cama. Empecé a temer por la seguridad de los joyeros. Helderogh de no tardaría en descubrir que ellos custodiaban la pieza, o bien lo deduciría por su cuenta, o bien su aliado en el cuerpo acabaría por revelárselo. Aquel cilindro parecía ser muy importante para él. Lo suficiente como para asaltar mi casa en mitad de la noche y amenazarme de muerte. Quizá los joyeros estaban convencidos de que, en su poder, la pila estaba a salvo. Yo, que ya estaba familiarizado con los métodos de Helderogh de, no estaba tan seguro. Solo se me ocurría una manera de mantener a cara de gusano lejos de la pila. Él ya se había convencido de que yo no la tenía en mi poder. No volvería a buscarla en el mismo lugar. Custodiar personalmente la pila de Kerbala empezaba a parecerme la única forma de evitar que fuese robada. Tendría que llevármela. El problema era que no sabía cómo hacerlo sin que los joyeros se dieran cuenta. Aún estaba tratando de encontrar la manera cuando Alfa, consultando su reloj, dijo. Si no os importa, creo que subiré a abrir la tienda. Por muy fascinante que sea esta reunión, no debemos descuidar la base de nuestro sustento. Alfa salió del taller, dejándonos solos a Omega y a mí. El gemelo de las corbatas luminosas vació de Jerez la pila y la guardó de nuevo en su estuche de metal. Tenía que pensar algo antes de que se llevase el estuche al interior de la cámara acorazada. ¿Podrías hacerme un favor? Dije de pronto. Omega me miró. Me gustaría ver de nuevo aquel libro en el que estaban las fotografías de la llave relicario de San Andrés. Solo. Solo quiero comparar las diferencias entre la réplica que os he comprado y el modelo. Para hacerme a la idea, ya sabes. El bigote de Omega se frunció. Me pareció que dudaba. ¿Sopesando la calidad de tu adquisición? Dijo Alfa. De acuerdo, me parece justo. Espera aquí un momento mientras voy a buscarlo. Omega salió del taller. En cuanto estuve solo abrí el estuche de metal y saqué la pila de su interior. No esperé a que Omega regresara. Salí de allí casi a la carrera. Alfa estaba en la tienda, limpiando con un trapo los expositores. ¿Ya te marchas, querido Tirso? Tempus Fugit. Ya sabes, dije sin detenerme. Abrí la puerta de la calle pero, antes de salir, me asaltó un súbito remordimiento de conciencia. ¿Volví la cabeza para dirigirme al joyero? Volveré en cuanto pueda. Lo juro. Él me miró desconcertado. Bien. Celebro oír eso, muchacho. Salí de la tienda a paso rápido. Cuando estuve a una cierta distancia, eché a correr sin disimulo. Al verme entrar en el sótano, Enigma dejó escapar una expresión de espanto. Keldomak. Tienes un aspecto horrible. Jadeante, sudoroso, y encima parece que te has cortado varias veces al afeitarte. ¿Qué es esa repugnante herida de tu cuello? ¿Ha llamado alguno de los gemelos preguntando por mí? Pregunté. No, no te ha llamado nadie. Y buenos días a ti también, por cierto. Deberías cuidar un poco más tu aspecto, ya no sólo por la dignidad de este cuerpo, sino, al menos, por tratar de alegrarme un poco la vista por las mañanas. Enigma arrugó la nariz. ¿Es Jerez ese olor que sale de tu mochila? Necesito las llaves de uno de los coches. Por supuesto, ¿por qué iba a tener algún reparo en dejar un coche a alguien que parece haberse tomado demasiado en serio la hora feliz del bar de la esquina? Puedo explicar lo del olor a Jerez. Y espero que también puedas explicar lo de esa costrosa mochila, tus pantalones arrugados y la sudadera que viajó en el tiempo desde los años 80 hasta tu guardarropa. Enigma apoyó la barbilla en la mano y me miró. Cariño, si quieres que te dé un coche, tendrás que ser más persuasivo. Te sugiero que empieces por decirme para qué lo necesitas. Tengo que ir fuera. ¿No me digas? Jamás se me habría ocurrido. ¿A dónde, exactamente? No puedo decírtelo. Enigma torció el gesto. ¿Sabes? Según la normativa, no puedo negarle un coche a un buscador si me lo pide, pero no imaginas cómo hiere mis sentimientos que no confíes en mí. Sacó unas llaves de un cajón de su mesa y me las dio, con un gesto de infinito desprecio. Toma. Sea cual sea el sitio al que vayas, te aconsejo que antes de ir te cambies de ropa. Cogí las llaves. Había sido más fácil de lo que esperaba. Iba a marcharme cuando sentía a mis espaldas la mirada dolida de Enigma. Me volví, apoyé el cuerpo sobre la superficie de su mesa y le di un beso en la mejilla. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Dije. Después volví a dirigirme hacia el ascensor a toda prisa. Al menos podrías dejar que te acompañe. Voy a aburrirme mucho aquí sola. Créeme, no quieres venir conmigo, dije sin detenerme. Pero. ¿A dónde vas? Me metí en el ascensor e introduje el pase azul en la ranura para activarlo. Voy a ver a mi madre. Justo después de decir eso, las puertas del ascensor se cerraron. Poco más de una hora y media después de salir del museo, llegué a San Martín de Montalbán, un pequeño pueblo a poca distancia de Toledo. Desde allí recorrí unos cinco kilómetros a través de una estrecha carretera rural. Llegué a una desviación en la que encontré dos señales que apuntaban a direcciones opuestas. A la derecha, la iglesia de Santa María de Melque. A la izquierda, el castillo de Montalbán. Tomé la dirección de la izquierda. El castillo de Montalbán fue una antigua fortaleza árabe que estuvo bajo control de la orden de los caballeros templarios entre los siglos XIII y XIV. Más tarde, en el siglo XV, los reyes de Castilla lo cedieron a don Álvaro de Luna, imprescindible valido de Juan II. A partir de entonces la fortaleza fue heredada por sucesivas generaciones de nobles castellanos, los cuales lo mimaron y atendieron hasta que, por una cuestión de comodidad, cambiaron sus pétreos corredores por palacetes urbanos carentes de foso y patio de justas, pero con calefacción central y grifos de agua caliente. Siglos después de su abandono, el castillo de Montalbán es un baluarte olvidado sobre una loma. El paso del tiempo ha roído sus muros igual que las termitas devoran la madera. A lo largo de su amplia extensión se encuentran murallas, atalayas, barbacanas y espilleras masacradas por la ruina. Lleno de agujeros como un gigante acribillado a cañonazos, el poderoso recinto antaño custodiado por recios soldados castellanos, ahora ha dejado su defensa en manos de alacanes y culebras de campo. Conduje el coche hasta lo alto de un escarpe donde se alzaba el castillo, resguardado por una muralla de perfil poligonal. La suspensión del vehículo se vio puesta a prueba por un camino de tierra sin asfaltar en continua pendiente. Por fin llegué a las puertas de la muralla exterior. Desde aquella altura contemplé una imponente vista de águila sobre el valle del río Torcón, el cual sirve de foso al castillo en tres de sus lados. Una verja impedía el paso hacia el recinto. Tras ella se observaba una cierta actividad. Hombres y mujeres, casi todos ellos muy jóvenes, deambulaban por el interior de la muralla. Salí del coche y un joven larguirucho y de aspecto desaliñado se acercó. Llevaba puestas unas gafas de pasta y, con una mano, se sujetaba a la cabeza un sombrero de pescador para que no se le volara con el viento. Buenos días, saludó afable. —¿Tienes cita para ver el castillo? —No, no tengo cita. —Para visitar el castillo hay que concertar una cita llamando a un número de teléfono, aclaró el muchacho. —Lo siento, pero si no tienes cita no te puedo dejar entrar. Vengo a ver a la doctora Alicia Jordán. —Oh, vaya. Creo que ahora está muy ocupada en una de las gafas. Nos ha pedido que no la interrumpamos salvo que sea para algo importante. —¿Eres amigo suyo? —Soy su hijo, respondí de mala gana. El muchacho me miró sorprendido. —¿Estás seguro? Repuso. Sin duda era la pregunta más estúpida que pudo formular. Debía de ser un estudiante de último curso en prácticas. Más de lo que me gustaría. —Bueno. Le diré que estás aquí. Quizá tengas que esperar un poco a que termine. Dile de mi parte que no voy a esperar. Que quiero verla ahora. Y que hasta las hembras de chimpancé prestan un mínimo de atención a sus crías cuando éstas las necesitan. El chico esbozó una sonrisa nerviosa, como si yo hubiera hecho un chiste que no entendía. La sonrisa se le congeló en los labios al ver la expresión de mi cara. Dio media vuelta balbuciendo algo y se alejó de allí. Yo hundí mis manos en los bolsillos y resoplé con gesto de mal humor. Unos minutos después vi aparecer a mi madre a lo lejos. Por la expresión de su rostro pude ver que no se alegraba de verme. —Cirso, por amor de Dios, ¿qué haces aquí? Podías haberme avisado de tu llegada, me has cogido en el peor momento posible. Estoy hasta arriba de trabajo. ¿Y qué es esa historia de los chimpancés que le has contado a mi becario? Bastante poco espabilados me los traen como para que encima tú me los confundas más, hijo. Iluso de mí. Pensaba que después de pasar semanas sin noticias mías tendrías más ganas de beme. No has venido hasta aquí solo para regañarme porque no te llamo, ¿verdad? Por suerte para ti, no. Por favor, ¿puedes abrir esta maldita verja? Me gustaría poder mantener una charla con mi madre sin sentir que lo hago metido en una jaula. Esto es un lugar de trabajo, no un centro comercial. La gente ajena a la excavación no debería andar entrando y saliendo así como así. Tranquila, solo tendrás que dejar pasar a tu propio hijo. No creo que nadie te lo eche en cara. Quizá te sorprenda, pero la gente incluso lo vería normal. No empecemos, Cirso, por favor. No estoy de humor. Vaya novedad. Nunca lo estaba. Perfecto. Yo tampoco. Dudo un momento, pero al fin me franqueó el paso. Caminamos por el interior del recinto, atravesando la zona por donde los arqueólogos estaban realizando sus labores. Con afán de crear un ambiente lo más grato posible, le pregunté a mi madre por la excavación. Avanzamos, pero no tan rápido como me gustaría, respondió ella. Creí que sería un proyecto sencillo, pero no lo es en absoluto. Los patrocinadores me están volviendo loca. ¿Patrocinadores? Creí que era un proyecto universitario. No, el capital es privado. Siempre pensé que trabajar en esas condiciones sería estupendo, pero me equivocaba. Tengo un administrador que es peor que una rata. Controla cada céntimo que gasto y todo le parece un derroche. Si hubiera conocido estas condiciones antes, me habría negado a participar. ¿Quién paga todo esto? En su mayor parte, los dueños del castillo. La casa ducal de Osuna, a través de una fundación. Tengo la certeza de que han montado todo este tinglado solo para desgrabar impuestos. No les importan los resultados, lo único que les preocupa es que no les salga caro. Es una locura. Como ir de caza con una escopeta sin cartuchos. Te aseguro que hay noches que no he podido pegar ojo de la tensión. Empecé a sentirme culpable por mi hostilidad inicial. Yo tenía mis preocupaciones, por supuesto, pero, al parecer, ella también tenía las suyas. Podías haberme llamado si tenías problemas. Dije yo. ¿Para qué? Son cosas mías, tú no puedes solucionarlas. Pero te habría escuchado, al menos. Ya me conoces, hijo. No soy de las que disfruta quejándose. Nos metimos dentro de las ruinas de una de las torres del castillo, apartados de la zona principal de la excavación. En aquel lugar podríamos hablar sin que nadie nos escuchase. Ella se apoyó contra un muro y se cruzó de brazos. Está bien, Tirso, ya estamos en un lugar privado. ¿Puedo saber a qué has venido? Tomé aire. ¿Por dónde empezar? ¿Por el robo de la patena en Canterbury? ¿Por el cuerpo de élite que recupera obras de arte? ¿El tesoro oculto del rey Salomón? Me di cuenta de que habría sido conveniente ir a esa charla con un guión preestablecido. Decidí que lo mejor sería ir directamente al grano. Me dijiste que el propósito de esta excavación era encontrar galerías subterráneas que comunicasen el castillo con la iglesia de Santa María de Mel que, ¿estoy en lo cierto? Sí. Te lo conté en Madrid, el día que regresaste de Inglaterra. Me gustaría saber si has logrado hacer algún avance sobre eso. Es una pregunta interesante. ¿Pero no podías haberme la hecho por teléfono? Por favor, solo responde. Ella suspiró. Está bien. Siempre me ha gustado que mostrarás interés por mis trabajos. Veamos. El proyecto empezó con el descubrimiento casual del arranque de una galería, bajo los cimientos de la Torre Caballera. Hemos excavado a partir de ese punto y, por el momento, el desarrollo es prometedor. ¿En qué sentido? Hemos descubierto que la galería se bifurta en una serie de corredores más pequeños. Cuatro en total. Uno de ellos está cegado por un derrumbamiento, otro conduce al exterior, al otro lado del río Torpón. Los otros dos aún no los hemos explorado, pero creo que uno de ellos también termina al otro lado del río. ¿Y el otro? Ese es el más interesante de los cuatro. Es muy largo, y gran parte de sus muros están hechos con sillares con marcas de cantero. Parece muy elaborado para ser un simple corredor de escape en caso de asedio. ¿Qué clase de marcas de cantero? Solo una, que se repite varias veces. Eso no es tan extraño, porque todo el castillo está cuajado de ellas. La que aparece en ese corredor es la estrella de David. No es la estrella de David, dije yo, intentando disimular el impacto que me causaba aquel dato. Es el sello de Salomón. Mi madre hizo un gesto de indiferencia. Sí, claro, es el mismo símbolo, da igual como prefieras llamarlo. Ella me miró intrigada. ¿A qué viene ahora este repentino interés por mi excavación? Me parece que has encontrado lo que estabas buscando. Esa galería comunica con el subsuelo de la iglesia de Melke. Bien. No creas que no agradezco tu apoyo, hijo, aunque me sorprende que estés tan convencido. ¿Has podido explorar ya la galería? No. Ni siquiera sé si podré hacerlo, respondió, y luego emitió un suspiro de frustración. La gente se piensa que estas cosas son sencillas. Encuentras un túnel, coges una linterna y, ala, a explorarlo. No, las cosas no funcionan así. Hay que comprobar el estado del subsuelo, tomar medidas de seguridad, obtener permisos. Todo eso conlleva un enorme gasto de tiempo y de dinero. Y yo no tengo ninguna de las dos cosas. Mucho me temo que a los patrocinadores del proyecto les importa un comino lo que haya al final de esa galería, y no quieren que la excavación se les vaya de las manos. Como ya te he mencionado, solo les importan sus declaraciones de la renta. Cada día que pasa me pregunto si no será el último antes de que nos cierren el guifo y nos manden a casa. Eso no suena nada bien. Lo sé, hijo, lo sé. Pienso que alguien debería explorar esa galería. Estoy completamente de acuerdo contigo. Fantástico, yo lo haré. Mi madre hizo un gesto con la cabeza, como si hubiera recibido una pequeña descarga eléctrica. ¿Qué? Yo exploraré esa galería. Lo haré discretamente, sin que nadie se entere. Lo único que necesito es que me facilites el paso. De pronto se quedó sin habla. Supongo que a su cabeza acudió tal avalancha de inconvenientes que, por un momento, no supo cuál expresar primero. Optó por agachar la cabeza y suspirar. Tirso, hijo, no sé si me estás tomando el pelo o es que has perdido el juicio. ¿De verdad pretendes que me tome en serio lo que acabaste de decir? Dame una razón por la cual no puedas dejarme entrar en la galería. No, no lo voy a razonar. Me niego. Suponía que eras un chico con cabeza, y de pronto apareces aquí, sin avisar, con un aspecto terrible, además, y me pides que te dé permiso para meterte a hurtadillas en mi excavación. ¿Te parece eso razonable? ¿Y si te dijera que, en cierto modo, se trata de una labor para el gobierno? Ya está bien, Tirso, por favor. Mal enfoque, lo reconozco. Técnicamente era cierto, pero incluso a mí me sonaba estúpido. Intenté empezar de nuevo antes de que ella se enfadara lo suficiente como para chanjar la discusión. Escucha. Solo préstame atención un momento, ¿de acuerdo? Como si te lo estuviera pidiendo ahora por primera vez. Necesito entrar en esa galería. No es un capricho. Realmente lo necesito. Y pienso que tienes la obligación de dejar que lo haga. ¿Obligación? ¿Obligación por qué? Porque sabes que nunca te he pedido nada sin un buen motivo. Porque, de hecho, sabes que jamás te he pedido nada si he podido evitarlo. Porque soy tu hijo y me lo debes. ¿Que te lo debo? Sí, me lo debes. Si quieres puedo explicarte por qué, pero creo que tú lo sabes muy bien, y yo no quiero hacerte eso. Después de todo, eres mi madre. Puede que te parezca raro, pero no me gusta hacerte daño. Así que tienes dos opciones. O escuchar cómo me desahogo contigo, aquí y ahora, por toda la mierda que he tenido que aguantar de ti desde que vine al mundo por accidente, o dejar las cosas como están, cerrar los ojos y decir, está bien, hijo, entra en esa cueva si es lo que realmente quieres. Cuando terminé de hablar me sentía tan mal como si acabara de abocetearla, pero, al mismo tiempo, fue una experiencia liberadora en muchos sentidos. Era la primera vez en toda mi vida que le hablaba de esa forma. Tras un tenso silencio, ella respondió. Está bien, entra en esa cueva, si es lo que realmente quieres. Yo inspiré. Ella miraba hacia el suelo. Parecía avergonzada. Mejor dejar las cosas como están, ¿verdad? Me atreví a decir. ¿No es eso lo que quieres? Yo solo quiero entrar en esa galería. Ella asintió. Metió la sensación de que se sentía aliviada. Luego me miró a los ojos, y fue como verse reflejado en un espejo. Tirso. ¿Sí? Parecía que tenía algo en mente. Abrió la boca, pero no dijo nada. Al final, cerró los ojos y movió lentamente la cabeza de un lado a otro. Nada. Mi madre respiró hondo y se incorporó. Ven conmigo. Te explicaré cómo puedes entrar en la galería sin que nadie se dé cuenta. 6. Fortaleza. Mi madre me mostró el lugar desde el que arrancaba la galería. Había varios estudiantes universitarios a nuestro alrededor, de modo que tuvo que hacerlo de forma discreta. De una gran zanja partían unas escaleras irregulares de piedra, que los arqueólogos habían apuntalado con estructuras de metal. La escalera descendía hasta un recinto abovedado subterráneo. Un reducido grupo de arqueólogos con cascos de obra se encontraban por allí. Mi madre me señaló un arco bastante grande que daba a un corredor. Se había colocado un rudimentario sistema de vámparas para poder iluminar su recorrido. El corredor descendía unos cuantos metros hasta llegar a una estancia circular cubierta por una tosca bóveda de aristas. De ella partían otros cuatro túneles. Tres de ellos estaban excavados en la roca viva. El cuarto arrancaba desde un vano cuidadosamente adientelado y en sus paredes podían verse sillares de granito tallados. Tal y como había dicho mi madre, varios de ellos estaban marcados con signos por la forma de dos triángulos superpuestos componiendo una estrella de seis puntas. El túnel avanzaba hacia una impenetrable oscuridad. Mi madre y yo nos detuvimos frente al acceso adientelado. Este es el corredor, me dijo ella, después de apartarnos hacia un rincón para que nadie pudiera escucharnos. Estaba cerrado por una verja de hierro que se encontraba en tan mal estado que se desplomó cuando intentamos manipularla. Puedes ver los restos aquí, en el suelo. Da la impresión de que el túnel sigue descendiendo. Eso creo yo. No sé lo que hará más allá de dónde alcanza la vista, y espero que no sea peligroso. No me gusta nada tener que hacer esto. Al menos podrías decirme por qué tienes tanto interés en explorarlo. Si encuentro lo que espero, te prometo que tendrás todas las explicaciones que pueda darte. Ella suspiró. Debo de estar loca. Bien, escúchame. Terminamos los trabajos a las seis, cuando empieza a irse el sol. A esa hora todo el equipo regresa a Toledo, donde tenemos los alojamientos. En la excavación solo se queda un guardia de seguridad que se encarga de vigilar el yacimiento durante la noche. Tendrás que esperar a las seis y media, como mínimo, para colarte aquí, ni un minuto antes. ¿Cómo haré para entrar en el yacimiento? Te lo enseñaré. Sígueme. Cogió una potente linterna de una caja de herramientas y luego se metió por un pequeño túnel que se encontraba a la derecha de la galería más grande. Era uno de los que estaba abierto en la roca viva, sin sillares. La seguí con cuidado por aquel corredor. Después de caminar unos minutos llegamos a una abertura a través de la cual entraba la luz del sol. No era más ancha que un hombre, y algo más baja. Mi madre salió por aquella abertura y yo fui tras ella. Aparecimos en el exterior, al pie de una galera. Debíamos de estar cerca de un río, pues podía percibir el sonido del agua al correr. Eché un vistazo a mi espalda. Sobre la galera pude ver la silueta del castillo. Ya está, dijo. Así es como podrás entrar y salir del yacimiento. Este es uno de los túneles que se abrieron en la Edad Media para evacuar el castillo en caso de asedio. Observé que el acceso se encontraba en un lugar bastante oculto, al abrigo de una formación rocosa a la cual sólo podía llegarse a plé. Para un caminante cualquiera habría sido fácil pasar por alto aquel acceso si no hubiera sabido dónde buscarlo. Volvimos a recorrer el túnel de evacuación en sentido inverso y regresamos al castillo. Mi madre me acompañó fuera de la excavación. Ten mucho cuidado, Tirso, por favor, me pidió, antes de abrirme la verja de salida. Descuida. No tocaré nada del yacimiento. Nadie se enterará de que he estado aquí. No. Quiero decir que tú tengas cuidado. Ese corredor puede ser seguro, o bien puede derrumbarse en cuanto des un solo paso. Prometeme que, ante la menor señal de peligro, darás media vuelta y te marcharás. Lo hice, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Después mi madre me ofreció la mejilla para que le diera un beso. Ella no besaba nunca. Gracias, dije una vez cumplido el ritual. Por dejarme entrar. Ya puedes dármelas. Esto es una patada a mi ética profesional. Ella torció el gesto con expresión resignada. Supongo que yo también debería darte las gracias, en cierto modo. ¿Por qué? Por no destapar la caja de los truenos, supongo. Aunque ha sido un chantaje emocional de lo más rastrero. No te creí capaz de algo así. Yo tampoco, la verdad. Por lo visto, los lazos familiares me importan menos que satisfacer una ambición personal. Me pregunto de quién lo habré aprendido. No seas cruel, Tirso. Ya tienes lo que querías. Lo siento. No era mi intención convertir esto en una charla familiar. Como ya te he dicho, solo pretendo entrar en esa galería. Ella suspiró. No te disculpes. Supongo que tienes derecho a decirme algunas cosas a la cara. Por suerte, no eres alguien a quien le guste demasiado el melodrama. ¿Cómo estás tan segura de eso? Porque yo lo odio, y tú y yo nos parecemos mucho. Me impactó escuchar aquella frase. Y mucho más viniendo de ella. Según su modo de pensar, podía considerarse un halago. Creo que era el primero que me hacía en mucho tiempo. Me vi en la obligación de devolvérselo. Tomé aire profundamente, como si fuera a subir una cuesta muy empinada. ¿Quieres que te diga algo? No estoy segura, pero ya que hemos llegado a este punto, adelante. Siempre he pensado que no solo no eres consciente de lo mucho que hiciste mal conmigo, sino que tampoco tienes idea de las cosas que hiciste bien. Quizá no era el mejor cumplido que se le puede hacer a una madre, de hecho puede que ni siquiera fuese un cumplido, pero fue el único que pude decir con sinceridad. Ella sonrió con sarcasmo. De modo que hice algo bien. Vaya, hijo, no sabes cuánto agradezco tus palabras. ¿Puedo saber cuáles fueron esas cosas buenas? Me encogí de hombros. No lo sé. Pero alguna debe de haber, de lo contrario yo ahora tendría tantos traumas que ni siquiera podría levantarme de la cama por las mañanas. Apoyé la mano en su hombro, con afecto. ¿Lo sentí muy huesudo y pequeño? Puedes indagar al respecto. Siempre has sido una buena investigadora. Me despedí. Ella cerró la verja y regresó a su yacimiento. La sombra del castillo de Montalbán creció alimentada por el atardecer. En el horizonte, el pequeño sol de invierno parecía sumergirse en las profundidades de la tierra. Igual que estaba a punto de hacer yo. Había apagado mi teléfono móvil. Quizá los gemelos ya habían descubierto el hurto de la pila de Kerbala y todo el cuerpo de buscadores estaba tratando de localizarme. Si era así, yo no quería saberlo. No quería pensar en nada que no fuese la inmediata labor que me aguardaba. Después de dejar a mi madre, me había acercado hasta Toledo para hacer tiempo mientras llegaba la hora de colarme en el castillo. No sabía lo que me esperaba más allá del umbral de aquel oscuro túnel, así que compré un par de cosas que pensé que podían resultar de utilidad. Me hice con una linterna bien potente y cara. También compré una brújula, una navaja, un garfio y una cuerda de escalada. Con el poco dinero que me quedaba, compré un paquete de chicles y una botella de agua. Metí todas esas cosas en mi mochila, junto con la reproducción de la llave relicario de San Andrés, el diario de Miraflores y la pila de Kerbala. Luego volví al coche y me dirigí de nuevo al castillo de Montalbán. Aparqué en un campo, cerca de la entrada que me había indicado mi madre, y allí esperé hasta que la luz hubiera desaparecido por completo. Cuando vi asomar las primeras estrellas en el cielo, salí del coche y me encaminé hacia la entrada del túnel de evacuación. Encendí la linterna y me introduje en las entrañas del castillo. Apenas di unos cuantos pasos, tropecé con una gran piedra que había en medio del túnel. Estaba seguro de que no estaba allí aquella mañana, cuando pasé por aquel lugar con mi madre. Iluminé la piedra con la linterna y vi que había algo encima. Era un pequeño bote de zumo de uva, con su pajita pegada y envuelta en plástico. Había una nota de bajo, sujeta con un canto. La ley, he pensado que quizá te entre sed. Estaba firmada por una adealicia. Estuve a punto de echarme a reír. No sabía si aquello era una torte y tardía muestra de cariño, consecuencia de nuestro reciente encuentro, o una broma surgida de un extraño sentido del humor. Conociendo a mi madre, me inclinaba más por lo segundo. Metí el zumo en mi mochila y seguía adelante. Llegué al interior del castillo. Me encontraba en aquella estancia circular de la que partían cuatro túneles, entre ellos, el que yo había utilizado para entrar en la fortaleza. Todo a mi alrededor estaba oscuro como un infierno, y el aire desprendía un sozocante olor a tierra y humedad. Con ayuda de la linterna, localicé la entrada a la galería de sillares, aquella que estaba adornada con las marcas en forma de estrella de seis puntas. Estaba justo enfrente de mí. Salí del túnel de evacuación moviéndome con mucho sigilo. De pronto, oí un ruido a mi lado. Antes de poder hacer nada para evitarlo, un brazo me agarró del cuello y una mano me tapó la boca. La linterna se me cayó de las manos. Alguien me arrastró hasta ponerme de espaldas a un muro. Percibí sombras moviéndose a mi alrededor. No hagas ningún ruido, ni mucho menos trates de escapar, me dijo alguien al oído. Reconocí la voz de inmediato. La mano que cubría mi boca se apartó. Alguien recogió mi linterna del suelo y apuntó hacia donde nos encontrábamos mi captor y yo, iluminando el rostro de burbuja. El buscador me miraba con expresión de roca. Aún me agarraba por el cuello y no parecía tener intención de soltarme. ¿Es él? Preguntó alguien a su espalda. Me pareció que era la voz de Danny. Sí, es él, respondió burbuja. Luego se dirigió a mí. Vas a tener que explicarme muchas cosas, novato. Y espero que me guste lo que me cuentes, porque no te imaginas lo cabreado que estoy en este momento. De acuerdo, de acuerdo. Pero me será más fácil si me sueltas. Aún no he decidido si voy a retorcerte tu maldito cuello o solo a darte una paliza. Suéltalo, burbuja, dijo Danny. Déjale que se explique. Burbuja me liberó. Yo me quedé acorralado contra el muro, frotándome el cuello dolorido. Había otro par de linternas encendidas. Pude ver que no solo Danny y burbuja estaban allí. También nos acompañaban Mark y Tesla. Fantástico. Había logrado que casi todo el cuerpo de buscadores se organizara para darme caza. Por un momento casi me sentí halagado. ¿Cómo me habéis encontrado? Pregunté. Novato estúpido, escupió burbuja. Me inquietó mucho ver que para él había vuelto a convertirme en el novato. Todos los coches del cuerpo tienen rastreadores por satélite. La próxima vez que quieras robarnos y huir con el botín, no lo hagas con uno de nuestros vehículos, maldito imbécil. Yo no he robado nada, ni tampoco estaba huyendo con ningún botín. Eso no es lo que dicen Alfa y Omega. Danny me miró con los brazos cruzados. Su expresión no era nada amable. ¿Por qué lo has hecho, Tirso? Puedo explicarlo. Más te vale que empieces a hacerlo ya, amenazó burbuja. Tesla chistó. Parecía estar muy nervioso. Por favor, bajad la voz. Pueden oírnos. De acuerdo, encontrasteis el coche, dije yo, pero ¿cómo sabíais que iba a venir al castillo? ¿Y cómo demonios habéis entrado? No somos nosotros quienes tenemos por qué explicarte nada a ti, sino más bien al contrario, dijo Danny. Hasta donde yo sé, has robado una pieza de nuestro depósito, has huido con uno de nuestros coches y has pretendido llegar hasta la mesa de Salomón tú solo, sin decirnos una palabra. No sé qué historia vas a contarnos, pero espero que lo hagas ya y, sobre todo, que sea buena. Muy buena. Su comportamiento era hostil. Se sentía traicionada, lo cual me pareció lógico. Yo habría imaginado cosas terribles de haber estado en su lugar. Había llegado el momento de contar parte de la verdad. Empecé relatando el asalto de Helderoghde a mi casa, pero no hablé de su cómplice infiltrado en el cuerpo. Cabía la posibilidad de que ese cómplice me estuviese escuchando en aquel preciso momento, y me pareció mejor que se confiara pensando que yo no sabía de su existencia. Lo que dije fue que Helderoghde admitió tener un sistema para anticiparse a nuestros movimientos, pero que no me reveló cuál era. Cuando me preguntaron por qué me llevé la pila de Terbala y fui yo solo a buscar la mesa, respondí una verdad a media si dije que no quería desvelar mis planes por miedo a que Helderoghde los descubriera. Los buscadores me escuchaban en silencio, sin manifestar ninguna reacción. Me era difícil saber si mi relato les estaba pareciendo convincente. Cuando terminé de hablar, mis compañeros intercambiaron miradas entre ellos. —¿Y bien? ¿Qué os parece? —dijo Burbuja. —Yo le creo —respondió Mark. Habría preferido tener un apoyo con más peso dentro del grupo, pero era un buen comienzo. —No sé qué pensar. —repuso Tesla. —Si está mintiendo, podía haberse inventado decenas de historias mejores que ésta. —No miente —intervino Daddy. Al hacerlo, me miró a los ojos. —Dice la verdad. —O, al menos, en gran parte. —¿Cómo lo sabes? —preguntó Burbuja. —Porque encaja con lo que ha hecho. —El robo en el taller de los gemelos fue tan chacucero que sólo podía ser improvisado. Y habría que ser muy estúpido para volver al sótano después de llevarlo a cabo. —Tiso no es estúpido. Además, le dijo a Enigma donde pensaba ir con nuestro coche. —¿Lo hice? —pregunté. —Le dijiste que ibas a ver a tu madre. Por eso sabíamos que tarde o temprano aparecerías por el castillo. Mark recordó que la doctora Alicia Jordan estaba dirigiendo aquí una excavación. —Danny miró a su hermano. —Hay algo que no está contando. Está claro que quería mantenernos al margen. Lo que no entiendo es por qué. —Ya os lo he dicho, por seguridad. —¿Desde cuándo sabías que la entrada a las cuevas era impracticable en Santa María de Melque? —No se me ocurrió justo hasta ayer por la noche, lo juro, mentí. —Eso es difícil de creer. Hemos estado allí, hemos visto que no hay ningún acceso subterráneo en ninguna parte, entonces Mark ha recordado la tesis doctoral sobre la iglesia que escribió tu madre. La consultamos y comprobamos que ella descubrió hace tiempo que había una galería bajo el templo, pero que estaba cerrada por un bloque de piedra. Cierto, pero yo no caí en la cuenta de ese detalle hasta ayer, cuando llegué a mi casa y consulté la tesis. Pensaba deciroslo esta misma mañana. —Y, en vez de eso, viniste a buscar la mesa por tu cuenta, dijo Burbuja. —El ataque de Gelderog le hizo que cambiara mis planes. Por algo que dijo, me dio a entender que él ya sabía cómo acceder a las cuevas de Hércules. Pensé que no tenía tiempo que perder. —¿Te das cuenta de lo imprudente que has sido? —repuso Burbuja, furioso. —Tú solo no puedes tomar esta clase de iniciativas. —Soy responsable de tu maldito cuello. —Si te lo partes aquí abajo, la culpa recae sobre mí, no sobre ti. —Por Dios, ¿es necesario levantar la voz de esa forma? —dijo Tesla, angustiado. —El guardia de seguridad va a oírnos. —¿Cómo habéis entrado en el castillo? —Quise saber. —Por cualquiera de los cientos de agujeros que hay en esta ruina, respondió Burbuja. —La única vigilancia que hay aquí es un tipo que no se mueve de la puerta principal. —¿Y cómo supisteis que me encontraríais aquí abajo? —Puede que seas listo, pero aún te falta mucho para ser un profesional, novato. —Has dejado rastros por todas partes. El coche era solo uno de ellos. Al parecer, Danny había hecho discretamente algunas preguntas a los estudiantes que trabajaban en la excavación. Varios de ellos le dijeron que nos habían visto a mi madre y a mí inspeccionar las galerías, e incluso habían escuchado parte de nuestra conversación. Ninguno de los buscadores era tan simple como para no ser capaz de deducir el hilo de mis razonamientos, de modo que supusieron que yo estaba buscando un acceso subterráneo a las cuevas de Hércules que partiera desde el castillo, no desde Melke. Para ellos, colarse en un castillo en ruinas resultaba mucho más fácil que para mí. Tenían más experiencia y muchos más recursos. —Lo hicieron en cuanto la excavación quedó vacía de arqueólogos. Luego se dirigieron hacia las galerías subterráneas y, simplemente, esperaron a que yo apareciera. Un juego de niños. —¿Cuál es la galería por la que pensabas entrar? —Me preguntó Danny. —Yo señalé la de los sillares tallados. —Creo que he oído algo, anunció Pesla. —Estás paranoico. —Te digo que ese guardia no va a moverse de donde está, repuso Burbuja. —No, yo también lo he oído. —Dijo Maroc. —Luego nos miró. —Puede que sea el guardia o puede que solo sea el viento, pero, de todas formas, no me parece buena idea que sigamos aquí mucho más tiempo. —Estamos tentando a la suerte. Burbuja apretó las mandíbulas. —Hablaremos sobre lo que voy a hacer contigo cuando regresemos al sótano, me advirtió. —Ahora tenemos una galería que explorar. —No vamos a meternos ahí. —¿Verdad? Tesla nos miró a todos. Al ver que nadie le respondía, empezó a mostrarse inquieto. —No sabemos lo que puede haber ahí dentro. —Yo sí lo sé, dijo Burbuja. —Trabajo. Acto seguido, cogió una linterna y se introdujo en la galería. El resto de nosotros lo seguimos. Tesla soltó un exabrupto. Dudó unos segundos antes de ir tras nuestros pasos. El camino descendía en una pendiente cada vez más acusada. Había que caminar con cuidado para no resbalar con la tierra del suelo. A nuestro alrededor, la oscuridad era densa como la brea, llena de ecos extraños. Anduvimos en silencio, poniendo mucha cautela en nuestros pasos. Gracias a las linternas pudimos ver que el corredor tenía forma de medio cañón, y tanto el muro como la cubierta estaban hechos de sillares tapizados por polvo y moho. Pequeñas criaturas se deslizaban por entre las junturas de la roca cuando alumbrábamos el camino. La mayoría eran insectos, pero en más de una ocasión creía atisbar formas peludas con ojillos brillantes. La galería se iba ensanchando a medida que avanzábamos o, más bien, que descendíamos. La talla de los sillares se volvía más tosca y en algunos tramos del muro no se apreciaba más que roca viva. La temperatura descendía al tiempo que aumentaba la sensación de humedad. En un momento dado eché un vistazo a mi reloj. Habían pasado casi veinte minutos desde que entramos en la galería. Los sillares habían desaparecido y habíamos empezado a atravesar lo que parecía ser una gruta bastante amplia. Apunté con la linterna hacia el techo y vi algunas estalactitas, así como diminutas sombras aleteantes que pendían de las oquedades de la roca. Burbuja se detuvo, parando la marcha. «¿Qué ocurre?» Preguntó Daddy. «Llevamos un buen rato descendiendo. Me gustaría estar seguro de que vamos en la dirección correcta. Hemos seguido la única ruta posible», señaló Mark. «Yo no he visto ninguna bifurcación. Yo tampoco, pero me inquieta que aquí ya no haya sillares. Esto parece la galería de una cueva natural. Me gustaría encontrar algún indicio de que esto sigue siendo lo que San Isidoro llamaba cuevas de Hércules. Apuntamos nuestras linternas hacia las paredes de roca y el suelo buscando algo que pudiéramos interpretar como una señal. Escuchamos la voz de Mark brotando por entre las sombras. Echadle un vistazo a esto. Creo que puede ser interesante. Tenía una rodilla en tierra y apuntaba con su linterna a algo que había en el suelo. Era una losa de piedra pulida. En la losa había grabado una estrella de seis puntas y, a su alrededor, un texto escrito en latín. Mark lo leyó en voz alta. «Oxigna verun Salomonis et font sapientia». Este es el sello de Salomón y la fuente de la sabiduría. Volvió la cabeza para poder leer la otra parte del texto. «Iterusia dextremum spiritus». El camino hacia él. Fin del espíritu. El camino hacia el último aliento. La muerte, señalé yo. Es una frase hecha, no se puede traducir de forma literal. El texto completo dice. Este es el sello de Salomón, fuente de sabiduría y camino hacia la muerte. Toda una bienvenida. «¿Se parece esto a la señal que buscabas?» Preguntó Daddy. No pude ver la expresión de burbuja en la oscuridad, pero su voz sonó cortante al responder. Sigamos adelante. Reanudamos la marcha a través de la garuta, muy atentos a nuestro alrededor por si encontrábamos más detalles de interés. Comprobamos que aparecían en el suelo los asimilares a la que habíamos visto, todas con el mismo símbolo y la misma inscripción. Parecían encontrarse a una distancia regular unas de otras. Al cabo de un rato nos topamos con un muro hecho de sillares que nos bloqueaba el paso. En el centro del muro había un vano de unos dos metros de alto, rematado por un arco de herradura. A ambos lados del vano, dos pequeños soportes de piedra. El vano estaba cerrado por una puerta de madera. Nos detuvimos frente a la puerta y la alumbramos con nuestras linternas. «Estos soportes de piedra debían de ser para colocar lámparas o antorchas», dije yo. «Y esta puerta podría ser el acceso a la primera de las tres cámaras que se mencionan en la crónica Evisigotorum». «Hay una forma sencilla de averiguarlo», respondió Burbuja. A continuación, le dio una patada a la puerta de madera, haciéndola crujir. «Yo me sobresalté». «¿Qué haces? No puedes dañar este entorno. Tiene cientos de años de antigüedad. Tengo una noticia para ti. No somos arqueólogos, y tenemos prisa». Fui el único que puso reparos. Burbuja siguió pateando la puerta hasta que los listones de madera podrida se partieron en pedazos y se desprendieron de sus gozones. Al traspasar la puerta nos encontramos en el interior de una sala redonda y abovedada. Daba la impresión de ser una estructura encajada en medio de la gruta. Las paredes de roca habían sido cubiertas con una capa de mampostería irregular y la bóveda de ladrillo estaba llena de huecos a través de los cuales se veía el techo de la cueva natural. La sala tenía tres accesos. Uno de ellos era por el cual acabábamos de entrar. Otro, justo frente a nosotros, comunicaba de nuevo con la gruta, y un tercero, situado en un lateral, conducía hacia un angosto corredor. Contemplamos asombrados el panorama que desvelaban los arces de nuestras linteras. La sala no era muy amplia. Cabíamos los cinco, pero sin demasiada holgura. Al iluminar las paredes nos dimos cuenta de que había restos de pinturas murales, deterioradas en gran parte por efecto de la humedad. El estilo de las pinturas era muy esquemático y plano. La policromía era variada, aunque los colores lucían apagados y, en muchos lugares, indistinguibles. Todos los colores eran puros, sin matices. Naranjas, rojos, verdes, amarillos. Parecía que el artista hubiera querido utilizar cada gama cromática a su disposición. Era difícil distinguir un tema en concreto en aquellas pinturas. Se veían figuras humanas, todas iguales, con ojos inexpresivos y manos enormes. Algunas montaban a caballo, otras llevaban armas en la mano. Me dio la impresión de estar contemplando una escena de batalla. Las figuras estaban colocadas sobre un fondo a base de flanjas multicolores. Con la linterna iluminé una de las figuras. Se trataba de un hombre embozado que llevaba en la mano un estandarte, y en el estandarte había dibujada una media luna. Increíble. Murmuré. Mark, a mi lado, emitió un silbido de admiración. Si la gente supiera lo que hay aquí. ¿De qué época serán estas pinturas? El estilo recuerda al de los beatos mozárrabes. No es eso lo que me llama atención, dije yo. Este lugar. Está allí como cuenta la leyenda. El rey visigodo Don Rodrigo quiso utilizar la mesa contra sus enemigos, pero al bajar a las cuevas encontró una sala como esta, adornada con pinturas de una batalla. Y en el centro. Apunté con la luz hacia una especie de columna rota que había en mitad de la sala. Sobre la columna se veía un objeto cubierto de polvo y telarañas. Mira. ¿Qué es eso? Preguntó Mark. Yo levanté aquella cosa para mostrarla. Era un alfange. Un alfange mellado y retorcido por efecto de la oxidación, pero su hoja curva era inconfundible. La ruina de Hispania, respondí. Dejé caer el alfange sobre la columna y me dirigí hacia el angosto túnel lateral. Caminé un pequeño trecho a través de él hasta que encontré lo que estaba buscando. Llamé a mis compañeros y apunté con la linterna o aquello que quería que vieran. Una pesada puerta de madera con herrajes. La hoja estaba cubierta por decenas de candados, tan grandes como un puño, todos ellos abiertos, al igual que la puerta. Un candado por cada rey de Toledo, dije. Todos colocaron uno después de ser ungidos, para mantener la mesa a salvo. Eso dice la leyenda. Apunté con la linterna hacia las profundidades del túnel. Estoy seguro de que este corredor lleva directamente a Santa María de Melque. Parece como si eso te inquietara. Dijo Daddy. No. Pero me preguntaba. Si la leyenda no mentía sobre este detalle, ¿qué más cosas coincidirán con la realidad? Por un momento todos nos quedamos en silencio. Por entre las luces de las linternas pude observar sus rostros, cuajados de sombras, que me miraban con gesto grave. ¿Debemos creer que el rey don Rodrigo vino aquí, encontró un alfaje y, después de ello, los musulmanes atacaron su reino? Preguntó Daddy. El marqués de Miraflores dejó escrito que San Isidoro fue capaz de utilizar la mesa para... Empecé a decir... Burbuja me interrumpió. Es suficiente. Dejemos las leyendas para otro momento. Era difícil hacerlo. Estábamos viviendo una. No entiendo por qué los visigodos abrieron dos túneles y sólo uno lo cerraron con candados, observó Mark. Yo tampoco, pero me atrevería a decir que el túnel del castillo fue abierto tras la caída del reino de Toledo, cuando la entrada de la iglesia de Santa María de Melque fue cegada, respondí. Regresamos a la sala circular. Tesla alumbró la columna que había en el centro. No creo que esto sea un alfaje, dijo, aunque me dio la impresión de no estar muy convencido. Podría ser cualquier otro tipo de arma. Un Bracamarte, o un Cuítelo. Esto pueden haberlo dejado aquí hace mil años o hace cien, no hay modo de saberlo. Sea como fuere, este lugar es extraordinario, repuso Mark, alumbrando a su alrededor. Fijaos en la bóveda, en las pinturas. ¿Acarrearon todo el material desde la superficie? Es increíble. Si realmente se trata de una construcción de época visigoda, estamos ante un descubrimiento histórico. Sólo por esto ya ha merecido la pena venir aquí. Sí, pero esto no es lo que queremos, ni tampoco Gelderogte, señalé. Será mejor que sigamos adelante. Tesla señaló hacia el túnel donde había encontrado la puerta con los candados. ¿Estás seguro de que ese camino va hacia Meike? Me pregunto. No lo estoy, pero lo supongo. En algún punto el acceso del castillo y el de la iglesia deben encontrarse y, atendiendo a la leyenda, este podría ser ese punto. Bien, tú eres el que conoce el cuento. Dinos por dónde seguir. Por aquí, dije mostrando la tercera salida de la sala. Sigamos por la gruta, por el camino que marcan las losas con el sello de Salomón. La sala de oración no debe de estar lejos. De acuerdo, dijo Dani. Solo espero que al meternos aquí no hayamos vuelto a desencadenar la ruina de Hispania. Tranquila, no creo que a estas alturas nadie nos eche toda la culpa de eso, respondí. Salimos de la sala circular y volvimos a la gruta natural. Encontramos otra losa con el sello a tan solo unos pasos, indicándonos que íbamos por el camino correcto. En silencio, seguimos avanzando por la única vía que se abría ante nosotros hasta que volvimos a toparnos con otro muro cerrado por otra puerta de madera. Sobre la puerta había un sillar con una inscripción grabada en él. Locus Orationibus. Sala de oración. El corazón se me aceleró en el pecho. Aquí lo tenemos. El primer obstáculo en el camino, dije. No estará aquí por mucho tiempo, replicó Burbuja, dispuesto a derribar la puerta a patadas otra vez. Dani le detuvo. Espera. Tirso tiene razón. Actuemos como buscadores, no como expoliadores. Sacó una ganzúa de su bolsillo y la utilizó para forzar la cerradura de la puerta. Mi método es más rápido. Comentó Burbuja. Atravesamos la puerta, esperando encontrarnos en el interior de otra sala como la que habíamos dejado atrás, pero no fue así. Seguíamos estando en la gruta. Avancé unos pasos cuando, de pronto, oí un grito a mi espalda. Cuidado. Dani me agarró del brazo y tiró de mí hacia atrás. Con la linterna iluminó a mis pies. El suelo desaparecía de forma abrupta en el borde de un abismo. Gracias, dije yo, asustado. Eso ha estado cerca. Mira por dónde pisas, ¿de acuerdo? ¿Dónde diablos nos hemos metido? Preguntó Tesla. Apuntamos con las linternas a nuestro alrededor y, contemplamos el impactante espectáculo que se presentaba ante nuestros ojos. La gruta se ensanchaba hasta conformar una caverna natural de proporciones catedralicias, con gigantescas estalagmitas y estalactitas a modo de pilares y columnas. Estábamos al borde de un profundo abismo cuyo fondo no éramos capaces de distinguir. Las dimensiones de aquella caverna eran inconmensurables en aquella oscuridad, rota tan sólo por los haces de nuestras linternas y por los destellos de mica que parpadeaban sobre las formaciones rocosas. Lo más impresionante se encontraba más allá del borde en el que estábamos. Sobre el abismo, colgando de una cubierta que no alcanzábamos a ver, había una hilera de gigantescas campanas. Cada una de ellas tendría el tamaño de un coche grande y, pendían del extremo de gruesas cadenas de hierro. La campana más cercana a nosotros estaba situada a una distancia de varios metros del borde del abismo. La siguiente pendía justo detrás, también a una distancia considerable. Había un total de tres campanas entre el lugar donde nos hallábamos y un saliente rocoso bastante amplio que estaba justo al otro lado de la caverna. La visión de aquellas moles de bronce flotando en la oscuridad nos dejó sin habla. Tesla fue el primero en romper el silencio. Pero. ¿Qué es esto? La sala de oración, respondí. ¿Y todas estas campanas? En mi vida había visto una cosa igual. Mira. Aquí hay una inscripción. Danny alumbraba sobre una lápida que estaba sujeta al muro de roca. Nos acercamos. Sobre la lápida había grabado uno de los sellos de Salomón y una frase en latín. Sigue la senda de las campanas. ¿Qué significa eso? Preguntó Mark. No lo sé. Quizá la forma de llegar al otro lado del foso, respondí. Burbuja se asomó al borde del abismo e iluminó el fondo con la linterna. Escucha. ¿Lo oís? Nos quedamos en silencio, goteando en la oscuridad. Sí. Dijo Mark. Suena como el eco de un goteo. Puede que estemos en algún tipo de acuífero subterráneo. Las cuevas de Hércules. Dijo Burbuja con Sorna. Esto no lo construyó ningún hijo de Zeus. Los visigodos aprovecharon una formación natural para esconder aquí su mesa. ¿Cómo se supone que vamos a continuar? Preguntó Daddy. Yo tengo una cuerda y un garfio de escalada, respondí. Quizá podríamos descolgarnos con ella hasta el fondo del precipicio y... Danny negó con la cabeza. Me temo que esa no es la idea. Las campanas están aquí por algún motivo, y la inscripción señala que debe seguirse su senda. En ese caso, yo solo veo una manera, Tercio Burbuja. Hay una campana detrás de la otra, en fila. Utilicémoslas para llegar al otro lado. ¿Has perdido la cabeza? ¿Saltó Tesla? Si nos caemos podemos matarnos. Tiene que haber otra forma más sencilla de pasar. No, no tiene por qué haberla, dije yo. Los visigodos no querían que fuese fácil llegar hasta la mesa. Se trata de obstaculizar el camino. Es probable que yo también esté perdiendo el juicio, pero creo que la idea de Burbuja tiene sentido. La distancia es demasiado grande para, simplemente, ir saltando de una campana a otra. Insistió Tesla. ¿Quién ha dicho nada de saltar? Repuso Burbuja. Podemos balancearlas con nuestro peso hasta que estén lo suficientemente cerca la una de la otra y... No. Cortó Tesla. ¿Estaba tan pálido que su rostro casi era visible sin necesidad de linterna? Es una locura. ¿Y si las campanas no soportan nuestro peso? Hay cuatro cadenas de hierro sujetándolas. Aguantarán, respondió Burbuja. ¿Y si no aguantan? Bien, entonces nos caeremos, pero eso no va a ocurrir. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo mucha suerte. Tesla apretó las mandíbulas y negó con la cabeza. Cabrón perturbado, dijo entre dientes. ¿Vas a hacerlo, verdad? Te da igual lo que pensemos los demás. Estás deseando ponerte a dar brincos como un puñetero mono. De acuerdo, mátate si quieres. Yo no voy a seguirte. Hoy no estás de suerte, Tess. Vendrás con nosotros porque yo lo ordeno. No olvides quién está ahora al mando. ¿Y si me niego? Entre las sombras, pude ver cómo Tesla miraba desafiante a Burbuja. Fue un vano intento por su parte de mostrarse firme ante su superior. Burbuja le sostuvo la mirada sin ningún esfuerzo y, aún a oscuras, parecía mucho más grande y más fuerte que Tesla. ¿Vas a negarte? El cuerpo de Tesla tembló, como el de un pájaro muerto de frío. Apartó los ojos de Burbuja y los posó en nosotros, desesperado, buscando ayuda por nuestra parte. Al no encontrar más que oscuridad, sus hombros se hundieron. ¿Vas a llevarnos a la ruina, lo sabes? ¿Más culo? Tú y tu falta de cabeza. Nos llevarás al desastre. Han puesto sobre tus hombros un cargo que te va muy grande. Los demás estáis demasiado ciegos como para daros cuenta. Creí que iba a dar media vuelta y a abandonarnos, pero no lo hizo. Se quedó quieto, con la vista en el suelo. Un hombre débil y capaz de tomar una decisión drástica. En ese momento, Burbuja hizo algo inesperado. Se acercó al buscador y puso la mano sobre su hombro. Te prometo que todo saldrá bien. Ven conmigo, Tesla. Te necesitaré al otro lado. Tesla dibujó entre sus labios una sonrisa amarga. No pudo mantenerla por mucho tiempo. ¿Acaso tengo elección? Estoy convencido de que un grupo de personas más prudentes jamás habría hecho lo que nosotros estábamos a punto de hacer. Pero nosotros no éramos personas prudentes. Narváez ya lo dijo en una ocasión. Todo buen buscador se distingue por tener más osadía que juicio. Le entregué a Burbuja la cuerda y el garcio que compré en Toledo. Él unió los dos objetos con un nudo fuerte. Después se acercó todo lo que pudo al borde del precipicio. Hizo girar el garcio sobre su cabeza y lo lanzó hacia las cadenas de la campana que estaba más cerca. Después de un par de intentos, logró sujetar la cuerda a una de las cuatro cadenas que sostenían la campana. Ayudadme a tirar. Tenemos que acercarla a nosotros todo lo que nos sea posible. Los cuatro sujetamos la cuerda con fuerza. Antes de empezar a tirar, Burbuja nos dio las últimas instrucciones. A mi señal, saltad todos a la campana y agarraos a las cadenas. Debemos movernos de un lado a otro al mismo tiempo para balancear la campana y acercarla a la siguiente. Que nadie salte hasta que yo lo diga. ¿Todos listos? Adelante, tirad de la cuerda a la de tres. Una, dos. Tres. Obedecimos la orden en perfecta sincronización. Al principio la campana no se movió, pero, tras un par de intentos, empezó a agitarse soltando pequeños montones de tierra y polvo que cayeron hacia el abismo. Igual que una bestia al despertarse, la campana empezó a moverse poco a poco hacia nosotros. Descubrimos que era más liviana de lo que parecía. Tira. Tira. Un poco más. Decía Burbuja. La campana se iba acercando hacia el precipicio. Atentos a mi señal. El corazón me golpeaba frenético en el pecho, y cada latido hacía temblar todos mis músculos en tensión. La campana se acercó hasta tocar el extremo del precipicio. Salta. Ordenó Burbuja. Fue como recibir una descarga eléctrica. Mis músculos se movieron sin esperar a que mi cerebro se lo ordenase. En un segundo eterno, aguanté la respiración y di un brinco hacia la campana. Sostuve la cadena entre mis manos como si mi vida dependiera de ello, lo cual no dejaba de ser cierto. Mis compañeros se apiñaron a mi alrededor. De uno de ellos recibí un fuerte corazo en la cara. Los cinco habíamos logrado subirnos a la campana. Liberada de nuestra cuerda, la mole de bronce se balanceó hacia el lado contrario. Sentí un cosquilleo en el estómago y una sensación de mareo cuando el mundo empezó a moverse a mi alrededor. No pude evitar cerrar los ojos. Escuché la voz de Burbuja. Moveos. De izquierda a derecha. Balancead este trasto. Tratamos de acompasar nuestros movimientos y la campana se movió con más rapidez. De pronto la superficie de bronce tembló como sacudida por un terremoto y oímos un sonido rotundo y potente que hizo eco por toda la caverna. La campana estaba sonando. Tuve miedo. Era un sonido que parecía brotar de las entrañas de la tierra, antiguo y tremendo como un titán. También percibimos un sonido más débil, como de piedra al agrietarse, y luego un chapoteo bajo nuestros pies. La campana volvió a sonar, aún con más potencia. El bronce tembló y los pies me resbalaron. Yo me agarré a la cadena con todas mis fuerzas. Nos acercamos a la siguiente campana. Exclamó Burbuja. Cuando diga vuestro nombre, salta. Un nuevo golpe de bronce. Burbuja gritó el nombre de Danny, quien saltó y pudo agarrarse a la cadena. Después tocó el turno de Tesla, que también fue capaz de saltarse en dificultad. Tirso. Otra vez la sensación de que mi cuerpo se movía por impulso. Mis piernas se flexionaron y salí despedido hacia delante, casi a ciegas. Choqué contra Tesla, que me agarró de la chaqueta. Burbuja gritó el nombre de Mark. Yo lo miré. Estaba pálido e inmóvil. La campana volvió a sonar y de pronto todos oímos un crujido espantoso. Una enorme estalactita se había partido en su base y se precipitaba hacia el abismo igual que una flecha inmensa. Otros pedazos de roca caían junto a ella. El techo se está derrumbando. Gritó Danny. Salta, Mark. Salta de una vez. Ordenó Burbuja. Mark saltó. Fue un buen salto y nosotros lo sujetamos por los brazos apenas hubo tocado la campana. Después Burbuja lo imitó, con movimientos ágiles, aparentando ser ligero igual que una mota de polvo. Por fin estábamos todos. Solo había una campana más, y, finalmente, el otro lado del abismo. Vamos. Empezad a mover esto. Exclamó Burbuja. De nuevo nos inclinamos de un lado a otro para hacer balancear nuestro precario soporte. Empezó a mecerse lentamente cuando, de pronto, la campana que habíamos dejado libre se abalanzó hacia la nuestra haciendo soñar el aire a su paso. Las dos moles broncineas chocaron. Todo tembló a mi alrededor y un sonido infernal colmó la caverna de ecos brutales. Alguien a mi lado gritó, o puede que fuera yo. Parecía que la tierra entera se derrumbaba sobre nuestras cabezas en medio de aldabonazos de juicio final. El techo de la caverna se desprendió a pedazos. Una roca me golpeó en el hombro al caer y la cabeza se me llenó de tierra. A nuestro alrededor se despeñó una lluvia de estalactitas. Nuestra base se balanceaba sin parar. Perdí la noción del espacio. Las campanas volvieron a chocar y vi cómo Gani se soltaba de la cadena con el golpe. Gritó. Pensé que se iba a despeñar, pero Burbuja pudo sujetarla a tiempo. ¡Salta! ¡Salta! ¡Maldita sea! Esto se viene abajo. Gritó alguien. Golpeamos la campana que estaba al otro lado y la brutal sacudida estuvo a punto de hacerme caer. Salté sin esperar ninguna orden, ahogado por un básico instinto de supervivencia. Por un momento sentí que caía al vacío hasta que me di un fuerte golpe contra una superficie de bronce. Histérico, intenté agarrarme a algo, pero la cubierta combada y húmeda de la campana no me proporcionó ningún asidero. Resbalaba lenta pero inexorablemente hacia el abismo. Alguien me agarró del cuello, otra mano me sujetó por el pelo y una tercera me atenazó la muñeca, haciéndome daño. Tiraron de mí y me incorporé. Al fin pude abrazarme a la cadena como un náufrago se agarra a un salvavidas. A mi lado estaban Mark, Danny y Burbuja. Las campanas no cesaban de sonar y la gruta parecía estar al borde del colapso. —¿Estás bien? —me gritó Mark. Yo ascendí, aturdido. El vaivén de la campana donde nos encontrábamos ahora era monstruoso. Miré a mi espalda. Tesla aún seguía sobre la segunda campana. —¡Salta ya, Tess! —¡Salta de una vez! —gritó Burbuja. Tesla parecía aterrorizado. Las dos moles se acercaron y el buscador aprovechó ese momento para saltar. Justo al mismo tiempo, los bronces chocaron haciendo estremecer de nuevo la gruta. Una luz de piedras se desplomó sobre nosotros. Una roca del tamaño de una cabeza golpeó a Tesla y entorpeció su salto. Al igual que yo antes, Tesla cayó de bruces sobre la superficie curva de la campana. Trató de agarrarse a algo con movimientos desesperados. Intentamos sujetarlo, pero el badajo de nuestra campana golpeó contra la pared de bronce haciéndola temblar y tuvimos que agarrarnos a la cadena para no despeñarnos. La otra campana se acercó hacia nosotros. Tesla intentó subir, pero fue demasiado tarde. La campana golpeó contra su espalda. Abrió la boca para dejar escapar un aullido de dolor y sus manos se soltaron de la superficie de bronce. Las campanas se separaron. Y Tesla cayó. —¡Tess! —gritó burbuja. —¡No! —¡No! Le creí capaz de saltar detrás del buscador si Dani no le hubiera tenido sujeto. Las campanas volvieron a impactar entre sí y más pedazos de piedra cayeron sobre nuestras cabezas. —Tenemos que salir de aquí o antes de que el techo nos aplaste. —dijo Mark. La campana en la que nos encontrábamos se acercó al fin al otro lado del abismo, lo suficiente como para que pudiéramos saltar. Tampoco en esta ocasión esperamos ninguna señal para hacerlo. Preocupado cada uno de nosotros por su propia seguridad, lo único que deseábamos era salir de aquel infernal balancín. Me impulsé con todas mis fuerzas hacia delante. Cuando mis pies al fin tocaron tierra firme creí estar soñando. Miré a mi alrededor. Dani y burbuja estaban junto a mí. Mark, en cambio, no había calculado bien la distancia y se sujetaba al borde del precipicio con medio cuerpo colgando sobre el vacío. Corrimos a ayudarlo a subir y pudimos ponerlo a salvo justo antes de que la campana golpease el lugar donde estaba. Justo antes de que le ocurriera igual que a Tesla. El estruendo de las tres campanas al sonar retumbaba en nuestras cabezas. La caverna parecía estar a punto de derrumbarse sobre nosotros. Sin pensar, echamos a correr a ciegas, esquivando los cascotes de roca que caían a nuestro alrededor. Parecíamos estar huyendo del fin del mundo. Por fin alguien encendió una linterna y pudimos ver ante nosotros un muro de piedras talladas con un vano, esta vez sin puerta de madera. Nos lanzamos a través de aquel hueco y aparecimos en un corredor hecho con sillares. Detrás de nosotros, las campanas seguían tañendo y la tempestad de piedra arreciaba. Me quedé tirado en el suelo, cubriéndome la cabeza con las manos. No sé durante cuánto tiempo permanecí de esa forma. Solo que no me atreví a moverme hasta que, poco a poco, escuché como los golpes broncineos iban descendiendo en intensidad e intervalo. Hasta que las campanas dejaron de sonar. Burbuja echó a correr hacia el saliente de piedra del que habíamos venido. Mark, Danny y yo fuimos tras él. Al volver a atravesar el bando del muro de piedra, vimos que las campanas aún se mecían lentamente por efecto de la inercia, pero ya no producían ningún sonido. Con las campanas dormidas, el silencio y la quietud regresaban paulatinamente a aquel rincón del subsuelo. Burbuja se asomó al saliente de piedra y miró hacia abajo. Tesla. ¿Gritó? Tess. Llamó al buscador a gritos varias veces. Nadie respondió. Burbuja cerró los ojos y agachó la cabeza. Se dejó caer en el suelo, sentado, y se cubrió la cara con las manos. Danny se acercó a él. Le puso una mano sobre el hombro y él se inclinó hacia ella, buscando su contacto. Ha sido culpa mía. Fue un accidente. Le prometí que no le ocurriría nada. Se lo prometí. Burbuja miró a su hermana con una expresión de desamparo inmenso en sus ojos. ¿Qué voy a hacer ahora? Me resultó muy doloroso verlo así. Yo sentía una tristeza que me embotaba cualquier pensamiento. Ni siquiera me atrevía a imaginar cómo se sentiría él, que además estaba convencido de haber sido responsable de su muerte. Tendrás que ponerte en pie y seguir adelante, dijo Danny. Y nosotros te seguiremos. ¿Para qué? ¿Para llevaros al desastre, como he hecho con Tesla? Dios. Él tenía razón. Yo no pienso ir al desastre, intervine. Voy a buscar la mesa de Salomón. Ese es mi objetivo. Buscar es nuestro objetivo. Burbuja no dijo nada. Miraba con ojos ausentes hacia la oscuridad del abismo. Aquella actitud me irritó. ¿Te crees responsable de lo ocurrido? Bien, déjame que te diga algo. Lo eres. ¿Pero quieres saber lo que pienso? Hiciste lo que debías obligando a Tesla a saltar por esas campanas. Esa es la carga de un líder. ¿Te gustaría que lo hubiera hecho otro? Lo comprendo. Pero la realidad, la maldita realidad, es que no hay otro. Solo estás tú. ¿Entiendes? Solo estás tú, te guste o no. Ten el valor de asumirlo de una jodida vez. Burbuja me miró. Yo me agaché junto a él. Por favor, Bruno, ponte de pie. Soy tu maldita sombra, y no puedo hacer nada hasta que tú lo ordenes. El buscador miró a su hermana, que asintió. Después, como si su cuerpo estuviese hecho de plomo, se incorporó. No es posible volver atrás. Habrá que seguir el camino hasta donde nos lleve, dijo con voz grave, después de pasarse la mano por la cara y mirarnos uno a uno. A continuación, se dirigió hacia la puerta que había detrás de nosotros. Mark lo siguió. Danny se acercó a mí. Me abrazó con fuerza, uniendo su cara a la mía. Tuve mucha suerte al encontrarte en Canterbury. Yo hice acopio de todas mis fuerzas para devolverle la más tenue de las sonrisas. Aún así, me pareció un triunfo ser capaz de hacerlo en aquel momento. Dada mi situación actual, todavía no sé si puedo decir lo mismo. Mi sonrisa murió, desfallecida. ¿Estás bien? No. Sus ojos tristes se volvieron hacia el precipicio. Voy a echarle de menos. Tesla era un buen hombre. No se merecía acabar así. Yo no pude evitar pensar en que aquel había sido sólo el primer obstáculo ingeniado por San Isidoro para proteger la mesa. Aún quedaban otras dos salas. Poco podía saber yo entonces que en la siguiente perderíamos a otros dos miembros del grupo. Dejamos atrás la sala de oración y continuamos a través de un pequeño corredor que partía de la gigantesca caverna. Aquella nueva vía no formaba parte de la ruta natural, sino que había sido excavada por la mano del hombre. Las paredes del corredor estaban recubiertas con ladrillos y la cubierta era de roca viva. Gracias a las linternas, pudimos ver restos de enfoscados sobre el muro. En el suelo encontramos otra de aquellas losas grabadas. Marchábamos en silencio, sin hablar entre nosotros, temiendo lo que pudiéramos encontrarnos al dar el siguiente paso. Burbuja y Mark, que iban por delante, se detuvieron. Habían encontrado otro muro cerrado con una puerta de madera. Sobre la puerta, dos palabras talladas sobre el dintel. Locus cae demoniarum. El acceso a la sala de ceremonias. El cierre de la puerta estaba oxidado y las vigas, podridas. Apenas bastó con empujarla con algo de fuerza para que se desmoronase. Entramos en una estancia circular, de tamaño y estructura parecidos a aquella en la que habíamos encontrado el alfange. Un fabuloso tesoro se desplegaba ante nuestros asombrados ojos. Los expertos en arte visigodo habrían llorado de emoción de haber podido contemplar lo que nosotros. Decenas de coronas cubiertas de piedras preciosas y de esmaltés. Todas las coronas tenían forma de tamelaquión griego, similares a las que conformaban el tesoro de Guarrazar del Museo Arqueológico, aunque al lado de aquella colección, dicho tesoro parecía tan pobre como los restos de un saqueo. Algunas coronas eran de un palmo de alto, adornadas con extraordinarios esmaltés, brillantes piedras de colores, grandes como muevos de codorniz, y vagas de perlas en la base y el remate. Todo un catálogo de orfebrería visigoga. Otras eran más sencillas, simples y además de oro sin adornos, o con muy pocos. También las había de plata, bronce y otros materiales más corrientes. Todas las coronas colgaban del techo sujetas por cadenas. Estalactitas de metales nobles y piedras preciosas que despedían destellos a la luz de nuestras linternas. En el corazón de las cuevas de Hércules habíamos encontrado una versión del jardín de las espélires en la cual las manzanas de oro tenían el aspecto de coronas reales. Al principio no fuimos capaces más que de lanzar suspiros de asombro. Recorríamos con nuestros linternas aquel museo subterráneo, deleitándonos con el brillo casi místico de las coronas. Casi podía oírse el titilar de la luz sobre las piedras preciosas. Burbuja fue el primero en romper aquel atónito silencio. Bien. Me alegro de que no sean campanas. En un extremo de la sala pude ver una puerta de piedra, cerrada. Sobre la puerta había grabado un sello de Salomón, como el que aparecía en las losas de la cueva. Mucho me temía que tendríamos que encontrar la manera de abrir esa puerta si queríamos seguir adelante. Inspeccioné las paredes con mi linterna. En el muro no había pinturas ni adornos, solo unos extraños agujeros que, por alguna razón, me parecieron inquietantes. Vi que Mark levantaba la mano hacia una de las coronas. Se lo impedí, llevado por un presentimiento. Espera. No toques nada. Al menos hasta que no estemos seguros de que podemos hacerlo. Mark apartó la mano y, lentamente, la colocó detrás de la espalda. Imagino que tendremos que abrir eso, dijo Danny iluminando la puerta de piedra. También podríamos olvidarnos de la mesa, coger este tesoro y donarlo al arqueológico. Nadie volvería a plantearse jamás la utilidad del cuerpo de buscadores. A Urquijo le dará un colapso si nos ve aparecer con todo esto. Deambulando por aquella cámara, localicé otra lápida con una inscripción, como la que había en la sala de las campanas. Traté de leer el texto pero no pude. ¿Alguno de vosotros es capaz de leer alfabeto griego? Pregunté. Mark negó con la cabeza. Danny señaló a su hermano. Burbuja puede. ¿En serio? Cuando entraste en el cuerpo te dije que hablaba una lengua muerta. Es el griego clásico, respondió él con voz átona. Aún parecía estar aturdido por la caída de Tesla. Necesito que traduzcas esto. Se pasó la mano por la cara y respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas. Luego se acercó a la lápida y empezó a leer en voz alta. Agios Oteos. Agios Iskiros. Agios Satanatos, eleison y más. La última frase está en latín. Debe orarse en el orden correcto, traduje. ¿Qué significan las frases escritas en griego? Santo Dios. Santo fuerte. Santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Es una doxología oriental, el Trisagios. Se rezaba en griego en las ceremonias cristianas primitivas hasta que se tradujo al latín con la forma del santus. En la liturgia hispana se siguió empleando la fórmula griega durante mucho tiempo. Es normal que los visigodos lo utilizasen así. Observé a Burbuja con admiración. No esperaba un conocimiento semejante por su parte. ¿A qué viene ese cara de asombro? Te dije que tenía dos licenciaturas y un doctorado. La explicación de Burbuja fue una gran aportación, pero seguíamos sin saber qué relación existía entre el Trisagios y las coronas. Al inspeccionarlas con más atención, nos dimos cuenta de que cada corona tenía adornos colgantes en forma de letras, similares a los de la corona botiva de recesvinto del tesoro de Guarrazar. Mark descubrió que las letras formaban palabras si se leían en el orden correcto. Fijaos en esta, nos dijo Mark, alumbrando una corona hecha de bronce y decorada con gemas verdes. Se lee Deus. Y en esta otra también. Pero en esta se lee Fortis, y en esta otra, Immortalis. Es la traducción al latín de los tres versos del Trisagios. Mark estaba en lo cierto. Todas las coronas estaban adornadas con la fórmula latina del Trisagios. Los tres versos se repetían una y otra vez en las diferentes piezas. Repare en que las cadenas de las cuales pendían las coronas no estaban clavadas en el techo, sino que se introducían en pequeños agujeros. Creo que son resortes, dije. Las coronas. Son resortes. Si tiramos de ellas hacia abajo, es probable que activemos algún tipo de mecanismo. Hay que orar en el orden correcto, eso es lo que dije la lápida. Sospecho que si tiramos de las tres coronas adecuadas, en el orden de la doxología, la puerta se abrirá. Pensé que alguien pondría alguna objeción a mi hipótesis, pero nadie lo hizo. El hecho de estar sumidos en una gruta bajo un manto de oro y piedras preciosas nos hacía considerar hasta la más inverosímil de las posibilidades. De acuerdo, ¿convino Dani? Conocemos el orden. Deus. Fortis. Immortalis. Si solo hubiera tres coronas, sería sencillo. Pero fijaos. Hay más de una en la que se puede leer Deus, y lo mismo ocurre con las demás. ¿Cómo saber cuál es la correcta? Necesitamos alguna otra pauta. Traté de pensar con la lógica de un visigodo del siglo VII, lo cual, como puede imaginarse, no era nada fácil. Teníamos un comienzo. Sabíamos, o creíamos saber, que la primera corona que había que activar era la que estaba adornada con la palabra Deus, el agiosoteos de la doxología griega. Al hacer un recuento descubrí que había tres coronas que tenían aquella inscripción. Las tres eran diferentes, pero no había manera de saber cuál era la correcta. Quizá valga cualquiera, sugirió Mark. Probemos con todas, a ver qué ocurre. No creo que sea buena idea, repuse pensando en los ominosos agujeros que tachonaban las paredes. Seguí observando las tres coronas, que estaban todas juntas, devanándome los sesos por encontrar un indicio. Una de las coronas era dorada y estaba adornada con bolas redondas y blancas, puede que fuesen perlas. La segunda corona era de un metal grisáceo parecido al hierro y tenía engastadas piedras verdes que me parecieron esmeraldas, o algún tipo de gema similar. La última corona era de plata y tenía relieves grabados a buril con formas vegetales. Una de ellas era la corona del Dios Santo. Solo una. Mark alumbró la segunda corona. ¿Creéis que estas piedras pueden ser esmeraldas? No lo sé, respondió Danny. En este momento me gustaría poder tener a mano a los gemelos. Ellos lo sabrían. ¿Por qué lo preguntas? Es una idea que se me ha venido a la cabeza. En Stanford cursé una asignatura de semiótica. Recuerdo que nos enseñaron que el berilo era una piedra sagrada, porque, según el libro de Ezequiel, era el material con el que estaba hecho el trono de Dios. La esmeralda es un tipo de berilo, de modo que, si eso fuesen esmeraldas. Una alusión al Dios Santo a través del material con el que está forjado su trono celestial, dije, me parece un razonamiento bastante débil. Pero, por desgracia, no tenemos otro. Nos quedamos mirando la corona como si fuese una bomba a punto de explotar. Finalmente, burbuja dio un paso adelante, agarró la corona con las manos y tiró de ella con fuerza. Yo cerré los ojos, esperando algún tipo de cataclismo. Se escuchó un fuerte chasquido procedente del interior de la gruta. Luego algo tembló y, de pronto, la puerta de piedra se alzó unos centímetros del suelo. Mi profundo suspiro de alivio se unió al de mis tres compañeros. «Buen trabajo, Mark», dijo Danny. «Ya tenemos una pauta». Yo esperaba que no hubiese sido un simple golpe de suerte. El siguiente verso de la doxología era Agios Isquiros, Dios fuerte, cuya traducción en latín era Deus Fortis. Había cuatro coronas que lucían aquella inscripción. Dos eran de oro, con esmaltes rojos y azules. Una tercera era de plata y estaba decorada con perlas y joyas brillantes de color azul oscuro. La cuarta era una simple corona de bronce, sin adornos. «Mark, ¿recuerdas algo más de tus clases de semiótica que nos pueda ser de utilidad?» Pregunté. Él negó con la cabeza. «Dios fuerte». «¿Musito?» «Alguna de estas coronas tiene que estar hecha con un material que aluda a la fuerza de Dios, pero no se me ocurre cuál puede ser. Una de ellas es de bronce. El bronce era un metal sagrado en muchas de las culturas de la antigüedad, y servía para hacer armas», dijo Burbuja. «Yo probaría con esa». Era una deducción lógica, pero, por algún motivo, yo no acababa de verlo tan claro. Dado que no se me ocurría ninguna objeción, no dije nada mientras Burbuja levantaba las manos hacia la corona de bronce. Justo cuando estaba a punto de tirar de ella, Danny le detuvo. «Espera. Espera un momento. Acabo de acordarme de algo. En el tesoro de la Catedral de Múnich hay una escultura que representa a San Jorge luchando contra el diablo. Su armadura está hecha de zafiros. «Sí», dijo Mark de pronto. «Ahora lo recuerdo. El zafiro. En la visión de Ezequiel, el brillo del zafiro es la fuerza luminosa del reino de Dios. La corona de bronce no es la correcta. Debemos tirar de la que está adornada con piedras azules. Hay dos decoradas de esa forma», advirtió Burbuja. «Sí, pero en una de ellas el azul es de esmalte, mientras que en la otra hay gemas de ese color. Puede que sean zafiros. Mark no esperó a contar con nuestro permiso. Se acercó a la tercera corona y tiró de ella. De nuevo volvió a escucharse aquel ruido mecánico. La puerta de piedra se elevó un poco más, pero aún no era suficiente para que pudiéramos atravesarla, ni siquiera a rastras. Tendríamos que activar la tercera y definitiva corona. El último verso de la doxología correspondía a la fórmula latina Immortalis. Dios inmortal. Había tres coronas con aquella palabra. La primera era de oro y estaba decorada con relieves en forma de vid y cruces patadas. La segunda corona era un simple aro de metal descolorido. A su alrededor tenía piedras rojizas engastadas en forma de cabujón, Dani las identificó como granates. La tercera y última estaba adornada con esmaltes verdes y gemas transparentes. Dios inmortal. Dije yo. Esta parece clara. Una de las coronas tiene uvas, que es un símbolo eucarístico, y cruces. Ambas son imágenes de Cristo, que nos lleva a la vida eterna. Mis compañeros estuvieron de acuerdo conmigo. Nuestro éxito en los dos intentos anteriores nos había vuelto confiados, de modo que no tardamos mucho en decidirnos. Burbuja asió la corona decorada con relieves y tiró de ella. Esperé a escuchar el familiar sonido del resorte. En vez de eso, lo que llegó a mis oídos fue un golpe muy fuerte, como de una piedra pesada cayendo al otro lado de los muros. A éste le siguieron otros ruidos, parecidos a chirridos y roces. Como si un montón de alimañas estuviesen arañando las paredes de la gruta desde el otro lado. Aquello no me gustó nada. Percibí a mis espaldas un extraño sonido, como si alguien soltase una bocanada de aire a través de un tubo. Me giré a tiempo para ver cómo algo salía disparado de uno de los agujeros de la pared. Escuché un grito de dolor. Me volví y vi a burbuja apretando la mano contra la parte interior de su rodilla, donde tenía clavado un virote de madera grueso como un pulgar. Al suelo. Todos al suelo. Grité de inmediato. Empujé a Dan y a Mark, que los tenía a mi lado. Al mismo tiempo que mi cara golpeaba contra la tierra, los muros que nos rodeaban empezaron a escupir decenas de malignos aguijones. Sentí un pinchazo en el hombro. Luego una lluvia de virotes de madera que rebotaban en las paredes, saliendo de todas partes como un enjambre de insectos. Apenas duró unos segundos pero fueron angustiosos, como los que transcurren durante una caída. Los agujeros de la pared dejaron de disparar proyectiles. Aún así, permanecí un tiempo en el suelo, boca abajo, cubriéndome la cabeza con las manos y respirando polvo y miedo. Cuando hube recuperado mi ritmo cardíaco, me atreví a levantar el cuello y mirar a mi alrededor. —¿Estáis todos bien? Pregunté. —¡Maldita sea! ¿Qué ha sido eso? —exclamó Mark. —La penalización por equivocarse de corona. Me llevé la mano al hombro con una mueta de dolor. Uno de los virotes había logrado atravesar la gruesa ropa que llevaba puesta, aunque sin causarme una herida muy profunda. Me aseguré de que mis compañeros hubieran tenido igual suerte que yo. Mark y Danny parecían intactos. Burbuja, en cambio, era el que se había llevado la peor parte. Vi que a lo largo de su pierna tenía clavados al menos tres virotes. Uno de ellos encajado en la parte interna de la rodilla y otros dos en el muslo derecho. También tenía una herida bastante fea en la mejilla, que sangraba sin cesar. Al parecer, la trampa estaba diseñada para que aquel que tirase de la corona incorrecta recibiese la mayor cantidad de proyectiles. Lo que resultaba un milagro era que el resto hubiéramos podido tirarnos al suelo antes de sufrir males mayores. Supuse que después de siglos sin funcionar, el diabólico mecanismo de aquella sala habría perdido efectividad. Burbuja estaba tirado en el suelo, conteniendo un gesto de dolor. Nos acercamos a él. Ninguno nos atrevíamos a tocar los virotes que tenía clavados en la pierna, pues carecíamos de los más básicos elementos para realizar siquiera unos primeros auxilios. —¡Mierda! Esto no es bueno. —No es nada bueno, dijo Burbuja, apretando los dientes, mientras contemplaba su pierna asecada. —No te muevas, le ordenó Danny. Voy a intentar hacerte un torniquete. Se quitó su chaqueta y con ayuda de mi navaja la cortó en tiras. Después la sató alrededor de la pierna de su hermano a la altura de la ingle. —No me atrevo a sacarte los virotes. Podría hacer un destrozo. —Habrá que intentarlo, de lo contrario las heridas se podrían infectar. —Las puntas de los virotes no están abiertas, dijo Burbuja. Los tres nos miramos asustados, sin saber qué hacer. Entonces él apretó las mandíbulas, agarró uno de los virotes del muslo y tiró de él. Luego hizo lo mismo con el otro. No emitió ningún quejido, pero su rostro se contrajo de forma penosa. Rápidamente, Danny colocó dos improvisados apósitos sobre las redondas heridas de la pierna de su hermano, que a continuación intentó extraerse el proyectil de la rodilla. Yo empecé a sentir mareos. —No puedo. —Jadeó Burbuja. —Este hijo de perra está bien agarrado. —Tenemos que sacarte de aquí y llevarte a un médico, dijo Danny. —Por el amor de Dios. —¿Por qué siempre tienes que ser tú el que acabe sangrando? Él dejó aflorar una sonrisa cadavérica. —Porque soy el más valiente, pequeñita. Intentó incorporarse, pero no fue capaz. Un latigazo de dolor se reflejó en su rostro. —Debéis seguir adelante y buscar una salida. Yo no puedo andar. —Te cargaremos, dije yo, pero él negó con la cabeza. —Sería un estorbo. —Es importante que os deis prisa, y conmigo a cuestas eso sería imposible. —Todavía tenemos que salir de esta sala, advirtió Mark. Hay dos coronas, y una de ellas abre la puerta. Yo tenía la impresión de que un fallo más sería fatal. Era imprescindible que escogiésemos con cuidado. Una de las coronas nos abría el paso, la otra nos convertía en blancos indefensos. —Estúpido, dije, dándome un golpe en la frente. —Un idiota sin cabeza, eso es lo que soy. —Piedras. La clave está en las piedras. —Las esmeraldas representan a Dios, los zafiros a la fuerza. —¿Y la inmortalidad? —preguntó Mark. —Los granates. En la Edad Media, los hombres llevaban amuletos de granate a las batallas, pues creían que así mantenerían lejos el peligro de muerte. —Los granates son la piedra de la inmortalidad. Mark hizo a demanda acercarse a una de las coronas para tirar de ella, pero yo se lo impedí. —Me encargaré yo, dije. —La idea ha sido mía. Es justo que yo asuma las consecuencias. Antes de que nadie pudiera impedírmelo, agarré la corona con decisión. Tuve que ponerme de puntillas para poder alcanzarla, lo cual me costó más de lo que creía debido al temblor que sentía en las piernas. Cerré los ojos, contuve la respiración y tiré de ella. No fue necesario un gran esfuerzo por mi parte. Primero mostró una débil resistencia, luego escuché un chasquido, un fuerte sonido de ensamblaje y, finalmente, la puerta de piedra se levantó lo suficiente como para que pudiéramos atravesarla. Respiré hondo y di un paso atrás. —Buen trabajo, reconoció Burbuja. Pero podías haberte acordado de lo de los granates la primera vez. No le reproché sus palabras. Marquillo nos dirigimos hacia la salida. Danny no nos siguió. —Continúa vosotros. —Yo me quedo con Burbuja. Estaré bien. No es negociable. No voy a dejarte solo y herido. Burbuja protestó, pero fue inútil. Danny no estaba dispuesta a cambiar de parecer, lo cual me pareció lógico. Dado que a su hermano no le sobraba el tiempo, preferimos no discutir inútilmente sobre la cuestión y seguir avanzando. Solo nos quedaba una sala por atravesar y ya habíamos perdido a más de la mitad del grupo por el camino. 8. Invocación. Al traspasar la puerta de piedra, y después de recorrer un breve trecho, entramos en una segunda sala. Era redonda y en esta ocasión no había coronas ni tesoros de ningún tipo. Lo único que había en su interior era un pedestal hecho de piedra, sencillo, sin más adornos que una breve inscripción tallada. Sobre el pedestal había una pequeña caja decorada con esmaltés que formaban diseños en forma de flor de seis pétalos. La caja no tenía cierre ni pestillo alguno. Era una simple caja solitaria en el centro de una sala vacía. Me acerqué a leer la inscripción tallada en el pedestal. Locus Capsae. Sala del cofre. Detrás del pedestal había una puerta de hierro en cuyo centro se veía un enorme cerrojo. El único lugar de esa habitación en el que podía esconderse una llave era en el interior de la caja de esmaltés. No había que ser un genio para suponerlo. Parecía muy sencillo. ¿Cuál es el siguiente paso? Preguntó Mark. Creo que es evidente, respondí. Hay una puerta con un cerrojo y un cofre. Opino que en primer lugar deberíamos abrir el cofre y comprobar si guarda una llave en su interior. Ninguno de los dos quiso tomar la iniciativa. Mark, al igual que yo, desconfiaba de que la solución fuese tan simple. Permanecimos en silencio, contemplando el cofre a la luz de nuestras linternas. Un objeto agorero que parecía flotar entre las sombras. Mark se acercó a él y lo empujó un poco con la mano. El cofre se movió. No parecía pesado. Maldita sea, es sólo una caja, espetó. ¿Qué mal puede causar? No hay agujeros en las paredes, ni campanas colgantes, ni ningún mecanismo enrevesado que haga que broten estacas del suelo o algo parecido. Sólo es una maldita caja. Bien. En ese caso, ábrela. Mark no se movió. La luz de su linterna llenaba su cara de sombras. Pude ver cómo apretaba los labios, en un gesto de decisión. No tengo miedo de una caja. Dirigió las manos hacia el cofre hasta que sus dedos lo rozaron. Espera. Exclamé. El gesto de Mark quedó congelado. ¿Prefieres hacerlo tú? No respondí. Quise hacerlo, pero no fui capaz. Mark y yo permanecimos frente a frente, separados por el pedestal de piedra, sin poder apartar los ojos del cofre. Éramos como dos cazadores atrapados en la guarida de una bestia dormida, una bestia que podía despertar en cualquier momento. Pensé que era una situación ridícula. Dos hombres adultos que habíamos pasado por toda clase de peligros, paralizados de miedo ante un objeto aparentemente inofensivo. Bastaba con dar un paso al frente y abrirlo. Yo mismo estaba dispuesto a hacerlo. Pero no podía. Me paralizaba un miedo irracional y extraño. El miedo de un niño a los monstruos ocultos en su armario. Estaba seguro de que encontraría cosas terribles en aquel cofre. Me veía a mí mismo abriendo la caja y descubriendo en su interior un nido de serpientes venenosas, enredadas como una maraña, viscosas, brillantes, palpitando igual que un corazón arrancado. Serpientes que saltarían hacia mis ojos, que graparían mi cara con mordiscos empapados de veneno. Cerré los ojos y me estremecí. No podía quitarme aquella imagen de la cabeza. Me pregunté si Mark estaría luchando contra visiones similares. Su voz me sacó de mis pensamientos. Por todos los... Mascullo. Antes de que pudiera detenerlo, se acercó al pedestal y abrió el cofre con un gesto brusco. Puede que las sombras me engañaran. Puede que la luz de mi linterna confundiese mis sentidos o que mi imaginación me jugase una mala pasada, pero habría sido capaz de jurar que, durante el tiempo que dura un latido, la cara de Mark reflejó la más pura expresión de terror. Solo durante un segundo. Aquella expresión fugaz desapareció, si es que alguna vez llegó a existir. En su lugar, Mark se quedó mirando el interior de la caja en silencio, sin que su rostro manifestase ningún tipo de emoción. Solo me pareció que estaba algo más pálido, pero bien pudo ser un efecto de la escasez de luz. Mark. ¿Pregunté? ¿Hay algo ahí? Me acerqué a él. Alumbré el interior del cofre con la linterna y vi una llave grande como la palma de una mano. No había nada más. En la parte interna de la tapa descubrí que había una palabra escrita con fragmentos de esmalte. Solo una palabra. Moris. Latín. Tú mueres. Había una certeza siniestra en aquel mensaje. Una orden que había estado oculta durante siglos en las entrañas de la tierra, esperando a que alguien posara sus ojos sobre ella. Tú mueres. Y eso es todo. Por un momento, un breve y angustioso momento, esperé que el techo se derrumbase sobre nuestras cabezas, que algún tipo de niebla ponzoñosa brotase del fondo del cofre o, simplemente, que Mark cayese al suelo fulminado por efecto de quién sabe qué clase de brujería milenaria. Nada de eso ocurrió. Mark me miró y sonrió. Ensuciada por las tinieblas, aquella sonrisa me pareció cualquier cosa menos alegre. Parecía que le hubiera costado un enorme esfuerzo colocarla entre sus labios. Me esperaba algo más espectacular. Agarró la llave y la sacó del cofre. Sigamos adelante. Se dirigió hacia la puerta e introdujo la llave en la cerradura. Yo eché una última mirada de recelo hacia el cofre. Las letras de smalte rojo titilaron un segundo antes de desaparecer en las sombras. Moris. No hay marcha atrás. Tú mueres. Un escalofrío recorrió mi espalda, introducido en mi cuerpo desde lo más profundo de la tierra, bajo mis pies. Mark logró hacer girar la llave en su cerradura. Tuvimos que empujar los dos al mismo tiempo para que la puerta se abriese. Sus goznes estaban cubiertos de una tumefacta capa de óxido. Dejamos atrás la sala del cofre y aparecimos en otro tramo de gruta natural. Ante nosotros se extendía un camino oscuro. Al otro lado de esa oscuridad nos aguardaba la última etapa de nuestra búsqueda. Aquel nuevo tramo de gruta se ensanchaba a cada paso. A medida que nos acercábamos a lo que fuera que hubiese al final, empezamos a percibir un olor extraño. Las paredes y el techo de la gruta desaparecieron de nuestra vista y nos encontramos rodeados de una oscuridad absoluta. Al mover las linternas, cuya luz se encontraba ya muy debilitada, solo alcanzamos a atisbar formas y siluetas difusas a nuestro alrededor. Mark trastabilló y escuché un chapoteo. —¡Qué diablos! Dijo. Iluminó a sus pies y vi una especie de conducto pequeño excavado en el suelo de la gruta. Estaba lleno de una sustancia líquida y avanzaba en línea recta hacia lo profundo, más allá de donde alcanzábamos a vislumbrar con las linternas. —¿Qué es esto? Pregunté. Mark mojó los dedos en aquel líquido. Lo olió, después lo probó con la punta de la lengua y, por último, escupió hacia un lado. —¿Sabe cómo a gasolina? —¿Podría ser petróleo? —No lo sé, pero sea lo que sea no está aquí por casualidad. Fíjate. Solo está dentro de este conducto, y es demasiado recto como para tratarse de una formación natural. Se me está ocurriendo algo. ¿Tienes un mechero? Le dejé el mío. Mark lo encendió y lo acercó con cuidado hacia el conducto. El líquido que había en su interior prendió con un sonido de flama y ante nuestros ojos brotó una línea de fuego que avanzó a lo largo del túnel, iluminando el camino a seguir. —El camino de baldosas amarillas. —Dijo Mark. —Veamos si hay alguna ciudad de esmeralda al final. Seguimos la señal en llamas. Las linternas ya no eran necesarias, de modo que las apagamos. Aceleramos al paso a medida que íbamos avanzando junto a aquel camino de fuego. En el trayecto empezaron a aparecer bifurcaciones y cuevas secundarias, pero nosotros no nos apartábamos de la ruta marcada por la línea ardiente. El conducto se dividió en dos tramos y las llamas avanzaron en direcciones opuestas. Empezó a formarse un círculo de fuego que iluminó la caverna en la que nos encontrábamos. Cada sombra disuelta nos mostró algo extraordinario. Nos detuvimos en seco, conteniendo el aliento, golpeados por aquella visión. Las proporciones de aquella caverna eran inmensas. Estalactitas tan gigantescas que habrían requerido dos hombres para rodearlas prendían de la cubierta como blasones de piedra. El fuego que ardía dentro de los múltiples conductos repartidos por el interior confería al espacio de una luz temblorosa y cambiante, igual que el interior de la nave de una catedral llena de vitrales. Rodeando la caverna pude ver cuatro estatuas colosales. Sus cabezas tocaban la cubierta de la gruta y sus espaldas estaban apoyadas contra las paredes, como si sobre ellas descansara todo el peso de aquella estancia. Nunca en mi vida había visto unas figuras semejantes. Representaban extrañas criaturas hechas de bloques de piedra sin tallar, cuya forma recordaba vagamente a la de un ser humano. Sus rostros eran deformes y grotescos. Sus bocas, abiertas en un eterno grito, mostraban una hilera de dientes irregulares, y de ellas brotaban lenguas bícidas. Las caras no tenían ojos sino muescas de diferentes tamaños. Las cuatro titánicas criaturas se inclinaban con aspecto voraz hacia el centro de la caverna, con los brazos levantados a la altura de sus cabezas y extendidos hacia delante, como si cada estatua quisiera sujetar las manos de la que tenía enfrente. Las estatuas estaban unidas a las paredes de la caverna mediante gruesas cadenas atadas a sus muñecas, que pendían bajo sus brazos formando una diagonal. En el centro de aquel espacio, bajo la mirada de los cuatro gigantes, se alzaba una formación rocosa en forma de pirámide, con escalones tallados sobre su superficie. En lo alto de aquella pirámide había una verja de metal, y tras la verja se encontraba el tesoro que tanto habíamos anhelado encontrar. Por fin pudimos contemplar con nuestros propios ojos el aspecto de la mesa de Salomón. La mesa estaba colocada sobre un pedestal de piedra blanca y pulida. A la distancia a la que me encontraba era difícil calcular sus dimensiones, aunque recuerdo que pensé que era mucho más pequeña de lo que había esperado. A simple vista no debía medir más de medio metro de alto. Toda la pieza estaba hecha de un metal que brillaba como el oro. No tenía patas sino cuatro pequeñas estatuas que representaban sendos bueyes colocados de espaldas, formando una cruz. Encima de los cuernos de los bueyes descansaba una tabla de forma avalada, hecha con algún tipo de piedra negra y resplandeciente parecida a la obsidiana. Sobre la superficie de la mesa, rodeando el borde, había una serie de remates en forma de esfera, también dorados. Contemplarla fue una experiencia imposible de describir. Un objeto que había viajado miles de años en el tiempo para encontrarse con nosotros. Mágico o no, poderoso o no, la sola idea de su existencia ya era un milagro. Pero lo era aún más que los buscadores hubiéramos sido capaces de encontrarla. De todos los pensamientos que estallaron en mi cabeza cuando contemplé aquel objeto, sólo hay uno que recuerdo con claridad. Fue para mi padre. Le daba las gracias por haberme contado aquella historia. Él me regaló aquella búsqueda, y la búsqueda ya había terminado. Era el único lazo que nos había unido. El lazo se había roto en el momento en que pude contemplar la mesa con mis propios ojos. De él ya no me quedaba nada. No volvería a quedarme nada más que una completa ausencia. Ahora sé que lo único que encontré al final de aquella búsqueda fue una pérdida. Quizá así es como debe ser. Una búsqueda no termina en hallazgo porque una búsqueda no termina jamás. Porque, en realidad, un buscador no necesita encontrar nada. Sólo la búsqueda es importante. Eso es lo que da sentido a nuestras vidas. Me di cuenta entonces de que yo era un buscador. Siempre lo había sido. Y me sentía orgulloso de serlo. Mark empezó a dar brincos y a aullar de júbilo. Yo compartía su euforia, aunque en el fondo me sentía extrañamente melancólico. No nos permitimos celebrar el éxito durante mucho tiempo. Aún teníamos que encontrar una salida para poder llevar a burbuja al exterior. Quizá haya una salida secreta, o algo así, dijo Mark. Los que excavaron esta sala tuvieron que colocar una ruta de salida rápida. Puede que si rodeamos esas enormes estatuas. Por cierto, ¿qué diablos se supone que representan? De diablos se trata, precisamente. Lapidemundibus. ¿Garras de piedra, respondí? Creo que son imágenes del demonio Marcosías, a quien San Isidoro llama terror de terrores. Según él, custodian la mesa. En el momento en que dije aquellas palabras, vimos a alguien aparecer por detrás del altar de piedra. Mark y yo nos quedamos paralizados, como si un espectro se hubiese materializado ante nosotros. Resulta un símil muy apropiado, ya que aquel hombre tenía un inquietante parecido con un fantasma. Su rostro pálido y lleno de sombras no habría resultado fuera de lugar en el fondo de una tau. Y, de hecho, en aquel lugar era justo donde a mí me habría gustado que estuviera. Yo ya conocía a aquel fantasma. La última vez que nos encontramos fue en mi casa, cuando apareció en mitad de la noche interrumpiendo mis pesadillas. Era Joos Helderogre. A la luz del fuego su rostro de gusano parecía una máscara del infierno. Helderogre nos apuntaba con una pistola y sonreía. Era una sonrisa espantosa. Terror de terrores. Así es, señor Alfaro. Pero ha cometido usted un error. Ningún demonio custodia este tesoro. Ahora es mío, y soy yo quien lo vigila. ¿Qué hace este hombre aquí? Preguntó Mark, desconcertado. Adelantarme. Siempre me adelanto. Mi socio me dijo que tenía usted planeado llevarse mi mesa, señor Alfaro. Será mejor que se olvide de ello. Yo apreté los dientes, furioso. Su socio. Dije. Maldita sea. ¿Quién es? Dígalo de una vez. ¿Dónde está? Donde siempre estuvo, amigo mío. Justo a su lado. Helderogre ensanchó su sonrisa. Yo miré a Mark. Él dio un paso atrás, temeroso. ¿Qué? ¿De qué va esto? Una ira roja y palpitante me nubló el juicio. Igual que cuando, en la prueba de disonancia, Mark puso en duda la profesión de mi padre. Solo que en esta ocasión Narvaez no estaba para contenerme. Me arrojé sobre él y le descargué mi puño en su cara. Cogido por sorpresa, Mark cayó al suelo sentado, mirándome con los ojos muy abiertos. Nos vendiste, hijo de puta. Era su cómplice. ¿Qué estás diciendo? Miente. No sé de qué diablos estáis hablando. Cállate. Iba a golpearlo otra vez, pero Helderogre me clavó la punta de la pistola en el pecho. Basta, señor Alfaro. Todo esto no es necesario. Helderogre movió el cañón de su arma hacia la cara de Mark. Luego disparó. Morris. Tú mueres. El tiro resonó por las paredes de la cueva, multiplicado cientos de veces. Bang. La cara de Mark expresó una mezcla de miedo y sorpresa. Bang. En su frente apareció un agujero rojo y oscuro, Bang, del que salió disparado un esputo de sangre que me salpicó en la mejilla, Bang. Mark cayó desplomado de espaldas y sus ojos muertos quedaron abiertos, Bang. Contemplando eternamente un cielo de estalactitas de piedra. Bajo su cabeza se formó un charco de sangre que ensució las suelas de mis zapatos, mientras el eco del disparo moría entre las estatuas colosales de los gigantes. Sentí congelarse mi rostro. Di un paso atrás, horrorizado. Después miré a Helderogre. Dios mío. ¿Qué es lo que ha hecho? Ahorrarle un esfuerzo. Los servicios de mi socio ya no me son necesarios. Y ahora que hemos resuelto lo intrascendente, señor Alfaro, pasemos a lo que realmente importa. El cañón de la pistola de Helderogre me apuntaba al pecho, como una diabólica serpiente de metal con las mandíbulas abiertas, a punto de escupir su veneno. Parece contrariado por la pérdida de su compañero, ¿puedo preguntar por qué? Creí que se alegraría de que recibiese el justo pago a su... Verdad. Yo no quería matarlo. Una injustificable muestra de debilidad. ¿Acaso olvida todo lo que este hombre hizo? Me comunicó sus planes en Lisboa, gracias a lo cual pude desbaratarlos. Me reveló que pensaban hablar con Olympia Goldman, por lo que no me dejó otra alternativa que matarla. Murió igual que él, de un disparo en la frente. A mí me parece que eso es justicia poética. Debería usted agradecérmelo. Cerré los ojos, asqueado. ¿Por qué todo esto? Ah, secretos del futuro, amigo mío, secretos del futuro. Dijo él, burlón. Estoy cerrando un círculo. Un círculo abierto por Warren Bailey y Ben Lezion hace décadas. Yo sé que para usted y los suyos eran dos ladrones, dos criminales. Nada más lejos, créame. Se lo dice un profesional. Bailey y Lezion fueron simples aficionados. Abrieron un huevo que no pudieron comerse. ¿Gelderog emitió una desagradable risita? Yo he terminado lo que empezaron. La mesa es mía. O casi. ¿Casi? Como ya le dije en su domicilio, desde hace tiempo tengo todo lo necesario para llegar hasta la reliquia. Tenía las cartas de Bailey en las que transcribiría a Lezion, palabra por palabra, el contenido del diario de Miraflores. Gracias a mi socio, recientemente fallecido, confirmé que las cuevas de Hércules estaban bajo la iglesia de Santa María de Melque. Por cierto, fue usted muy inteligente, señor Alfaro. Je felicité. ¿Gelderog le hizo una grotesca reverencia? En cuanto supe aquel detalle, tuve todas las cartas en mi mano. De hecho, poseo un triunfo vital que me otorga ventaja sobre el cuerpo de buscadores para llegar hasta aquí. Je de Roche metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba colgada del hombro. De ella sacó un libro con aspecto antiguo. Lo levantó ante mis ojos para que pudiera ver el título. La coreografía tolerana de la Stanosa, dije a media voz. Exacto, dijo él, y guardó de nuevo el libro. No es la original, claro. Esa ardió en un incendio, como ya sabe. Se trata de una edición de 1845, idéntica al estudio primitivo. Es un libro extraordinario. La Stanosa fue capaz de cartografiar las cuevas de Hércules casi al milímetro. Cada galería, cada túnel, cada entrada y cada salida. Perfecto en todos los detalles. Hace mucho tiempo que sé la forma de entrar y salir de este lugar sin necesidad de atravesar esas ridículas trampas de feria. En ese caso, ¿por qué aún no se ha llevado la mesa? Gelderog remitió un siseo y chasqueó los dedos. En Slag Van Petch. Creí tener todo lo que me hacía falta, pero me equivoqué. Hay un objeto, uno solo, que necesito. Y ese objeto lo tiene usted. Ahora lo entiendo. La pila de Kerbala. Me... Olvídese de esa pila. También la necesito, sí, pero no ahora, y no para esto. La pila es muy importante para mí, pero no tiene ninguna relación con la mesa. Entonces, ¿para qué sirve? Le seré sincero, señor Alfaro. No lo sé. Lo ignoro por completo. Solo sé que mis nuevos jefes quieren ese artefacto a toda costa. Me sorprendió descubrir por primera vez que Gelderog de actuaba por encargo de alguien. Al parecer, Narváez estaba en lo cierto al sospechar que Gelderog de era un instrumento de otra persona. Una mente oscura de la que hasta ahora no sabíamos nada. ¿De qué nuevos jefes está hablando? Gelderog de me mostró una de sus sonrisas sin dientes. ¿Qué curioso es usted, amigo mío? ¿No lo supone? Lilith, por supuesto. Secretos del futuro, ya se lo he dicho. ¿Estas palabras no tienen sentido para usted? No importa. Creo que estoy hablando demasiado. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Cuando fui a su domicilio, aún no sabía que me faltaba algo para conseguir la mesa. Lo he descubierto hoy, cuando mi socio, de cuerpo presente, habló conmigo y me dijo dos cosas muy interesantes. Una, que usted había robado la pila a los joyeros del cuerpo de buscadores. Y dos, que también se había llevado cierta réplica de un objeto que les encargó hace días. Según mi socio, los buscadores estaban convencidos de que planeaba usted hacerse con la mesa por su cuenta. ¡Qué travieso! En ese momento me percaté de que si usted iba a hacer eso era porque pensaba que ya tenía todo lo necesario para poder llevar a cabo esa labor. La pila de Kerbala y la réplica que le hicieron los joyeros. Yo sé que la pila no es útil aquí, por lo tanto deduje que aquello que me faltaba y que usted tenía era... Gelderog se cayó y me miró, incitándome a completar la frase. La llave relicario de San Andrés. Sí. Justo eso. ¡Qué inteligente es usted, señor Alfaro! La llave relicario. ¿Recuerda lo que dijo San Isidoro sobre esta sala? Seguro que lo sabe, porque tiene usted el diario de Miraflores. Vamos. Responda. Me entrañonó el pecho con la pistola. La llave invoca al constructor, dije entre dientes. Al constructor. En mayúscula. Marcosías, el diablo arquitecto, el guardián de la mesa. ¡Ja! Ignoro lo que aquel obispo retorcido ideó para esta sala en concreto, pero es evidente que no puede accederse a la mesa sin esa llave. Como usted mismo puede ver, la reliquia está detrás de una especie de barrera. Sé que la llave fue robada hace años, pero usted tiene una réplica hecha por dos expertos. Si quiere la llave, tendrá que matarme. Claro que voy a matarle, señor Alfaro, pensaba que eso era evidente. Pero le estoy dando la oportunidad de vivir el tiempo justo para hacer historia, para tocar la mesa de Salomón con sus propias manos. ¿Que por qué lo hago? Porque le respeto, amigo mío. Ya, Gettyswahr. Ha llegado usted muy lejos y yo tengo una debilidad. Admiro a las personas capaces de usar su intelecto. Es una virtud tan rara en el género humano. Aquellos que hemos sido agraciados con una inteligencia superior a veces nos sentimos demasiado solos, demasiado incomprendidos. Usted no merece morir sin antes haber rozado el premio de su búsqueda. Sé que no me lo agradecerá, pero no me importa. Lo hago como mera satisfacción personal. ¿Qué se supone entonces que va a pasar ahora? Se lo diré. Ahora dejará la llave en el suelo, a sus pies. Yo la cogeré y juntos subiremos por el altar donde se encuentra la mesa y buscaremos el cerrojo adecuado. Cuando la mesa esté a nuestro alcance, dejaré que la toque, que la sienta, y después le dispararé, justo aquí. ¿Se señaló la frente con la pistola? No sentirá nada. Será una muerte rápida. Lo último que verán sus ojos será el recipiente que alberga de Naham van de Nahamen, el nombre de los nombres. ¡Qué sublime manera de morir! Casi le envidio, señor Alfaro. Durante un segundo, las llamas que iluminaban la gauta mostraron sus ojos. Brillaban con la expresión de un loco. No tenía más opciones que obedecer sus desquiciados planes. Si intentaba salir corriendo tendría una bala alojada en el cuerpo antes de que diera un paso. Tampoco podía pedir ayuda, esperando vanamente que Danny y Burbuja pudieran oírme. Estaban demasiado lejos. Así pues, muy despacio, abrí mi mochila y saqué de ella la llave que los gemelos me habían fabricado. La puse en el suelo y la acerqué hacia Gilderojde empujándola con el pie, mientras él no apartaba de mí la pistola. La cogió con una sonrisa de satisfacción. ¡Magnífica pieza! ¡Muy hermosa! Obra de manos muy expertas, sin duda. Créame, entiendo de esto. Se guardó la llave en su bolsa de cuero y luego señaló hacia el altar de piedra con la punta de su arma. ¡Perfecto! Ahora, adelante. Voy detrás de usted. Empecé a subir los peldaños del altar, sintiendo a mis espaldas el ojo oscuro del camión de la pistola. A medida que nos íbamos acercando hacia lo alto, las grotescas estatuas de los demonios de piedra parecían mucho más amenazadoras. Mi instinto de buscador parpadeaba como una luz de alarma. No era debido a la pistola que me apuntaba, ni al hecho de que no volvería a bajar de aquel altar con vida. Era a causa de la mirada de piedra de los gigantes. Provocaban en mí un desasosiego irracional, superior al miedo a la propia muerte. Temor por lo salvajemente antiguo. Lo oscuro. Lo inmarcesible. Llegamos al fin a la cumbre del altar. Por primera vez tenía la mesa de Salomón a sólo unos pasos de distancia. Era un poco más grande de lo que parecía desde lejos, pero no mucho más. Pude observar algunos detalles que antes me resultaban indistinguibles, como los símbolos geométricos y letras hebraicas que adornaban su superficie. Quizá en ellas se encontraba el secreto del Shem Shem Aforash. Yo no lo sabría nunca. Había esperado que un objeto que poseía poderes casi divinos refugiese con un brillo especial o transmitiese algún tipo de sensación electrizante. Nada de eso sucedía. La mesa de Salomón no me inspiraba más fascinación que aquellas coronas de la sala de ceremonias, ni menos respeto que las gigantescas estatuas que acechaban sobre nuestras cabezas. Si aquel objeto tenía algo de magia, ésta se encontraba bien oculta. No podíamos alcanzar la mesa porque una cerca de metal dorado la rodeaba por completo. En una parte de la cerca había un pequeño pedestal de piedra sobre cuya superficie se apreciaba un hueco que tenía el mismo perfil que el de la llave relicario de San Andrés. En el interior de aquella oquedad se veían una serie de muescas de formas irregulares. Coincidían con las pestañas de metal que rodeaban la llave relicario, aquellas que tanto habían confundido a los joyeros sobre su función. Ahora ya estaba clara. Eran los dientes de la llave. Todo era tan evidente que resultaba imposible no desconfiar. Bastaba con introducir el relicario en el hueco correspondiente y... Esperar. Gelderog detuvo el mismo pensamiento que yo. He aquí la cerradura, dijo contemplando el pedestal. Y las muescas coinciden con las de la llave. ¡Qué asombrosamente sencillo! Voy a concederle otro privilegio, ya que su vida transcurre por sus últimos momentos. ¡Gelderog de me tendió la llave! ¡Puede hacer los honores, señor Alfaro! Las estatuas de los gigantes nos contemplaban desde lo alto. Vigilando. Parecían estar deseosos de que algún infeliz introdujese la llave en el pedestal. Si quiere la mesa, tendrá que conseguirla usted. Como quiera. Entonces, hágase a un lado. Di unos pasos atrás. Gelderog de inspeccionó el relicario con cuidado. Lo colocó sobre el hueco del pedestal y apoyó la mano sobre él. En el umbral de este momento histórico, permítame decirle que, cuando tenga que narrarlo, haré justicia de la solemnidad del instante. Presionó el relicario con la palma de la mano. De pronto, bajó nuestros pies, algo tembló. Se oyó un chasquido, seguido de una serie de golpes encadenados que parecían venir de todas partes a nuestro alrededor. Algo retumbó entonces sobre nuestras cabezas. Alcé la vista y vi que las cadenas que ataban a los gigantes se estremecían. Percibí el peligro como si fuera un aroma intenso. Gelderog de no pareció percatarse de ello. Con una mirada de avidez, contemplaba como la verja metálica que rodeaba la mesa empezaba a descender. Se escuchó otro estruendo, y el ruido de piedras al entrechocar. Gelderog de alargó la mano hacia la mesa. La caverna tembló, un bramido espantoso resonó por toda la concavidad. Miré al frente y vi como la cadena de uno de los gigantes se desprendía de la pared de la caverna. En el extremo de la cadena había colgada una gigantesca piedra, que se balanceó hacia nosotros cortando el aire a su paso. Me aparté de un salto, pero para Gelderog de fue demasiado tarde. Una expresión de sorpresa demudó su rostro antes de que la gigantesca muelle lo arrasara con un movimiento pendular e implacable. Escuché un grito inhumano que fue interrumpido bruscamente. La piedra destrozó el cuerpo de Gelderog de hilo y levantó en el aire. Cayó a plomo sobre las escaleras del pedestal y llegó rebotando hasta suelo, en medio de un espeluznante resonar de huesos partidos. Aquella enorme bola pétrea no detuvo su marcha. Golpeó el vientre del gigante que estaba frente a él, desprendiendo una luz de rocas. El gigante tembló. Otra piedra colgada de una cadena caía desde la pared y volvía a dirigirse hacia el altar. Después otra, y otra. Cada una de las cadenas que pendían de los brazos de los gigantes se desprendió del muro y convirtió la gruta en un titánico baile de péndulos mortales. Me oí gritar, justo antes de apartarme para evitar que otra de aquellas piedras no me aplastase igual que a Gelderog de. Cuando pasó a mi lado, el aire rugió como una bestia. La piedra golpeó la mesa, que salió disparada. Yo empecé a bajar las escaleras del altar a trompicones mientras los péndulos rocosos golpeaban contra los gigantes y contra las paredes de la caverna, haciendo que todo se derrumbase a mi alrededor. Una enorme estalactita se desprendió del techo, cayó sobre el altar y empezó a rodar por las escaleras, justo detrás de mí. Corrí hasta el límite de mis fuerzas para que aquella columna cavernaria no me aplastase como si fuera un rodillo. La oí arrepicar sobre los escalones, cada vez más cerca. Desesperado, me protegí la cabeza con los brazos y salté a un lado. Caí no sé desde qué altura, pero la suerte estuvo de mi lado y aterricé sobre el cuerpo destrozado de Gelderog de. Me puse en pie. Entonces pude ver fugazmente el espantoso despojo de carne y huesos rotos que antes había sido su rostro. No tuve tiempo para horrorizarme. La caverna entera se estaba derrumbando, golpeada por los péndulos de piedra. Una de las cabezas de los gigantes cayó a sólo unos pocos centímetros de mí. Levantó una polvareda que me cegó. Tropecé y caí al suelo. Una roca me impactó en la espalda. Grité de dolor. Abrí los ojos. Delante de mí estaba la mesa de Salomón, penosamente abollada en el lugar donde la piedra la había golpeado. Sin pensar en lo que hacía, cogí la mesa y eché a correr a ciegas. Vi a lo lejos una pequeña abertura. Me dirigí hacia ella para ponerme a salvo, y entonces escuché un crujido apocalíptico, como si toda la bóveda de la caverna se hubiera partido en dos. Por un momento pensé que el infierno se abría ante mí, y que no era de fuego y azufre sino una tempestad de garras de piedra. El polvo se me metía en los ojos. Apenas podía ver nada. Solo corría. Volví a escuchar otro bramido de rocas al partirse. Tenía la impresión de que todo el universo temblaba a mí alrededor. Di un paso y tropecé. Caí al suelo de bruces soltando la mesa de Salomón, que rodó delante de mí. Algo cayó y me golpeó en la cabeza tan fuerte que casi perdí el conocimiento. Haciendo acopio de todas mis fuerzas, me incorporé. Agarré la mesa y me impulsé hacia la abertura, que estaba a tan solo unos pasos de mí. Fue como tirarme de cabeza hacia el corazón del infierno. 9. Revelación. No sé cuánto tiempo permanecí tirado en el suelo, hecho un ovillo y con la cabeza envuelta entre mis brazos, mientras cerca de mí el mundo parecía colapsar. Me pareció una eternidad. Cada vez que el suelo temblaba o se oía el impacto de una roca, mi cuerpo se estremecía como en un estertor, y yo contenía el aliento preguntándome si alguna vez volvería a respirar. Tenía tanto miedo que llegué a pensar que si moría aplastado por una roca, dejar atrás mi aterrado y dolorido cuerpo no sería algo tan malo. Después de aquella experiencia aún soy incapaz de entrar en un espacio subterráneo sin sentir una incómoda opresión en el estómago. El estruendo de la galería viniéndose abajo fue remitiendo poco a poco hasta desaparecer por completo. Cuando me sentí con el suficiente valor, empecé a moverme. Todo mi cuerpo era un catálogo de dolores. Lacerantes, palpitantes, sordos, leves, intensos. En la frente sentía una fuerte quemazón. Me llevé la mano allí, con cuidado, y palpé piel desgarrada y carne blanda al aire. Al mirarme los dedos después, los encontré cubiertos de sangre. Pude ponerme en pie y chequear que todas mis articulaciones estaban en funcionamiento. Luego probé a encender mi linterna. Funcionaba. Encontré junto a mí la mesa de Salomón, que había logrado rescatar, no sé cómo, del reciente cataclismo. Lejos de su pedestal lo cierto era que no lucía un aspecto demasiado imponente. Estaba abollada por varias partes y cubierta de polvo. No tenía tiempo de preguntarme si el secreto del Shem Shem Afrash estaría o no a mi alcance. Lo primero era concentrarse en encontrar una salida. No quería acarrear con la mesa, así que la dejé a un lado con la esperanza de recuperarla más tarde. Iluminé a mi alrededor para ver en qué lugar me encontraba. Era una simple cueva angosta y oscura, como la garganta de una ballena. El final se perdía en la oscuridad. Avancé unos pasos y mi pie se hundió en un charco. Al apuntar hacia abajo con la linterna, vi que había una acumulación de agua en el suelo, formando un estanque de al menos un par de metros de diámetro. El agua que lo alimentaba se filtraba por la pared en forma de hilos. Me vi reflejado sobre la superficie del estanque y, me di cuenta de que tenía una profunda brecha en la frente, cubierta de sangre. Casi habría jurado que podía verme el hueso del cráneo, aunque no sé si aquello fue más bien su gestión. Ahora me explicaba por qué me dolía tanto. Me limpié la herida lo mejor que pude con ayuda de varios pañuelos de papel empapados en agua. Cada vez que la rozaba sentía como si me marcasen con un hierro al rojo vivo. Sin poder hacer mucho más, decidí seguir explorando en busca de una salida. Encontré una especie de corredor con nichos horadados. La mayoría estaban vacíos u ocupados por una tupida cortina de telas de araña. Deseé con todas mis fuerzas que sus moradoras fuesen demasiado tímidas para mostrarse. Había unos diez o doce nichos. En tres de ellos vi unas panzudas vasijas de cerámica. Dos estaban intactas, pero una tenía una enorme brecha de la que rezumaba una sustancia espesa y ambarina. Me acerqué a ella. Aquella sustancia despedía un olor familiar. La toqué con cuidado con la punta de mi dedo índice y la sentí pegajosa. Después me atreví a llevarme el dedo a la punta de la lengua. Sabía a miel. No acertaba a explicarme por qué alguien enterraría en aquel lugar unas vasijas llenas de miel. Movido por la curiosidad, cogí el recipiente para estudiarlo más de cerca. Al hacerlo, sentí el contacto de unas temblorosas patas entre mis dedos. Di un respingo y dejé caer la vasija al suelo, que se hizo añicos. Moví los fragmentos con el pie. En su interior no sólo había una enorme cantidad de miel, sino también algo redondo y grande, cubierto del pegajoso dulce. Lo iluminé con la linterna para ver de qué se trataba. Dejé escapar una exclamación de asco y retrocedí de un brinco. Era una cabeza. Una cabeza momificada y cubierta de miel. Con toda claridad se apreciaban sus párpados cerrados, su boca carente de labios y formada por un óvalo de dientes estrechos y apretados, y los dos agujeros que Dios sabe cuánto tiempo atrás debieron de ser una nariz. La cabeza aún conservaba su cabello, apelmazado en forma de pegotes melosos sobre el cráneo. Me pregunté si en las otras vasijas encontraría el mismo contenido repulsivo. No tenía intención alguna de comprobarlo, así que me alejé de allí. El haz de mi linterna se cruzó con un nicho más grande con forma de arcosolio. Vi que había un objeto dentro, pero no se trataba de ninguna vasija provista de inquietantes sorpresas en su interior. Lo que había era un cilindro de medio brazo de la longitud. Estaba hecho de metal ennegrecido y tenía algo grabado en su superficie. Lo cogí preguntándome si sería algo parecido a la pila de Kerbala, que aún llevaba en mi mochila. Al examinarlo vi que uno de los extremos del cilindro podía desprenderse. Lo quité. Había algo enrollado en el interior que despedía un intenso olor a moho. No me atreví a sacarlo y volví a colocar la tapa de aquel cilindro, el cual parecía funcionar como un estuche. Alumbré su superficie y vi que los motivos grabados sobre él eran letras. Al leerlas distinguí palabras en latín. Urbis hominum santorum. La ciudad de los hombres santos. Tras dudarlo un poco, finalmente decidí sacar el rollo que había dentro del estuche. Tenía unos cinco centímetros de diámetro. El material con el que estaba hecho me pareció pergamino. No lo desenrollé, pero pude ver que estaba cubierto de una caligrafía apretada, a base de caracteres que yo no conocía. No se parecían al alfabeto latino, ni al griego, ni a ningún otro que yo conociera. Tenía la sensación de que podía tratarse de algo importante. Volví a meter el pergamino en el estuche, lo cerré y lo guardé dentro de mi mochila. Ya que tanto sacrificio había costado explorar aquellas cuevas, pensaba llevarme de ellas cualquier cosa que pudiera justificar el esfuerzo. Justo cuando estaba cerrando la cremallera de mi mochila, oí un ruido. Eran pasos. Se acercaban a mí. Vislumbré el brillo de una linterna reflejándose en las paredes de la gruta. Me puse en pie, en actitud defensiva. De pronto escuché una voz. ¿Hay alguien ahí? Había dejado de estar solo. Reconocí la voz, pero me pareció que mis sentidos me estaban jugando una mala pasada. Permanecí quieto, como un animal asustado, esperando que en cualquier momento surgiese un fantasma ante mis ojos. No tardó mucho en ocurrir. Vi a Tesla. Era él, no había duda. Su camiseta con el símbolo de linterna verde se le pegaba al cuerpo besudo como un trapo recién sacado del agua. Exactamente igual que sus pantalones. Estaba cubierto de grumos de polvo y tierra, como un muerto recién salido de la fosa. Llegué a pensar que era justo eso lo que estaba contemplando. Tesla llevaba una linterna. Me alumbró con ella, cegándome momentáneamente. Tirso. Eres tú. Apresuró el paso hacia mí. Cojeaba un poco al andar. Me agarró por los hombros y una sonrisa pletórica se abrió en su rostro. Yo estaba tan anonadado que no fui capaz de articular palabra. Gracias a Dios. Pensé que estaría aquí perdido para siempre. ¿Dónde están los demás? Burbuja, y Daddy. ¿Y qué ha sido esa especie de terremoto que ha hecho temblar las paredes? ¿Estáis todos bien? Tienes una herida en la frente. Dijo todo aquello de forma atropellada, empalmando el final de una frase con el principio de otra, y sacudiéndome los hombros de vez en cuando. Por fin, fui capaz de pronunciar unas palabras. ¿Estás vivo? Tú. ¿Estás vivo? Sí, lo estoy, pero de milagro. Te vimos caer desde aquella campana. Creíamos que habías muerto. Tuve un inmenso golpe de suerte. Un inmenso, increíble e inaudito golpe de suerte. Había un lago en el fondo. Caí al agua de cabeza, por eso estoy tan mojado. Un lago. Sí, un acuífero o algo parecido, no lo sé, pero gracias a Dios, a la suerte o a cualquier tipo de bendita fuerza universal, estaba justo ahí. Podía haberme partido la cabeza contra una roca, pero no fue así. ¿Qué ocurrió? No me rompí el cuello, pero casi me ahogo. Pude salir nadando hasta una orilla, desorientado, sin tener ni idea de dónde estaba. Os llamé a gritos, pero no me oísteis. Nosotros también te llamamos. Tampoco os oí. ¿Sabes qué profundidad tenía aquella maldita cima? Yo no tengo ni idea, pero te aseguro que caí durante un buen rato. Y ni siquiera sé cuánto tiempo tardé en salir de aquel acuífero, luchando por no hundirme hasta el fondo. Creí que no iba a contarlo. Luego, cuando salí, descubrí que el contenido de mi mochila estaba intacto y casi seco. Jamás en mi vida me he alegrado tanto de haber gastado un poco más de dinero en una mochila impermeable. Sonrió de forma nerviosa, casi histérica. Dios. No puedes hacerte la idea de cuánto me alegro de verte. Yo también, de verdad. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Había un montón de túneles y galerías allí abajo, a orillas de ese acuífero. Empecé a seguirlas al azar, intentando encontrar una salida. Puede que no fuera lo más juicioso, pero estaba muerto de miedo, lo admito. Habría hecho cualquier cosa con tal de salir de aquel atolladero. No sé cuánto tiempo he estado dando vueltas. Mi jodido reloj de cien euros no es sumergible, ¿te lo puedes creer? Volvió a emitir aquella visita nerviosa. De pronto sentí que toda la garuta temblaba, como si fuera un maldito terremoto. Eché a correr. Luego aquello paró. Seguí caminando hacia delante y te oí. Bendito sea. Cuando te he visto creí que el corazón me iba a estallar de alegría. ¿Dónde están los demás? Tenemos que salir de este asqueroso agujero. Necesito ver el sol, respirar aire puro. Dios. De verdad que lo necesito. Le resumí todo lo ocurrido desde que nos separamos. Todo el entusiasmo que había sentido al verme se esfumó poco a poco a medida que iba conociendo los detalles de mi relato. Especialmente al conocer lo ocurrido con Mark, a quien Helderogh le había señalado como traidor con un agujero de bala. El signo de Cain. ¿Burbuja irán y siguen en esa sala llena de coronas? Me preguntó cuando terminé la narración. Espero que sí. Ojalá no se haya derrumbado igual que la gruta donde estaba la mesa de Salomón. La mesa. ¿La encontraste? Sí. Pude llevármela antes de que fuera aplastada por una piedra. Me gustaría verla. Quiero comprobar si ha merecido la pena jugarse el cuello por esa cosa. Era una petición razonable. Conduje a Tesla hasta el lugar donde había dejado la reliquia. Al verla, no pareció impresionado. ¿Esto es todo? Se preguntó. He pasado por un infierno por... Esto. Le dio una patada a la mesa, que se volcó de forma inofensiva. Tesla parecía estar muy enfadado. Maldita sea. Ni siquiera es más grande que mi jodida mesita de noche. Dejó caer los hombros abatido y, tras una pausa, me miró. Salgamos de aquí, Tirso, por favor. De veras necesito salir de aquí. Lo haremos, te lo prometo. Creo que tengo una idea, pero debemos volver a la gruta donde estaba la mesa. ¿Para qué? Para recuperar la coreografía tolerana del cuerpo de Gelderogre. Es un mapa de las cuevas de Hércules. Él lo utilizó para entrar sin tener que atravesar las salas con trampas. Fantástico. Vamos allá, entonces. Salimos de la gruta en la que nos encontrábamos. Yo esperaba que los restos de Gelderogre no estuviesen ahora debajo de un enorme pedrusco. La gruta de la mesa se había convertido en algo parecido a un campo lunar tras una lluvia de asteroides. De las enormes estatuas de Marcosías no quedaban más que muñones de piedra, y todo el perímetro estaba cubierto de rocas desprendidas, algunas tan grandes como menibes. Aún permanecían encendidas algunas llamas desperdigadas en los conductos de combustible que rodeaban la gruta, lo que contribuía a dotar el lugar de un aspecto aún más apocalíptico. Lo único que permanecía intacto era el altar de piedra donde había estado la mesa de Salomón. No tardamos mucho tiempo en encontrar el cadáver de Gelderogre. Cualquier parecido de aquellos restos con un ser humano completo era una mera coincidencia. Los golpes lo habían masacrado, colocando sus huesos en formas imposibles y desagradables. Su rostro era un cráter deformado, como la imagen de una pesadilla monstruosa. Haciendo grandes esfuerzos para no mirarlo, busqué dentro de la bolsa que aún colgaba de su hombro. Encontré el tomo de la coreografía toledana, así como los restos de algo que quizá fue una linterna. No había nada más. Mira, escuché a Tesla, aquí hay una pistola. Es la que tenía Gelderogre. Me la llevaré, puede que la necesitemos. Iba a decirle que no me parecía una buena idea cuando, de pronto, Tesla dejó escapar una exclamación de disgusto. Había encontrado el cuerpo de Mark. Seguía en el mismo lugar donde cayó muerto a mis pies. Me quedé contemplando aquellos patéticos restos durante un instante. Pensaba que allí permanecerían hasta que la Tierra los devorase. Era una triste tumba. Incluso para un traidor. Me di cuenta de que no sentía odio. Ya no. Mark en vida fue un triunfador. Inteligente, carismático, atractivo. Tenía todos los rasgos para haber disfrutado de una existencia envidiable. Había desperdiciado todo aquello por motivos que ya nadie jamás sabría. En pago, lo único que había obtenido era una bala en la cabeza y la tumba más inhóspita que nadie pudiera imaginar. Sentí una enorme pena por él. Terrible, ¿verdad? Dijo Tesla como si me hubiera leído el pensamiento. Yo ascendí, silencioso. Un traidor. Nunca lo hubiera pensado. Hizo muy bien su papel, pero al final fue Gelderog de quien lo enganó. Es triste que haya terminado así. Puede que lo mereciera, dijo Tesla, haciendo gala de una frialdad que me sorprendió. Me siento engañado. Ninguno de nosotros fue capaz de verlo. Narvaez sí. Él lo descubrió. El día que lo mataron fue con Mark con quien habló, por eso se marchó de Plasencia sin decirnos nada. Valiente hipócrita. ¿Escupió Tesla? Puede que incluso fuese él quien lo mató. ¿Quién sabe? Y el muy desgraciado tuvo la sangre fría de volver al sótano al día siguiente, aún después de que el viejo le diese la oportunidad de escapar sin delatarlo. Me volví hacia Tesla y lo miré fijamente. Después de que el viejo le diese la oportunidad de escapar sin delatarlo. Sentí una ola de frío en el interior de mi pecho. ¿Cómo? ¿Lo? ¿Sabías? Pregunté. Lentamente. Separando mucho las palabras. Tesla me devolvió la mirada, sin responder. ¿Yo di un paso atrás? Eso me lo dijo a mí Narvaez en su despacho, el mismo día que murió. Nadie más sabía que él pensaba dejar que el traidor escapase del cuerpo sin delatarlo. Pero tú lo sabías. ¿Cómo lo sabías, Tesla? Él dejó escapar una sonrisa temblorosa. ¿Qué? Oh. El viejo me lo comentó, claro. También habló conmigo. Yo negué con la cabeza. Estás mintiendo. Las ideas empezaron a brillar en mi cerebro, como naipes de una baraja que van descubriéndose uno a uno. Cada idea me llevaba a otra, y esta a otra diferente, siguiendo un hilo lógico, tan firme que no me explicaba cómo nadie lo había visto hasta entonces. Mientes. Como cuando dijiste que habías pasado aquella tarde en la galería de tiro, y que burbuja no estaba contigo. Eso no es verdad, Tesla. Tú no podías haber estado allí sin burbuja. El día que ingresé en el cuerpo, Enigma me dijo que la única llave de la galería de tiro la guardaba burbuja, por seguridad. Si tú estuviste ahí aquel día, él tenía que haberte acompañado, de lo contrario no habrías podido entrar. Di otro paso atrás, sin dejar de mirarle. La sonrisa de Tesla se amplió hasta perder todo asomo de expresión. ¿Qué tontería? ¿Por qué iba yo a decir que no estuvo conmigo si no es verdad? ¿Por qué tú le enviaste el mensaje a Mark? Aquel mensaje que recibió en Plasencia y que hizo que nos dejara a Dani y a mí. No fue burbuja, fuiste tú. Has debido de recibir un buen golpe en la cabeza, chico, dijo él. ¿Ya no sonreía? Mark nos enseñó aquel mensaje. Claramente provenía del móvil de burbuja. No. No provenía de su teléfono, sino de su tarjeta SIM. Tú tienes una copia de todas nuestras tarjetas telefónicas, me lo dijiste antes de la misión en Lisboa. Usaste la de burbuja para mandar un mensaje a Mark. Luego me dijiste que burbuja no había estado contigo y borraste las grabaciones de las cámaras de seguridad para que nadie pudiera comprobar que mentías. Hiciste todo esto para que las sospechas recayeran en uno de los dos, no te importaba en cuál. Solo que nadie pensara en ti. ¿Sospechas de qué? Dios mío, Tirso, estás paranoico. Tú eras el buscador con el que Narvaez se entrevistó aquella tarde. Eras tú a quien iba a expulsar del cuerpo, por eso sabías que el viejo daría al traidor la oportunidad de escapar. Miré a Tesla a los ojos, y en ellos no encontré nada más que miedo. ¿Cómo nadie pudo darse cuenta antes? Desde los monitores de tu despacho puedes controlar cualquier conversación que tenga lugar en el sótano, salvo el despacho de Narvaez, que no está vigilado. Gracias a eso podías pasarle a Gelderog de toda la información que necesitaba. Tú saboteaste la misión en Lisboa. Tú eras el único, además de Mark, que sabía manejar Hércules. De ese modo averiguaste que Mark lo había utilizado para encontrar a Olympia Goldman, y luego se lo dijiste a Gelderog de, que la mató. Tú eres el traidor. Tesla permaneció en silencio. Dio un paso hacia mí. Yo me eché hacia atrás. No piensas lo que estás diciendo. Si yo soy el traidor, ¿por qué Gelderog de te dijo que era Mark? No lo sé. Quizás solo pretendía engañarme, por si salía de aquí con vida. De ese modo te mantendría lejos de nuestras sospechas y podrías seguir espiando para él. Pero yo fui un estúpido. Un maldito estúpido. Tendría que haberme dado cuenta de que Gelderog de estaba mintiendo. En Lisboa, el traidor le informó de que pensábamos ir al apartamento de Acosta, y eso Mark no lo sabía, pero tú sí. Levanté los ojos hacia Tesla. Solo voy a hacerte una pregunta. ¿Mataste tú al viejo? Los labios de Tesla temblaron. Yo me mantenía en un estado de asombrosa calma, acorralándolo con la mirada. Yo no he matado a nadie. ¿Cómo sé que no es otra mentira? No eres más que un sucio cobarde. Un traidor. Cállate. Deja de decir eso. ¿Quién te crees que eres? Solo un maldito novato. Yo soy un novato, pero tú eres un traidor y un asesino. Y si salgo de aquí, te juro que me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. No he matado a nadie. Gritó él, fuera de sí. Sacó de su bolsillo la pistola de Gelderog de y levantó el cañón hacia mí, como si fuese el arma quien lo manejase a él y no al revés. Ellos lo hicieron. Ellos y Gelderog de. Ese belga psicópata. Les dije que el viejo me había descubierto. Yo iba a dejarlo. No quería seguir. Ya tenía todo el dinero que necesitaba. Pero ellos tenían otros planes. No querían dejar que me saliera de su juego tan fácilmente. Maldita sea. Si hubiera podido hacerlo, lo habría impedido. Nadie tenía por qué morir. Nadie. Tú tampoco. Las dos últimas palabras me asustaron. Levanté las manos lentamente. ¿Qué vas a hacer, Tesla? No lo sé. No lo sé. Déjame pensar. Solo cierra la maldita boca y dame un jodido minuto, cerró los ojos y apretó los dientes, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo, para pensar. Baja el arma. ¿Es que no puedes callarte ni una sola vez? Tesla, baja el arma. Di un paso hacia él. Aléjate. Tú no quieres dispararme. Esto ha llegado demasiado lejos. Maldita sea, Tirso. Quédate en tu puto sitio. Te lo advierto. Tess, por favor. En ese momento, Tesla apretó el gatillo. La pistola no produjo ningún disparo. Puede que alguno de los golpes recibidos la hubiese encasquillado, por suerte para mí, ya que aquello me salvó la vida. Al ver que el arma no funcionaba, me arrojé sobre Tesla para intentar arrebatársela. Los dos caímos al suelo, forcejeando. Tesla tenía el arma bien sujeta. Con una mano, agarró una piedra grande del suelo y me golpeó en la cabeza. Yo grité y solté la pistola por un segundo. Tesla me dio una patada en las costillas y volvió a golpearme con la piedra. En ese momento oí un disparo. La pistola había vuelto a funcionar. Eché a correr tan rápido como pude. Volví a oír un disparo y a mis pies saltó una lasca de piedra. Tesla había errado el tiro por muy poco. Me refugié detrás de una enorme roca y me quedé allí, con la espalda pegada a la pared, jadeando. Maldita sea, Tirso. Oí gritar a Tesla. ¿Por qué has tenido que complicarlo todo? Era tan fácil mantener la puta boca cerrada. Me estaba enfrentando con un hombre acorralado y aún mucho más asustado que yo, capaz de cualquier cosa. Era imposible prever cómo iba a reaccionar, pero estaba seguro de que el tiempo de los razonamientos había expirado. Cogí un canto rodeado del suelo y lo arrojé a un lado, lejos de mí. Tesla disparó hacia el lugar donde había caído, y yo aproveché ese momento para salir de detrás de la roca y para petarme en un escondite más seguro. La gruta estaba casi a oscuras y Tesla sólo disponía de su linterna para localizarme. Confiaba en que aquello me diera una cierta ventaja. Sal de donde estés, Tirso. Lo maldije entre dientes. ¿Por qué diablos no se limitaba a escapar y a dejarme en paz? Entonces me di cuenta del motivo. Yo aún tenía en mi mochila la coreografía tolerana, y Tesla necesitaba ese libro para encontrar la salida de las cuevas. Si aspiraba a volver a ver la luz del sol en algún momento, tenía que encontrar la manera de neutralizar al traidor. Hacerlo sería una tarea casi imposible mientras fuese él quien estuviese armado. Tesla. Dije a la oscuridad. No tienes por qué hacerme daño. Si lo que quieres es la coreografía, te la daré. Sólo suelta el arma. No dejaré que salgas vivo de aquí. Sabes demasiadas cosas. Si ellos se enteran de que te he dejado escapar, seré yo el que sufra las consecuencias. Gelderogre está muerto, Tesla. Estás solo. No entiendes nada, ¿verdad, estúpido novato? Gelderogre era un jodido títere. Igual que yo. Ellos lo sacaron de la cárcel para que recuperase la mesa. Ellos me pagan. Y me pagan mucho más dinero del que jamás podría atesorar en toda mi vida. ¿Quiénes son ellos, Tess? Lo ven todo y lo oyen todo. Están en todas partes. Por todo el mundo. Tesla emitió una risa histérica. Ese sonido me pareció escalofriante. ¿Algo se había desconectado dentro de la cabeza del buscador? Secretos del futuro, Tess. Por el amor de Dios, Tess. Te lo repito. Llévate el libro. Llévate la mesa, si quieres. Solo deja que me marche. Se oyó otro disparo. La bala impactó muy cerca de donde yo estaba oculto. Basta de charla, Tirso. Tú te lo has buscado. Todos os lo habéis buscado. ¿Piensas que voy a arriesgarme a que salgas de este agujero y abras tu puta boca? No necesito hacer intercambios contigo. Te volaré la cabeza y luego me llevaré el puñetero libro. ¿Tess la dio un disparo al aire? Después iré a por burbuja y... ¡Bang! Será mi venganza por obligarme a cruzar ese maldito foso. Me llevaré la mesa y seré jodidamente rico. ¿Me oyes? Ellos me pagarán una fortuna por ese trasto. Se acabó para siempre el Cuerpo Nacional de Buscadores. Me espera una doblada jubilación. Rubricó sus palabras con una risa histérica, tan desacompasada como sus desvaríos. Mis esperanzas de intentar razonar con él se esfumaron. Desesperado, abrí mi mochila y palpé a tientas en su interior buscando la navaja que traía conmigo. Era una defensa muy pobre frente a una pistola, pero no tenía otra cosa. Mis dedos se toparon con un objeto en forma de cilindro. Algo que había olvidado por completo que traía conmigo. Empecé a ver una posibilidad para salir de aquel atoreadero. Al fin encontré la navaja. La agarré y la tiré con fuerza lo más lejos de mí que fui capaz. Hizo mucho ruido al impactar contra el suelo y engañó a Tesla. El buscador disparó un par de veces hacia el lugar donde había caído la navaja. Yo salí corriendo de mi refugio y, amparado por la oscuridad, comencé a subir los peldaños del altar de la mesa. Al llegar a la cima, me acurruqué detrás del pedestal que había servido de cerrojo para la llave relicario de San Andrés. Al hacerlo, le di sin querer una patada a un montón de piedras que se despeñaron por los escalones del altar. Cerré los ojos y mascullé un hexabruto, maldiciendo mi torpeza. «Ya sé dónde estás». Exclamó Tesla. El haz de su linterna recorrió el altar, pasando muy cerca de mí. «Estúpido. Solo tengo que subir ahí y cazarte». Escuché cómo se acercaba al altar y comenzaba a ascender por él, sin dejar de dedicarme incomexas amenazas. Tenía que actuar con rapidez y, por si fuera poco, a oscuras. Traté de no dejarme llevar por el pánico. Del interior de mi mochila saqué el paquete de chicles que compré en Toledo. Me metí varios en la boca y empecé a masticarlos con frenesí. Notaba la voz de Tesla cada vez más cerca. Metí la mano en la mochila y extraje de ella la pila de Kerbala. Aún la llevaba conmigo desde que la saqué del taller de los gemelos. Palpé por sus extremos hasta encontrar la parte con los filamentos de cobre y el pequeño agujero. De repente, oí a Tesla resbalar en uno de los escalones. Eso me daba un par de segundos extra. Volví a hurgar en la mochila y al fin, encontré el último elemento que necesitaba. Saqué el bote de zumo de uvas que mi madre me había dejado en la entrada del castillo. Con las manos temblorosas, despegué la pajita de plástico de su superficie. Se me resbaló entre los dedos y cayó. No, 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 no. Por favor, no. Murmuré desesperado. Podía escuchar a Tesla a sólo unos pasos de mí. Voy a tu encuentro, Tirso. Será mejor que no te muevas de donde estás. Frenético, empecé a palpar el suelo. Sólo tocaba tierra y piedras. De pronto mis dedos rozaron la pajita de plástico. Sentí tanto alivio que estuve a punto de llorar de alegría. Agarré la pajita y abrí su envoltorio con los dientes, luego la clavé en el bote de zumo. Un hilo de olor a uvas llegó hasta mi nariz. Tesla alcanzó la cima del altar y empezó a rodearlo, buscándome. Tenía los ojos llorosos y los latidos me golpeaban en la cabeza como si quisieran hacerme estallar el cráneo. Traté de introducir la pajita del bote de zumo en el agujero de la pila. No pude hacerlo al primer intento. Al segundo, el pedazo de plástico se introdujo sin dificultad en el cilindro. Estrujé el bote de zumo haciendo que todo el líquido se vertiese dentro de la pila. La luz de la linterna de Tesla me iluminó de lleno. Aquí estás. Me saqué el chicle de la boca y lo pegué en el cilindro para taponar el agujero. Al mismo tiempo que Tesla me apuntaba a la cabeza con la pistola, yo me levanté de un salto y le incrusté los filamentos de cobre de la pila de Kerbala en el cuello, justo encima de la nuez. Tesla chilló de dolor y su cuerpo empezó a convulsionar. La descarga que recibió debió de ser mucho más fuerte que la que yo experimenté en el taller de los gemelos, dado que el contenido del bote de zumo me había permitido llenar la pila hasta el borde. Vio cómo sus ojos se abrían hasta parecer dos grotescas canicas blancas. Los dientes se le encajaron produciendo un chasquido de hueso roto. Al hacerlo, Tesla se mordió la lengua y vi caer entre sus dientes un diminuto fragmento carnoso. Dos gruesos hilos de baba sanguinolenta se derramaron por la comisura de los labios. Me asusté. Yo no quería causarle un daño irreversible, solo dejarlo fuera de combate. Aparté la pila de su cuello antes de que fuese tarde. Tesla, aturdido y tembloroso, dio un par de pasos atrás. Por desgracia para él, fueron demasiados. Su pie derecho flotó durante un segundo en el vacío, más allá del borde del último peldaño del altar. Si Tesla no hubiera estado aún temblando por efecto de la descarga, es probable que hubiera sido capaz de mantener el equilibrio. En vez de eso, su cuerpo se inclinó hacia atrás y, agitando los brazos en un movimiento de molinillo, cayó de espaldas por la escalera del altar antes de que yo pudiera sujetarlo. No vi cómo rebotaba entre los peldaños, pero sí cómo la linterna que llevaba en la mano hacía girar su luz igual que un foco que ha perdido el control. Escuché cómo su superficie de plástico se hacía añicos y luego un desagradable sonido de rama seca cuando el cuello de Tesla se partió. Después, ya no escuché nada más. Empleé un buen rato en recuperar el ritmo de mi respiración. Luego, con mucho cuidado, quité el chicle de la pila de Kerbala y volqué el cilindro hasta que todo el zumo de uva se vació de su interior. A continuación, bajé los peldaños del altar, casi reptando como una lagartija. Al fin mis pies tocaron suelo firme. Vi la linterna de Tesla tirada junto a la escalera. La carcasa estaba rota, pero el foco seguía intacto y aún daba luz. La recogí. Con ella iluminé el cuerpo de Tesla, que parecía un fardo desmadejado. Su cabeza estaba torcida de forma antinatural y sus ojos, muy abiertos y secos, estaban clavados en la oscuridad, en una eterna expresión de sorpresa. Tenía el mentón cubierto por una espesa mezcla de sangre y saliva. No dediqué a Tesla más tiempo del necesario para comprobar que estaba muerto. No sentí nada. Ni siquiera desprecio. Fue como contemplar los restos de aquel perro salvaje que me atacó en el palacio de Miraflores. Me aparté de él y reambulé por la garuta hasta que localicé los restos de Mark. Los contemplé en silencio y mis ojos se humedecieron. No lloré por él, lo admito. De aquellas lágrimas, Mark no era la causa. Fueron sólo la vía de escape de toda la tensión, todo el miedo y toda la angustia insoportable que los últimos acontecimientos habían provocado en mí. Después de haber visto morir a tres personas ante mis ojos, de haber provocado la muerte de una de ellas y de haber estado mi propia vida en peligro tantas veces en tan poco tiempo, sin saber aún si mis otros dos compañeros estarían bien, o incluso si yo mismo llegaría a salir de aquellas cuevas alguna vez. Aquel llanto fue la manera que tuvo mi alma de limpiar de traumas mi memoria y de darme fuerzas para continuar. No lloraba por Mark, pero quise dedicarle mis lágrimas. Era el mínimo homenaje que merecía un buscador caído. Regresé a la sala de ceremonias. Rezaba para que Danny y Burbuja se encontraran a salvo, sobre todo este último. No pude evitar un estremecimiento cuando pasé junto al agorero cofre que de forma tan certera había señalado el destino de Mark, Morris. Tú mueres. Ni siquiera me atreví a mirarlo. Llegué por fin al lugar donde había dejado a los dos buscadores que aún quedaban con vida. Cuando Danny me vio aparecer, casi se arrojó sobre mí. La angustia se veía reflejada en su rostro. Tirso. Al fin. ¿Qué ha ocurrido? Hemos sentido una especie de terremoto. Un inmenso alivio me inundó al comprobar que ella estaba bien, pero fue una sensación breve. ¿Cómo está Burbuja? Nada bien, según pude observar. Tenía la pierna empapada en sangre, cubierta de vendajes improvisados hechos con jirones de prendas de vestir. Su cara tenía un color grisáceo, como si estuviera hecha de plomo. Apenas visible gracias a la luz de las linternas, no tenía mejor pinta que un cadáver. De hecho, por tal lo hubiese tomado de no ser por su frente anegada en sudor y su respiración agitada. Al verme, aún fue capaz de esbozar una sonrisa apagada. ¿Cómo ha ido el paseo, novato? Por cómo ha temblado el suelo, da la sensación de que habéis tocado algo que no debíais. Me acerqué a él y me di cuenta de que tenía mucha fiebre. Eso era malo. Muy malo. ¿Dónde está Mark? Me preguntó Danny. El estado de burbuja no permitía entretenerse en relatos. En vez de contestar a Danny, saqué de mi mochila la coreografía tolerana. Aquí hay un mapa de las cuevas. Nos indicará cómo encontrar rápidamente una salida. ¿Le pasé el libro? ¿Puedes interpretarlo? Ella echó un vistazo a las páginas. No estoy segura. Necesitaría una brújula o algo parecido. Tengo una en la mochila. La compré en Toledo. Dadme eso, ordenó burbuja. Si hay que leer un mapa, mejor que lo haga alguien que sepa. Nos arrebató el libro y yo le entregué la brújula. Estudió el libro durante unos minutos. De vez en cuando se frotaba los ojos, como si le costara concentrarse. ¿Sabes dónde estamos? Pregunté. Creo que sí. Es un mapa bastante bueno. Si no estoy equivocado, hay una galería cerca que lleva al exterior. ¿Podéis ayudarme a caminar? Entre los dos lo levantamos del suelo. Burbuja era grande, pero pesaba menos de lo que yo había imaginado. Démonos prisa, nos dijo. No quiero preocupar a nadie, pero reconozco que no me encuentro en mi mejor momento. Tú intenta mantenerte consciente, ¿de acuerdo? Le sugerí. Vamos a salir de aquí. Te lo aseguro. Con gran trabajo, burbuja comenzó a caminar. Tirso, ¿dónde está Mark? ¿Por qué no está contigo? Volvió a preguntar Daddy. Ni siquiera sabía cómo empezar a responder a aquella cuestión. En lo único que podía pensar era en el ardor febril que despedía el cuerpo de burbuja, y en si seríamos lo suficientemente rápidos para llevarlo a un hospital antes de que fuera tarde. Miré a Daddy. No fui capaz de decir nada, solo de negar con la cabeza. En ese momento, burbuja emitió un quejido de dolor al apoyarse sin querer en su pierna acribillada. Daddy volvió a centrar su preocupación en su hermano. Con gran trabajo de los dos, lo ayudamos a avanzar poco a poco, paso a paso. Yo sabía que tendría que contarles todo lo ocurrido, pero no en ese momento. No hasta que hubiéramos hecho todo lo posible por impedir que otro buscador se quedara para siempre enterrado en aquel pozo de sombras. Con su cuerpo haciendo compañía a las cabezas momificadas en miel, a los traidores y a los criminales, a los mártires y a las reliquias. Mis compañeros sabrían toda la verdad a su debido tiempo. Cuando sobre nosotros no hubiese un firmamento de piedra. En algún lugar donde la luz del sol pudiera convertir mis palabras en un relato insólito del pasado. No entonces, cuando todavía era imposible asegurar quienes de nosotros seguirían con vida para poder escucharlo. Con aquella firme decisión en mi ánimo, emprendí junto con mis colegas buscadores el camino hacia un lugar seguro. Faro. El Museo Arqueológico Nacional de Madrid celebró su reapertura en una ceremonia que copó las portadas de todos los medios de comunicación. No sólo por el hecho de que el fin de una obra pública ya supone de por sí una noticia reseñable, ni siquiera por la expectación que había provocado tan esperada reforma. Lo que más llamó la atención de aquel acontecimiento fue la presentación ante el público de la nueva y mejorada colección de arte visigodo del Reino de Toledo. Colección que todo el mundo académico coincidía en calificar como única en su género. Al acto de inauguración del museo acudieron medios de comunicación de todo el mundo, una ristra de jefazos con imponentes coches oficiales e incluso algún que otro experto en el campo de la arqueología. No se reparó en gastos. Todos sin excepción querían ver la nueva pieza estrella del museo. El objeto que situaba al Arqueológico Nacional como uno de los depósitos de patrimonio más importantes del globo, una parada obligatoria en la ya de por sí dilatada oferta cultural madrileña. Un objeto legendario, decían las reseñas. Una pieza de incalculable valor histórico. Un tesoro que se creyó perdido durante siglos. La mesa de Salomón. Toda una sala se habilitó para exhibir aquella extraordinaria reliquia. Colocada en un falso altar hecho de madera conglomerada, iluminada por elegantes luces cenitales que dotaban a la pieza de un halo de misterio y magnificencia. La sala, por cierto, se bautizó con el nombre de Sala Narváez. Un más que justo tributo, aunque la inmensa mayoría de los que visitaban aquella sala ignoraban a quien estaba dedicado. La mesa había sido restaurada con minuciosidad, y su pulida superficie arrancaba destellos de las luces artificiales que parecían más bien enigmáticos ecos del pasado. Sin embargo, una prudencial elevación sobre la vista del visitante disimulaba su reducido tamaño, reducido, al menos, para un objeto que, se supone, encierra en su interior el secreto del motor de la creación. Y también es preciso señalar que una hábil colocación mantenía en discreto segundo plano la parte penosamente abollada de la pieza. Yo llegué al acto cuando ya había empezado. El motivo de mi retraso fue hacer una llamada telefónica que había estado demorando desde que salí milagrosamente con vida de las cuevas de Hércules. Secretos del futuro. Esas tres palabras me obsesionaban. Eran el nombre de un enemigo. Un enemigo que había sacado a Gelderogh de su madriguera y corrompido la mente de Tesla hasta destrozarla por completo. Estaba aún en mi casa, vestido de punta en blanco para asistir a la reinauguración del arqueológico. En una mano tenía mi teléfono móvil y en la otra una tarjeta de visita donde aparecía escrito el número de Silvia. Por la otra cara de la tarjeta había un logotipo con forma de estrella achatada. Debajo de él, un nombre. Voynich Incorporate. Y al final, en caracteres más pequeños, una divisa. Secrets from Future. Secretos del futuro. Marqué el teléfono de Silvia y, al cabo de muchas señales, escuché su voz. Nos saludamos. Ella estaba contenta de que la hubiese llamado. Tirso. ¿Cuánto tiempo? No sabes lo que me alegra saber de ti. ¿Qué hay de nuevo? No supe qué responder a esa pregunta. Ni siquiera tenía claro por qué había hecho esa llamada. Hola, Silvia. ¿Te llamo en buen momento? Para ti siempre es un buen momento, aunque, si te soy sincera, ahora me pillas un poco ocupada. Estoy haciendo las maletas. ¿Te vas de viaje? Más o menos. Me mudo temporalmente por motivos laborales. Voy a California para ocupar un puesto en la sede de la empresa para la que trabajo. ¿La malvada multinacional, recuerdas? Sí. Lo recordaba demasiado bien. Voynich. Secretos del futuro. Ocurría que ahora la expresión malvada multinacional, ya no me parecía tan simpática. Bien. Eso es. Muy bueno. Me alegro por ti. Lamento que no podamos vernos antes. Me habría gustado mucho. A mí también. Hice una pausa que provocó un silencio incómodo. ¿Hay algo que pueda hacer por ti antes de irme, Tirso? Seguramente no. De pronto aquella llamada me pareció una idea ridícula. No sé bien qué era exactamente lo que había pretendido con ella. Preguntarle a Silvia si su empresa estaba detrás de un complot para recuperar una ridícula bíblica. Si era posible que entre los planes de Voynich figurase socavar un cuerpo secreto de recuperadores de patrimonio robado. Todo era tan absurdo que estuve a punto de colgar el teléfono sin más. No obstante. ¿Cuál será tu trabajo en California? ¿Algo importante? Sí, eso parece. Estoy muy orgullosa de mí misma, ¿sabes? Al parecer es un proyecto empresarial en el que están involucradas personas que trabajan para Voynich en todo el mundo. Es una suerte que me hayan escogido para formar parte de ello. Me alegro por ti. ¿De qué va ese proyecto exactamente? No quieras saberlo. Es largo, técnico y aburrido. Pero me pagarán un montón de pasta. Es algo llamado Proyecto Lilith. El corazón me dio un vuelco. Casi se me cae el teléfono de la mano. ¿Has dicho Proyecto Lilith? Sí, es un poco teatral, ya lo sé. Pero así son estos americanos. Les encanta ponerles nombres estrafalarios a todo. ¿Sabes, Silvia? De verdad que me gustaría mucho que nos pudiéramos ver y que me hablases con detalle de ese nuevo trabajo tuyo. ¿No podríamos quedar, aunque solo sea para tomar algo rápido? Oh, lo siento mucho, Tirso, pero es que me marcho mañana a primera hora y aún lo tengo todo por hacer. Pero nos mantendremos en contacto, ¿de acuerdo? Te enviaré mis señas. Y ya sabes que siempre tendrás un alojamiento gratis en California. Quizá incluso pueda enseñarte las instalaciones de Voynich. Dicen que son algo digno de ver. Estoy seguro de ello. ¿Secretos del futuro, no es eso? ¿Cómo dices? No me hagas caso. Espero que te vaya muy bien en tu nuevo destino. Mántenme al corriente, ¿vale? Desde luego. Por cierto, ¿cómo te fue en aquella entrevista de trabajo? ¿Te contrataron? Te lo contaré con calma cuando volvamos a vernos. Eso es una promesa. Nos despedimos. Colgué el teléfono. Las manos me temblaban. Eché un vistazo al reloj y vi que se me estaba haciendo tarde. Salí de mi casa y me encaminé hacia el museo lo más rápido que pude. Con mi invitación exclusiva logré acceder al museo y me dirigí a la nueva sala Narváez, en la cual el nuevo director del arqueológico ofrecía un florido discurso a los asistentes. Apenas fui capaz de atender a sus palabras. No hacía más que mirar la mesa, en la parte en que estaba más dañada. Me preguntaba, con morboso interés, qué habría ocurrido si la roca que provocó a que el desperfecto hubiera caído justo encima de mi cabeza. Aún tenía pesadillas en las que la cubierta de la gruta donde la encontré me aplastaba igual que a un insecto. Salvo por aquel detalle, el resto de las secuelas que el hallazgo dejó en mí eran todas físicas. Ninguna visible a excepción de la cicatriz, bastante fea, que atravesaba mi frente de lado a lado, dándome un leve aspecto como de paciente de una lobotomía que alguien dejó sin terminar. Yo había intentado cubrírmela dejándome crecer el flequillo, pero el costurón era visible a pesar de todo. En su discurso, el director del museo daba las gracias a la doctora Alicia Jordán por haber descubierto el acceso a la cueva subterránea en la cual su equipo había hallado la mesa de Salomón, junto con otra serie de valiosísimos tesoros visigodos. Un aplauso prorumpió en la sala. Vi cómo mi madre aparecía junto al director del museo y explicaba el proceso mediante el cual su equipo había encontrado la mesa. Estaba muy guapa, y se la veía radiante. Durante una fracción de segundo, mis ojos se encontraron con los suyos. Tuvo la modestia suficiente de apartar la mirada. Al terminar su breve exposición, los asistentes aplaudieron de nuevo. Finalizados los discursos, un grupo de camareros vestidos de etiqueta se materializaron entre el público con bandejas de canapés. Fueron mejor recibidos que los oradores. Los invitados presentes en el acto se dispersaron para contemplar libremente las novedades del museo. Como es lógico, la mayoría de ellos se concentraron alrededor de la pieza estrella. Me sentí un poco perdido, enfundado en un traje negro, con una fina corbata aprisionándome el cuello. Miré a mi alrededor buscando alguna cara conocida cuando encontré una visión mucho más atractiva que cualquiera de las piezas expuestas. Enigma lucía un vestido color azul que descendía por su cuerpo como un telón tras el cual se ocultaban cosas fascinantes. La tela de aquel vestido vaporeaba a su alrededor como un velo de agua. Al verme, ella sonrió y se acercó a mí. El señor Tirso Alfaro, supongo, me dijo. Casi no te reconozco con este traje. Estás muy guapo. Gracias. Tú también. Dime algo que yo no sepa, cariño. A ver, deja que te vea. Me inspeccionó de arriba abajo y luego se puso a trastear con el nudo de mi corbata. ¡Qué desastre! Es que no sabes lo que es el whip. ¿Cómo dices? Un hombre de mundo, como supongo que ya lo eres tú, conoce al menos tres formas distintas de hacerse el nudo de la corbata. Windsor, italiano y Pratt. Whip. El que tú llevas sería feo hasta para atar un saco de patatas. Deja que te ayude. Me desanudó la corbata y luego volvió a colocarla con una serie de ágiles giros y vueltas, como un experto marinero atando una botavara. Yo me ruboricé, sin saber por qué. Al terminar, ella contempló su obra con aire de aprobación. Eso es. Me guiñó un ojo y me dio un toquecito con el dedo en la punta de mi nariz. Ahora ya puedo permitir que te vean en mi compañía. Enigma enlazó su brazo con el mío y nos acercamos a la mesa. Mi madre estaba junto a ella, rodeada de personas ávidas por conocer detalles de aquel tesoro por boca de su descubridora. No pude evitar que a mis labios aflorase una sonrisa. Es muy atractiva. Posee un cierto carisma. Me dijo Enigma. Y tiene sus mismos ojos. Sí, eso dice la gente. ¿No quieres ir a hablar con ella? Mejor no, se moriría de vergüenza. Sabe que está soltando una sarta de embustes. No fue idea suya. Prácticamente la obligaron a servir de tapadera. Cierto, y lo odia. Se siente culpable por atribuirse un mérito que no le pertenece. La escuchamos durante unos minutos. En aquel momento relataba el emocionante instante en que sus ojos se toparon con la mesa de Salomón por primera vez. Tenía gancho para captar la atención de su público. ¿Estás seguro de que no quieres saludarla al menos? Volvió a preguntar Enigma. Seguro. ¿Yo la miré? Ya estoy con la mujer con la que quiero hablar ahora mismo. ¡Qué mono! Sabes que adoro las galanterías. Un camarero con una bandeja de aperitivos pasó junto a nosotros. También adoro los rollitos de salmón ahumado y, por desgracia, no veo ninguno. Así pues, voy a embarcarme en la épica búsqueda de la mesa del salmón. ¿Dejó escapar una carcajada cristalina? Lo siento, no he podido evitarlo. Llevaba mucho tiempo esperando el momento oportuno para poder decirlo. No creo que haya ningún momento oportuno para un chiste tan malo. ¡Qué poco sentido del humor! Ella se inclinó sobre mi oreja, adoptando un aire de confidencia. Con el dono de un personaje de Jane Austen, me dijo. No mire ahora, señor Alfaro, pero creo que los hermanos Bailey se dirigen hacia nosotros. Ya veo. Seguro que a ellos sí les hace gracia mi ingenioso juego de palabras. Yo no apostaría por ello, pero me abstuve de decírselo. Si Enigma estaba radiante aquella velada, el aspecto de Danny no tenía nada que envidiar. Un elegante vestido negro que se adaptaba a sus formas perfectamente y, combinaba con el color de su pelo y sus ojos, hacía de ella la etapa inevitable de cualquier mirada. A su lado, Burbuja era el acompañante perfecto. Resultaban la versión masculina y femenina de un mismo atractivo. Los genes Bailey eran de gran calidad. Burbuja se había recuperado bien de sus heridas, a pesar de que fueron un serio reto para su entrenado organismo. Lograron extraerle el birote encajado en la rodilla, pero no se pudo evitar la infección. Pasó un tiempo en el hospital librando una silenciosa batalla contra enemigos microscópicos. Aún no sé si fue suerte o fuerza de voluntad, pero el buscador salió airoso de aquella lucha. Tuvo que caminar con muletas durante mucho tiempo y la agilidad de su pierna se vio seriamente dañada. A veces se le apreciaba una leve coger al caminar, que Burbuja trataba de disimular con grandes esfuerzos y sometiéndose a un duro entrenamiento. Nos saludamos. Los cuatro intercambiamos algunas frases mánidas sobre lo espléndido de aquel acto. Por suerte, Enigma no hizo su chiste sobre salmones. Aunque se le veía satisfecho, Burbuja tenía un motivo de queja. La dama, su querida dama, había sido trasladada a una sala más pequeña del museo para hacer sitio a la mesa y la nueva colección de arte visigodo. El buscador aún no había digerido del todo aquella afrenta. Los cuatro contemplamos la mesa en silencio durante unos momentos. Muy pequeña para ser un objeto con poderes divinos, dijo Danny. ¿Creéis que de verdad es esta la mesa de la que hablan las leyendas? No lo sé, respondió Enigma. Tampoco me importa demasiado. Sea lo que sea, nosotros la hemos encontrado. Eso me hace sentir bien. No quiero poderes divinos que me otorguen todas las respuestas del universo. Si las tuviera, ¿qué me quedaría por buscar? Sería muy aburrido. Yo asentí en silencio. No podía estar más de acuerdo con sus palabras. Volvimos a quedarnos callados, mirando la mesa. No sé qué clase de pensamientos estaría sustitando entre mis compañeros. Quizá ellos se acordaban de Tesla, de quien apenas se hablaba en voz alta, como si hubiese caído sobre él una maldición que lo condenaba al olvido. Yo, mientras contemplaba la mesa de Salomón, pensaba en Mark. Todo lo que me había ocurrido en las cuevas de Hércules podría haber alimentado las pesadillas de cualquiera durante décadas y, a pesar de ello, sólo había un recuerdo de aquel suceso que me hacía despertar en mitad de la noche. Sólo uno. Moris. Tú mueres. Mark fue el primero en leer aquella palabra, y, de nosotros dos, fue el único en morir. Nunca sabré si aquello fue fruto del azar o de algo más siniestro. Tampoco quiero saberlo. Ocurre que, muy a menudo, aún tengo una pesadilla recurrente en la que soy yo, y no Mark, quien abre ese cofre, y que es mi cuerpo el que queda aplastado por las rocas en las profundidades de las cuevas de Hércules. ¿Cómo era aquella frase que me dijo Narvaez una vez? Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio. Mejor no revelar el misterio. Sin misterio no puede existir la búsqueda, y sin la búsqueda, todo sería muy aburrido, tal y como Enigma había asegurado. Está bien, buscadores, dijo Burbuja, sacándonos de nuestro ensimismamiento. No olvidemos que esta fiesta no es para nosotros. Tenemos trabajo que hacer. ¿Ahora? Preguntó Daddy. Ahora. Hay algo importante que debo deciros. Vayamos al sótano. Mis compañeros y yo nos escabullimos discretamente de las salas abiertas al público. En aquel momento vi, en un extremo, la imagen repetida de Alfa y Omega. ¿Podéis disculparme un momento? Dije. Debo hablar con alguien. Te esperamos abajo. No tardes, respondió Burbuja. Me apreté el nudo de la corbata con decisión y atravesé la sala en dirección a los gemelos. Estaba algo nervioso. No había vuelto a verlos en persona desde que salía la carrera de su tienda. Los gemelos estaban contemplando las coronas, expuestas en una gran vitrina. Me coloqué detrás de ellos y emití una tusecilla para llamar su atención. Se volvieron hacia mí casi al mismo tiempo, perfectamente sincronizados. Vaya, pero si es Tirso Alfaro. Dijo uno de ellos. Miré a su pecho, corbata negra. Era Alfa. Tal parece, en efecto, añadió su hermano. En palabras de Cicerón, exce confitentem reum. He aquí el reo confesó. Quizá deberíamos vigilar nuestras carteras. Supongo que me lo merecía. Solo quería pediros disculpas personalmente. Os aseguro que no era mi intención robaros, y que solo actué pensando en vuestra propia seguridad, teniendo en cuenta que un criminal estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerse con la pila de Kerbala. Sí, burbuja ya nos lo explicó todo. Dijo Homera. Exitus acta probat, el fin justifica los medios, supongo. Aceptamos tus disculpas. Después de todo, pagaste religiosamente nuestro encargo y nos devolviste la pila. Además de ese interesante estuche de pergamino, completó Alfa. Se refería al objeto que encontré en las cuevas, en aquella gruta donde estaban las cabezas momificadas en vasijas de miel. Les pregunté si habían podido averiguar algo sobre él. Poca cosa, la verdad, respondió Homera. El estuche es de plata dorada, con un relieve hecho embatido. La técnica parece propia del mundo godo. El rollo de pergamino que había en el interior tiene alrededor de metro y medio de longitud y está cubierto de una escritura muy extraña. No hemos podido identificarla. Hemos mandado una muestra a un conocido nuestro del CNRS, Centre National de la Research Scientifique. Organismo francés equivalente al CSIC español, experto paleógrafo. Por desgracia, no suele ser de los que responden de inmediato. Habrá que esperar. ¿Qué remedio, dije yo? Por cierto, ¿qué fue del cilindro con forma de pez? ¿Aún lo guardáis vosotros? Sí, desde que nos lo devolviste. Si lo necesitas de nuevo, te sugiero que esta vez nos lo pidas. No lo necesito de momento. Me basta con saber que está a buen recaudo. Creo que es una pieza mucho más importante de lo que pensamos, pero aún no sé para qué. Esperamos que lo descubras pronto, muchacho, dijo Alfa. La experiencia nos ha demostrado que tus descubrimientos suelen ser bastante espectaculares. Omega levantó la copa de cava que tenía en la mano. Entre tanto, y como dijo el gran Horacio, nunca es vivendum. Ahora, bebamos. Brindaremos por el éxito del cuerpo nacional de buscadores. Y también por ti, querido Tirso. No permitamos que de pequeña pelea nazca un grande rencor, dijo Alfa. Libro del buen amor, de Juan Ruiz, arcipreste de Ita, apostilló su hermano. Recibí el homenaje agradecido y luego los dejé intercambiando citas, proverbios y latinajos, como si fuera un juego al que ya estaban acostumbrados. No por primera vez, pensé que de niños debieron de ser muy originales. Los imaginaba igual de pequeños, con el pelo desgreñado y llevando diminutas corbatas de diferente color. Me dirigí hacia el sótano. Encontré al resto de los buscadores en la sala de reuniones. Burbuja ocupaba su puesto en la cabecera de la mesa y junto a él estaba Urquijo. Me sorprendió encontrarlo allí. Ya estamos todos. Estupendo, dijo el abogado al verme. Yo me senté. En primer lugar, quería daros la enhorabuena en nombre de vuestros superiores. Vuestro reciente hallazgo ha puesto de muy buen humor a gente importante. Sospecho que nadie volverá a cuestionarse la utilidad del cuerpo de buscadores durante mucho tiempo. Y ahora llega a la parte negativa. Añadió burbuja. Noté el tono sarcástico de su voz. Urquijo pareció algo turbado. Bien. Yo no lo expresaría de ese modo, pero... Dijo el abogado. ¿Qué ocurre? Pregunté. Digamos que el haber recuperado un tesoro tan importante ha asegurado vuestra supervivencia, pero al mismo tiempo ha suscitado mucho interés en vosotros. A las personas encargadas de otorgaros un presupuesto les gustaría mantener un control más directo sobre vuestras actividades. Déjate de prolegómenos, abogado. La cosa es mucho más sencilla, cortó burbuja, y luego nos miró. Me van a sustituir. ¿Qué? Dijo Dani. No pueden hacer eso. Fue Narvaez quien te recomendó para el puesto. Correcto, pero la administración no está obligada a seguir sus directrices, indicó el abogado. Sobre todo ahora que el viejo no puede protestar, añadió burbuja. No importa, pequeñita. No voy a oponer resistencia. Todos sabéis que nunca quise esto. Lo que necesitamos es alguien que posea dotes de mando, y yo no soy esa persona. Hicimos un tibio amago de protesta. Creo que nos ofendía más la injerencia externa que el hecho de que burbuja fuese reemplazado. Él estaba en lo cierto. No era un buen director. Era demasiado dubitativo y le costaba mucho tomar decisiones. En definitiva, un excelente soldado, pero un mediocre general. Puede que el cambio en la cabecera de la mesa fuera para mejor, aunque nos habría gustado tener voz y voto sobre aquel asunto. «¿Quién va a sustituirte?» Pregunté. Fue Urquijo quien respondió. «Aún no está decidido, pero ya se manejan varios candidatos. En unos días lo sabréis». Sus palabras fueron recibidas con un denso silencio. «Nada de caras largas», dijo Burbuja. «Debéis alegraros por mí. Es la mejor noticia que podían haberme dado. No puedo hablar por los demás, pero, en mi caso, no me sentía triste sino inquieto. Esperaba que nuestro nuevo director fuese la mitad de eficaz de lo que lo había sido Narváez. Dimos por finalizada la reunión. Urquijo nos animó a regresar al museo y disfrutar del acto. Después de todo, dijo, indirectamente podía considerarse como una celebración en nuestro honor. Dani y Enigma fueron las primeras en salir, acompañadas de Urquijo. Yo iba a ir detrás de ellos cuando Burbuja me llamó. «Espera un momento, Tirso. Quiero hablar contigo en privado». «¿Qué ocurre?» «Nada malo, novato, no empieces a temblar», respondió. Aún me llamaba novato, de vez en cuando, pero ya sin intención peyorativa. ¿O al menos eso creía? Antes de que vuelva a ser un simple agente de campo, hay una última decisión que quiero tomar. Con carácter oficial, ya sabes. ¿De qué se trata?» Burbuja se sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso encima de la mesa. «Voy a darte un nombre». Miré el sobre, excitado. Me daba vergüenza admitirlo, pero el hecho de que Narváez muriese sin llegar a darme un nombre de buscador me había causado una enorme decepción. Últimamente me había resignado a aceptar mi humillante falta de alias, pero el seguir llamándome Tirso en un mundo plagado de enigmas, burbujas, alfas y omegas me hacía sentir desplazado, como si aún me faltara algo para dejar de ser un simple novato. «¿Está aquí dentro?» Burbuja asintió. Me sentí absurdamente temeroso de abrir el sobre. «¿Y si mi nuevo nombre no me gustaba?» Lo cogí y miré a Burbuja. «¿Lo has escogido tú?» «Más o menos». Antes de morir, el viejo ya tenía pensados unos cuantos nombres para darte. Este era uno de ellos. Si te soy sincero, no es el que él estaba inclinado a escoger, pero a mí me parece el más adecuado. Yo seguía dilatando el momento de abrir el sobre. «¿Qué nombre quería darme?» Narváez quería llamarte Trueno. «¿Trueno?» Repetí torciendo el gesto. «¿Por qué?» Burbuja chasqueó con la lengua, impaciente. «¿Quieres abrir el maldito sobre de una vez? Me gustaría volver arriba y disfrutar de la tarde libre». Obedecí. Con un leve temblor en la mano, saqué un papel del interior del sobre. En el Burbuja había escrito a mano una palabra, justo debajo de un logotipo impreso del cuerpo de buscadores. «Faro». Yo fruncí el ceño. «¿No te gusta?» Preguntó Burbuja. «Sí». «¿Dije yo, inseguro?» «No está mal. Se parece bastante a mi apellido». «Cierto. No se me había ocurrido. Aunque yo creo que te sienta muy bien». «Faro». Es la luz que guía a los barcos en la oscuridad. Todo buscador necesita un faro, puede que tú seas el nuestro. Tal y como él lo justificaba, no sonaba mal del todo. De hecho, sonaba muy bien. «Faro». Lo repetí mentalmente. Empezaba a gustarme. «Faro». «Sí, creo que puedo acostumbrarme a ese nombre». Él se levantó de su silla y me dio una palmada en el hombro, satisfecho. «Perfecto. Ahora ya eres todo un buscador. ¿Eso quiere decir que dejarás de llamarme novato?» Él me miró y sonrió, de medio lado. Un rasgo muy familiar. «Ya veremos, Faro. Ya veremos». Se marchó y me dejó a solas. Yo permanecí un buen rato contemplando mi nuevo nombre escrito en aquel papel. Levanté la mirada y me encontré con el gran logotipo del CNB hecho de metal que adornaba la pared de la sala. La columna partida, la llama, la mano y la corona. Seguía sin saber qué significado tenían aquellos símbolos. Del mismo modo que aún ignoraba muchas cosas sobre la extraña aventura que acababa de vivir en el cuerpo de buscadores. Seguía sin saber qué o quién era Lilith, cuál era el siniestro papel jugado por Boinich en aquella historia, por qué Gelderogia había tenido tanto empeño en recuperar la pila de Kevala, o qué era aquel extraño pergamino que encontré en las entrañas de la tierra, rodeado de cabezas muertas embalsamadas en miel. Tantos enigmas aún por resolver. Es bueno saber que aún hay preguntas sin respuesta. Te hace tener objetivos. Te hace estar vivo. Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio. El giro que dio mi vida después de aquel día fue extraordinario. Podría contártelo, si quieres. Es una buena historia. Puede que no sea la mejor que conozco, pero es la única que nunca voy a olvidar. Nota del autor. Gran parte de los hechos narrados en esta historia son ficticios. Otros tienen una base real. Hacer una relación de unos y otros creo que resultaría gratuito. Sea pues el lector, o la lectora, quien decida qué es real y qué producto de mi imaginación. Quizás se sorprenda al averiguarlo. No obstante, sí me gustaría señalar que, por desgracia, el llamado expolio legal, del patrimonio artístico español es muy real. Comienza con la familia Guevara. Una estirpe de moriscos toleranos que, según se decía, era tan antigua que cuando los visigodos llegaron a la península ibérica, los Guevara ya los veían como extranjeros. De ellos poco más se sabe, salvo que en algún momento de su andadura decidieron convertirse al islam y que, hacia el siglo XV, recibieron como pago a su hospitalidad un libro de manos de un juez llamado Al-Kuti Kewia de Toledo, perseguido por la Inquisición, en dirección al norte de África. Si mi padre me hubiera contado esta historia, estoy seguro de que llegado a este punto yo le habría interrumpido, y le habría preguntado qué libro era ese. Él me hubiera mirado, sonreído de forma ladina y me hubiera dado una única respuesta. ¿Quieres saberlo? Podría contártelo, desde luego, pero conozco una historia mejor. Supongo que los vicios suelen heredarse. El de mi padre era el de contar las cosas sólo cuando él lo consideraba adecuado, cuando pensaba que podían dar un mayor efecto a su narración. Los Guevara guardaron aquel valioso libro y el secreto que Al-Kuti les reveló sobre él durante cien años, trasladándolos de padres a hijos. En el siglo XVI, un vastago de aquella familia llamado Diego, escuchó el relato sobre el libro de labios de sus mayores. El propio Diego, siendo ya adulto, escribió en los márgenes de las páginas de aquel codice lo que había escuchado de niño. Hablaban sobre un gran secreto, eran sus propias palabras, tan inmenso que nadie sabía darle forma. Era un tesoro, y, al mismo tiempo, era más que eso. Un legado sin nombre custodiado por emperadores, en el corazón del hogar de nuestros hermanos de fe. Cuando el niño Diego, abrazado por la curiosidad, interrogaba a sus mayores, éstos sólo le respondían con palabras crípticas, quizá porque ellos mismos no eran capaces de ser más específicos. ¿De qué tesoro se trataba? No lo sabían. ¿Dónde se encontraba? Lejos. Al sur, siguiendo un largo camino al que llamaban la cadena del profeta. El profeta era Musa, aquel al que los infieles cristianos, caníbales devoradores de sangre y carne, conocían como Moisés. El camino de Musa se prolongaba a través de un gran río llamado Isaber, o viene Jerehuen y Jerehuen. Lo que había al final, sólo Musa y Alá lo sabían. El secreto de los emperadores. Diego de Guevara creció al abrigo de aquellas leyendas que lo fascinaban. A veces pasaba horas leyendo el libro de Alcuti, escrutando entre sus líneas el mapa de un tesoro sin nombre, tan extraordinario como su propia imaginación quisiera dictarle. A menudo se quedaba embobado mirando hacia el sur, pensando en grandes ríos y en imperios lejanos. Allí, se decía, allí comienza la cadena del profeta, a los pies del mundo. Ignoraba lo que se encontraba al final del camino, o si esa tal cadena era algo tangible o sólo un concepto, pero sentía la irresistible necesidad de emprender aquella búsqueda. Llegó a desearlo más que al propio tesoro en sí. Diego de Guevara tuvo alma de buscador. Quizá fue el primero de nosotros. Tras la rebelión morisca del 1568, la familia Guevara abandonó tierras castellanas y emigró a Almería. La España de Felipe II empezaba a ser un lugar hostil para los de su clase. El joven Diego de Guevara, junto con otros muchos moriscos, acabó por exiliarse en Marrakech, donde el sultán Abdelmalig recibía con los brazos abiertos a sus hermanos de fe perseguidos por la implacable casa de Austria. Diego era un expatriado, pero no un inculto. Se había convertido en un hombre audaz y astuto, capaz de dominar pluma y espada, sediento de ambición y de aventura. A pesar de que los hombres del Magreb solían despreciar a sus hermanos españoles, Diego pronto demostró su valía y supo ganarse el respeto de sus nuevos paisanos a golpes de heroísmo. En 1578 el rey Don Sebastián de Portugal desembarcó en Marruecos al mando de un poderoso ejército. El joven y enfermizo monarca tenía delirios de grandeza, regados cuidadosamente por sus preceptores jesuitas. En ellos se veía como líder de una gran cruzada contra los musulmanes del norte de África. Marruecos era un reino dividido por luchas entre pretendientes al trono, una deliciosa fruta madura para el apetito conquistador del rey de Portugal. Moros y cristianos chocaron en Alcazarquivir, la batalla de los tres reyes, pues en ella se enfrentaron dos sultanes y un monarca. Allá estaba el intrépido Diego de Guevara, dispuesto a tener su alfanje de sangre portuguesa, pues, castellano viejo de nacimiento, si había algo en el mundo que Diego odiara más que a un infiel, eso era un portugués. Ninguno de los tres reyes vivió para ver el final de la batalla. Del joven Don Sebastián jamás se volvió a saber. Se esfumó entre montañas de arena, provocando el fin de su dinastía y el colapso de su reino, que al estar vacante se convirtió en una joya más engarzada en la corona de la casa de Austria. Diego, en cambio, sí sobrevivió, cubierto de honores. Ahmad I, el nuevo sultán de Marruecos, lo nombró Caide Marrakech como premio a su valor en la victoria. El buen sultán Ahmad, crecido sin duda por los laureles de Alcazarquivir, contempló las tierras que se extendían al sur de su reino y decidió convertirlas en el trampolín para su futuro imperio africano. Ahmad sabía que más allá de las montañas del Atlas existían ciudades fabulosas, ricas en oro y sal. Allí estaba Tombuctú, la puerta del Sahara. Un antiguo proverbio decía que el oro viene del sur, y la sal del norte, pero los cuentos maravillosos y la palabra de Dios sólo se encuentran en Tombuctú. Aún más lejos, la ciudad de Gao, capital del imperio Songhai y palacio de los soberanos de la dinastía Asquia, desde donde gobernaron el estado más extenso del África Occidental. La tierra es de Malí, ricas y misteriosas, distribuidas a orillas del río Grande, llamado Isaber por los Songhai, Ejereguen y Jereguen por los Tuare, que en su lengua significa el río de los ríos. El río Níger. La emoción que Diego de Guevara experimentó al saber de aquel río fue inmensa. Los recuerdos de las viejas leyendas escuchadas en tierras castellanas bullieron en su cerebro como la lava que estalla en la cima de un volcán. Al fin, después de tantos años, sabía dónde encontrar la cadena del profeta, el camino de Musa hacia el Gran Tesoro. Diego pidió encabezar el ejército que el sultán Ahmad se disponía a armar para la conquista del Imperio Songhai. 2.500 soldados con arcabuces, 1.500 jinetes ligeros, más de 8.000 camellos e incluso 8 cañones ingleses. Pero Diego de Guevara lo único que llevaba en su equipaje era un libro, un viejo libro que hablaba de un tesoro escondido. El emperador Aski Isaac II convocó a todo su ejército para detener a Diego de Guevara. El emperador sin duda pecó de exagerado. Más de 70.000 bravos malienses aguardaron al invasor marotí en la aldea de Tondibí, cerca de Gao. Sería la emboscada más aparatosa de la historia. Isaac II tuvo la pintoresca idea de lanzar contra los invasores una estampida de bueyes, estrategia que ya le había funcionado en ocasiones anteriores. Cuando Diego llegó a Tondibí y se encontró aquel muro de bestias lanzándose contra su ejército, mantuvo estático su rictus castellano. Jamás existió un solo hombre con sangre ibérica que se asustará ante un bicho con cuernos. Diego hizo sonar los cañones y después ordenó disparar a los arcabuceros. Los bueyes creyeron que el cielo se desplomaba sobre sus cabezas, dieron media vuelta y embistieron contra los soldados del emperador Songhai, el cual, al no tener pólvora, sólo pudo contemplar cómo el grueso de sus tropas era reducido a pulpa por un millar de pezuñas. A partir de aquel momento, la conquista del imperio se convirtió en un paseo militar. Muchos de los arcabuceros eran de origen andalusí, y lucían apellidos tan extraños en esas tierras como Pérez, López o Martínez. Cuando los aterrados malienses los veían aparecer, arcabuz en ristre, señalaban a aquel diabólico instrumento y gritaban, arma, arma. Que era como habían escuchado a ellos mismos denominarlo. Con el tiempo, aquellos descendientes de andaluces acabaron recibiendo el apelativo de armas. Aún se desconoce con ese nombre hoy en día en la región. Así fue como Diego de Guevara conquistó él sólo un imperio, y como aquel hispano de nacimiento se convirtió en señor de la legendaria Tombuctú, la ciudad de los cuentos maravillosos y de la palabra de Dios. El sultán de Marruecos le concedió el título de Pachá. Sus propios enemigos le dieron el nombre de Yuder, por el parecido fonético con cierto vocablo castellano que el conquistador lanzaba, a voz en cuello, antes de cada batalla. Cargad, joder, cargad y disparad. Jamás un exabrupto había dado lugar a un nombre tan temido. La sola mención de Yuder Pachá, causaba terror entre sus adversarios. No mucho antes de estos hechos, Hernán Cortés conquistaba el imperio azteca y Francisco Pizarro sometía a los incas, los hijos del sol. También Yuder Pachá, aventajado alumno de ambos, compartió con ellos las ansias de abarcar mundos entre las manos, así como la misma lengua y el mismo polvo hispano que espesaba la sangre de sus venas. Los separaban la fe y la lealtad, al rey de España unos. Al sultán de Marruecos el otro, y por ello la historia los ha tratado con desigual fortuna. Mientras que la fama de un pizarro o de un cortés es de conocimiento universal, la hazaña de Yuder Pachá no pudo atravesar las fronteras del Sahara, y allá permanece oculta a la memoria. Bien poco le importaba a él la inmortalidad. Diego de Guevara sólo aspiraba a encontrar el tesoro oculto tras la cadena del profeta. Convertido ya en Pachá de los Songai, Diego dedicó sus esfuerzos a culminar su búsqueda. Muchos años después, hacia el 1599, un avejentado Yuder Pachá retornó a Marruecos. En la corte del sultán escribió la memoria de la conquista del imperio Songai, en los márgenes del libro que lo acompañó y hirió en sus aventuras. Utilizó para ello la lengua del mismo imperio que había sometido y gobernado. Sobre aquel tesoro, sus palabras fueron enojosamente vagas, en ocasiones incluso delirantes. Seguí el río Níger, tras la estela del pez dorado, desde Tombuctú hasta la ciudad de los muertos, desde la ciudad de los muertos hasta el oasis imperecedero. Hallé los tesoros que abrían las puertas del secreto, el timón, la cabeza y el sillar de oro. Y por fin tuve la oportunidad de culminar la búsqueda que me había llevado a conquistar un imperio. Con mis propios ojos contemplé el umbral, mas fue voluntad de ala que no hubiera de atravesarlo. Los Din lo custodian. Criaturas aún más terribles que las creadas por el fuego sin humo antes del principio de los tiempos. Los hombres de la ciudad del acantilado jamás cruzan las fronteras del oasis imperecedero, paralizados por el horror de un extraño culto, antiguo y atroz. Tuve miedo y regresé sobre mis pasos, pues sea cual sea el tesoro que se oculta tras la cadena del profeta, no está hecho para el hombre. Conservé mis mapas y mis hallazgos. Ya que ala no me ha concedido la aventura de hijos propios, dispondré que me acompañen en mi última morada, en Tombuctú. Quizá llegue el día en que alguien con más valor o menos juicio que yo quiera atreverse a contemplar el tesoro que le fue concedido al profeta Musa. Allá guardan las señales para quien pueda verlas. Que ala tenga misericordia de él y sea su todopoderosa mano quien lo glie, pues, de no ser así, sólo encontrará la perdición y un destino aún peor que el Yaim, el lago de fuego del infierno. Esto es lo que decía la última anotación hecha por Yudder Pacha en el libro de Alcuti. El conquistador murió en Marrakech en el año 1605. En su testamento dejó orden de ser enterrado en Tombuctú, junto con sus posesiones más queridas. Si su última voluntad se cumplió o no, eso es algo que nadie sabe. Desaparecido Yudder Pacha, los armas, se disgregaron por la tierra de Malí, formando comunidades muy aferradas a sus orígenes hispanos. Adoptaron la lengua y costumbres de aquel país, pero mimaron sus tradiciones para no olvidar nunca de dónde procedían y quién los trajo allí. Quizá entre sus recuerdos se encuentran los secretos que Yudder Pacha se llevó a la tumba. El relato de un viejo libro y un tesoro oculto al final de un río, siguiendo la estela del pez dorado. Un relato sobre el cual, esta vez, conozco bien el final. Yo estaba allí. Y, de algún modo, mi padre también. ¿Quieres escucharlo? Te aseguro que es una buena historia. Fin.